Sinopsis. La alfombra roja extendida a lo largo del andén es sobradamente larga, pero demasiado estrecha para que Hitler y Franco discurran por ella emparejados. Es 1940. Ante la sospecha de una pronta rendición de los aliados, Franco se siente tentado de entrar en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje Berlín-Roma, pero el Führer lo ignora. Meses más tarde, cuando la contienda bascula en una dirección muy diferente, Hitler empieza a calibrar los beneficios de una alianza con España, pero Franco se resiste a implicarse en el conflicto y exige a cambio buena parte de las colonias francesas en África, que Hitler no puede entregarle sin enemistarse con Petain. En este libro conocerá el lector los secretos del franquismo en aquel año decisivo, la compleja elección del lugar y el monumento del Valle de los Caídos, las maniobras del espionaje aliado, los sobornos del millonario Juan March, los agasajos de los jerarcas españoles a Berlín y las implicaciones poco conocidas del encuentro de Endaya. Con su habitual maestría, y más próximo que nunca a la historia novelada, Juan Slava Galán nos hace testigos de episodios que marcaron la historia de España. Juan Slava Galán. La tentación del caudillo. Primera parte, año 1939. Capítulo 1. El hombre que se parece a Errol Flynn. El despacho del general Juan Bigón, es de una austeridad franciscana, una mesa, una percha, dos sillas y un catre de campaña en el que el general descabeza sus siestas. En la pared, una imagen de Cristo crucificado a la que le faltan las piernas, rescatada de los escombros de Alfambra en la reciente Guerra Civil. El teniente de la Legión Francisco Belsar López permanece de pie en el centro de la estancia a los tres reglamentarios pasos del escritorio. Bigón, arrellanado en su sillón frailero, contempla complacido su adquisición, un tipo alto, fornido, bien parecido, bigotito fino a la moda, mirada intensa, pelo castaño peinado hacia atrás y pegado al cráneo confijador. Es verdad que te llaman Flynn, por Errol Flynn, el cómico. Le pregunta con cierta sorna. Nunca en mi presencia, mi general, responde Belsar cortante. Dispensa si te he molestado, se excusa medio en broma el general al tiempo que eleva una mano en son de paz. Un general nunca molesta, mi general. En efecto, Belsar se parecería al actor si no fuera por la nariz excesiva y el bronceado de trinchera que tanto envidian los camuflados que pasaron la guerra en las oficinas de retaguardia o en las playas de Biarritz y ahora alardean de camisas azules y correajes. Belsar es la clase de hombre que gusta a las mujeres, piensa Bigón. Un punto fachendoso e insolente. El general, delgado, calvo, aladar escanosos y bigotito recortado, tiene pinta de maestro de escuela, pero vuelve a calarse las gafas de concha que le dan aire de oficinista y examina nuevamente la ficha del interfecto. Tu padrino, Yahweh, dice que eres listo, que tienes lecturas y que sabes comer con cubiertos y servilleta. Eso está bien. Belsar reprime una sonrisa. Yahweh es un cachondo piensa. Bigón regresa a la ficha. Por lo que veo, se te dan bien los idiomas, francés, alemán, inglés, árabe y hasta chelja, el dialecto del riff. Belsar se encoge de hombros. Uno va de un lado a otro y se le pegan los chamullos de la gente, mi general. No te preguntaré cómo es que un tipo tan preparado como tú se alistó en la legión, aunque imagino que tus motivos tendrías, pero, dime, ¿dónde aprendiste idiomas? Fui camarero en la Suiza francófona y luego trabajé en Berlín. Sirviendo salchichas, adivina Bigón. No, mi general, de engrasador en los Barliner Berkers Betriebe, BVG, la compañía de tranvías. Hombre, a la sombra del Führer. Antes del Führer, mi general. Y con todo el paro que había en Alemania le dieron trabajo a un español. Es que la esposa del superintendente de los tranvías me había tomado cariño. Cariño, eh. Bigón lo tasa desde sus gafas miopes. El cariño de una mujer casada, añade con socarronería asturiana. Cariño filial, por supuesto, mi general, aclara el teniente. Uno respeta a las mujeres ajenas. Pero te alistaste al tercio en el banderín de enganche de Londres, comenta el general señalando la ficha. No quedamos en que estabas en la capital de Alemania. Me cansé de Berlín, mi general, y cuando subió Hitler al poder, mi jefe, que era judío, perdió el empleo. Y tú perdiste el tuyo, supongo, aventuró el general. Algo así, mi general. ¿Y en Londres qué hacías? Un poco de todo, mi general. Lo que me iba saliendo en los muelles y eso. Y allí te alistaste en el tercio de extranjeros. Sí, mi general. Después de tanto tiempo fuera de España, sentí potente la llamada de la patria. Bigón asiente sin perder la sonrisa. Lo divierte el cinismo y el descaro del teniente. Un patriota, ya veo, comenta con sorna. Es la verdad, mi general. Vi un anuncio que prometía comida sana y abundante y no me pude resistir. Me atrajo la vida castrense. Piensa Belsar que no hay necesidad de revelar que una banda de mafiosos lo buscaba achacándole la pérdida de un alijo de tabaco turco en los almacenes del muelle. El tabaco apareció, algo mermado, eso sí, pero de la cocaína que lo acompañaba, ni rastro. Amplía Bigón su sonrisa y mira de nuevo la cartulina. Has hecho la guerra en la tercera bandera de la Legión, lee, Andalucía, Extremadura, Badajoz, ciudad universitaria, nueve meses de reposo en Toledo y frente de Cataluña. No te has perdido nada, eh. No, mi general, tan solo los meses de hospital. Un metrallazo sin mayor importancia. Vale, teniente. Vayamos ahora a lo que nos interesa. En estos momentos causas baja en el tercio y se te habilita en oficinas militares, un glorioso cuerpo, también descansado y cómodo, donde te ascendemos a oficial primero, lo que equivale al grado de capitán. Belsar frunce el ceño y adopta un aire de desamparo no del todo fingido. Bigón sonríe y piensa, lo he desarbolado a la primera andanada. Vas a prestar otros servicios a la patria, servicios de paz, prosigue. Mi asistente te va a acompañar a intendencia para que te den ropas civiles y a intervención para que el tesorero te libre cierta cantidad. Puedo preguntar qué clase de servicio se espera de mí en una oficina, mi general. Pregunta Belsar sin disimular su decepción. Puedes. Bigón lo mira con expresión casi divertida. Dentro de dos días tenemos el desfile de la victoria, al que asistirán personalidades de la embajada alemana y generales de la Legión Cóndor. Como hablas alemán, harás de intérprete a mi lado y en lo sucesivo te incorporarás como traductor e intérprete a otras labores del ejército. Te vas a integrar en el servicio de traductores de las oficinas del alto estado mayor. Allí te darán trabajo. Hay artículos y folletos alemanes que traducir para ilustración de nuestras fuerzas. Entendido, mi general. Pues al toro, que es una mona, concluye Bigón la charla volviendo a sus papeles. Francisco Belsar adopta la posición de firmes, entrechoca los tacones, eleva el mentón, se lleva la mano al chapiri y da media vuelta. Su estilo legionario es tan excesivo que claramente entraña cierta zumba. Bigón asiste a la exhibición y se sonríe con su risa de conejo. La ficha dictada por el propio Yahweh también advierte de que en ocasiones Francisco Belsar es descarado y faltón. El asistente del general ha espiado la conversación desde su garito en la antesala, el oído pegado a la puerta. Cuando acompaña a Belsar hasta la calle, le dice. —¡Qué suerte tienes! Se nota que el general te aprecia. Bigón es una bellísima persona. Belsar lo mira. Un gafitas paliducho que se ha librado de los tiros y que todavía huele a leche materna le envidia el nulo aprecio del general hacia él. El legionario acoge el comentario con una media sonrisa entre el desprecio y la conmiseración. —Sí, todos los generales son unas bellísimas personas. Capítulo 2. El Santo Padre bendice al caudillo. Ciudad del Vaticano, 1 de abril de 1939. Conoce su santidad la noticia. Pregunta el secretario de Estado, Monseñor Luigi Maglione, después de arrodillarse y besar la mano de Pío XII. Maglione lleva en la mano el teletipo del último parte de guerra del general Franco, el que anuncia que la guerra ha terminado. —¿La conocemos, Monseñor? —responde el Papa con su habitual tono apacible. La hemos oído en la emisión matinal de la BBC. En estos momentos estábamos orando para agradecer a Dios que finalmente haya restablecido la paz en España. Pío XII, hierático e imperturbable, vertical y longilíneo, los escrutadores ojos agrandados por los vidrios correctores de su hipermetropía, sugeriría cierto parentesco con Nasferatu si no fuera porque es el vicario de Dios en la tierra. Con su característico gesto de elevar blandamente ambas manos, el pontífice concede permiso a su ministro de exteriores para que se alce de su posición genuflexa. Maglione asiente y al recuperar la postura erecta se aparta los protocolarios seis pasos del pontífice. —Antes de retirarme, para que podáis proseguir con vuestras oraciones, me pregunto, Beatísimo Padre, ¿en qué términos hemos de felicitar a Alfonso XIII por su restauración en el trono de España? Pío XII deposita sobre el cardenal una mirada hipermétrope y ligeramente estrábica, pero aguda como un estilete florentino. Monseñor, no es a Alfonso XIII al que hemos de bendecir, corrige, sino al general Franco, el devoto protector de la Iglesia. Maglione abate los pesados párpados en señal de acatamiento y se abstiene de manifestar sorpresa alguna. Tan solo pregunta. ¿En qué términos hemos de felicitar al general Franco, Beatísimo Padre? Cálidamente, indica el Papa entornando su penetrante mirada. Con una reverencia, se retira Maglione sin dar la espalda al pontífice. Por la puerta entreabierta del dormitorio pontificio que da a los jardines del Vaticano, ve el caballo mecánico en el que Pío XII ejercita cada mañana su enjuto cuerpo, mientras su compacta ama de llaves y consejera, Sor Pascalina Lenert, baja a los jardines vaticanos para recolectar, en el invernadero de la palatsina de Yaseca, las rosas que adornan las dependencias papales. Esa mañana, después de oficiada una misa en su privado, el Santo Padre torna a leer la misiva del Cardenal Isidro Gomá, en la que el primado de la Iglesia Española le asegura que Franco, será un gran colaborador de la obra de la Iglesia desde el alto sitio que ocupa. Pío XII recibe en su despacho al nuncio apostólico que representa a la Santa Sede en España, Monseñor Gaetano Cicognani. Monseñor, tenéis ya las cifras de los mártires. Dice el Papa. Las tengo, Santo Padre, Cicognani abre una carpeta de cuero y consulta una nota, 4184 sacerdotes, 2365 frailes y 283 monjas, Santo Padre, lo que hace un total de 6832 mártires, entre ellos, 13 obispos. Podríamos añadir unos 3000 seglares pertenecientes a Acción Católica y a otras organizaciones cristianas. El inventario de templos y conventos profanados y de obras de arte destruidas o robadas se está haciendo todavía, pero podemos adelantar que, en la mitad de España que al principio de la Revolución era fiel a la República, se ha perdido cerca de la mitad del patrimonio. Esa barbarie contra la Iglesia no se conocía desde los tiempos de Diocleciano, reflexión a Pío. Y ha ocurrido en la católica España. Una triste consecuencia del liberalismo, Santo Padre. Las ideas liberales han pervertido a los obreros. El Santo Padre no alcanza a oír el comentario, sumido como está en sus pensamientos. Play de Niel, en su carta, calificó la rebelión contra la República de Cruzada. En el ardor de los primeros meses, Santo Padre. Está bien que la Iglesia la siga considerando Cruzada por salvar la religión, la patria y la familia. Tengo entendido que el general Franco piensa refundar el Estado. Reina cierta confusión a ese respecto, Santo Padre. Algunos generales piensan que debería regresar el rey, otros quieren un gobierno falangista. Nominalmente, el general Franco es el duce de la falange, el partido fascista español, muerto su fundador, el hijo del general Primo de Rivera. Estamos informados sobre ese extremo, dice el Santo Padre. Ese Estado que llaman la Nueva España. Los vencedores viven la exaltación histórica de la Reconquista, cuando los reyes cristianos expulsaron a los moros. Y el nuevo héroe que ha expulsado a los enemigos de la fe es el general Franco, deduce el duodécimo Pío. Así es, Santo Padre, corrobora el nuncio. Él, que antes fue un cristiano de fe vacilante, se muestra ahora devoto hijo de la Iglesia, quizá por la influencia benéfica de su esposa, que es una fiel cristiana. Regresad a España y trabajad para que Franco sea ungido como los antiguos príncipes cristianos. El nuncio levanta la mirada, un poco sorprendido. Con las ceremonias antiguas, Santo Padre. Reflexiona Pío antes de responder. Luego dice. Cuando Felipe II luchaba contra protestantes y musulmanes, los españoles se consideraban el nuevo pueblo de Israel, el elegido por Dios para defenderlo. El general Franco ha salvado a España de las garras del ateísmo y quiere fundar una nueva España de signo cristiano. Apoyémoslo con la fuerza de la Iglesia. Aceptemos el simbolismo medieval de la cruzada y epitomicemos nuestra sanción al derecho divino que ciñe, como divina diadema, al nuevo juez del pueblo español. Así se hará, Santo Padre, responde Cicognani. Unjamos al general para que el Espíritu Santo descienda sobre su persona y lo capacite para que instituya el reino de Dios en la nueva España, le aclara el Papa. El Santo Padre ha hecho sonar una campanita de plata. Se abre la puerta y aparece el secretario de visita para acompañar al nuncio a la salida. Se levanta el Santo Padre dando por terminada la locución. El nuncio Cicognani se pone de pie más trabajosamente que el Papa debido a su obesidad. Besa la pálida y huesuda mano surcada de venas azules que le tiende el pontífice. Antes de salir, añade. Hay una cosa más, Santo Padre. El general Franco ha metido en las cárceles, en condiciones poco humanitarias, a más de trescientas mil personas. Cada día se celebran numerosos consejos de guerra en los que la pena habitual es a muerte por fusilamiento. Recojan la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero, recita el Santo Padre citando el Evangelio de Mateo. Dejemos que la justicia de los hombres haga su cometido y oremos porque las almas de los pecadores encuentren la misericordia divina. Capítulo 3. Un hombre y un destino. La luz violeta del amanecer se filtra entre las lamas de la persiana y define las formas del dormitorio del matrimonio franco en el Palacio de las Huertas. Paredes tapizadas de verde pistacho, mobiliario de clase media española, dos camas gemelas cada una con su mesita de noche con flexo, abarcadas por un cabecero de dosel que se adorna con un Cristo crucificado. Sobre el aparador, el rico relicario que contiene la mano incorrupta de Santa Teresa frente a la que la señora ora cada noche, arrodillada en su reclinatorio, antes de acostarse. Sobre una mesa más apartada, un receptor de radio de fabricación soviética, marca Zenit 1936, tomado al enemigo, en el que el caudillo escucha a veces las noticias desde la cama. Tres horas lleva despierto el general Franco, en su habitual nítida postura, de cúbito supino, las manos extendidas a lo largo del cuerpo. Carmen, la señora, ronca suavemente en la otra cama. Rememora Franco su fulgurante carrera. Aquel niño menudo y enfermizo del ferrol al que llamaban Cerillita, el cadete franquito de la Academia de Toledo, la Guerra de Marruecos, los ascensos, su participación en la fundación de la Legión, su ascenso a general con apenas 30 años, Paje del Rey, la Academia de Zaragoza, los actos de clausura de la Revolución de Asturias, su exaltación como generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado en aquel simposio de generales sublevados, en una dehesa de Salamanca. Algo ha llovido desde entonces sobre los campos de la reseca España, especialmente Metralla. En sus 46 años de vida, aquel hombrecito de 1, 63 de estatura, bigotito castrense e incipiente panza ha recorrido un largo camino con voluntad y determinación. También con la baraca, el carisma, la suerte, que le atribuían sus tropas moras cuando se exponía, impávido, a las balas. En estos pensamientos se recrea Franco cuando su esposa emite un ronquido barítono que la despierta. Franco se mantiene inmóvil, al acecho, por ver si ella vuelve a dormirse. Bosteza la señora. Abre los ojos. Mira al techo. Regresa del sueño a la conciencia. Soy la esposa del generalísimo. La primera dama de España. Emite un pequeño suspiro satisfecho. Después de una breve vacilación, la señora extiende un brazo cubierto hasta la muñeca por la manga de un púdico camisón y acciona la perilla que enciende el flexo de su mesita de noche. Buenos días, Paco. Ya despierto. Gira el caudillo la cabeza y mira francamente a su esposa. Buenos días, Carmen. Es que he dormido regular pensando en el día que nos espera. El día de tu triunfo, Paco. Dice la señora con orgullo. El desfile de la victoria. Nuestra entrada triunfal en Madrid. La señora se levanta. Viste un amplio camisón veis casi monjil, bordado en el escote y en los puños. Franco la sigue con la mirada, asiste a sus oraciones. Arrodillada frente al relicario de la mano incorrupta de Santa Teresa, impetra a la santa de Ávila que conceda a su esposo la firmeza y la prudencia que la santa misma usaba en su siglo para regir las fundaciones del Carmelo. Realizada su breve devoción matinal, la señora se persigna y abandona el reclinatorio para encerrarse en el baño. El rumor de los grifos abiertos sobre la bañera ahoga el de las cárgaras del colutorio. Leve chapoteo. La señora se ha introducido en la bañera y realiza sus cotidianas abluciones. La señora es limpia como un jaspe. Si algo no tolera, es un decir, en realidad no tolera muchas cosas, es que las personas de su entorno emitan cualquier clase de olor, sea corporal, sudor, menstruo, sea artificial, agua de colonia. Hay que oler a limpio, dice la señora, o sea, a nada, inodoro. El caudillo se relaja. Mira de nuevo al techo. Busca la leve grieta en forma de bayoneta que descubrió el primer día de estancia en este palacio antañón. Al caudillo le agrada a esa cotidianeidad inmutable de los objetos. Entrecierra los ojos y regresa a sus confortantes memorias, la guerra en Marruecos, sus hazañas al frente de la segunda bandera de la legión, el socorro de Melilla tras el desastre de Anual, al frente de sus legionarios, su nombramiento como gentil hombre del rey, su balazo en el bajo vientre, la sombra protectora de su queridísima madre, que se desplazó de Galicia a Ceuta para acompañarlo en su convalescencia. Este recuerdo le trae otro menos grato, la injusticia sufrida cuando le negaron la cruz laureada de San Fernando a la que estaba propuesto. Y al coronel Varela, con menos méritos que él, pero dotado de gracia gaditana, le habían concedido no una, sino dos. Varelita con dos laureadas y él sin ninguna. Eso es cuece. Carmen, práctica como siempre, le ha dado la solución. Paco, no puede ser que siendo generalísimo no tengas la laureada. He consultado el caso con Ramón. Se refiere a Ramón Serrano Suñer, joven abogado, casado con Cita, la mansita, la hermana menor de la señora, el amigo y con cuñado providencial. Este inteligente jurista se ha convertido en el principal consejero político de Franco, especialmente en el complicado terreno de crear una jurisprudencia que conforme el Estado Nacional, la Nueva España, motivo por el cual es conocido como el cuñadísimo. A Franco no le gusta que los civiles metan las narices en los asuntos de los militares. No obstante, pregunta. ¿Y qué dice Ramón? Dice que la laureada solo la puede otorgar el rey, o quien en su defecto ejerza el poder ejecutivo. Ese eres tú. No eres generalísimo y jefe del Estado. Pues te concedes la laureada y así reparas esa injusticia que nos hicieron. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Sí, objeta franco, pero ¿cómo voy a ponerme la laureada yo mismo? Quedaría feo. Napoleón se coronó el mismo. Ramón ha informado a la señora. Cuando el santo padre iba a coronarlo, le arrebató la corona de las manos y él mismo se la puso. Y tú no vas a ser menos que Napoleón. Tienes que hacerte valer, Paco. El caudillo reflexiona sobre el caso. Ya sabes cómo acabó Napoleón, Carmen, responde al fin. Yo tengo que hilar más fino. Ya veremos. Un par de días después, tras mucho rumiarlo, el caudillo encuentra la solución. Lo que haré será resignar de la jefatura del Estado durante el acto de imposición y de este modo salvamos ese escollo. Es una buena solución, Paco, reconoce la señora. ¿Y en quién vas a resignar? En Varelita. La señora tuerce el gesto. No te fíes de él, que es un andaluz fullero. No me fío de ninguno, Carmen, pero será cosa de dos minutos. Después volveré a ser el jefe del Estado. Por todas partes lo han recibido con fervorosos aplausos, especialmente en Barcelona. No es esa, apoteosis triunfal de la gloria de Franco, como lo describió un periódico, suficiente demostración de que el pueblo español, en el que reside toda soberanía, deseaba que se hiciera cargo de sus destinos. Ramón Serrano lo explica en una sobremesa familiar. Tres formas hay de entender el mundo, la de la tiranía comunista, la de las democracias podridas que sirven a la plutocracia judeomasónica y la de las limpias dictaduras fascistas, Italia y Alemania. El sentido de la historia y la sangre derramada en la redención de España exigen que nos alineemos con ellos. A Carmen le gusta la idea, en Italia, el Duce, en Alemania, el Führer, en España, el caudillo, su Paco. Su Paco, caudillo de España por la gracia de Dios, como le dijo Fray Justo Pérez de Urbel, una de las luminarias de la historia y de la iglesia española. Fray Justo suele acudir a las tertulias de Doña Carmen y las ilumina mucho en cuestiones históricas. Para la cura de almas ya tiene al padre José María Boulart, su confesor y capellán de la Casa Civil del Caudillo. Franco puede admitirlo. Prolongar su mandato como caudillo de los españoles es lo lógico, lo natural, lo que demanda el devenir de la historia, pero cómo hacérselo entender a los generales que esperan que terminada la guerra reinstaure en el trono a Alfonso XIII, que, mientras tanto, aguarda su decisión en un hotel de Roma. Su excelencia goza de carisma, el don de los santos, le asegura el cardenal primado Goma, la voz del Papa en España. Pudimos hundirnos para siempre, excelencia, pero Dios, que ha hallado en vuecencia digno instrumento de sus planes providenciales sobre la patria, nos ha concedido ver esta hora de triunfo. Que el buen Dios, que tan visiblemente lo ha conducido desde el comienzo de la guerra, le inspire y lo guíe para levantar, en los días de paz, la obra de la España cristiana próspera y gloriosa que todos anhelamos. El caudillo cuenta con la bendición del Papa, vicario de Dios en la tierra. Paco, Dios te ha escogido para levantar a España, le dice la señora después de leer la proclama del primado. Fíjate que Alfonso XIII está en Roma, pero ni él con todas sus influencias ni los generales monárquicos pueden hacerle sombra a lo que decide Dios. Franco asiente con un nudo de emoción en la garganta. Carmen raramente se equivoca, por no decir nunca. La iglesia lo ha escogido como paladín del catolicismo y salvador de España. La nueva España. Guarda Franco en una gaveta de su escritorio, con especial afecto, el telegrama que Pío XII le envió al conocer la rendición de las tropas republicanas. Franco ya caudillo. Levantando nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente, con vuestra excelencia, deseada victoria católica a España. Hacemos votos porque este queridísimo país, alcanzada la paz, emprenda con nuevo vigor sus antiguas tradiciones, que tan grande lo hicieron. Con estos sentimientos, efusivamente enviamos a vuestra excelencia y a todo el pueblo español nuestra apostólica bendición. Pío XII. Cosido al precioso documento con un imperdible está el borrador de la respuesta que redactó con ayuda de Carmen y de Ramón. Inmensa emoción me ha producido el telegrama de vuestra santidad con motivo de la victoria total de nuestras armas, que en heroica cruzada han luchado contra enemigos de la religión y de la patria y de la civilización cristiana. El pueblo español, que tanto ha sufrido, eleva también con vuestra santidad su corazón al Señor, que le dispensó su gracia, y le pide protección para su gran obra del porvenir. Una semana después, el Papa alabó al caudillo en una locución de Radio Vaticano. Con inmenso gozo nos dirigimos a vosotros, hijos queridísimos de la católica España, para expresaros nuestra paterna congratulación por el don de la paz y de la victoria, con que Dios sea dignado coronar el heroísmo cristiano de vuestra fe y caridad, probado en tantos y tan generosos sufrimientos. El recuerdo de las palabras del Vicario de Dios en la Tierra le causa intensa emoción. Una lágrima se le desliza por la siena hasta la almohada. Inspira Franco profundamente, con un nudo de emoción en la garganta. El pueblo español y Dios desean fervientemente que permanezca en su puesto rigiendo los destinos de España en la paz como los ha regido en la guerra. Que así sea. La Providencia lo ha escogido para salvar a España, pero cómo hacérselo entender a los generales que esperan el regreso del rey. Ascensos, acierta a pronunciar Franco. La palabra suena rotunda en la oscuridad de la alcoba. Ascensos y recompensas, no es esa la aspiración secular de los militares profesionales. Doutdes, ha dicho su hermano Nicolás, en cuya prudencia fía mucho. Te doy para que me des, el viejo dicho latino. A los generales hay que ascenderlos y enriquecerlos. Así no harán ruido. Franco tiene sus dudas. La señora y Ramón participan del mismo pensamiento. Asciende a tenientes generales, una graduación suprimida por Azaña, a los componentes de la Junta de Defensa Nacional que lo eligieron Generalísimo, Queipo de Llano, Saliquet, Orgaz y Dávila. Los nombramientos aparecerán en el BOE del 17 de mayo, le comenta a la señora. Ella asiente en silencio, los labios ligeramente fruncidos, satisfecha de la marcha del asunto. Piensa, un peldaño más. Dan las ocho. Franco abandona la cama, se cala las pantuflas nítidamente emparejadas bajo la mesita de noche. En pijama de rayas abotonado hasta el cuello, se aproxima a la ventana para constatar que el cambio de la guardia mora se realiza con puntualidad y diligencia. Franco y su familia se han instalado por unos días en el Palacio de las Huertas, cedido por la Marquesa de Arguelles. No vamos a residir en el Palacio Real. Objetó la señora. Ramón me aconseja que no, responde Franco. Y creo que lleva razón. Tenemos que ser prudentes y que no parezca que estamos endiosados. A los monárquicos no les sentó nada bien que Azaña se instalara en el Palacio Real. Tú no eres Azaña, Paco, la señora se pone seria. Tú eres el salvador de España, el caudillo que la ha rescatado del comunismo y de los indios. Los reyes heredan el puesto sin hacer méritos, pero tú te lo has ganado salvando a España. Te mereces de sobra que residamos en el Palacio Real. Lo sé, Carmen, conviene el caudillo. Quizá más adelante, cuando se asienten un poco las cosas, pero por ahora nos están preparando el Palacio de El Pardo. Además, allí abunda la caza y podré salir al monte de vez en cuando para despejarme un poco de tantos agobios. Sigamos el consejo de Ramón. Capítulo 4. El nuncio recibe a Fray Justo. Fray Justo Pérez de Urbel, un frailecillo benedictino de aspecto ratonil, enteco, calvo, nervioso, capellán de la sección femenina de la falange y acreditado medievalista, se apea del Ford que luce en la portezuela el yugo y las flechas de la falange y penetra con paso decidido en la nunciatura apostólica. Fray Justo Pérez de Urbel. El nuncio apostólico gaetano Cicognani, 120 kilos de cardenal revestido de seda moiré, lo ha citado para transmitirle la voluntad del Santo Padre. Entroncar al caudillo franco con los jueces de la Biblia. Exclama entusiasmado el frailecillo. Dios ha inspirado al Santo Padre. Desde ahora mismo me consagro a esa empresa. Un príncipe cristiano, por fin, después de tanto tiempo de zozobra y descreencia. Días después, Serrano Suñer, ministro de la gobernación, visita a Fray Justo. Frayle y ministro se abrazan como camaradas que son, aparte de bajito, y emplean el tuteo falangista. Ramón, la nunciatura me encomienda que te explique la postura de la iglesia en lo referente al acto de exaltación al caudillo que preparamos. Tú dirás, Fray Justo. La iglesia cree que lo adecuado sería una consagración medieval. Consagración medieval. Se sorprende el ministro. Están sentados en el despachito del Zenobio donde Fray Justo trabaja, una estancia desprovista de comodidades en la que tan solo destaca una gran imagen del crucificado sobre la bandera de falange, sujeta con dos alcayatas, que ocupa casi todo el testero. El fámulo del abad, un joven novicio pelado al cero, les ha servido café con leche y una bandeja de sobaos pasiegos que las monjas de San Salvador de Burgos envían al Fray Le para que no olvide su tierra natal. Fray Justo asiente con gravedad abacial, entorna los ojos y valora si será prudente confiarle al ministro que lleva tiempo trabajando en ese sentido. Me he permitido adelantar la labor y he solicitado el diseño de un talismán que simbolice la victoria de Franco y el inicio de la nueva España. Se lo he pedido a Samuel Aza, un experto cabalista muy ducho en simbología. Le oculta a Serrano que el tal Samuel Aza es un judío marroquí al que por indicación del caudillo consultó recientemente durante una santa misión que había predicado en Larache. Los falangistas la tienen tomada con los judíos por influencia de los nazis a los que imitan. No advierten que el peligro judío no existe en España, donde los judíos constituyen una minoría insignificante. Otra cosa serán los plutócratas judíos que entre bambalinas manejan la política en las democracias liberales. O al menos eso es lo que predican nazis y fascistas, a los que la falange imita como aplicada discípula. Serrano, jurista de formación y nada dado a las lucubraciones, no acaba de entender lo del talismán. Sí, Ramón, le explica Fray Justo, un signo que concentre, y al propio tiempo exprese, la energía espiritual de la Nueva España. Acertar con el símbolo es impulsar las almas a seguirlo. Fíjate en el engrandecimiento de Alemania bajo la esvástica, un verdadero milagro. Hace diez años no tenían ejército y eran los pordioseros de Europa, hoy mira dónde están. Muy cierto, admite Serrano, pero nosotros ya tenemos el yugo y las flechas, que simbolizan fuerza y unidad. Para símbolo de la falange está bien, reconoce el benedictino, pero España necesita un símbolo de contenido más religioso que político. Lo he tratado con Aza y me ha propuesto el antiguo Vítor español. El Vítor. En realidad es el crismón de los cristianos bajo el emperador Constantino, que agrupa en un grafismo las letras de la palabra latina Vítor, vencedor. Lo habrás visto más de una vez dibujado con almagre rojo en los muros de nuestras viejas universidades. Desde el siglo XIV, se usó en las inscripciones de los alumnos que obtenían el título de doctor. Ya he entregado su boceto al arquitecto que diseña la tribuna de Franco en el desfile de la victoria. Lo pondrá en el púlpito o arengarium desde el que Franco se dirigirá a las tropas y presidirá el desfile. Lo sabe Franco. Pregunta Serrano. Todo esto lo estoy haciendo por indicación suya. Resulta que él era amigo del padre de Samuel Aza desde sus tiempos en Marruecos. Si es así. Admite Serrano. Franco desea que ese desfile sea un acto memorable, prosigue el fraile, un desfile que quede en la historia, que haga historia, porque va a ser nada menos que el acto fundacional del nacimiento de una nueva España que recupera la tradicional alianza de la espada y la cruz, el trono y el altar, y, al propio tiempo, un acto que exalte al hombre que nos envió la providencia para capitanear nuestra gloriosa cruzada. El Santo Padre ha concedido su cálida aprobación a que el caudillo entre en las iglesias bajo palio, el mismo honor concedido al Santísimo. Hay que exaltar el carisma del Salvador de España. De eso se trata, corrobora Serrano. He pensando que podríamos atenernos al ritual que se siguió cuando Alfonso VI el Bravo, acompañado por el Cid, entró en Toledo recién arrebatada a los moros. Serrano asiente. No tiene mucha idea de la historia medieval española, pero es hombre culto que no pierde ocasión de aprender. ¿Cómo fue? Pregunta. Fray Justo inspira profundamente y adopta su pose más doctoral. Solemne, solemnísimo, repique de campanas, flamear de banderas, nubes de incienso, avenida triunfal entre un arco de espadas, recepción por los obispos, entrada bajo palio a los acordes de un canto mozárabe, consagración en el altar mayor con unción de óleos como a los jueces de la Biblia. Llegado a este punto, titubea y añade, bueno, quizá baste con la consagración de su espada. La unción con el óleo santo, ahora que lo pienso, era propia de los reyes de Francia, y no queremos que parezca que los copiamos. Me parece perfecto, conviene el ministro. ¿Quién se va a acordar de los reyes de Francia? Y todo eso en presencia de las reliquias más sagradas de nuestra historia, añade el fraile. ¿Qué reliquias? El arca santa de la catedral de Oviedo, con la que don Pelayo derrotó a los moros, el pendón de la batalla de las navas de Tolosa, las cadenas de Navarra, la virgen de Atocha, ante la que se ofrecen los reyes, la lámpara votiva del gran capitán, el fanal de la galera de Juan de Austria en la batalla de Lepanto. Serrano asiente. De todo eso me encargo yo. Telefonearé a los delegados de Falange en cada capital. El nuncio ha cursado los permisos correspondientes para que iglesias y monasterios cedan temporalmente esas reliquias, informa Fray Justo, que ya tiene en su escritorio el borrador del apunte que asentará en la crónica de tan señalado día, las reliquias sagradas de la reconquista de España frente al moro presentes en el acto inaugural de la nueva España que surge de la segunda reconquista de la patria y de su rescate de las garras del comunismo ateo y de la masonería judaica. No se puede expresar mejor, encomia el cuñadísimo. Franco camino de las salesas. Capítulo 5. Tío Raimundo, potentado trotamundos. Lleva Belsar veinte minutos con la maleta en la mano, frente al portal del número dieciséis de la calle Mayor, sin decidirse a entrar. El tío Raimundo, hermano de su madre, vive en un hermoso edificio modernista manontropo construido a principios de siglo por un indiano para almacenes y oficinas de su compañía. El portero es nuevo, al anterior lo han depurado por rojo contra las tapias de la almudena, pero en cuanto ve las estrellas en la bocamanga del oficial cambia su profesional actitud recelosa por la servil reservada a las personas de derechas. Se apresura a cogerle la maleta y acompañarlo al ascensor. Tercer piso derecha, capitán, le indica abriendo la puerta. Lo conozco, no se preocupe, dice Belsar. Aquí quedo, a sus órdenes. La puerta del tercero derecha es de sólido nogal con una artística rejilla de bronce en el centro. Un breve timbrazo. Después de unos segundos, se descorre la rejilla y aparece el ojo familiar de Ahmed, el criado moro de Tío Raí. Soy yo, el sobrino, Paco. Ahmed abre la puerta. Cierta sorpresa, quizá no del todo feliz, se refleja en su semblante moreno. Señorito Paco, no lo esperábamos hasta mañana. Lo sé, Ahmed, pero he adelantado el viaje para darme una vuelta por Madrid. Y Tío Raí. Durmiendo la siesta. A las seis de la tarde. Se extraña. Voy a despertar a ese gandul. No deja primero la maleta en su habitación, señorito. Ya la llevas tú. Yo voy a despertar al tío. No capta Belsar, las sutiles señales de alarma que afloran en el rostro moreno. Quizás sea porque pertenece a una que ha aprendido a acatar las desgracias con resignación a Garena. Insala, que sea lo que Dios quiera. Permite Dios que, impulsado por su apego al tío Raimundo, el señorito Paco irrumpa en el dormitorio sin el preceptivo breve toque en la puerta que los manuales de educación prescriben. Lo que encuentra Belsar es un cuadro notable, tío Raimundo desnudo, enteco, piloso, canillas al aire, despatarrado en medio de la cama gigantesca de caoba y palo santo que trajo de uno de sus viajes a oriente. No está solo, lo flanquean dos hembras de esta especie cuyas prendas físicas inspiran a los autores de novelas psicalípticas descripciones como firmes glúteos, opimos pechos, copiosa cabellera, cebados muslos, que este autor prefiere silenciar por considerar machistas ese tipo de retratos, dos jacas, en fin, que se dirían diseñadas para el pecado carnal. Las habrá escogido tío Raimundo por catálogo en una de esas revistas pornográficas impresas en París que el acaudalado solterón colecciona. Sorprendido en tan embarazosa situación, tío Raimundo se inmuta. Hola, sobrino, pasa y acerca una silla, lo invita con su acostumbrado tono jovial. No te esperábamos tan pronto. En cuanto despache con estas señoritas, estoy contigo. Sonríe Belsar, dice, lo siento, disculpen, y cierra la puerta. Le llevo el equipaje a su habitación. Insiste Ahmed, profesionalmente serio. Más bien no, Ahmed, que no quiero molestar. Lo he pensando mejor y me voy a quedar en la residencia de oficiales. Capítulo 6. Era en aquel Madrid de brazo en alto. El capitán Francisco Belsar López se levanta temprano, se lava, se afeita y baja a desayunar. De la cocina de la residencia de oficiales asciende un estimulante olor a panceta asada. Soldados con impolutas chaquetillas blancas pero ajados pantalones y botas de campaña sirven leche y café de enormes y abolladas cafeteras, al tiempo que ofrecen en grandes bandejas torrijas de vino y canela, un desayuno especial para un día grande. Faltan varias horas para el magno evento. Belsar cede a la tentación de recorrer el Madrid de su infancia y juventud del que lleva 10 años ausente. Los escombros de la reciente guerra se han retirado y Madrid recupera lentamente el ritmo habitual de la gran ciudad. Los tranvías van atestados y circulan escasos automóviles que no sean oficiales. Carros tirados por asnos o mulos famélicos transportan los enseres de las familias que mudan de domicilio tras el trastorno de la guerra. En los colmados autorizados se forman colas de mujeres con cestos de palma y hombres con carteras para adquirir las pocas provisiones autorizadas por la comisaría de abastos. Sumisos desempleados aguardan en las plazas a la sombra de los plátanos en espera de que alguien los contrate. En víspera del tan esperado desfile de la victoria, el ayuntamiento ha expulsado a los mendigos del centro, ha aseado las calles principales, ha engalanado edificios y farolas con una profusión de banderas nacionales, muchas de ellas producto de coserdos republicanas a las que se suprimen las franjas moradas. Pancartas que fueron sábanas repiten las leyendas autorizadas, Gloria al caudillo, España una grande y libre, por la patria, el pan y la justicia. Los propagandistas y turiferarios, Dionisio Ridruejo, Antonio Tobar y la turba gentil de paniaguados afectos al movimiento no tienen que esmerarse mucho, basta con copiar la propaganda usada por los países hermanos, Italia y Alemania, para enaltecer a sus respectivos Duce y Führer. Algunas ruinas, ya limpias de escombros, se han enjalbegado y disimulado con cartelones que reproducen las efigies de Franco y de José Antonio. En los muros se repite un perfil de Franco hecho con plantilla. Resulta un tanto insólito, pues, en lugar de la acostumbrada gorra de visera o gorrillo cuartelero, aparece tocado con casco de guerra. Según Tioray, que es un exquisito, queda muy castrense, pero también le presta un aspecto indeseado de Sargentón Chusquero. En los escaparates rivalizan la foto oficial de Franco, realizada por Jalón para la serie Forjadores de Imperio, con la otra del estudio fotográfico de Seba, en Tetuán, en la que viste capote de invierno con un cuello de piel tan impresionante que, visto de lejos, parece venir de una partida de caza con dos rapousas colgadas del pescuezo. Los dos fotógrafos han coincidido en retocar la imagen para suprimir la incipiente papada del general, pero han respetado el bigote. El cuidado y discreto bigote del caudillo. Solo se lo afeitó en una memorable ocasión, cuando salió de Canarias para encabezar el movimiento y hubo de reforzar su incógnito. Belsar se ha encaminado a la calle Zurbano, donde está el Palacio de los Duques de Montehermoso incautado en 1936 por los Rojos para usarlo como checa y albergue de la CNT y habilitado recientemente por los nacionales como oficinas de intendencia. La cancela del jardín permanece abierta. El frondoso jardín de rosas y magnolios donde Belsar y sus hermanos jugaban de niños ha desaparecido, talado por la guerra. En su lugar se acumulan cajas y enseres. El joven soldado que hace guardia en la puerta se cuadra y deja pasar al capitán. Belsar penetra en el apeadero del portal, donde han instalado el cuerpo de guardia, y se dirige al oficial al mando, un teniente de la reserva. Me gustaría visitar el edificio, le dice después del saludo. En otro tiempo viví aquí. Está en su casa, capitán, responde el teniente. Quiere que un soldado le acompañe. No es necesario, teniente. Prefiero recorrerla solo. Quedó a sus órdenes. La casa no parece la misma. El mismo día del alzamiento, los milicianos forzaron las puertas y arramblaron con muebles, radiadores, persianas y tuberías de cobre y de plomo de baños y cocinas. Hasta el entelado de seda de las habitaciones nobles desapareció. Belsar recorre las estancias desamuebladas excepto por algunos jergones que se apoyan en las paredes. Las baldosas hidráulicas del suelo, que formaban alfombras de diseño modernista, están cubiertas de manchas y desperdicios y en algunas partes han desaparecido. En los baños quedan solamente los azulejos y los agujeros donde un día hubo tuberías de plomo o de cobre. En el espacioso desván, bajo el aparejo del tejado, dominio de sus juegos infantiles, Belsar encuentra su colección de prospectos cinematográficos esparcida por el suelo entre las deyecciones de palomas y restos de jaulones donde los anteriores ocupantes criaron conejos. Al fondo del desván está el cuarto con su tragaluz circular. Belsar duda antes de acercarse. Finalmente renuncia, se gira y baja la escalera. Aquella estancia le trae recuerdos contradictorios. Fue el escondite de su amor. En una vieja cama que, por Navidad, cuando acudían muchos parientes, se habilitaba para los niños, practicó durante dos años sus amores clandestinos con Begoña, la prometida de su hermano mayor y heredero del marquesado. El amargo recuerdo lo asalta. Su hermano, teniente en Tetuán, recibió una carta anónima que denunciaba el adulterio de su prometida. Se presentó en Madrid sin avisar. Begoña le confesó que estaba enamorada de Paco. —¿Y te acuestas con él? El silencio de la muchacha le confirmó que había entregado a su hermano una virginidad que reiteradamente le negaba a él, su prometido oficial. No dijo más. Se encerró en su habitación, escribió una breve carta al coronel del regimiento, otra a su madre y otra al juez que levantara el cadáver, y se descerrajó un tiro en la sien con su Astra 400 reglamentaria. Belsar estudiaba a la sazón segundo de derecho. El mayordomo de la casa llamó a la centralita de la facultad preguntando por él. —Ha ocurrido una desgracia, señorito, le dijo. —El señorito Cayetano ha tenido un accidente limpiando la pistola. Belsar acusó el mazazo. Mareado, se sentó en el banco del vedel. —Está, herido. Acertó a preguntar. Un sollozo al otro lado del hilo le confirmó que Cayetano había muerto. Faltaba un mes para su boda. Ya estaban repartidas las invitaciones. Belsar acudió inmediatamente al palacio de los Montehermoso. El juez y el personal de justicia levantaban acta en la sala familiar. Su madre estaba en el patio, sentada en una mecedora, entre sus macetas de aspidistras, vestida con sus severas tocas de viuda, la carta del suicida en la mano. No lloraba todavía. La estricta educación de su clase exigía refrenar las manifestaciones externas mientras la casa estuviera llena de extraños. —Liado con Begoña, con la prometida de tu hermano. Le reprochó en su habitual tono glacial, casi en un susurro, sin perder la compostura. No tienes dignidad. Mira el baldón que has arrojado sobre esta casa. Madre. No digas nada. No quiero volver a verte. Vete con mi maldición y con la de tu pobre padre si viviera. El tono materno no admitía réplica. Belsar metió algo de ropa en una maleta, sacó sus magros ahorros del banco, compró un billete de tren para París y se presentó en casa del tío Raimundo. Entonces todavía no había adquirido el palacio del Orangí y vivía en la rue Voltaire, Rivera del Sena. Ante la puerta, la mano levantada para pulsar el timbre, lo pensó mejor. No seas cobarde, se dijo. Vas a refugiarte debajo del ala de tu tío. Desaparece por completo. Y regresó a la estación para tomar el próximo tren a Berlín. Después de dos años como obrero del metropolitano, se mudó a Londres. Durante una temporada se dedicó a diversos negocios turbios. Luego tuvo motivos para poner tierra de por medio y se alistó en la Legión Española con nombre supuesto. El apellido Belsar lo copió de un compañero de colegio en Suiza. De nuevo en la calle, se le acerca un anciano. Paquito, no me conoces. Belsar contempla las demacradas facciones de su interlocutor. Un fantasma que surge del pasado, con veinte kilos menos. Claro que sí, Ramiro, que es de tu vida. Lo abraza sin que le importe el punzante olor a pobreza que el octogenario emana. Ramiro fue en otro tiempo criado de la casa. Ya ve usted, señorito Paco. Ahora vivo en las caballerizas. ¿Cómo ha pasado usted la guerra? Se interesa Belsar. Le veo muy delgado. Del hambre, señorito, no sabe usted la que hemos pasado. Abarca con el gesto la mansión. Esto lo cogieron los milicianos y nos echaron a la calle, y ahora lo tiene el ejército. ¿Cómo está Felisa? Murió, señorito. Del pecho. Recién empezada la guerra. Cincuenta años juntos y me dejó solo cuando más falta me hacía. Mi único consuelo es que no se enteró de lo de los hijos. A mi Mateo se lo llevó la República, de soldado, y murió en el frente. Mi Luisa se fue con un sargento que le hizo una barriga y la tengo ahora sirviendo. A mi Felipe, ¿se acuerda usted de él? Le tuvieron que cortar una pierna. Aparte de eso, no hemos escapado mal. Y Pepita. ¿Qué ha sido de ella? Ramiro abate la mirada, avergonzado. Mi Pepita se echó un novio miliciano de Vallecas, un sinvergüenza muy grande, y no sé por dónde andará. Belsar comprende. Las malas cabezas de la juventud, disculpa al anciano. Y mire usted que aquí la criamos con el respeto a los señores, dice Ramiro sin contener las lágrimas, pero ya ve usted. No se aflija, Ramiro, que bastante bien la crió. Poco más hablan. Antes de marchar, Belsar saca la billetera y entrega al anciano casi todo el dinero que lleva encima. Ramiro se echa a llorar, besa los billetes e intenta besar las manos de Belsar, gesto que el militar impide abrazándolo. Hoy no puedo, pero vendré otro día y veremos si te puedo ayudar. Que Dios se lo pague, señorito. Capítulo 7. Lluvia de estrellas. Franco, en calzoncillos de algodón que le cubren desde el ombligo a las rodillas, no tan alto como en los retratos áulicos, contrae el abdomen frente al espejo del dormitorio mientras la señora le da los últimos toques a su uniforme, que la fiel Sebastián Alea planchado con esmero. Franco se pone la camisa azul falangista, que remedio, y se la abotona hasta el cuello, un poco holgado para evitar que marque la prematura papada. Después se sienta en la descalzadora para ponerse los calcetines negros y largos que sujeta a las pantorrillas con unos suspenders ingleses que su hermano Nicolás le adquiere en un comercio de Lisboa. La señora le tiende el pantalón. El caudillo se mete los dos perniles antes de levantarse, se sube la prenda hasta la cintura cuidando de remeter armoniosamente los faldones de la camisa por encima de los amplios calzoncillos, y carga el paquete reproductor a la derecha, naturalmente, ¿de qué lado carga su excelencia?, le pregunta el sastre para darle la holgura necesaria. Vamos a tener que cambiar de sastre, Carmen, dice el caudillo. Y eso. El otro día, al tomarme medida, me pidió que indultara a un primo suyo. Le dije que la nueva España no consiente favoritismos. Hiciste bien, aprueba la señora. Le preguntaré a Pura Huétor por el sastre de su marido, el que cose a los duques. Lo de la piedad con los rojos que delinquieron lo tiene consultado la señora con su director espiritual, el capellán de la casa de su excelencia, el padre Bullard. Carmen, ser católico es ser justo, dice. ¿Por qué un condenado a muerte se va a salvar y los otros no? Si en eso consistiera la caridad cristiana, tendríamos que salvarlos a todos, y dentro de unos años tendríamos otra revolución marxista. No, de eso nada. El que la hizo que la pague. El caudillo es un enviado de la providencia que ha cargado sobre sus espaldas la titánica tarea de redimir a España. Los que lo rodeamos, y en especial tú, como esposa, tenemos que hacer lo posible por aligerarle la carga evitándole obstáculos. Él solo está haciendo lo que manda el Evangelio. Franco se abrocha la bragueta mientras la señora le mete el cinturón por las trabillas y le ayuda a subirse los tirantes. Se los ajusta sobre la camisa para que no le formen bolsas. Mira que es fea la camisa, protesta la señora. De mecánico. El caudillo le ha oído más veces la misma queja. A la señora le molesta tanta camisa azul falangista. La guerrera, Carmen, murmura el caudillo. Pesa la guerrera, lastrada de con decoraciones. La señora lo ayuda con los botones un poco apretados. Paco. Dime. Tienes que adelgazar, que últimamente has engordado con tanto banquete y tantas horas de despacho. Llevas razón, Carmen. No está bien que un militar sea gordo. A ver si las obligaciones me dejan retomar el golf, que desde que salimos de Canarias lo tengo abandonado. Le diré al asistente que me apriete bien el fajín. Tampoco mucho, Paco, que vas a estar horas de pie. A ver si te va a dar un desmayo. Franco se imagina el espectáculo, el invicto caudillo desfalleciendo delante de las cámaras cinematográficas y de los fotógrafos de prensa de medio mundo. Eso nunca. La señora le ajusta ahora las bourlas del fajín para que caigan a la altura adecuada, sin que la más baja alcance la rodilla, lo que al decir del modisto Valencia haga, amigo de la señora, resaltaría su insatisfactoria estatura. Ya ha hecho que le recorten algo los flecos, pero sigue sin parecer suficiente. Retrato oficial de Franco por Ángel Jalón, con las bourlas del fajín originales. Capítulo 8. Malos recuerdos. Antonia es una mujer ya madura, pero de carnes prietas y consistente hermosura, la clase de mujer que se ve obligada a escuchar piropos alaces cuando transita por la calle, sin respetar siquiera que lleve velo en la cabeza y un devocionario en mano, de regreso de sus devociones. Belsar la conoció un año atrás, durante su convalescencia en un hospital de Málaga donde ella era enfermera. Un día, mientras le cambiaba el vendaje, le sorprendió una involuntaria erección, se sonrió ella ante el apuro del herido, que se sonrojó hasta ponerse como la grana, y con desenvoltura casi profesional le practicó un alivio manual en la mejor y más piadosa tradición de Santa Nefija, la piadosa mujer medieval, francesa naturalmente, que a los necesitados daba de cabalgar en limosna. En cuanto él estuvo lo suficientemente repuesto, pasaron a mayores, y desde entonces son amantes. Antonia, que sale a la calle con la cara lavada, en consonancia con la imagen de mujer austera y devota sin gazmoñerías que se preconiza en la Nueva España, ha aprovechado la espera para aplicarse sombra de ojos en los párpados, alargarse las pestañas con rimel y teñirse los labios con un discreto carmín. Lleva bajo la combinación un juego de ropa interior negro, de encaje, que reserva para ocasiones memorables, y se ha puesto un vestido estampado de seda suficientemente escotado como para realzar su principal atractivo. Tomando la iniciativa, abraza a Belsar y lo besa en la boca apasionadamente. Antonia, que locura es esta. Le regaña el sonriente cuando logra desasirse de sus brazos. Me esperan en la recepción del Banco de España. Debo acompañar al general hasta que marchen los alemanes. Me siento abandonada, Paco, le reprocha ella aniñando la voz con un moín coqueto. Hace tres días que no nos vemos. ¿Crees que no lo lamento? Pero hemos de ser prudentes. Solo te pido que estés media hora conmigo, suplica. Lo besa nuevamente recorriéndole esta vez con su lengua cálida la oquedad de la boca. Dadas las circunstancias, Belsar percibe el agradable cosquilleo que precede al evento neurovascular de la irrupción de la sangre e hinchazón y endurecimiento del miembro. Está bien, Antonia, media hora, concede. Ni un minuto más. La dama no pierde un segundo. Se quita el vestido junto con la combinación por la cabeza y se muestra turbadoramente desnuda, en faja y ligueros. Nota Belsar al tacto que la mujer se ha afeitado recientemente las piernas y los muslos, que tiene algo velludos, y se sonríe ante sus urgencias. A Antonia le gustan los arrebatos legionarios. Conocedor de sus preferencias, Belsar la empuja bruscamente sobre la cama, levanta el sostén sin desabrocharlo, se solaza un momento en la contemplación de los senos, grandes y pesados, y se lanza a succionarlos alternativamente. Los pezones oscuros crecen de tamaño hasta ponerse como aceitunas. Como si esta fuera la señal, y sin más preámbulos, la penetra. La dama recibe la embestida con un gemido placentero. —Ahí me gustaría tenerte siempre, clavadito en mí. Le murmura al oído mientras le mordisquea el lóbulo de la oreja. Tras el primer asalto, gallináceo, la pareja se aparta sudorosa y ella se acurruca en el pecho masculino y le masajea delicadamente los testículos. —¿En qué piensas? —le pregunta. —Ayer me encontré a un comandante mutilado al que conocí en África. Eso me ha traído malos recuerdos. Marruecos nunca fue enteramente pacificado. Las descubiertas contra la recalcitrante guerrilla rifeña, el paqueo constante, la imagen de los cadáveres de españoles capturados a los que las ululantes moras de las cabilas rebeldes habían reventado los ojos, castrado y embutido los genitales en la boca antes de abrirlos en canal y dejar que agonizaran con las tripas fuera. Belsar aparta de su memoria esas lacerantes imágenes y enciende un cigarrillo. La media hora pactada da para un segundo apareamiento más reposado. Después, Belsar salta de la cama y se viste. —Siempre con prisas. Se queja Antonia Mimosa. —Echo de menos cuando te tenía en la cama del hospital todo el día para mí sola. No deseaba Belsar despertar los fantasmas de Marruecos, pero los malos recuerdos lo persiguen. Por la noche, ya acostado, intenta distraerse leyendo un ejemplar atrasado de la revista Cámara. En vano. Cuando apaga la luz, desfilan por su memoria las sombras del pasado. Han transcurrido apenas dos años desde que, encuadrado en la novena bandera de la Legión, disputaba las ruinas del hospital clínico, en la ciudad universitaria, a las afueras de Madrid. Recuerda con tristeza las farras vividas con los camaradas que murieron allí, el negro, el asaura y pepón, su verdadera familia. Capítulo 9. El pasado que regresa. Unos días después se celebra el desfile de la Victoria, al que Belsar asiste como intérprete junto al general Bigón en la tribuna de los alemanes. Cuando pasan los aviones en cerrada formación que dibuja el nombre de Franco, al abatir la mirada repara en una figura familiar que lo observa desde la tribuna del lado apuesto de la calle, Begoña, su antigua amante, la novia infiel por la que se suicidó su hermano Cayetano. Es ella. La mira con atención. Quizá haya ganado unos kilos, que, en cualquier caso, le sientan bien. Han pasado diez años y sigue siendo la misma mujer hermosa, alta y morena. Adivina bajo el sombrero un pelo recogido en un moño. Antes solía llevarlo suelto como una colegiala. Viste un severo traje de chaqueta gris y un collar de perlas de un par de vueltas, eso la hace parecer mayor. Begoña le mantiene la mirada. Es ella, elegantemente vestida, en la tribuna de las militaras. Cuánto tiempo lleva mirándolo sin que él lo advierta, desde el principio del desfile, desde la leve eternidad de sus vidas truncadas por aquella desgracia. Belsar y Begoña se aíslan del mundo en este momento del encuentro de sus miradas. Se observan, se estudian, quizá se retan. Se contemplan fascinados, del latín fascinare, hechizar. Aprendido la antigua pasión o es simplemente la inesperada sorpresa lo que los mantiene ajenos a cuanto no sean ellos mismos. De vez en cuando se ven forzados a atender los comentarios de sus vecinos de asiento, pero lo hacen sin desviar la mirada, Belsar, al general Bigón o alguno de los alemanes, Begoña, a la anciana que tiene al lado. Finaliza el desfile y los vehículos oficiales se acercan a recoger a los mandos y autoridades. Entre el barullo de los que abandonan las tribunas, Belsar descubre nuevamente a Begoña, esta vez acompañada por un solícito coronel de artillería que parece colmarla de atenciones, aunque ella se mantiene algo ajena y apenas le responde. ¿Algún pariente? Quizá. Belsar calcula que es demasiado viejo para ser su esposo. Begoña pertenece a una extensa familia de militares y él no los conoce a todos. Se habrá casado. Será viuda de guerra, lo que justificaría su presencia en un lugar destacado del desfile. Es evidente que no se metió a monja, como a veces prometía cuando los remordimientos por su pecado la desvelaban. De esos pensamientos lo distrae una mujer modestamente vestida que le desliza en la mano un papel doblado y, antes de que él pueda reaccionar, desaparece entre el gentío. Belsar desdobla el billete y reconoce la letra picuda y atildada de Begoña. Te espero ahora mismo, donde los geranios. BG. Entiende el mensaje. Donde los geranios, alude al piso en la cercana calle Gravina donde algunas veces se encontraron para practicar sus amores clandestinos, el discreto piso de una viuda de la guerra de Marruecos, Carmen Molina Rodríguez, que completaba su magra pensión alquilando un cuarto por horas a parejas de confianza. Solo a caballeros respetables, solía decir. Será prudente acudir a esa cita. Es por curiosidad, porque queda algún rescoldo de aquel amor, si es que fue amor y no capricho y transgresión. Eso se va preguntando Belsar mientras sus pasos lo llevan a la casa de la calle Gravina. El portal y la escalera han cambiado poco. Las bombillas de escasos vatios iluminan las mismas paredes necesitadas de una mano de pintura y los mismos desgastados peldaños de pino que no recuerdan ya la última vez que los barnizaron. Otro cambio, de la puerta del tercero derecha ha desaparecido la antigua placa del corazón de Jesús y solo quedan los agujeros de los clavos y su contorno más oscuro en la pintura. Ahí se nota el paso de la guerra. Belsar llama discretamente con los nudillos. Unos pasos en el corredor, delatados por algunas baldosas sueltas, un ojo escrutador en la mirilla de forja, un pestillo que se descorre. La mujer, cuyo nombre no recuerda Belsar, es la misma, diez años mayor, ya aliviada del luto, una cincuentona de carnes firmes y mirada intensa que delata carencias sentimentales desde que su difunto Edelmiro murió heroicamente en la guerra de África. Ignora Belsar que cuando abandonaba la habitación se satisfacía sobre las sábanas impregnadas de olor a sexo soñando con sus caricias. Nada ha cambiado a pesar de las vueltas del mundo y de la guerra. Todo es como entonces. Me alegro de verlo, señor, lo saluda brevemente. Pase usted. La señora lo espera donde siempre. Como si no hubieran pasado diez años, Jesús, piensa Belsar. Belsar ha acudido al encuentro sin tiempo para plantearse la situación, tanta es la premura de la cita. Supone que, con la sombra de su hermano Cayetano ya inevitablemente impuesta entre ellos, hablarán reposadamente y se dirán cuánto entonces no pudieron decirse dadas las circunstancias, en el epicentro de la tragedia. Probablemente, Begoña lo ha citado por el mismo motivo en el único y doloroso lugar donde pueden conversar a salvo de miradas indiscretas, sin ningún deseo de reanudar lo que tan bruscamente cortó la desgracia. Belsar abre la puerta de la habitación que solía acogerlos, y ve a su antigua amante silueteada por la luz tamizada de los visillos. Begoña está vuelta de espaldas, acurrucada sobre sí misma y le tiemblan los hombros. Llora quedamente. Bego, dice la voz cálida de Belsar, tantas veces añorada. Ella se vuelve. De pronto se encuentran fundidos en un abrazo como si una fuerza superior hubiese abolido el tiempo y las barreras que los años ausentes pacientemente han levantado. Intenta Belsar desasirse sin brusquedad, pero ella lo retiene y le recita al oído la familiar letra de la cumparsita. Si supieras, que aún dentro de mi alma, conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado te acordarás de mí. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho, que has hecho de mi pobre corazón. El abrazo que al principio es fraternal, el propio de las personas que se quisieron y vuelven a encontrarse después de tantos acontecimientos saciagos, se transforma en apasionado al firme contacto de los cuerpos. Renace el ardor apenas olvidado de aquellos encuentros de juventud, aquella pasión desenfrenada, las ansias siempre mal colmadas con que se arrancaban mutuamente la ropa y se amaban con desesperación, como si cada encuentro marcase el último día de la vida del mundo. Cuando concluyen, sudorosos, sobre las sábanas, ella se abraza a él. Oculta la cara en su cuello, vuelve a sollozar. Es una locura, Paco. Gime. Esto nuestro es una locura. De veras que solo quería decirte cuánta amargura tengo desde, aquello. Hablar lo que entonces no pudimos. Lo sé, Bego, la excusa caballerosamente. Ha sido culpa mía, lo siento, no sé cómo he estado para, para hacer esto. Aligeradas las conciencias con la oportuna inculpación del instinto que a veces nos domina y anula a la razón, los dos amantes rememoran su separación. Mi familia me llevó al campo, al cigarral, a Toledo. Allí me tuvieron encerrada, loca, un par de semanas, y cuando volví a Madrid tú ya no estabas y nadie quiso decirme dónde te habías ido. Y ahora. Ay Paco, no sé qué me pasa, soy una mujer casada y he vuelto a... Perdóname. Regresa al llanto, un llanto que le arranca del alma torturada, un llanto capaz de conmover a un portero de discoteca. No pasa nada, Bego, intenta Belsar calmarla. Ha sido que después de tanto tiempo. No sé. No pensemos en ello. Ya somos otros. La vida nos ha llevado por caminos distintos. Llevas razón, razón a Begoña, restañado el llanto con la misma prontitud con que se entregó a él. No podemos volver a la locura de entonces, a hacer daño a otras personas, aquello ya pasó. Yo ahora estoy casada con un buen hombre que me quiere, soy madre de dos hijos, y en estos años no he sido infiel a mi marido, te lo juro. Te creo, Begoña, la excusa Belsar. Lo de hoy han sido las circunstancias. Conversan otro poco de los años pasados, de la guerra, de los amigos comunes que han muerto, de los que sobrevivieron. Y esto. Dice ella pasando el dedo por la cicatriz alargada que cruza el pecho legionario hasta la tetilla. Un recuerdo de la guerra. Begoña besa la cicatriz y después la lame con suavidad. Belsar siente otra vez el hormigueo del deseo en su sexo, pero lo reprime conscientemente. Mejor no seguir. Dejarlo cómo está. Quedar como amigos que una vez se conocieron y ahora se despiden reconciliados con la vida después de un largo silencio. Me tengo que marchar, Bego. Asiente ella y cubre su desnudez púdicamente con la sábana. Que tengas suerte y seas feliz, le dice. Lo mismo te deseo. Mejor que no volvamos a vernos, dice ella. Llevas razón. Mejor dejarlo estar. Se viste Belsar y sale de la alcoba sin dedicar una mirada a su antigua amante. La viuda propietaria del piso aguarda como antaño en el saloncito de la entrada, el oído atento, fingiendo que lee una novela de Pérez y Pérez. Ya. Pregunta cuándo lo ve aparecer, un poco sorprendida por la prontitud con la que la pareja ha despachado el trámite. Belsar deposita dos billetes de cinco pesetas sobre el mármol del aparador de la entrada. Me alegro mucho de verlo, señor, dice la viuda cuando está a punto de cerrar la puerta. Bajando la escalera, Belsar se pregunta si Begoña ha frecuentado el lugar de sus citas con otros amantes estos años pasados. Luego, ya en la calle, lamenta haber sucumbido a la tentación. La sombra de Cayetano, que con los años había conseguido alejar, se presenta ahora ante él más nítida que nunca. Lo traicionó en vida y ahora siente que está traicionando su recuerdo. Capítulo 10. Pesadumbres del amor cansado. Sebastiana Espósito Ronzal es viuda de un carabinero asesinado por los revolucionarios en 1934. Lleva con la señora desde su época de Oviedo. La acompañó, y a Nenuca, al exilio en 1936 cuando, antes de sumarse al glorioso alzamiento, Franco las puso a salvo haciéndolas embarcar con nombres falsos en el carguero alemán Baldi, con destino a Francia. Sebastiana aguarda a la señora en el Palacio de la Huerta, en la calle Serrano, propiedad de la Marquesa de Arguelles, patrióticamente prestado al caudillo para su estancia en Madrid. La señora, una asturiana de esqueleto ancho, aldeano, tiene los tobillos hinchados después de aguantar disciplinadamente las cinco horas del desfile. «Mire usted cómo ha traído los tobillos, tan hinchados», dice Sebastiana. «¿No le duelen a usted, señora?» «Claro que duelen, Sebastiana, pero lo soporto con alegría por las intenciones del Santo Padre». «¿Qué padre, señora?» «El Papa, el Santo Padre, Sebastiana, no me seas burra. Hay que ofrecer al Señor nuestra conformidad por los dolores y sinsabores que nos depara la vida para ayudar a que el Señor atienda los deseos de su santidad». La señora muda el severo traje que ha vestido en el desfile por otra ropa holgada, aunque señorial. Acomodada en la sieis long del boudoir de la Marquesa, se deja masajear piernas y pies por la fiel Sebastiana. El aceite tibio de enebro y eucalipto hace milagros. ¡Ay, qué descanso, Sebastiana, lo doloridos que los traía! Sebastiana, aunque no pierde ninguna misa desde que está al servicio de la señora y reza con el resto del servicio el Santo Rosario después de las labores de la tarde, no acaba de entenderlo. Es que no debe usted andar tanto tiempo con zapatos planos. Fíjese usted que hasta las madreñas de nuestra tierra tienen tacones. Usa la señora zapatos planos por no parecer más alta que su augusto esposo. A mí me gustan los zapatos planos, Sebastiana. Yo, como esposa del generalísimo, tengo que dar ejemplo a la mujer española. Los tacones altos son signo de frivolidad. Hay que recuperar la moralidad que se perdió con la República. Sebastiana guarda silencio, como ha aprendido a hacer cuando está en desacuerdo. La señora siempre tiene razón, inculca a las criaditas más jóvenes, de las que es responsable. Por cierto, señora, han venido unas monjas a traer una carta. ¡Ay, qué cansinas! Se queja la señora. No se dan cuenta de que si las recibiera no haría otra cosa más que atender compromisos. Capítulo 11. Recuperaciones Puertas, S.A. Todavía no dan las seis de la mañana y el sol es un circulito rojo que prueba a despuntar entre la esquilmada arboleda de la casa de campo. Un grajo de negra sotana plumar se posa en el tronco de una encina a la que un certero morterazo astilló en escobilla. Desde allí, observa el panorama. Con lo bien que se comía en pleno tomate, cuando terminaban los cañonazos, y lo jodido que se ha puesto a encontrar la ración diaria desde que llegó el paso alegre de la paz, piensa el ave. Llega otro grajo revoloteando y se posa en otra astilla de la encina. Está jodido lo del alimento, comenta el recién llegado. Dímelo a mí, responde el primero. Dos años estupendos con tanta tajada sembrada por el campo a nuestra disposición después de las preparaciones artilleras y ahora, nada. Llevo varios días a escarabajos y orugas, con lo mal que me sientan. Yo antes no comía más que de comandante para arriba, recuerda el otro con nostalgia. Cerca de donde posan los grajos, en la venta del manzanares, un merendero devastado por la guerra, se ha instalado una taberna que espontáneamente se ha convertido en el centro de reunión de los chatarreros de la zona. Hildefonso López Puerta, alias el Chato Puertas, pelliza con cuello de piel, pantalones de pana y botas chirucas, apura de golpe su segundo coñac, echando hacia atrás la cabeza repeinada con brillantina, y se dirige a la mujeruca de mancillado aspecto que atiende tras la barra. El Chato Puertas. Gripe, ponles dos carajillos aquí a mis socios, que se tienen que ir. Impulsado por la camaradería falangista que tiende a abolir clases, el Chato Puertas llama socios al burro mojao y al engaña baldosas, dos individuos de aspecto patibulario, capataces en su negocio de recuperación de chatarra. ¿Chatarra? Sí, están entre las ruinas de la ciudad universitaria, una batalla que duró tres años a las puertas de Madrid. La gripe deja de hurgarse las caries con una horquilla del pelo y coloca dos vasos desparejados sobre el mostrador. El brebaje que sirve es mitad achicoria y mitad coñac de garrafa. ¿Por qué le dicen la gripe? Pregunta el burro mojao cuando la dama se retira. La aludida capta la pregunta y se revuelve como una cascabel pisada al descuido. ¿Por qué me cago en tu puta madre? Manifiesta convincente. Oye, que yo no he querido ofender, se excusa burro mojao. Pues entonces no ofendas, río puta. Se aleja la tabernera para atender a otros parroquianos y el chato puertas le explica al capataz. Le dicen la gripe porque todos la han tenido. ¿Cómo que la han tenido? ¿Qué se la han follado, coño, que pareces tonto? Explicita el chato puertas. Ah. Claro, eso era antes, cuando tenía las carnes firmes. Ahora ya se ha quedado para desecho de tienta, prosigue el chato. Yo le tengo alguna confianza, pero vosotros llamarla Casilda, no sea que otro día os ponga mataratas en el café. Burro mojao le ríe al jefe la ocurrencia. ¿Mataratas, jefe? Eso le puso a un querío que tenía cuando los rojos andaban por aquí, responde el chato puertas. Lo abrió el forense y tenía un agujero en el estómago como la palma de la mano. Coño, con la Casilda. Dice el burro mojao. Por entre las ruinas llega el rumor conciliar de las conversaciones de una veintena de sujetos de aspecto famélico que aguardan fuera del ventorrillo. Proceden en su mayoría de las cercanas chabolas del Manzanares. Ahí tenéis la cuadrilla, señala el chato puertas a los hombres que llegan al tiempo que apura su coñac. Hoy trabajáis en Garavitas, y cuando se acabe el tajo, seguís por casa quemada. No vayamos a tener una desgracia, que nadie se salga de las veredas marcadas con cal a recoger una colilla. Ni aunque fuera un duro de plata. Los pepinos grandes los señaláis con la tiza y los dejáis donde estén. No moverlos hasta que venga el sargento la apoula a quitarles las espoletas. Si aparece la Guardia Civil, aquí tenéis los permisos sellados por la comandancia y en orden. Me llenáis el camión bien lleno y, cuando esté a tope, a la chatarrería de la puerta de Toledo. A sus órdenes, jefe, dice engaña baldosas haciendo el saludo militar. Fue sargento con la República y debido a un metrallazo mal curado cogea echando el pie para un lado, motivo por el que también lo apodan Patachula o, abreviadamente, el baldosas. El chato Puertas, antes de que el alzamiento lo redimiera y lo convirtiera en un próspero industrial, conoció unos inicios difíciles. Su socio protector, el general Amadeo Velarde y Pineda, se lo había explicado al sargento la apoula, el mejor artificiero de las tropas a su mando, cuando lo contrató para ponerlo a las órdenes del chato. Tú haces lo que te mande el como si fuera yo y no te metas en averiguaciones. A sus órdenes, respondió la apoula. Capítulo 12. El cóctel de la victoria. El cóctel que sigue al desfile de la victoria se celebra en el imponente patio de operaciones del Banco de España, estilo Art Deco, pródigamente decorado con mármoles de Carrara, figuras alegóricas de bronce sobredorado y una gigantesca cúpula de vidrieras modernistas, lo que sugiere una solidez y solvencia que las finanzas del país están lejos de disfrutar. Atento el lector, que aquí hace su aparición el agregado al comisariado de recuperación de material, Hildefonso López Puerta, alias el chato Puertas, camisa azul, eso ni se pregunta, zapatos de charol, traje cruzado a rayas, con grandes solapas y amplias vueltas en el pantalón, a la moda de Hollywood, bigotito recortado, pelo engominado y perfumado con varón dandy. Le desliza un billete de 50 pesetas al metre que dirige la sala y le dice en plan castizo. —Oye, chaval, que no me falte de na'. —Descuide usted, don Hildefonso, responde el beneficiado. El chato Puertas es pez de muchas aguas. En su desenvoltura, quizá un pelín excesiva, se nota que igual se adapta a un ambiente distinguido, como el presente, que a los otros menos elegantes cuya frecuentación le demandan sus variados negocios. El chato Puertas concurre al acto gracias a la invitación de su socio, el general de intendencia Amadeo Velarde y Pineda, con el que comparte un discreto negocio de suministros, aceite, harina, carne y otros consumibles, para ciertos hoteles y restaurantes de Madrid y provincias. —Mira, sobrino, la legación alemana y aprende. Señala el tío Raimundo al embajador Stoure y al personal que lo acompaña. Esos matones nazis nunca serán caballeros por mucho que lo intenten. Observa que, aunque gasten chaqué, se ve a la legua que no están acostumbrados a usarlo. Esos chalecos demasiado largos que llegan más abajo de la chaqueta, los puños de las camisas vueltos que no asoman, los picos del cuello que parece que van a emprender el vuelo que nos enseñan. Que son unos tocineros vestidos de domingo. La única disculpa que encuentro es que sea ropa de segunda mano, requisada de los armarios roperos de millonarios judíos. Ríe el corrillo de obispos y los diplomáticos que los acompañan se miran con disimulo sus propios atuendos por ver si cumplen las exigencias de la etiqueta que va enumerando el embajador honorífico. Un poco apartado del grupo, el general Baltanás Anido comenta señalando con la copa a Tiorai. ¿Qué hace ese aquí? Se pasó toda la guerra de francachelas y putas en París, y ahora viene a compartir con nosotros los frutos de la victoria. El coronel Hungría, que lo ha oído, lo corrige. Mi general, sepa que don Raimundo Figueroa Meneses impidió, él solito, gracias a sus contactos, que llegaran muchos cargamentos de armas al ejército rojo. También le debemos la empanada que los rojos padecieron en muchos frentes cuando recibían munición equivocada, porque las cajas expresaban un calibre distinto. Ah, no sabía que había servido al movimiento. Pues sí, mi general, la guerra también se ganó en los cabarets de París. El coronel Hungría se ha expresado con cierta aspereza sin que le importe la más alta graduación de su interlocutor. Son licencias que se puede permitir el jefe de los espías, del que se sospecha que está informado de todo y de todos. En otro corrillo, la conversación se desvía hacia el inevitable tema militar. Elogia a uno de los jóvenes diplomáticos que el general Franco no se tome un respiro y que, a pesar del sobrado entrenamiento que le dio la reciente guerra, siga entrenando a sus tropas. Entrenando. Dice tío Raimundo. No acabo de captar la idea. Sí, estamos alojados en la antigua residencia de Campomanes y por la mañana temprano oímos la fusilería en el campo de entrenamiento de un cuartel cercano. Tío Raimundo, el ceño fruncido, asimila la información. No, hombre. Ya me extrañaba a mí que con la falta que hay de todo se derrochen balas en ejercicios de tiro. Lo que usted percibe son las descargas de los fusilamientos en la almudena. Fusilamientos. Se extraña el joven. Es posible. Claro que es posible. Despierte a la realidad, pollo. Esto a pesar de los místicos, de Cervantes, de Murillo y del padre Vitoria, fundador del derecho internacional, se parece más a un aduar moruno que a una nación civilizada. Lo que aquí ha habido no ha sido una guerra civil, sino una reyerta entre dos clanes familiares, el de los que tienen y el de los que no tienen. Han ganado los que tienen, como es natural, y ahora pasan factura a los vencidos. Lo mismo que ellos estarían haciendo si hubieran ganado. Y pasar factura significa fusilar a los vencidos. A todos no, se entiende, tan solo a los más revoltosos. A los otros habrá que indultarlos, porque alguien tiene que hacer el trabajo, no. En un extremo discreto del salón, conspiran el padre Juan Tusquets y el policía Mauricio Carlavilla del barrio. La finura del sacerdote contrasta con la tosquedad de su interlocutor. Qué misterioso vínculo los une, entonces, desde los gloriosos años de Burgos. El odio a los judíos, la misma pasión por combatir al pueblo de Isida que supuestamente maneja entre hilos tanto a los regímenes liberales del mundo como a los comunistas, todo para destruir la verdadera religión, la nuestra, por supuesto, y por envidia de la grandeza de España. No es contradictorio que inspiren a la vez a plutócratas y a marxistas. Nuestros conspicuos antisemitas tienen razones de sobra para conjugar esos extremos. Es que los malvados judíos juegan a los dos palos, de ese modo siempre ganan. Tusquets y Carlavilla coinciden en lo fundamental. Existe una conspiración masónico-judaica para derrocar la civilización cristiana, pero Carlavilla aporta, gracias a sus habilidades policíacas, inéditos y sorprendentes datos. Según él, la pérdida de las últimas colonias del imperio español, Cuba y Filipinas, se debió a una conjuración masónica, y primo de Rivera, el dictador, fue envenenado en París por un judío masón. Capítulo 13. Como hermanos. Al día siguiente, cuando otros salvadores de la patria aún duermen resacosos, Belsar se presenta en el despacho de Vigón a las nueve en punto. Ahora te vamos a encomendar otro trabajo, informa Vigón. Pasado mañana vas a volar a Lisboa y de allí a Maraquesi, donde recogerás a un señor que te presentará nuestro cónsul y lo escoltarás hasta aquí. Regresar alguna vez al sangriento Marruecos no es cosa que entre en los cálculos de Belsar, y ello se refleja en la expresión contrariada de su rostro. Lo siento, chaval, le dice Vigón. Necesidades del servicio. Te lo explicará esta misma tarde con más detalle un atento funcionario de exteriores. Por cierto, te darán una masita para los gastos. Traes las facturas, eh. Siempre a sus órdenes, mi general, responde Belsar resignado. En casa, sobre el vargueño del siglo XVII que adorna el vestíbulo y solo sirve para sostener el teléfono, encuentra una nota de Ahmed. Que llame a él padre Cibanto. El padre Fermín Cibantos es un dominico, primo segundo de la duquesa de Montehermoso y confesor casi oficial de toda la familia. La cita es en el Casino Militar, Gran Vía, 13. El teniente coronel director de la institución recreativo castrense, a instancias del nuevo duque de Montehermoso, ha consentido en ceder la biblioteca para la entrevista entre los dos hermanos, sin testigos. Cuando llega Belsar, su hermano Diego lleva un rato esperándolo. Nervioso, da paseos de un lado a otro de la biblioteca. Después de diez años sin verse, con todo lo ocurrido desde entonces a la espalda, el joven Diego, actual duque, no sabe cómo reaccionar. Se sienta intentando calmarse. Finge leer una revista castrense. La deja. Se pone en pie. Va junto a la puerta. Comprueba que el vestíbulo sigue desierto y la lucecita del ascensor encendida. Entra de nuevo donde los libros. Va a la ventana. Mira al patio, donde cuelgan en un tendedero los manteles del comedor. Aguarda a su hermano en actitud expectante. Por fin llega Belsar, casi puntual, de uniforme. Se acerca serio a Diego y, después de un breve titubeo, lo abraza con fuerza para indicarle lo que no dicen las palabras que la emoción impide pronunciar. Diego responde al abrazo y se echa a llorar. ¿Qué es esto, Diego? Le reprocha Belsar casi con ternura. ¿Qué dirían papá y el general si te vieran llorar? No, dice Diego con un nudo en la garganta. Si es de alegría. El general al que alude Belsar es el abuelo Cayetano, veterano de la guerra de Cuba, un hombre con fama de severo que imponía a sus hijos y nietos una disciplina cuartelera y la represión de las emociones. Belsar se aparta para contemplar a su hermano sin dejar de abrazarlo, las manos sobre los hombros de Diego. Cuando lo vio la última vez, era un adolescente con la cara llena de granos, tímido y hasta un poco afeminado, o solo enmadrado. Ahora la vida ha pasado por él y lo ha hecho un hombre de unos 30 años, rubio, con bigote y perilla, algo blando de carnes y, por lo que se ve, de carácter. No es necesario preguntarle para saber que se ha librado de la guerra, probablemente enchufado en retaguardia. He pensando mucho en ti, dice Diego. Supe de ti por ti oray, pero como no querías tratos con la familia, respeté tu silencio. Yo también sé de ti, le dice Belsar, ya sé que te has casado con Patricia, la hija de la duquesa de Medinilla, la chiquita que tanto te gustaba. Enhorabuena. ¿Y tú? Sigo soltero y sin muchas ganas de cambiar de estado. Diego asiente. Sonríe a medias. Iba a hacer una broma, pero se arrepiente. Nuevamente serio, dice. He recuperado el palacio de la calle Zurbano. El viejo Ramirín me dijo que le habías buscado un sitio con las hermanitas de los pobres. Sí, pobre hombre, al menos que tenga una vejez decente. Y tú has recuperado las fincas y todo eso, supongo. De pronto una sombra se cruza ante los dos hermanos. Diego no sabe qué decir. La voluntad de la duquesa, expresada ante notario en su último testamento, fue desheredar a Francisco y que Diego heredara el título y las fincas, dado que Francisco había deshonrado a la familia y se encontraba en paradero desconocido. El abogado de la familia, el varón de Portueles, lo recuerdas, me ha aconsejado que hable contigo para establecer una compensación sin pleitos, como hermanos. Ahora entiende Belsar el motivo del encuentro, arreglar los papeles, no sea que el hermano pródigo repentinamente ha parecido reclame algo judicialmente. Por ese lado no temas, lo tranquiliza Belsar. No quiero nada. Si mamá te lo dejó a ti todo es porque esa era su voluntad, y yo la respeto. Diego no parece convencido. Bueno, cambió el testamento a poco de la muerte de Cayetano, con el disgusto. Belsar niega con la cabeza. Es igual. No quiero nada, Diego. Yo ya he hecho mi vida por otra parte. Estoy viviendo en el piso del Tiorai y tengo mi paga del ejército. Ya lo sé, dice Diego. Yo te ofrecería venirte al Palacio de Zurbano, pero no sé si eso le va a gustar a Patricia. Lo entiendo, Diego. No te preocupes. A las mujeres no les gustan los parientes, como no sean de su familia. No me falta nada. Solo quiero que quedemos como buenos hermanos. Diego asiente y respira hondo. Se ha quitado un peso de encima. ¿Qué piensas hacer ahora que ha terminado la guerra? Pregunta. No lo sé. Desde luego, seguir en el ejército, no. Ya ves que a mi edad solo soy capitán. Claro, como no has pasado por la academia. Lo justifica Diego. Ni ganas. No me gusta la sujeción de la vida militar. Por ahora estoy en el Ministerio de Exteriores. El Tiorai me ha ofrecido colocarme en alguna de sus empresas en América. En todo el asunto de reclamar los bienes incautados por los rojos y todo eso se ha aportado extraordinariamente, dice Diego. Además, tú eras su favorito. ¿Cómo os parecéis? ¿Y tú? Pregunta Belsar. Me han dicho que eres padre. Sí, de una niña. Nació el año pasado, en la casa de Biarritz, así que también es francesa. Me alegro. Se abre un incómodo silencio, como si se hubiesen agotado los temas de conversación. Entonces, quedamos tan amigos. Dice Diego. Se sonríe Belsar del apocamiento de su hermano, tras el que supone la dominación de la mujer, aquella chiquilla pizpireta, aconsejada por el suegro. Tan amigos no, Diego, lo corrige. Quedamos como hermanos. Cuando tengas alguna fiesta, invítame para que conozca a tu niña. Adela. Le hemos puesto Adela, como mi suegra, que en paz descanse. Un nombre muy bonito. Titubea Diego. ¿Sabes que Begoña se casó? Pregunta por fin. Algo de eso he oído. Diego va a añadir algo, pero el gesto de su hermano lo contiene. No hablemos de ella, le dice Belsar. Es agua pasada. Charlan todavía un rato, principalmente de primos y amigos de la familia, casi todos muy maltratados por la guerra. Belsar constata que los años de ausencia han abierto una brecha insalvable entre él y su hermano. Es un hombre débil y de poco carácter, como siempre fue. Una buena persona que, la situación lo confirma, ha acudido a él impulsado por el suegro y la esposa, quienes temen que el hermano aparecido impugne el testamento de la marquesa y reclame la herencia. Supongo que el varón de Portueles querrá que firme los papeles de renuncia a la herencia, le dice. Bueno, sí, claro, titubea Diego. No sabe disimular. Ese era el motivo principal de la cita, aparte del cariño. Dile a Portueles que me priper los papeles y que me avise cuando estén a la firma en la notaría. Me imagino que en la de Cobo Duro. No, tendrá que ser en otra, corrige Diego. A Cobo Duro lo quemaron los rojos encima de los papeles de su notaría. Vaya por Dios, se lamenta Belsar. Con el apego que les tenía. Los dos hermanos se despiden con otro abrazo. Capítulo 14. Buscando a Pepita. Es sábado y Belsar ha quedado con Antonia a las 6 de la tarde, a la salida del hospital. Una vez a la semana, los dos amantes han tomado como rutina asistir a una sesión de cine en la Gran Vía, cena en casa Alberto o en el botín y luego coito vaginal recreativo, sin fines reproductivos, en la vivienda de ella, calle Jesús María, barrio de Lavapiés, aprovechando que su compañera de piso se ausenta los fines de semana para pasarlos en Alcorcón con la familia. El resto del día lo tiene libre. Recuerda que le prometió a Ramiro indagar sobre el paradero de su hija. Con este propósito se dirige al centro de desplazados, sito en la antigua checa de la calle Fuencarral 103. Es un edificio de tres plantas que antes de la guerra fue sede de los laboratorios farmacéuticos López Quesada, donde se fabricaban las famosas píldoras circassianas, que robustecen el torso de las mujeres y, mediando reiteración en el uso, garantizan el aumento de tres tallas de copa. El despacho del centro de desplazados está atendido por un brigada de artillería, caballero mutilado, como lo manifiestan a la limón la medalla con aspa dorada sobre fondo azul y el parche que le cubre el hueco del ojo y viscerado por una certera astilla en el apeadero de Gandesa. Es pariente, mi capitán. Le pregunta el brigada. Solo amiga de la familia. Lo prevengo, mi capitán, de que los que vienen aquí se llevan muchos chascos, explica. Durante el dominio rojo, a muchas mujeres les dio por casarse por lo civil, curas no había, para estar protegidas, sabe usted. Eso sí, esos matrimonios no tienen valor, ni los divorcios que se acordaron tampoco. Si es su mujer la que usted busca, puede recuperarla tranquilamente, aunque tenga marido, y a él que le den por el culo, o algo peor si se significó durante el dominio rojo. No, brigada, le dice Belsar. Ya le digo que es solo una amiga de la familia en la que tengo interés. Se llamaba, mi capitán. José Facoso Majano, declara Belsar. Hoy tendrá 21 años de edad. Domiciliada, antes de la guerra, en calle Zurbano 57. Mala edad para perderse en el Madrid Rojo, insiste Polifemo mientras abre el archivador señalado con las letras AD y busca la ficha. Si ha solicitado cartilla de racionamiento, aparecerá en la C de Coso. Cartilla de racionamiento. La ficha no aparece. Aquí no hay nada, dice el brigada cerrando el archivador. Aguarde un momento a ver si estuviera en alguna lista. Abre una carpeta bastante ajada que contiene listas de nombres mecanografiadas. Las recorre con el dedo, procedimiento de experto para que no se le pase ninguno. Sin resultado. Lo siento, capitán, se excusa después de consultar varios folios. Esta chavala no aparece por ninguna parte. Como si se la hubiera tragado la tierra. ¿Hay alguna gestión que pueda hacer para dar con ella? Le pregunta Belsar. Perdone usted si me meto donde no me llaman, pero la señorita es pariente suya. Es la hija de un criado de mi casa. Para los efectos, como si fuera de la familia, dice Belsar. El brigada tuerce el gesto. Verá usted, aquí han pasado muchas cosas. En Madrid, digo. Si la chica era de clase humilde, y más siendo tan joven, es fácil que se metiera a miliciana y haya terminado en la cárcel. Ha buscado usted en las cárceles. No se me ha ocurrido, reconoce Belsar. Vaya usted a la calle Atocha, al número 89, al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, a ver si allí saben de ella. Belsar se acerca a la calle Atocha. El número 89 es una antigua casa de vecinos de cinco alturas, la última con guardillas bajo el caballete del tejado. Todo el inmueble ha sido habilitado como oficinas judiciales. Una bandera nacional ondea en el balcón principal. En el portal, un sargento instalado detrás de una mesa informa a Belsar. Aquí están instalados provisionalmente tres tribunales, los números 5, 9 y 13. ¿Por cuál pregunta usted, mi capitán? No sé. Vengo a interesarme por una persona. Entonces suba usted al segundo piso derecha, al Tribunal 9, y pregunte por el escribiente Casimiro. Tiene mucha mala folla, como todos los cojos, pero es el que más sabe de todo. El ascensor no funciona. Belsar sube hasta el piso segundo. La puerta permanece abierta y en el vestíbulo, detrás de una mesa camilla, vegeta un vedel con gorra de visera, símbolo de su autoridad, que se pone de pie y saluda militarmente al ver al oficial. A sus órdenes, mi capitán. Belsar le devuelve el saludo. Me han indicado que pregunte por el escribiente Casimiro. El secretario tercero Casimiro Lacruz-Arienza ha salido a desayunar, declara. Ya debe tardar poco, porque el juez estará al caer. Si quiere, puede esperarlo en ese banco. Gracias, lo aguardaré en la escalera. Cinco minutos después, aparece el escribiente Casimiro, un cojitranco delgado que escala penosamente los peldaños, pelo de erizo echado hacia atrás, tez cenicienta y mejillas chupadas. El señor Casimiro. Sí, señor, responde con un soplo de voz. Estas jodías escaleras. Además de cojo, asmático. El buen dios que reparte dones indiscriminadamente a sus criaturas. Vengo a preguntar por una conocida. Casimiro recupera el resuello antes de responder. Pase usted, capitán. El plumilla tiene su madriguera en un despacho que sería amplio si no estuviera atestado de ficheros y estanterías. Los legajos de informes apilados en el suelo solo dejan un pasillito hasta su mesa y otro hasta la ventana. El secretario ocupa su sillón detrás de la mesa y ofrece asiento al visitante en la única silla disponible. Usted dirá, capitán. Estoy buscando a una criadita de mi casa. Se llama José Facoso Majano. Me suena algo, dice Casimiro. De algún caso sonado. Déjeme pensar. Apoya el espinazo en el respaldo, cierra los ojos y, acodado en los brazos del sillón, se concentra, las manos juntas con los dedos unidos por las puntas. Podrían oírse las neuronas girando dentro de su cráneo como minúsculos engranajes mientras repite, como un mantra. Coso Majano, Coso Majano, Coso Majano, ¿dónde te he oído, dónde? Coso Majano. Después de unos segundos de hurgamiento mental, se le enciende la luz y da con la respuesta. El tren de la muerte. Abre los ojos desmesuradamente y repite mirando a Belsar, el tren de la muerte. ¿Quiere usted decir que iba en el tren de la muerte? Inquiere Belsar. No, señor, es peor, dice Casimiro. Esa mujer es una de las milicianas que lo recibió. Una asesina. ¿Está usted seguro? ¿Cómo de qué he de morir, y que el trance me coja confesado? Hay muchos testimonios que la inculpan. Señala vagamente a los estantes llenos de causas, la catarata de papeles que lo avalan. Y está en paradero desconocido, pero la buscamos para que comparezca ante la justicia. Capítulo 15. Caudillo desvelado. Como los jueces de la Biblia, el caudillo es previsor. Todavía no estaba la guerra decidida y ya pensaba en los frutos de la paz durante los escasos momentos de sosiego que podía permitirse. Un arco conmemorativo como el que levantaron los franceses a las glorias de Napoleón podría interpretarse como vanidad mía, objeta. Una vez más, de las conversaciones de Fray Justo con la señora brota la luz, porque no un monumento que aúne lo religioso y lo patriótico. En una de las visitas de Fray Justo, después de que la doncella haya retirado el servicio de chocolate y picatostes y despejado la mesa, el benedictino menciona a Luis Moya, un acreditado arquitecto amigo suyo. Cuando estaba escondido con otros camaradas de derechas en una guardilla del Madrid Rojo, se les ocurrió matar el tiempo diseñando un monumento patriótico para cuando acabara la guerra. Un monumento. Se interesa la señora. Me han prestado los planos, Doña Carmen, el frailecillo abre una carpeta de apuntes que trae consigo, extrae un pliego, lo desdobla y lo extiende sobre el mármol del velador. Parece una pirámide de Egipto, señala la señora. En efecto, asiente el fraile, pero esta pirámide estará hueca y por dentro será una basílica cristiana. Me sigue pareciendo muy pagano, objeta la señora. Una pirámide. ¿Qué pensarían Lolina Partierre y las otras compañeras de mis monjas de Oviedo? Eso creo yo, corrobora el fraile adaptando su impresión a la de la señora, como el camaleón se adapta al paisaje. Por eso he meditado sobre ello y encuentro que la propuesta, aunque notable desde el punto de vista artístico, adolece de cierto paganismo indeseable. Sería más cristiano y de mayor efecto cortarle a la pirámide la parte de arriba y transformarla en pedestal de una gran imagen de Cristo Salvador, más grande aún que la de Río de Janeiro, que mide 30 metros. Me gusta, aprueba la señora. Un testimonio cristiano que inaugure la era de la Nueva España. Doña Carmen le expone la idea a su esposo en uno de esos momentos conyugales en que, en la intimidad de la alcoba, el matrimonio permanece despierto y comunicativo, aunque cada cual en su cama. Paco, estoy pensando que el monumento de tu victoria podría ser un templo espiatorio. ¿Espiatorio por qué? Se sorprende el caudillo. Por todo lo que los rojos han ofendido a Dios en los años de la República. Un prolongado silencio se hace en la alcoba en penumbra. La señora guarda una opinión y sabe que a veces se hace esperar. El caudillo medita sus respuestas. Los rojos ya están espiando sus culpas, Carmen, objeta medio dormido. Los tribunales militares mandan al paredón a todo el que tiene delitos de sangre, o se significó más de la cuenta. Sí, apunta la dama, pero peor que la sangre han sido los sacrilegios, tantas iglesias profanadas, tantos templos incendiados, las sagradas formas pisoteadas, las reliquias mancilladas, las monjas, bueno, ya sabes. Bien, ya veremos, dice el caudillo, una expresión que suele usar cuando da por terminada una conversación. Por sugerencia de la señora, Fray Justo cabila sobre la idea de un monumento que, sin renunciar a su expiatorio, exalte el aspecto patriótico, y que al propio tiempo sea tan espectacular como la pirámide del arquitecto Moya. Cuando pensamos en Felipe II, inmediatamente acude a nuestra memoria el escorial, argumenta Fray Justo. ¿A qué monumento singular asociarán al caudillo las generaciones venideras cuando evoquen su egregia figura en la historia? Después de mucho cavilar, después de muchos planes descartados, una idea central se abre camino. Un Cristo colosal, que se distinga desde muy lejos, como el de Río de Janeiro o como la Torre Eiffel. O una cruz, que sea la más grande del mundo, propone la Franca. Claro, la Santa Cruz, el altar de España, de la España heroica, de la España mística, de la España eterna. Se entusiasma Fray Justo. Una cruz que señoree el paisaje. Un monumento para la eternidad. Como la muralla china, como las pirámides de Egipto. La idea de la cruz no desagrada al caudillo. Se la consulta al arquitecto Muguruza, que es de su confianza. Estudian diversos proyectos. Capítulo 16. El tren expreso. La estación está atestada de soldados de aspecto resignado, la viva imagen de la España en armas. En el andén, unas chicas de camisa azul y delantal blanco hacen sonar sus huchas identificadas con el emblema de auxilio social, un brazo musculoso que apuñala con un arpón la boca de una sierpe. Un donativo patriótico para los comedores de indigentes, pregón a la que parece más espabilada. La gente se hace la distraída y mira al suelo o a los bultos del equipaje, pero de vez en cuando cae una moneda e incluso algún billete de peseta. El tercer silbido de la locomotora indica que el tren está a punto de partir. Belsar y el marroquí Samuel Aza, los dos de paisano y ataviados con sombreros flexibles, apuran sus cafés en la cantina de la estación y suben al rápido que hace la línea Cádiz-Madrid. Tras saludar brevemente a los otros viajeros, los dos hombres acomodan sus maletas en el portaequipajes y ocupan sus asientos. En Sevilla tienen una demora de hora y media porque hay que reparar el enganche de uno de los vagones. Nuestros viajeros aprovechan para tomar café en la cantina de la estación después de sortear la insistencia de no menos de diez pedigüeños. Son cansinos, como moscas, se queja una señora. Frente al café de achicoria cocida en Pucherillo, Aza y Belsar, charlan de la baraca de Franco. Yo soy bastante descreído, confiesa Belsar, y eso de la baraca me parece un cuento. Más bien creo que Franco le echó bemoles al asunto de ascender por méritos de guerra, y además tuvo suerte, porque tenientes tan deseosos de hacer carrera como él había cientos en el rif y caían como moscas. Entiendo que usted no conceda crédito en ciertas cosas, dice Samuel. Usted es un hombre moderno y sólo cree lo que ve, pero puedo asegurarle que el mecanismo del mundo y de las almas es más complejo de lo que parece y se escapa a la razón. La baraca existe, aunque los descreídos la llamen buena fortuna. No es sólo un poder sobrenatural que acompaña a ciertas personas, una fuerza taumatúrgica, sino también un poder destructivo. Ese poder puede beneficiar al poseedor de la baraca, pero también puede castigar a los que le estorben el destino. En el caso de Franco, le ha dado suerte, pero también le ha dado mala suerte a los que se interponían en su camino. Usted cree que los accidentes de Sanjurjo y Mola. Sugiere Belsar. No es que Franco los provocara, entiéndame. Franco no puede controlar su baraca, pero la baraca es una fuerza superior a el que le allana el camino. Belsar echa una mirada alrededor, a ver si alguien está siguiendo la conversación. No lo parece. El resto de los pasajeros están cada cual a lo suyo, los que han desayunado regular, levantando mucho la voz, como es costumbre en España, los hambrientos, callados o hablando bajito, por ahorrar energía. Es cosa que los observadores tienen comprobado. Le daré un consejo, Samuel, murmura Belsar en confianza. Eso no se lo vaya contando a mucha gente. Asiente el judío agradecido. Ya habrá notado usted que habló poco. Un bocinazo avisa de que la avería está reparada y se prosigue el viaje. Los pasajeros regresan al tren, que, a un banderazo del jefe de estación, inicia su marcha. Enseguida están cruzando las chabolas miserables que se acumulan en las afueras, apenas chozas apoyadas en los pilares de los caños de Carmona. Samuel, quizá algo incomodado, ha vuelto a su lectura. Belsar contempla desde la ventanilla los barbechos abrasados por un sol restallante, estos campos resecos regados con tanta sangre. Después de muchas horas de viaje comparadas en innumerables estaciones y apeaderos, el tren rinde viaje bajo la imponente marquesina de la estación de Atocha. Belsar y su acompañante rechazan la ayuda que les ofrece un mozo de cuerda con guardapolvos azul. Cargados con sus maletas, se dirigen al puesto militar instalado en la propia estación. El brigada que atiende mira la credencial y se cuadra ante el oficial superior. Mi capitán, lo estábamos esperando, dice. Tenemos un coche para usted. ¿Un coche para dónde? Para la residencia de ingenieros. Pocos coches circulan por la avenida del Generalísimo, antes castellana. En las rejas del botánico, algunas mujeres caídas se ganan el triste jornal con los sorchís en espera de que abran los comedores de auxilio social. Junto a la fuente de la Cibeles, la mula famélica que tiraba de un carro de mudanzas, muebles y colchones ha decidido que no pueden más y se ha echado a morir. En la puerta del Palacio de Correos, a la sombra de un árbol, un grupo de mujeres con delantales blancos y moño alto se cuentan sus fatigas ante una mesa cubierta con media sábana, remendada pero blanquísima, en la que han dispuesto media docena de botijos de distintos tamaños, varios vasos y un barreño de zinc mediado de agua para enjuagarlos. Caballero, a perra gorda la panzada, ofrecen a los viandantes de aspecto pudiente. En un velador de la terraza del Café Lion, dos colilleros aguardan a que el chato puertas, traje cruzado, zapatos lustrados de limpiabotas, sortijón en el meñique que separa elegantemente del resto de los dedos al levantar la taza de café café, arroje a la calzada de un papirotazo la colilla del habano. Bigón tiene su despacho en el Palacio de Buena Vista. Belsar llama en la puerta con los nudillos. Ni caso. Insiste con golpes más enérgicos. En vista de que no hay respuesta, se da por autorizado y entra. Sin novedad, mi general. Misión cumplida, dice Belsar cuadrándose. Bigón, que estaba escuchando un mitín de Jiménez Caballero, pulsa el interruptor y deja al ideólogo futurista narcofascista ultraísta con la palabra en la boca. Baja a su posición el borde del pañito bordado por su señora que cubre el receptor de radio. Has traído al judío. Está en su cuarto, mi general. Vale, tenéis la tarde libre, llévalo por ahí que se airee, y lo convidas a unas copas en la venencia, pero mañana temprano te presentas con él aquí, que vamos de excursión al monte. ¿A qué monte, mi general, si puedo preguntarlo? Al monte Calvario, no te jode. Parece que a Bigón no le agrada la idea. A donde quieran llevarnos el fraile ese, frai justo, y la señora del caudillo. Creo que acuelga muros, donde Cristo dio las tres voces. Capítulo 17. El cóndor pasa. León se viste de fiesta para despedir a los héroes de la legión cóndor que durante tres años han residido en el aeródromo militar de la Virgen del Camino. Se nos van los nazis, qué pena, con los rubios y guapos que son. Y los buenos dineros que dejaban en pensiones, bares y mesones. La primera parte del acto se celebra en las mismas pistas del aeródromo y es estrictamente castrense, aunque inevitablemente se cuelan paisanos en cantidad suficiente como para que el proa los describa como, un gentío inmenso. Se han levantado unas tribunas de autoridades adornadas con escudos que representan el león rampante de león y la esvástica de los homenajeados. En la tribuna de autoridades, Belsar ejerce su oficio al lado del general Bigón. ¿Quién es ese? Pregunta Erlangenheim al general. Es Juan Mach. La mayor fortuna de España y quizá de Europa. De estirpe judía, según creo. Belsar traduce enfatizando un poco la palabra judía. Erlangenheim no descompone el semblante más de lo que lo hubiera alterado al sentir que un alacrán se le deslizara columna vertebral abajo. De veras. Se extraña. Creía que no había judíos en España. Juan Mach. Traduce Belsar. Algunos hay, Erlangenheim, aunque pocos. Los reyes católicos los expulsaron. Belsar lo vierte al alemán. ¿Y qué pinta un judío cerca del general Franco? Insiste Erlangenheim. Me temo que mucho, Erlangenheim, explica Bigón. Er March alquiló el avión que rescató a Franco de la isla de las Palmas para ponerlo al frente del ejército rebelde de Marruecos. Y luego le adelantó dinero para adquirir sus primeros aviones italianos. Cuando escucha la traducción, Erlangenheim mira al millonario con mayor interés. Un hombre notable, reconoce. Sus hazañas son legendarias, Erlangenheim. Amasó su enorme fortuna contrabandeando tabaco y armas. La República Española lo encarceló en Alcalá de Henares por fraude a Hacienda, pero él sobornó al director de la prisión, que se puso a sus órdenes y se desvivió por hacerle la estancia agradable. La comida se la traían de fuera, la celda se la arreglaban otros presos, que incluso le hacían la cama en la que diariamente recibía una variedad de mujeres. Para que luego digan que el Führer gozó de comodidades desusadas en la cárcel de Landsberg, dice Langenheim. Belsar traduce los chismorreos sin perdonar palabra. March permaneció unos meses en la cárcel, porque aguardaba absolución del Tribunal de Garantías Constitucionales al que había apelado, prosigue Bigón, pero cuando vio que su estancia se prolongaba más de la cuenta, desistió de obtener la libertad por la vía legal y recurrió a la fuga. Una historia digna de rocambole, comenta Langenheim. Menos complicada, me temo, confiesa Bigón. Simplemente sobornó al director de la prisión, que se escapó con él a París. Ríe Langenheim de buena gana. Menudo pájaro el judío. Un adversario había dicho, o la república acaba con Juan March o Juan March acaba con la república, prosigue Bigón. Eso fue lo que hizo. Movió sus resortes bancarios y provocó una depreciación de la peseta. No contento con eso, creó un partido político, el Partido Republicano de Centro, del que se presentó como candidato, y tras comprar los votos necesarios, salió elegido parlamentario en las elecciones de 1934 y, por lo tanto, aforado y a salvo de la justicia. Puedo entender que Franco lo aprecie, se lo debe todo, reconoce Langenheim. Bigón se muestra de acuerdo. Franco se pliega a cualquier deseo suyo. Recientemente ha rehabilitado al oficial de guardia que lo dejó escapar y a su mujer. La república los expulsó del cuerpo de funcionarios, pero Franco los ha ascendido a directora y administrador de la prisión de las ventas. Cuando Belsar se dispone a retirarse, un poco fatigado de tanto fervor patriótico y tanto parcheo, una mano se le posa en el hombro. Se vuelve. Es un oficial alemán, con galones de teniente de la Luftwaffe, que le sonríe abiertamente. Belsar frunce el ceño. Tan cambiado estoy. Le dice el alemán ensanchando la sonrisa. Se despoja de la gorra de plato para facilitar su reconocimiento. Después de un breve titubeo, Belsar lo identifica. Coño, Kurt Von Dusburg. Los dos hombres, que fueron amigos en el colegio suizo de Zuoz, Cantón Grisones, se funden en un apretado abrazo. ¿Qué sorpresa? Dice Belsar. ¿Qué haces aquí? He venido a ayudaros con esta guerra, dice Kurt divertido. No gran cosa, un derribo confirmado y tres en el aire. ¿Y tú? Finalmente te hiciste militar, por lo que veo. Señala las estrellas de las bocamangas. Es una larga historia, dice Belsar. Me alisté en la legión. Kurt contempla a su amigo, al que ha tomado por los hombros con expresión feliz. Hoy es un día dichoso. Cómo me alegra haberte encontrado. ¿Qué fue de nuestro amigo Carl? Pregunta Belsar. Sirve en la marina, en la base de Kill. La llegada del asistente de Bigón interrumpe la charla. Mi capitán, el general lo reclama. Los dos amigos se despiden intercambiando las señas. Nos vemos después, dice Belsar. Ahora tengo que servir de intérprete a mi general. Muy bien, nos vemos luego. Fray Justo, que ha presenciado el encuentro de los dos hombres, pregunta. ¿Quién era ese, capitán? Un antiguo conocido de Alemania, padre. ¿De cuándo engrasabas tranvías? Sí, padre de entonces. Fray Justo se sonríe con la sonrisilla de conejo. Ya ha indagado sobre Belsar y sabe que su verdadero nombre es Francisco Bobadilla Figueroa Meneses, que es hijo segundo del finado duque de Montehermoso, que se educó en el exclusivo Liceum Alpino Menzoz, Cantón Grisones, cerca de San Moritz, y que huyó al extranjero a raíz del suicidio de su hermano Cayetano cuando supo que mantenía relaciones preadulteras con su prometida, la señorita Begoña Gaztambí de Arriondas, hoy felizmente casada con el coronel Amadeo Ruiz de la Minglanilla Salcedo. Sabe también nuestro fraile que el título del ducado de Montehermoso lo detenta ahora el hermano menor de los duques, Diego se llama, con el que Belsar ha hecho las paces. Todo esto lo sabe el fraile por confidencia de la marquesa de Huétor de Santillán, María de la Purificación de Oces y de Órticos Marín, más conocida como Pura Huétor, que es la confidente que mantiene a doña Carmen Polo y a su entorno al tanto de los chismes que circulan por Madrid. Fray justo finge ignorar el pasado y la verdadera identidad de Belsar porque tiene la esperanza de que algún día se acerque a él contrito y le pida el sacramento de la confesión. Algunos curas de entonces padecían esa obsesión profesional. Capítulo 18. Papeles delatores. El engañabaldosa se persona en el centro de reconocimiento de la calle Flora. Después de aguardar un rato en la cola, lo hacen pasar a un despacho atendido por un sargento de oficinas militares. A sus órdenes, saluda al sargento. Venía a dar parte de una roja. ¿Una roja, eh? Dice el sargento repantigándose en el asiento. ¿Y tú quién eres? El engañabaldosa se sonroja violentamente. Es que me han dicho que, si se da parte, le dan a uno papeles de afecto al movimiento. El sargento lo mira con sospecha. El aluvión de delaciones y anónimos que amenaza con atorar a la justicia nacional obliga a sus funcionarios a ser cautos. Eso ya lo veremos, comenta, a ver, ¿qué ha hecho la roja? Matar gente de derechas, mi sargento. Asiente el sargento. El delator parece convencido. Pudiera ser caso. A veces ocurre que los propios delatores se delatan porque tampoco ellos están libres de culpa. Menester y Larfino. ¿Pero tú lo viste? Le pregunta. El engañabaldosas niega enérgicamente con la cabeza. No, mi sargento, lo contó ella, borracha. También fue de las que mataron a la gente en el tren de la muerte. La mención del tren de la muerte inspira al sargento un cambio de actitud. Eso son palabras mayores. Eso es una papeleta de primera para el ascenso. Se incorpora en la silla y mira con ojos nuevos al espantajo que tiene delante. ¿Y sabes dónde vive esa mujer? Pregunta persuasivo. Él engañabaldosas asiente. El otro día la vi por la calle, me di cuenta de quién era y fui detrás hasta que entró en una casa. Tienes las señas. En la calle mira el río, número 27. El sargento se pone en la mesa auxiliar e introduce un folio en el rodillo de la máquina de escribir. Vamos a ver, vas a deponer ahora mismo todo lo que sepas de la guerra y del tren de la muerte. Él engañabaldosas carraspea ligeramente para aclarar la voz. Todo empezó con el vil asesinato de don José Calvo Sotelo, un santo. No, coño, que pareces tonto. Lo interrumpe el sargento. Lo que sabes que esa mujer hizo en la guerra, los asesinatos y eso, no cómo empezó la guerra. Eso es lo que quería denunciar, mi sargento, pero cómo me ha dicho que empiece por el principio. El sargento se impacienta. A esta hora ya debería estar en la cantina, con los conmilitones, brindando con valdepeñas por la nueva España. Al grano, al grano, lo de esa mujer. Y me darán papeles. Inquiere el engañabaldosas. Eso va a depender de si nos sirve lo que digas, responde el sargento. Y te aconsejo que sirva, porque si no, te vamos a investigar y a lo mejor averiguamos cosas que no te gusten. Lo que usted diga, mi sargento. Yo siempre con las personas de orden y con el movimiento. Lo único que quiero es que no se sepa que he sido yo, para que así pueda seguir prestando servicios al movimiento nacional. No te preocupes por ese lado, que las denuncias son anónimas. Capítulo 19. Memorias de África. ¿Qué te preocupa Paco? Le pregunta, matinal la señora. Antes dormías como un tronco y ahora te rebulles toda la noche en la cama, inquieto. ¿Crees que no lo noto? Cosas mías Carmen. Tus cosas son también mías. Suspira franco profundamente, un gesto que la señora reconoce como rendición. Estoy dándole vueltas a ese proyecto tuyo, confiesa, al monumento. Sí, Paco, como dice Fray Justo, un monumento singular que testimonia ante la historia el vencimiento de las fuerzas del mal que arrastraban a España al abismo, algo que dentro de mil años siga pregonando los ideales de la cruzada. La señora se sabe de memoria las palabras del fraile. Que resplandezca la religión. Asiente el caudillo. Le he dicho al arquitecto muguruza que prepare unos bocetos. Asiente la señora. Hay que decírselo al padre Bulart. Le va a encantar. En el saloncito del Palacio de las Suertas reina una cotidianeidad hogareña. Radio Nacional ha dado el parte, la señora teje una bufanda para nenuca, Franco descansa en el sillón de orejas, los pies en calcetines sobre un escabel de cuero moruno relleno de crin de caballo, las botas relucientes al lado. La familia Franco en el pardo. Levanta la señora la mirada de sus labores y adivina que su esposo vela, aunque mantenga los ojos cerrados. ¿En qué piensas, Paco? Franco abre los ojos. Mira a su esposa. En Marruecos. Siempre en Marruecos, Paco, le reprocha a ella. Suspira el caudillo y asiente con la cabeza. Es cierto, Carmen, reconoce. Es que todo lo que somos se lo debemos a Marruecos. Lo que somos tú y yo. Nosotros y los demás, mis compañeros de armas. Llegábamos a Marruecos recién salidos de la academia, hechos unos pipiolos, y allí nos curtíamos y nos hacíamos hombres. Tú le has dado la vida a esa tierra dura y desagradecida, dice la señora. Lo sé, Carmen, pero siempre se añoran las cosas de la juventud. Yo era muy joven. Cosas como que. Franco sonríe para sus adentros antes de emitir la respuesta que sabe que escandalizará a su señora. ¿Cómo hacer de cuerpo en las letrinas? ¿Qué dices, Paco? Pregunta escandalizada, con asombro nada fingido. Pues sí, Carmen. Fíjate qué cosa tan simple. Debes saber que hacerlo acuclillado es lo natural, no sentado en la taza del retrete como lo hacemos en el mundo civilizado. ¿Cómo va a ser natural hacerlo como los animales? Objeta ella. Precisamente, Carmen. En esa postura se defeca mejor. Bueno, deja eso y dime qué otras cosas tenías en Marruecos que eches de menos. No sé. Cosas. Pero si aquello es una tierra áspera, salvaje y pobre que no sé por qué tanto empeño en unirla a España. Franco tarda en contestar. A menudo se guarda las réplicas por no prolongar la conversación, pero esta vez dice. Te equivocas. Carmen. Marruecos puede parecer dura, pero debajo de esa costra espinosa de los aduares polvorientos y del lagartal calcinado por el sol se esconde una umbría amable y dulce. Un jardín de Marruecos, las tapias altas, la sombra perfumada de las higueras, los arriates con jazmines y las damas de noche, la fuente que mana, te puede parecer el paraíso. Y a los moros de buena casta, los bereberes, les queda una nobleza antigua y una sabiduría que se ha perdido por aquí. La sabiduría. Se extraña a la señora. ¿Qué sabiduría puede haber entre los moros que viven como animales? Sonríe Franco como disculpando la ignorancia de la señora en esta materia, Marruecos, extensible a los cristianos europeos en general. En Marruecos persisten unos saberes ancestrales que se han perdido entre nosotros, argumenta. Yo, que no creo en casi nada, he visto hacer magia delante de mis ojos y hasta la he probado. ¿Qué has probado la magia? La señora hace como que se escandaliza. Levanta la mirada de la costura. Sonríe Franco ante la representación de su esposa. Hace tanto tiempo que la tiene calada, pero esas reacciones de Timorata señorita provinciana lo divierten y le producen cierta ternura. Una vez tenía una culebrilla, ya sabes, un herpes doloroso. No sé si sabes lo difícil que es de curar. Pues acudí a Corintio Aza, un curandero judío, y me lo quitó de la manera más simple, untándomelo con saliva mientras recitaba unas palabras incomprensibles. La señora no lo comenta. Se concentra nuevamente en la labor. Sus dedos largos y un poco huesudos manipulan agujas y lana con gran destreza. ¿Y cómo fue conocer a ese hombre? Inquiere al fin. Hace muchos años, en Tanger, evoca Franco. Habíamos ido a una convivencia con militares franceses y de otros lugares. Después de las conferencias, ellos se fueron a sus cosas. Con mujeres malas, seguramente, apunta Carmen sin levantar la mirada de la costura. Bueno. Quizá, admite Franco. Allí hay algunos cabarets franceses frecuentados por europeos. Probablemente fueran a él erizo no ubert. La señora habla algo de francés, pero tarda en procesar las palabras que Franco ha pronunciado defectuosamente. De pronto comprende el significado y levanta la mirada, escandalizada. El erizo abierto. ¡Qué desvergüenza! Se sonríe Franco de la reacción timorata de su señora. Bueno, ya sabes cómo son los franceses. Les ponen esos nombres a sus establecimientos. ¿No irías tú también? Pregunta la señora frunciendo el ceño. Claro que no, replica Franco. Eso quería contarte. Mientras ellos se fueron de parranda, yo me vestí con ropa de paisano, le concedí la tarde libre a la ordenanza que me acompañaba y fui a visitar la cueva de Hércules, de la que había leído algo en una guía de la ciudad. ¿Una cueva? Sí. Pensé que sería un lugar solitario y melancólico sin más sonido que el batir de las olas, pero aquello estaba tan concurrido como el bazar, así que abrevié la visita y salí fuera para evitar la bulla. Faltaba más de una hora para que me recogiera el taxista que había contratado. Me senté en el velador del cafetín, entre los puestos de recuerdos para turistas que rodean la entrada de la cueva. Un anciano árabe, alto, de aspecto patriarcal, vestido con una impoluta chilaba de seda, fumaba una pipa de agua en la mesa contigua. Trabamos conversación y me confesó que también era español, pero, después de muchos años de residencia allí, se había vuelto cimarrón o algo parecido. Le pregunté cómo fue acabar allí. Verá usted, me dijo. Soy sefardita. Mi familia ha vivido en Toledo practicando mi religión en secreto, incluso después de que los reyes católicos expulsaran a los judíos, pero cuando tenía 13 años vine para celebrar mi bar mitzvah a Tánger con la familia de un tío mío médico, y ya me quedé con él aprendiendo el oficio. ¿Es usted médico? Le pregunté. No tengo el título, se sonrió. Pongamos que soy curandero. En todos estos años he regresado a España muchas veces por ver a mi familia y por estudiar los libros de cábala que hay en la biblioteca de El Escorial. Dejaban entrar a un judío en El Escorial. Se sorprende la señora. Franco a veces piensa que sus señoras exceden estos aspavientos de provinciana criada con las monjas. Él se considera más de mundo. Carmen, las personas de estudios se respetan entre ellas. Este sabio tenía abiertas las puertas por doquiera que iba. Era el único español que había estudiado unos libros españoles que hay en Tombuctú. Los estudiosos españoles lo consultaban. Mantenía correspondencia con Marañón y con Fray Justo Pérez de Urbel. Con Fray Justo. Se sorprende la señora. Nunca me ha hablado de él. Pues pregúntale y te contará. Me pareció un sabio feliz, sin ambiciones, que había encontrado su lugar en el mundo. Yo, entonces, como todos nosotros, como Varela, Bigón, Yagüe y los otros, vivía en el agobio continuo de ascender antes que los demás, todos pendientes del escalafón, de los méritos de guerra. Si te enterabas de que fulano se exponía a las balas, tú te exponías más. Tú fuiste general a los treinta años. No puedes quejarte, apunta la señora con legítimo orgullo. Sí, pero no me concedieron la laureada como a otros, teniendo los mismos méritos. A Varelita le dieron dos y nunca tuvo un tiro en el estómago tan peligroso como el mío. Esa injusticia fue mi espina, tú lo sabes. ¿Y cómo quedaste con el judío? Pregunta Carmen. Intercambiamos nuestras señas y un tiempo después recordé que era curandero y volví a él para que me remediara la culebrilla. Ah, él fue el que te curó. Pregunta la señora. ¿Y por qué te has acordado de él precisamente hoy? Me acuerdo muchas veces, no solo hoy. La señora levanta la mirada. Su marido, que no es nada dado a las confidencias, parece estar en suerte. Le dice. Paco, ya sé que no te gusta hablar de eso, pero de verdad te dijo una bruja mora que morirías de viejo. Franco se sonríe. Se llamaba Mersida y no era mora, Carmen. Era mestiza de francés y marroquí. No parecía bruja porque era una niña morenita, de ojos melados y muy guapa. Los moros le guardaban mucho respeto, porque desde muy niña daba muestras de estar tocada por la gracia. Tocada por la gracia. Inquiere incrédula la señora. Los rifeños creen en una especie de gracia sobrenatural que distingue a ciertas personas. La madre de Mersida era Chobafa, como llaman a las pitonisas allí, y le había transmitido sus poderes. Y tú la visitaste. Fue en una visita de hermandad que hicimos a los franceses después de la derrota de Abdelkrim. Invitaron a un grupo de oficiales españoles a Maraques y al pasar cerca del Moravitos y dicha Marus, nos acercamos a curiosear, porque es un lugar famoso. Me acordé de que mi madre, aunque era muy católica, tú lo sabes, visitaba a veces a las meigas, y entré a que Mersida me echara la buena aventura. Me sorprendió encontrar que era casi una niña, pero ya había sucedido a su madre y decían que era incluso mejor que ella. Llevaba la cabeza cubierta por un velo azul, pero le asomaban unas guedejas castaño claro. Me recibió en un cuarto pequeño, con una ventana al cementerio donde reposaba su madre a la sombra de una higuera. Me hizo sentar en un cojín de cuero, me ofreció un té y me pidió el pañuelo que llevaba al cuello. Se lo di, lo extendió delante de mí y vació encima el contenido de una bolsita de tafilete. Una bolsita. Los moros suelen llevar al cuello talismanes y conjuros como nosotros llevamos los escapularios o las medallas. La bolsita de Mersida contenía algunas semillas secas, unas blancas y otras negras, y un par de huesecillos de pájaro. Las removió con la palma de la mano y me pidió que escogiera tres. Las señalé, y ella las devolvió a la bolsita. Después me dijo que saliera y esperara afuera. A los pocos minutos vino el siervo a buscarme y Mersida me anunció que tenía baraca, morirás anciano y en la cama, me dijo. ¿Y tú la creíste? No es fácil de entender, Carmen. Aquello es otro mundo, donde lo mágico convive con lo cotidiano. Allí parece que estás olvidado. De Dios y que en lo que te rodea hay poderes que no entiendes. Cuando uno se expone a las balas día sí, día también, el instinto te aferra a creencias absurdas. Y eso me temo que se nos queda para siempre. Pero eso son supersticiones, Paco, observa la señora. Franco se encoge de hombros. Lo serán, no te lo niego, pero nos ayudan a vivir. Cuando vives tan cerca de la muerte, te agarras a cualquier cosa. Varelita no se despega de una navaja que le regaló su abuelo cuando hizo la primera comunión. Vigón lleva en el bolsillo de la guerrera el cartucho de la primera bala que disparó en las prácticas de la academia. Yagüe no entraba en combate sin llevar en el bolsillo interior de la canadiense, al lado del corazón, una estampa de la Virgen de la Vega, la patrona de su pueblo. Y tú llevas contigo tu baraca. Lo he creído a medias, pero ahora, con todo lo que nos ha ocurrido desde que empezamos la guerra, ¿qué quieres que te diga? Empiezo a creer que hay una fuerza superior que me impulsa, que me protege y que guía mis pasos. Esa fuerza es Dios, Paco, dice la señora. Dios te ha escogido para una gran empresa, como a los héroes y a los santos, Dios te ha dado el carisma para que devuelvas a España a su seno. Dionisio Ridruejo jefe de propaganda, consulta sus papeles con Fray Justo, del que depende la formación de la nueva mujer española como capellán de la sección femenina de Falange. Totalmente de acuerdo, Dionisio, corrobora el fraile. Ningún elogio del caudillo es excesivo. Es más, ningún elogio podrá expresar jamás su grandeza. Franco es el nuevo Salomón, Franco es lo que Felipe II quiso ser y no pudo. Franco triunfará donde fracasó el gran Austria, que quiso reconducir el orbe católico y fracasó. Franco no ha nacido de rey alguno, lo que lo entronca directamente con los más carismáticos jueces de la Biblia. En estos días de gozosa plenitud en la victoria, medito sobre las sagradas escrituras. El libro y de los reyes dice, me lo sé de memoria, he aquí que te concedo un corazón sabio e inteligente, de suerte que como tú no ha habido antes de ti, ni después de ti, ni se alzará ninguno como tú, y reyes, 3 a 12. Ese fue Salomón y ese es nuestro invicto caudillo. Capítulo 20. Una excursión a Cuelgamuros. El convoy, formado por cuatro vehículos y quince motoristas de escolta, tarda cerca de dos horas en alcanzar el valle de Cuelgamuros. Granitos cenicientos, negras encinas, macizos espolones, furtivos arroyuelos, amarillas majadas. En la deficiente carretera de Macadam, el Bentley negro del caudillo levanta una espesa polvareda que reboza al resto de la caravana. Aquí, aquí. Le indica al chofer Fray Justo, que viaja en el asiento trasero, al lado de Franco. El convoy se detiene en medio de una nava salpicada de carrascas y pinos. El jefe de la casa civil, que viaja junto al conductor, salta ágilmente para abrirle la portezuela al caudillo. Se apea solemne el salvador de España, apoyando en tierra primero el pie derecho, como tiene por costumbre. Para esta ocasión, el caudillo viste más modestamente que los edecanes que lo acompañan, un uniforme sencillo y su inseparable gorrillo cuartelero. Entumecido por el viaje, apoya las manos en los riñones y distiende el espinazo mientras aspira el aire helado, sano, de la sierra. El lugar lo reconforta, pinos, montes, viento saludable y limpio, el corazón palpitante y sano de la nueva España. Un águila vuela alto, aunque también pudiera ser un buitre o un quebrantahuesos que hubiera descubierto una carroña. No, dejémoslo en águila, el símbolo imperial. Cerca de Dios, murmura Fray Justo a su lado adivinándole el pensamiento. —Quedaos ahí, ordena Franco a los escoltas y al resto de la comitiva. —Vosotros me acompañáis, señala a Fray Justo y a Samuel Aza, el misterioso marroquí que colabora con el ilustre fraile. Contemplemos de lejos cómo se teje la historia. A solas, a la sombra del potente pino albar que parece presidir el llano, Fray Justo y el general conversan un buen rato. —Aza en actitud respetuosa, guarda silencio a unos pasos de distancia. Solo interviene cuando Fray Justo le pide que amplíe alguna explicación. Ese es el monte Abantos, excelencia, abarca Fray Justo con un amplio gesto el macizo que domina el paisaje, una de las principales estribaciones de la sierra de Guadarrama. Franco asiente mientras esparce la mirada por los riscos grises y negruzcos del granítico paisaje. El monte Abantos es uno de los lugares conocidos como Axis Mundi, un eje del mundo, excelencia, prosigue el frailecillo. Al otro lado del monte, en su ladera sur, a cinco kilómetros de aquí a vuelo de pájaro, se yergue el monasterio de El Escorial. Franco está sorprendido por la revelación, pero asiente como si ya lo supiera. Es una de las cosas que se aprende cuando se está en las alturas, fingir que ya lo sabías cuando te van con algún cuento. Fray Justo prosigue su dictado con genuino entusiasmo. Felipe II escogió el lugar por indicación de Arias Montano, su cabalista de cámara, quien, después de mucho estudio, determinó que en el monte Abantos se manifiestan con especial intensidad las energías telúricas de la tierra. Las energías telúricas, pronuncia Franco. Los antiguos creían que en lugares como éste se encuentran las bocas del infierno y las adoraban en tiempos de la idolatría. Hoy sabemos que las energías que estos lugares desprenden son benéficas, por voluntad de Dios. Pasea Franco en silencio, hechizado por el impresionante paisaje. El frailecillo lo sigue atento. Samuel Aza, detrás. Se planta el caudillo un poco panzoncete y levanta la mirada a las nubes que coronan los roquedos vecinos. Se vuelve hacia el fraile y dice. En este lugar quiero un monasterio presidido por un gran monumento, un arcángel, un Cristo salvador, lo que sea, pero tan grande que se pueda considerar una de las maravillas del mundo. Un templo de la naturaleza para levantar el templo votivo de España. Se entusiasma el fraile. Un altar de la patria desde el que agradecer a Dios la fundación de la nueva España. ¿Qué piensas, Samuel? El hijo de Corintio Aza lleva casi un mes en España, alojado en la comunidad de Fray Justo. Ha acompañado varias veces al frailecillo a estos parajes. Para sentirlos, dice él, pero casi no ha despegado los labios, especialmente en presencia de Franco, intimidado por la sensación de poder que emana de su persona. Esta vez se decide a hablar. Excelencia, le dice, mi padre, antes de morir, me encomendó algunas cosas. Me dijo que si alguna vez tenía dudas, debía acudir a Mersida. He venido a este lugar de poder varios días. Sé que es un lugar santo, sobre eso no albergo dudas, pero me gustaría ver lo que percibe Mersida. Franco asiente. Cuando piensa en Marruecos, a menudo le acude a la memoria la niña que le profetizó su buena fortuna, su baraca. Capítulo 21. El paradero de Pepita. ¿Quién es ese Chato Puertas? Pregunta Fray Justo. ¿Nos podemos fiar de él? Completamente. Un camisa vieja, herido por la patria. Durante la república, que tan perniciosa resultó para el mantenimiento de las esencias patrias, el Chato Puertas cayó del lado oscuro y se especializó en el butroneo de tiendas de comestibles y mercerías. Desvalijaba una tienda en Cuenca, pongamos por caso, y vendía el producto en Granada, en mercadillos o a domicilio, de puerta en puerta, por los pueblos. Daba un golpe en Ciudad Real y vendía el producto en Guadalajara. Así hasta que, debido a los ladridos de un perro, lo trincó la Guardia Civil en el secadero de Armilla, entre jamones, chorizos y otros productos cárnicos, y como no supiera explicar coherentemente su presencia en el local ahora tan intempestiva, cuatro de la madrugada, fue acusado de robo con escalamiento y fractura, y condenado a dos años y un día. Domiciliado circunstancialmente en la cárcel de Albolote, cuando estalló el movimiento, en el apuro de que los rojos amenazaban la ciudad del Darro desde Cubillas, el Chato Puertas redimió su pena alistándose voluntario en la bandera de falange de Granada. El Chato Puertas solo se expuso a los tiros los primeros días. Después, se las arregló para obtener un enchufe en los almacenes de intendencia alegando que sabía echar cuentas y ya pasó el resto de la guerra ricamente instalado a retaguardia, lejos del tomate y cerca de la manduca. Emprendedor y enemigo de la ociosidad, el Chato se dedicó a sus negocios en conivencia con algunos oficiales del glorioso Ejército Nacional con los que iba a porcentaje. En ese tiempo residía en una pensión de mala muerte, especializada en militares, en la que se prendó, o algo así, de la hija de la dueña, Salvadora Viña Almeja, a la que hizo una barriga, y con la que se casó obligado por el coronel del regimiento, que tenía en alto concepto el honor del que viste uniforme. A ver, Ildefonso, esa chica a la que has hecho una barriga, lo de Almeja es apellido o es apodo. Creo que es apellido, mi coronel. Menos mal, creí que era apodo alusivo, responde el militar. No obstante, te vas a casar con ella y le vas a dar un padre a lo que venga. Pero. No hay pero, eso o te paso por las armas. Salvadora no se inmiscuye en nada porque el Chato tiene un mal pronto cuando se le lleva la contraria y alguna vez le ha zurrado. A ella le basta con que le traiga dinerito fresco a casa. El Chato Puertas entró en Jaén con las tropas libertadoras, y en los ratos de asueto que le dejaba la milicia, convenientemente vestido de paisano, emprendió el lucrativo negocio de ofrecer a los comercios los servicios de la aseguradora el escudo nacional, de la que se presentaba como agente. Los comerciantes, amedrentados por la camisa azul y las medallas que el visitante lucía sobre el pecho, ninguna suya, firmaban la póliza sin rechistar y pagaban a Tocateja el adelanto. Antes de marchar, conseguía que suscribieran la ficha azul, que daba al comercio derecho a declararse afecto al movimiento a cambio de un donativo con destino al auxilio social. En dos semanas de ejercicio, ganó lo suficiente para adquirir una chatarrería que se traspasaba en Madrid por fallecimiento del dueño. Murió de repente, el pobrecillo, le explicaba la viuda entre hipidos, mientras contaba los mugrientos billetes. Vaya por Dios, la acompaño en el sentimiento, dijo el chato. De un ataque al corazón. La viuda reciaba el llanto. Cuando pudo articular palabra, consiguió decir. Que va, ha fusilado. Intentó consolarla, pero al parecer ya tenía suficiente consuelo en el pollancón que clasificaba la chatarra. Llegado a la capital de España, el Chato Puertas contactó con el coronel Amadeo Ruiz de la Minglanilla Salcedo, recién nombrado jefe del Servicio de Recuperación de Material. Tenemos el deber patriótico de limpiar de chatarra las trincheras y los campos de batalla, todo ese hierro, casquillos, cobre, plomo, que estorba las actividades agrícolas que deben florecer en la Nueva España, le dijo al ofrecerle sus servicios para desmetalizar las antiguas trincheras de la casa de campo. Tras breve regateo, el coronel se conformó con cobrar bajo mano un 30% del producto obtenido. Además de servir a la patria, tenemos que velar por el interés de nuestra familia, dijo Minglanilla al recibir el primer sobre. Es lo que yo pienso, que al trabajo hay que sacarle un producto, corroboró el Chato Puertas. Lo contrario es caer en el comunismo. Carmen procesa lo que ha oído durante la cena. El hijo de Corintio Aza cree que debo consultar a Mercida, dice Franco después de larga reflexión. ¿Y qué piensas hacer? No me quiero implicar en asuntos de meigas ni tonterías semejantes, pero tampoco veo que se pierda nada por consultarle. Quizá es porque el muchacho no se atreve a decir algo que ve, y prefiere que lo haga Mercida. Creo que es un apocado, aunque dicen que ha heredado la sabiduría del padre. De todas formas, por probar no se pierde nada. Mercida acertó conmigo una vez, o por lo menos me infundió muchos ánimos cuando me jugaba la vida en Marruecos. De eso hace mucho tiempo, dice la señora. No habrá muerto ya. Franco se sonríe. No creo, era bastante más joven que yo, una niña casi. Lo malo es que vive en el Marruecos francés. Pues manda traerla. Tampoco quiero que los franceses estén al tanto de estos asuntos. Además, nuestro cónsul en Maraquesi ha hecho gestiones y nos señala que ella viaja mucho y no siempre es fácil localizarla. Estoy pensando en mandarle a Fray Justo, a ver qué nos dice. ¿Cuándo? En cuanto pasen estos fastos. Capítulo 22. Una cruz en el paisaje. Franco ha recibido a Fray Justo en los jardines de El Pardo. Aprovechando el tibio sol otoñal, pasean por la devastada Rosaleda. El tema es el monumento a la victoria y a la nueva España surgida de ella, que el caudillo quiere levantar para memoria de los siglos. Le he estado dando vueltas a los diseños y al final creo que nos decidiremos por una cruz. Una cruz, excelencia. Se extraña Fray Justo. Creía que estábamos pensando en un templo expiatorio al estilo del Sacré Coeur de París o el del incompleto Tibidabo de Barcelona. Quiero decir, un templo mayestático con su figura del Salvador encima dominando el paisaje. Eso está muy visto, Fray Justo, replica Franco. Hace días que vengo pensando en algo más rotundo, más novedoso, una cruz de proporciones nunca vistas. Un monasterio del que surja, como potente árbol de piedra, una cruz del tamaño del Cristo de Río de Janeiro. El Cristo de Río es descomunal, excelencia. No sé si podremos. Se puede, sentencia el caudillo. Lo tengo consultado con Méndez y Muguruza. Los brasileños aprovecharon el monte Corcovado como pedestal. Aquí haremos lo mismo con el risco que vimos en la nava de Cuelgamuros. La imagen de río tiene 40 metros. Nuestra cruz será tres veces más alta, una cruz que se distinga desde muchos kilómetros a la redonda, el símbolo de la reconciliación de los españoles. Será técnicamente factible levantar tamaño andamiaje, excelencia. Duda Fray Justo. Ya lo he tratado con los técnicos, la levantaremos como las chimeneas de las fábricas, recreciéndola desde dentro. Los problemas técnicos están resueltos. El fraile está impresionado por la determinación del caudillo. Verdaderamente este hombre es un inspirado de Dios, piensa. Para que la cruz no parezca desangelada, he pensando acompañarla con algunas figuras bíblicas igualmente colosales. Recuerda la obra que me gustó en la Exposición Nacional. Se titulaba Héroe muerto, excelencia, puntualiza el frailecillo. El autor es un joven artista llamado Juan de Avalosita Borda. Ese va a ser el que nos haga las esculturas. Excelencia, hay un problema, dice suavemente Fray Justo. El caudillo se vuelve sorprendido. Desde que obtuvo el aumentativo de general, no está acostumbrado a que le planteen problemas. Avalos hizo la guerra con nosotros, excelencia, pero en tiempos de la República estuvo con los rojos. Tenía carnet del PSOE de Mérida. Reflexiona Franco un momento. No te preocupes. Esto lo puede arreglar Lorenzo. Cuando Fray Justo marcha de El Pardo, Franco telefonea al teniente coronel Lorenzo Martínez Fuset, jefe de la Auditoría Jurídica del Cuartel General de Franco y hombre de su entera confianza desde los tiempos en que coincidieron en Canarias. Precisamente Fuset escoltó a la señora Ianenuca, en su huida a Francia al inicio de la Guerra Civil, cuando aún no estaba claro que el golpe de Estado contra la República triunfara. El teniente coronel y Franco se tutean, pero cuando hablan ante terceros o por teléfono, Lorenzo prefiere guardar las formas. Lorenzo, averíguame en qué tribunal militar anda el expediente de depuración del escultor Avalos. ¿En qué sentido debo influir, excelencia? En que lo declaren afín a la causa nacional, libre de sospecha, y den carpetazo a lo que tenga. A las órdenes de Usia. Dos días después, Martínez Fuset telefonea a El Pardo. Ya lo he indagado, excelencia. El tribunal había admitido algunas pruebas en su contra y lo había inhabilitado para ejercer cargos. Franco medita un momento. Cargos vale, al fin y al cabo, lo que nosotros le vamos a pedir es un encargo. Franco encomienda el asunto a su primo Pacón. A esto hay que darle preferencia. Convoca a la comisión de arquitectos que estudian el proyecto. Franco se reúne en El Pardo con los arquitectos. Ya tenemos escultor para el monasterio, les anuncia, Juan de Avalos. Algunos que ya tenían candidato intentan exponer las deficiencias de este artista. Franco zanja el asunto. Este es el gran escultor que necesita España. Su concuñado serrano se ha asesorado convenientemente. Entre los escultores españoles, el joven Avalos es el único que puede hacerle sombra a Arno Brecher y a Arturo Martini, los favoritos del Führer y de Mussolini, respectivamente. Aquí no vamos a ser menos. Capítulo 23. Justicias de sobremesa. Los Franco, Nenuca y el capellán de la casa, el padre Boulart, forman una familia tradicional española. Levantados los manteles después del sencillo almuerzo, que ha consistido en un cocido de tres vuelcos, toman café y hacen tertulia de sobremesa en el jardín de palacio, donde la señora ha hecho instalar unos sillones de mimbre a la sombra de los plátanos. La familia Franco en 1938. La sobremesa y alguna partida de caza son los únicos momentos de relativo esparcimiento que se permite el caudillo, abrumado como está de trabajo desde que se propuso que en ningún hogar español falte la lumbre ni a ningún español le falte el pan, así como devolver a España su pasada grandeza, haciéndola transitar por rutas imperiales en su camino hacia Dios. Recuperar la grandeza de la España imperial vilmente arrebatada por la confabulación judeo-masónica franco-británica a lo largo de los dos últimos siglos, declara frecuentemente el caudillo. La meta es ambiciosa, pero con la ayuda de Dios la alcanzaremos si perseveramos en ello. Dos doncellas pulcramente uniformadas, traje negro, delantal blanco, cofia almidonada, traen el servicio de café en grandes bandejas que depositan sobre la mesa. La conversación gira en torno al primer encuentro del Real Madrid con el Athletic Aviación Club, rehechos tras la guerra. El padre Boulart observa la buena impresión que el caudillo ha causado a un famoso periodista de la prensa italiana que recientemente ha entrevistado a la pareja. La señora le hizo ver que, despojado del uniforme de gala con el que suele comparecer en público y alejado de los fastos propios de su elevada posición, el caudillo es un hombre frugal y hogareño. Aficiones. Poco tiempo le deja el oficio de gobernar para tener aficiones, pero podríamos decir que la lectura, la cacipesca y el tenis, responde la augusta esposa. Antes jugaba un poco al mus, ese juego tan español, pero requiere concentración y él solo tiene la cabeza ocupada en los problemas cotidianos de gobierno, no en la partidita. Por eso lo ha dejado. De esas y otras minucias conversan cuando García López se acerca al caudillo y le comunica. Excelencia, ha llegado el teniente coronel Martínez Fuset. El caudillo asiente en silencio, quizá un poco resignado. Un minuto después, regresa el mayordomo acompañando al visitante. ¿Qué hay, Lorenzo? Saluda el caudillo. A sus órdenes, excelencia, dice el aludido cuadrándose. El caudillo le ofrece una silla de tijera a su lado. Ocupa Martínez Fuset su sitio y abre sobre sus rodillas una abultada cartera de cuero de la que extrae un mazo de expedientes. La faena del día, suspira el caudillo con resignación. Veamos qué traes aquí. Antes, el caudillo no revisaba las sentencias de muerte, pero los obispos le hicieron notar que muchos tribunales, debido a la sobrecarga de trabajo, condenaban a muerte a demasiada gente. Consciente de que un católico no puede consentir estos abusos, ordenó que en adelante todas las condenas a muerte pasaran por sus manos antes de ejecutarse. Desde entonces, muchas condenas a muerte se conmutan por cadenas perpetuas. La señora le ha servido al teniente coronel una taza de café y otra al caudillo. Antes de comenzar, el caudillo se lleva la taza a los labios cuidando de no disparar el dedo meñique, un hábito que la señora considera vulgar y se esmera en reprimirle. El aromático brebaje está hirviendo, al gusto de la señora, que parece tener la garganta de amianto. También Fousset se abraza la lengua al primer sorbo, pero disimula. Paladeando la quemadura, devuelve la taza al platillo. Hoy toca despachar varias carpetas que contienen un par de docenas de sentencias. Vamos a ver, dice Franco tomando la masa bultada. Ajeno a las domésticas conversaciones que prosiguen en su entorno entre la señora, cita y el padre Boulart, Franco pasa las páginas leyendo someramente. El farragoso estilo judicial consigna fechas, nombres, apellidos, apodos, lugares, evoca circunstancias, narra actos sangrientos, rapiñas, saqueos, registros de madrugada, sacrilegios. ¿Qué sentencia proponen? Pregunta antes de llegar a los formulismos finales. Pena de muerte, excelencia, dice el teniente coronel Fousset, que ha asistido atentamente a la lectura. Franco asiente. Se lleva a los labios la taza y bebe. Ya se estaba enfriando. La devuelve al platillo con cierta energía. Garrote y prensa, decreta. Martínez Fousset anota al pie del informe, garrote y prensa. Quiere decir que los reos serán ejecutados inmediatamente por el procedimiento del garrote y que de su ejecución se dará cuenta en la prensa. Es importante que el pueblo español sepa que se está haciendo justicia y que en la nueva España el que la hace la paga. No es venganza, es justicia social. Paco, dice cita que desde que salimos de Marruecos se te ha agriado el carácter, que antes eras dicharachero y alegre y ahora hablas poco y se te ve siempre serio. Franco asiente levemente. Carmen, nuestra vida ha cambiado mucho desde entonces. Ahora tengo la presión del mando no de una región militar, sino de España entera, y además tengo la sagrada misión de reconstruir los estragos de la guerra. Lo sé, Paco, tú crees que no me doy cuenta. Dice la señora. En Marruecos aprendí una cosa cuando los jeques tribales me invitaban a tomar el té. Cuanta más autoridad tienen, menos sonríen y menos hablan. Esos moros viejos son herederos de una sabiduría de muchas generaciones ejerciendo el mando. Dicen, el hombre es señor de sus silencios y esclavo de sus palabras. También, la palabra es plata, el silencio es oro. Eso lo entiendo, Paco, asiente la señora. Yo en las ursulinas tenía una monja muy querida, Sorma Argaret, que nos decía, de toda palabra ociosa pedirá el cielo cuenta rigurosa. ¿Ves? Corrobora Franco. Además, yo tengo que estar serio para ensalzar mi mando y para que los generales que fueron mis conmilitones no se tomen confianzas, aparte de que a más de uno le gustaría moverme la silla. Los monárquicos dan la tabarra contraer de vuelta al rey y los falangistas quieren someter a la nación como hacen sus semejantes en Italia y Alemania. Llevas razón Paco, conviene la señora. Dios ha puesto sobre tus hombros la salvación de España y tú tienes que estar a la altura de tu misión. Con la ayuda de Dios lo conseguiremos. Capítulo 24. Bajo las estrellas. Marruecos. El Chevrolet Master 1934, con posapiés laterales y baúl posterior, levanta una nube de polvo mientras asciende por la empinada carretera de Macadam que serpea bordeando los profundos barrancos del Valle de Imnan, rebasadas las alturas de Lleva al Sagro. La imponente mole del monte Lleva al Tubcal, el más alto de la cordillera del Atlas, preside un árido y desolado paisaje desde sus remotas nieves. Tierras ocres y rojizas, alfombradas de esparto y pedregales, se animan algo con las matas de tamariscos y acacias que crecen en las ollas y con los bosquecillos de argán y los ocasionales enebros, higueras y buches, y las hileras de chumberas que brotan en los desmontes. Un lagarto de cola espinosa, viejo, negro, vegetariano, dos palmos de longitud, que toma el sol sobre un peñasco, ve pasar el automóvil y no se molesta en ocultarse. Como si pensara, para lo que nos queda de vida. Cinco hombres y sus equipajes viajan en el Chevrolet alquilado a una empresa de taxis belga radicada en Maraquesi, el cónsul de España en aquella ciudad, don Nicomedes Bofarul, el cabalista Samuel Aza, el padre Boulart, el teniente coronel Franco Salgado Araujo, Pacón, primo y ayudante del generalísimo, y el capitán Belsar. Ya se me había olvidado este viajecito, comenta con fastidio Pacón, máxima autoridad en la expedición. En cuanto subamos la cota, refrescará algo, mi teniente coronel, comenta Belsar. El coche, que tiene la suspensión de un carro merovingio, zarandea a los viajeros en los continuos baches. Un polvo fino que se cuela por los intersticios de las ventanillas se une al calor para malograr el placer de una excursión por lugares tan exóticos. Y todo por un capricho de quien yo me sé, se lamenta Pacón. ¿Quién yo me sé se refiere a la señora, claro? El objetivo de la expedición es consultar el porvenir de España y su familia gobernante con la adivina Mercida. Franco no lo quiere reconocer, pero en el fondo alberga la sospecha de que, de algún modo misterioso, fue Mercida la que le dispensó la baraca a raíz de aquella entrevista. En una sobrecena, días pasados, el padre Boulart y Pacón discutieron sobre quién tuvo la peregrina idea de consultar a una bruja en el Marruecos francés, noticia que si fuera maliciosamente filtrada a la prensa internacional enemiga de la Nueva España bien pudiera perjudicar la imagen pública del caudillo. El caso es que la señora, después de consultarlo largamente con su director espiritual, que le desaconsejaba la empresa, se inclinó por la opinión que el diminuto benedictino expuso mientras tomaban un té en el jardín de la residencia. He estudiado el tema, Doña Carmen, y, en efecto, la Sagrada Biblia menciona a cinco hechiceras benignas, a Jalda, a la esposa de Isaías, y, ya en tiempo de Cristo, a Ana y a las dos hijas del apóstol Felipe, explica Fray Justo. La existencia de hechiceras benignas viene a corroborar que Dios consiente ciertas magias benéficas. La tal Mersida, cuyo principal oficio es consolar a los devotos y curar a los enfermos, debe de ser una de esas hechiceras blancas de las Sagradas Escrituras. Doña Carmen, que es de conciencia angosta, no se convencía. ¿Y existe algún precedente de que el jefe del Estado las consultara? En efecto, señora, el rey de Judá enviaba a sus representantes a consultar a Jalda. Aquí traigo apuntados los versículos. Entonces, no será pecado que nosotros consultemos a Mersida. Pregúntala señora. El frailecillo hace una señal ambigua. Es un asunto delicado, porque también debo admitir que la Biblia menciona falsas profetisas, no había así la malvada Jezabel, la reina disoluta a la que sus propios servidores defenestraron, tan mala era. El padre Boulart, que ya ha empapado dos pañuelos secándose el sudor de la abundante cerviz, piensa que bien podría haber venido a Marruecos Fray justo en lugar de enviarlo a él. Para su consuelo, los insoportables calores del mediodía se van suavizando a medida que avanza la tarde y el sol declinante tiñe de un vivo color pardo rojizo los pelados montes y sus contornos. La bajada de la temperatura se mantiene cuando la noche sin luna muestra una bóveda celeste tan estrellada como sólo Belsar recuerda de sus tiempos pasados en el desierto. ¿Cuántas estrellas? Se admira el padre Boulart, que nunca ha salido de España. Los viajeros detienen un momento el vehículo para repostar de las latas de gasolina que traen consigo, y de paso vestir ropa de más abrigo, porque por la noche la temperatura desciende. ¡Ay, mis riñones! Se queja el padre Boulart arqueándose cuanto el espinazo le permite. Tenías que ver cómo los tengo yo, responde Pacón. Ya nos va faltando la costumbre. Sobre el mapa Michelin de Marruecos, Pacón consulta, a la luz de una linterna, un ejemplar de la grande traversée de L. Atlas Marocain que adquirió en Marrakesi. No se preocupe, mi teniente coronel, le dice el cónsul. Ya mismo llegamos a Amecig, donde cenaremos y pernoctaremos en una pensión medianeja que conozco de otras veces. Cuando amanezca, seguimos. Con la fresquita, mi teniente coronel, señala Belsar. Pacón no le capta la ironía. Una hora después, ya noche cerrada, llegan al poblado bereber de Amecig, un abigarrado conjunto de viviendas de adobe, poco más que chozas enfoscadas con barro, con unos corrales para las cabras y un cobertizo de palos pelados en el que berrea un camello en celo. Estamos en territorio de la tribu de los Tadidou, que son parientes de los Haitiazza, aclara el cónsul. Buena gente, aunque muy pobre. En la guerra muchos se pasaron al Marruecos español para alistarse en los regulares. En la calle principal del poblado hay casas enjalvegadas y otras de adobe enfoscado con barro. Algunas están decoradas con extraños signos trazados con calo azulete. Son letras del abecedario berberolíbico Tifinag, aclara el cónsul. Como ahora son analfabetos, creen que las letras son signos mágicos que alejan del hogar a los malos espíritus. La dueña de la fonda es una anciana morena y todavía guapa, que conoce al cónsul. Los recibe hospitalaria y les ofrece las dos únicas habitaciones libres. En las otras tengo a unos ingenieros de minas belgas, aclara. Ya se han acostado porque madrugan mucho. El cónsul se entiende con la anciana en francés. Cuando cierra el trato, le estrecha la mano. Solo tiene dos camas por cuarto, pero nos puede armar unos cuantos catres militares, explica a sus acompañantes. No me preguntéis de dónde los ha sacado. En casi todas las casas de marruecos hay efectos españoles procedentes del botín de anual. La cena es frugal. Sopa de habas secas y correosa carne de oveja valetudinaria acompañada de bolas de patata fritas. Para terminar, la señora sírvete de hierbabuena y dulces de sémola empapados en miel. Empalagosos para mi gusto, dice Pacón. Es que donde se pongan los dulces de la pastelería del pozo. En cuanto clarea el día, el padre Boulart, que apenas ha pegado ojo por falta de costumbre de dormir acompañado, despierta al resto de la expedición. Vamos a salir temprano, a ver si hoy no pasamos tanto calor, propone. Pero si todavía es de noche, se queja el cónsul. Yo ya tengo rezadas mis oraciones y las vuestras. Al que madruga Dios le ayuda. Desayunan leche de cabra y tostadas de pan de trigo y sémola rousia hadas con miel. De nuevo en camino, transitan durante varias horas carriles cada vez más pedregosos, sin más descanso que el tiempo de cambiar un neumático reventado. Finalmente, al filo del mediodía, avistan su meta, el morabito Sid y Chamarus, el destino del viaje, un aduar miserable crecido junto a un arroyo en el peligroso lecho de una torrentera que desciende de la montaña. Este es el pueblo de la adivina. Pregunta, decepcionado, el padre Boulart. Forman el pueblo unas docenas de casas bajas, de una sola planta, nítidamente enjalvegadas, con los dinteles y ya ambas y las maderas pintados de azul celeste. Por los márgenes de la pista, llegando al pueblo, se ven buritos famélicos en actitud contemplativa, ya que todo lo masticable se lo han comido las cabras. Aquí no hay fonda, por respeto al santo del morabito, avisa el cónsul. Es costumbre que los visitantes pernocten en las aldeillas del entorno y abandonen el santuario a la puesta de sol. Capítulo 25. La hermosa jarifa. Descienden del Chevrolet en una plaza polvorienta donde se instala el zoco del poblado. Delante de un cafetín, a la sombra de un añosa encina, descubren hasta media docena de mesas de tijera. Bajo los sombrajos, beben té de hierbabuena y otras pócimas morunas los devotos que han venido al lugar santo con la esperanza de curar sus reumatismos, cánceres, tumores, alferecías, enfermedades mentales, esterilidades, quebrancías y otras calamidades que el buen Dios reparte liberalmente entre la especie creada a su imagen y semejanza. Colgados de los dinteles de algunas casas, y de cañas expositoras alineadas a lo largo de los muros, se ofrece a los familiares de los dolientes una variedad de productos relacionados con el santuario, pitos de barro, esbotos, rosarios islámicos, panecillos de maíz, talismanes, manos de Fátima, galletas amasadas con el agua del arroyo santo y, finalmente, artículos de cuero mal curado, que te impregnarán el ropero con su pestilente fluvio hasta que decidas depositarlos en el contenedor. Solidario para que lleguen a manos de personas necesitadas. Los vendedores con tienda y los ambulantes se arremolinan en torno al Chevrolet de nuestros expedicionarios y compiten por ofrecer collares de canicas, fíbulas de plata, fósiles de amonites abiertos y pulidos, cascabeles de cobre y otra bisutería. Casi todos los ofrecimientos y súplicas se dirigen al cónsul, que es el mejor vestido. Nusbenons va armada mersida, anuncia el funcionario en medio del agobio. Al oírlo, se abre paso entre la gente un moro anciano, de venerable aspecto, blanca chilaba y turbante celeste, que con un par de imprecaciones en el dialecto local espanta a los maascoons. Salam aleikum, saluda el cónsul llevándose la mano diestra al corazón. Aleikum salam, responde al anciano con el mismo gesto. Yo soy el alcalde. Te llevaré allí. El que parece autoridad del lugar los precede calle arriba hasta el final del poblado y sigue por una vereda abierta entre chumberas de algunas de las cuales cuelgan cintas y harapos de colores. En un español con giros antiguos que aprendió en su juventud, el anciano les va diciendo que han tenido mucha suerte de encontrar a mersida, porque últimamente viaja mucho y pasa meses fuera de la aldea. Una muestra más de la baraca del caudillo, dice Pacón. A medio camino, encuentran un abrigo rocoso que sirve de antesala a una gruta más profunda. Una hilera de piedras blanqueadas barrea la cueva, excepto por un breve espacio de acceso por el que los devotos penetran para dejar velas, lamparillas de aceite perfumado y algún panecillo destinado a los pobres. Siglos de ofrendas han ennegrecido el techo del recinto, que desprende una fragancia azaharia resina de ou tan intensa que resulta pesada. Este es el sagrado Macam, señala el anciano. Aquí dormía Sid y Chamarouch. Una enorme roca desprendida de la montaña y enjalbegada de blanco protege con su sombra el morabito, una sólida construcción de mampostería de planta cuadrada y cúpula de media naranja, enfoscada con yeso y pintada con calamocha de albero. Las esquinas rematadas en falsas almenas recrecidas muestran cierta voluntad de embellecer el sagrado lugar. Por su parte trasera asoma el follaje de una enorme higuera y media docena de altísimas palmeras. La tumba del santo supongo, apunta el padre Boulart. El anciano intercambia una parrafada en francés con el cónsul. La tumba de Sid y Chamarouch permanece vacía y abierta, traduce el funcionario. El santo está resucitado por permisión de Dios. De día se deja ver a veces en la figura de un perro negro, pero al caer la noche recupera su forma humana y atiende las dolencias de los enfermos. Solo Mersida lo ha visto. ¿Dónde está Mersida? Inquiere el padre Boulart. Ahora descansa en su calva, traduce el cónsul las palabras del anciano alcalde, pero adivinó nuestra llegada y ha dejado dicho que nos conduzcan a su presencia. Cruzan un puentecillo de fortuna que salva el arroyo Mizane. Las Adelfas señalan un empinado sendero que remontan los visitantes. El cónsul y el padre Boulart, menos acostumbrados a estas peregrinaciones, jadean y se enjugan el sudor de las cervices con sendos pañuelos. La señora y la madre de la señora. Se escucha rezongar al padre Boulart expresando un pensamiento muy compartido por el resto de los miembros del grupo. Detrás de la gran roca enjalvegada que reverbera cegadora al sol, al vencer el codo, aparece ante ellos un fresco jardín entre francés y moruno en el que crece una profusión de naranjos, granados, cerezos y manzanos. En los cuidados arriates florecen los jazmines, narcisos, lirios, claveles. Los senderos están marcados por una variedad de tiestos blanqueados en los que prosperan matas de albahaca, lavanda, menta y hierba luisa. Al fondo, protegida por la fresca fronda, se yergue la calva de Mersida, una construcción de dos pisos coloreada en azul intenso, con ventanas orladas de blanco. En la misma entrada de la casa, mana el cristalino manantial que riega el jardín y vierte sus aguas en el arroyo Mizane, montaña abajo. La puerta permanece abierta, tan solo velada por una cortina de canutilou que dificulta el acceso a las moscas. Del interior llega, lejana, la voz gramofónica de Yvette Gilbert cantando la pícara canción Le Fiacre. Señora, soy yo, avisa el alcalde desde la entrada, los españoles vienen conmigo. Se acalla la voz de la Gilbert, se aparta la cortina de tiras y aparece, como Afrodita saliendo de las ondas, una atractiva mujer de casi 40 años que viste una taxita color marfil entallada en la cintura y primorosamente bordada de seda y oro en torno al cuello. No es alta, pero su cuerpo, hasta donde es visible por las formas de su túnica, es de perfectas proporciones. Tampoco es guapa, pero su cara de avispa, sus enormes ojos melados y su nariz fina y ligeramente aguileña le confieren más atractivo que el de muchas guapas insulsas. Lleva la cabellera morena recogida en un turbante a juego con el traje. Belsar advierte que está descalza y que luce en los pies un elaborado tatuaje de jena. Madame Mercida, la presenta el anciano. Mercida sonríe y saluda a los visitantes con una profunda inclinación, la mano en el pecho. Se adelanta unos pasos, abraza brevemente al joven Samuel Aza e intercambia con él algunas frases en tamazigt, el dialecto comarcal. Fuimos compañeros de juegos en la infancia, explica Mercida en francés, cuando su padre y mi madre se visitaban. La voz de Mercida trae a la memoria de Belsar, que nunca ha conocido una mujer tan seductora, las palabras con las que Plutarco intenta describir la voz de la faraona Cleopatra, un instrumento de muchas cuerdas. Siente Belsar, una pulsión de deseo cuando adivina bajo la ligera taxita unos pechos densos, empinados, unas caderas atractivas y firmes muslos de cobre. Mercida parece adivinarle el pensamiento cuando lo mira con sus profundos ojos verdes, y apenas esboza una irónica o quizá agradecida sonrisa. Mercida invita a sus visitantes al salón de la casa eclécticamente amueblado con elementos europeos y marroquíes. Les ofrece asiento en los cómodos divanes que rodean la estancia. El suelo es de estera de esparto trenzada, los muros son azules, con cenefas de arabescos almagre hasta cierta altura. Preside la estancia un retrato coloreado de los padres de Mercida, él en uniforme del ejército colonial francés, con bigote de anchas guías, a la moda de entonces, ella en el traje ceremonial que llevó a la boda. Hay otro retrato más pequeño del joven sultán Mohamed V, Nadir al-Fatay, comendador de los creyentes, adornado con unas flores de trapo en el marco. El muro opuesto está cubierto de estanterías en las que se alinean cientos de libros en árabe, francés e inglés. Mercida se sienta en un escabel bajo en medio de sus invitados. Hace sonar una campanilla. Al momento aparece una criada vieja que viste kaftán. Amira, haz un té para nuestros amigos, por favor. Después de alguna charla sobre la tensión política en Europa, de la que Mercida muestra estar bien informada, el teniente coronel Salgado Araujo y el padre Boulart exponen el motivo de la visita. Personas de gran relevancia quieren consultarte sobre un delicado extremo, comienza Pacón, pero el padre Boulart, impaciente, le quita la palabra. Señora, aquí traigo escrita la consulta en sus exactos términos. Extrae un papel de la billetera, lo desdobla y lee, si esta renovada nación española que emerge del cruento sacrificio de la guerra podrá recuperar la grandeza imperial a la que legítimamente aspira. Mercida asiente, bebe un sorbo de té, contempla las hojas del fondo de la taza y dice. Es una consulta complicada. Regresad mañana por la mañana, después de que haya atendido a los dolientes, y os daré la respuesta. Se levanta la chova fadando por terminada la consulta. Los visitantes la imitan. Belsar cruza un instante la mirada con ella, e instintivamente la aparta como temiendo que le lea el pensamiento. No cree Belsar en misterios, pero desde que llegó se ha sentido atrapado por la fascinación que emana de la mujer. Aunque sus trucos sean de embaucadora de feria, piensa, cómo sería encontrársela en Madrid, tratarla en la intimidad, desvelar el contenido de su corazón. Un segundo pensamiento, más instintivo, lo confronta con su íntima pulsión, cómo será follársela. Salen a los delicados aromas del jardín cuando la claridad de la tarde dora las piedras del vecino barranco. Como si le hubiera adivinado el pensamiento, Mersida toma levemente del brazo a Belsar, lo que provoca en el soldado un placentero estremecimiento. En tono confidencial, le murmura casi al oído. Ah, querida, todos tenemos que vivir con nuestra ignorancia. Toma ya. ¿Qué te ha dicho? Le pregunta el padre Boulart cuando desciende en el sendero, camino del alojamiento que les ha preparado el alcalde. No lo sé, responde Belsar. Creo que esta mujer lee el pensamiento. No estarías recreándote en imágenes lúbricas. Lo reprende el capellán. Piensa que se nos ha encomendado una alta misión de estado. No, padre, pierda cuidado, aunque reconocerá conmigo que la dama está para comerse la cruda. No te he oído, no te he oído. Exclama el capellán. Prefiero pensar que no te he oído. Vamos a procurar ir rectos con todo y no salirnos de la linde, que ya sé cómo las gastáis los legionarios. Ya le dije a doña Carmen que todo esto era una locura, desvaríos del frailecillo tronado. Capítulo 26. Tres camiones en el retiro. El Chato Puertas y Braulio, su mecánico de confianza, se personan en el devastado parque del retiro, donde se ha instalado provisionalmente el depósito de vehículos requisados. Después de dos horas probando camiones, escogen cinco que tienen el motor pasable y el chasis en razonable estado. Mientras uno de los soldados adscritos al depósito elimina con pintura negra el rótulo FAI escrito con grandes letras blancas en las portezuelas de uno de los vehículos, el Chato Puertas y su empleado se llegan al autobús donde el comandante Florencio Segura, encargado del depósito, tiene instaladas sus oficinas. Al comandante Florencio Segura le han asignado la misión de controlar las salidas y entradas del parque móvil porque es caballero mutilado. No se le nota exteriormente, pero debajo de la gorra de plato, que jamás se quita, le han sustituido un casquete de hueso perdido por una pieza de chapa. Las junturas le provocan un intenso picor que le obliga a rascarse, aunque cuando está con gente procura aguantarse, no vayan a creer que son piojos. Estos son los cinco que me interesan, indica el Chato Puertas tendiéndole la nota en la que ha apuntado los números de matrícula. Vale, hemos quedado en 500 pesetas por cada uno, responde el comandante Segura, pero antes de retirarlos tienes que traerme otros para que los sustituyan. Como es natural, dándoles el correspondiente cambiazo de matrícula, añade. Bueno. Me los llevo y te los traigo mañana, propone el Chato. El comandante niega con la cabeza. No, Ildefonso, tienes que traerlos hoy. Yo cada día tengo que rellenar un parte con las altas y con las bajas. De aquí no sale un camión si no entra otro. Pero, hombre, mi comandante, no sé si dará tiempo. Te las apañas. Yo solo te digo que por un vehículo que salga tienes que traerme otro, aunque esté hecho una chatarra. Todavía no han venido los técnicos a determinar los que valen y los que no, así que si te das prisa, hacemos negocio. Comprende el Chato Puertas que es inútil razonar. El comandante Segura pertenece a esos militares ordenancistas y en el fondo Paaka Atous que no se atreven a alterar las normas, aunque sí se atrevan a robar al ejército. Yo me cobro lo que me debe la patria, se justifica ante su mujer. Me vuelan media cabeza con metralla rusa y luego me dan la medalla que le dan a todo el mundo. Anda, hombre. Di que sí, lo anima ella. Pero ten cuidado, no te vayan a pillar y luego nos nieguen el estanco. No hay cuidado, la tranquiliza el comandante. Tienen solicitada la asignación de un estanco de cigarros y labores, el premio con el que el movimiento recompensa a las viudas de guerra y a los titulares de la medalla de sufrimientos por la patria. En vista de que el comandante Segura no transige, el Chato se dirige al Hotel Riz, donde está el teléfono más cercano, y llama al cuartel del regimiento Toledo. Ponme con el sargento Benítez, le dice al soldado que opera la centralita. Es urgente. Soy el coronel Puertas, miente. A sus órdenes, mi coronel. Unos minutos más tarde, suena al otro extremo del hilo una voz algo tomada de cazalla. Sargento Benítez al aparato. Arriba España. Benítez, soy Puertas. Necesito que me prestes dos tractores para ya mismo. Mañana te mandaré un detalle para que te convides. Eso está hecho, responde Benítez. Como estará depuesto el sargento, ya tan temprano, que el Chato Puertas tiene que apartar el auricular a través del cual le llega su aliento a cazalla. Los mandas a la chatarrería de Vallecas y le dices al encargado que escoja cinco camiones de los que estén peores, le dice. Cuando te los busque, los remolcas al parque de vehículos del Retiro. Allí te espero yo con el comandante Segura, encargado del depósito, que ya nos está preparando el papeleo. Vale, dice Benítez, pero tendré que dar un par de viajes. Los que haga falta, Pepe. Y deja el aguardiente ya, que esto es para hoy. Vale, vale. Calcula el Chato Puertas que con la lentitud de los tractores, deshecho del ejército italiano que solo servían para arrastrar piezas de artillería, tardarán al menos tres horas en llegar al Retiro. Le da tiempo a cumplimentar a Vitorita. Vitorita Sánchez Gabucio es una muchacha de Vallecas a la que el Chato Puertas ha puesto un piso en la calle Barquillo 22. La conoció cuando ella rebuscaba hojas mustias de lechuga y patatas medio podridas en las basuras del mercado de Chueca. A pesar de lo descuidada que estaba, con un vestido demasiado grande y el pelo desgreñado, la encontró guapa y estimulante. Se acercó a ella y le dijo. Muchacha, ¿quieres que te invite a un café con churros? Asintió la chica y fueron al bar del Toto, allí cerca. Pidió el Chato Puertas dos raciones de churros y un café con leche para Vitorita y un coñac para él, y la estuvo tasando mientras los devoraba. Ella le dirigió una sonrisa agradecida, sin dejar de tragar. Él le devolvió su sonrisa más paternal. Un acto de caridad cristiana, hubiera considerado cualquier observador incauto. Buena boca para chupármela, observaba el Chato Puertas calculando los beneficios de su modesta inversión. Era guapa. Debajo del vestido holgado parecía que le apuntaban dos pechos apetecibles. Con un buen baño y vestidos mejores, algo de peluquería y unas cuantas comidas calientes que la repusieran un poco, podía quedar una hembra perfectamente aprovechable. Vitorita. ¿Cómo te llamas? Le pregunto. Yo me llamo Ildefonso Puertas y me dedico a los negocios. Vitorita, para servirlo. Tienes familia. Con la boca llena, la muchacha negó con la cabeza. Entonces, ¿con quién estás? Tragó Vitorita lo que tenía en la boca antes de responder. En una guardilla de la calle embajadores, con otras dos compañeras. ¿Compañeras de qué? De piso. Asintió el Chato Puertas pensativo. Sabes escribir. La chica hizo un gesto con la mano como diciendo así, así. Y de números supongo que tampoco estarás muy firme. Ella lo reconoció con otro gesto. Vale. Por lo menos sabrás fregar suelos, hacer las camas, fregar el vidriado, llevar una casa. Otra vez el gesto de así, así, con la boca llena. Te voy a poner a prueba para que no pases hambre. Ahora me tengo que ir, pero te voy a dar una tarjeta y te presentas en la pensión La Montaña, de la calle Hortaleza, número 15, y se la das a la patrona, que se llama Engracia. Ella te dará una habitación y comida. Aquella noche, después del trabajo, el Chato Puertas se presentó en la pensión La Montaña. Vitorita parecía otra. La señá Engracia, antigua amiga del Chato, le había procurado un baño caliente, la había vestido decentemente, la había peinado y perfumado y la había aderezado como una novia. El Chato la contempló a su sabor. Esto es ya otra cosa, dijo complacido. Hay que ver cómo estabas esta mañana, echa un asquito. Estás contenta. Vitorita sintió tímidamente. Si me lo permiten ustedes, yo voy a seguir con mi faena, dijo La Seña Engracia dejándolos solos. Anda, guapa, enséñame tu habitación, que vea cómo te tratan, le dijo el Chato. Asintió Vitorita con gesto sumiso y condujo a su benefactor pasillo adelante a la habitación del fondo. Él le tasaba el trasero con anticipado placer. Hilde, que te vas a calzar a una hembra gloriosa, se dijo con esa satisfecha familiaridad que gastaba consigo mismo. La habitación de Vitorita era un cuarto espacioso amueblado con una gran cama de matrimonio, un armario, una cómoda, dos sillones de orejas y un galán de noche. El balcón daba a la calle. En cuanto entraron, el Chato cerró la puerta con la llave que La Seña Engracia había cuidado de dejar puesta por la parte de dentro y abrazó a Vitorita. Ella se dejó hacer, pero cuando sintió el bigote en el cuello, lo hurtó del succionador con un estremecimiento. Chupar ahí, no, que deja marcas, advirtió. No seas arisca, le dijo él con la voz quebrada por la emoción mientras su mano diestra le descendía al trasero y la siniestra le buscaba ávidamente los pechos. Ella se resistió débilmente, lo que enardeció más al Chato. La desnudó con mano experta hecha a pelar gambas, y la echó sobre la cama. —¡Qué buena estás! —le expresó mientras atropelladamente se sacaba camisa y chaqueta por la cabeza. En cuanto te eché el ojo encima, supe que tenías un buen polvo. Después de tres prestaciones casi seguidas, el Chato se dejó caer a su lado agotado y sudoroso. Había depositado sobre la mesita de noche su pitillera de plata y el encendedor de yesca. Echó un pitillo, aspiró la primera calada y lanzó unos cuantos aros de humo hacia la lámpara. En un rincón de la alcoba había un lavabo con palangana y jarra y una pastilla de jabón lagarto. La muchacha depositó la palangana en el suelo, vació en ella la mitad de la jarra y agachándose sobre ella realizó sus abluciones íntimas. —Otra vez trae condón o te me corres en la boca, que no quiero salir con una panza, le advirtió. Terminado el cigarrillo, el Chato Puertas se levantó y comenzó a vestirse. —Mucho entiendes tú de este negocio, le dijo a la joven. Ella se encogió de hombros. —Yo estoy casado, no creas, prosiguió, pero la parienta es poco cariñosa y anda siempre con que le duele la cabeza o tiene el mes o me pone mil achaques, y como soy fuertecillo de lo de abajo, pues que necesito cariño, ya me entiendes. Así que, si te portas bien, no te va a faltar de nada. Vitorita sentía sumisa. Yo te pongo bajo mi protección y no te faltará de nada. Además, tengo amigos en las altas esferas, militares con muchas estrellas, gente importante de falange. Aquella noche la llevó a cenar a una tasca cercana. La visitó después durante varios días seguidos, siempre con el mismo programa, y al final le alquiló un pisito en la calle Barquillo con la condición de que no recibiera a nadie. Y de tus amigas de Hortaleza te olvidas, que esas amistades no te convienen, le advirtió. Yo te voy a hacer una señora. De eso hace ya dos meses, y el Chato Puertas está muy satisfecho con su amante. Incluso le ha tomado cariño viéndola tan desamparada. Menos mal que te he recogido, porque con la vida que llevabas y lo buena que estás, no me extrañaría que hubieras acabado en el arroyo. Una mujer de tus prendas necesita un protector. Capítulo 27. El caudillo tiene una espinita. Mi padre representa a la generación que malbarató a España, prosigue franco reflexivo. Representa a aquellos militares sin honor, enviciados en el tabaco, la bebida, el juego y las mujeres. La mitad de ellos, masones dispuestos a vender España por egoísmo y por comodidad. La de veces que he oído en las salas de banderas, ¿quién es mason? El que te adelanta en el escalafón. Yo me he apartado siempre de eso, mis ascensos me los he ganado en combate, con honor. Esos militares viciosos y vagos fueron los que perdieron Cuba y Filipinas, los que liquidaron nuestro imperio, los que nos llevaron al desastre del barranco del Lobo y al de Añual, los que luego se dejaron avasallar por los ingleses y los franceses en Algeciras. La señora se ha concentrado de nuevo en su labor. Distraídamente pregunta. ¿Qué pasó en Algeciras, Paco? No te lo enseñaron las monjas. El reparto de Marruecos. La penúltima humillación que tuvo que soportar España de sus enemigas, las potencias europeas. Ah. Dice la señora. Demasiado tarde advierte su error. Ya le ha dado fuelle para que le endose una clase magistral de historia. Cuando tocaron arrebato para despiezar África y repartirla en colonias, Francia y Alemania, que eran rivales, acordaron reunirse con otras potencias en un territorio neutral, en España, a la que despreciaban, para arreglar sus diferencias. A Inglaterra no le interesaba que los alemanes entraran en Marruecos, porque eso amenazaría a Suneibi en el Mediterráneo. ¿Qué hicieron? Unirse a los franceses y conseguir que Marruecos se repartiera entre Francia y España, pero a España le dieron el 20% del territorio y a Francia el 80%. Además, la parte de España era el rifi la yebala, el hueso de la chuletilla marroquí, como dijo el rey de Italia Víctor Manuel III. La parte que se arrogó Francia es un jardín. Y por ese hueso estéril habéis derramado tanta sangre, tanto tiempo. Pregúntala señora. Por el hueso no Carmen, por el honor de España, por devolverla a la estimación del mundo, que había perdido en el 98. En aquel momento aparece Nenuca, la hija de la pareja, una niña encantadora de 13 años. Papá, puedo jugar con el cachorro. Recientemente le han regalado un cachorro de león, al que han instalado provisionalmente en las cuadras de palacio. Franco mira a la señora en solicitud de permiso. Ella asiente con una sonrisa. Está bien, dice Franco, pero que te acompañen Laseño y Máximo. Laseño es la institutriz inglesa de Nenuca, Máximo, el chofer de confianza del generalísimo. Marcha la niña. Los Franco reanudan la conversación. Me estabas hablando de Marruecos, dice la señora. Tuvimos que combatir no sólo contra los moros insurrectos y contra las ambiciones de los enemigos históricos de España, sino contra nuestros políticos de izquierdas que sólo pensaban en entregarlo con el pretexto de que aquello era un matadero de los hijos del pueblo. En eso estábamos cuando, además, Francia nos arrancó Tánger con la conivencia de los ingleses a cambio de ayudarnos contra Abdelkrim. Declararon Tánger territorio internacional y quedó en manos de ingleses y franceses. La llegada del teniente coronel Martínez Fuset interrumpe la conversación. La señora mira a la doncella de día que aguarda órdenes a prudente distancia. Se acerca presurosa. ¿Sirve el café, Amalia? Sí, señora, responde la doncella con una breve reverencia. La señora todavía no ha decidido si el servicio debe hacerle una mera reverencia o un más elaborado plongeón o genuflexión. Mientras tanto, se conforma con la reverencia. Miyana Stray, que tiene muchos libros de busido y otras artes japonesas, le ha regalado uno escrito en francés en el que se describen las tres reverencias usadas en el Japón, la Esaku, que consiste en inclinarse 15 grados a partir de la cintura, la Keirei, 30 grados, y la gran reverencia, la Saikeirei, 45 grados. La señora todavía anda dudosa entre imponer al servicio la intermedia o la mayor. Toman una segunda taza de café mientras comentan las noticias del día. Los ingleses intentan ocultar el hecho de que el imperio está de capa caída, y le tienen miedo a Hitler, dice Martínez Fuset, que escucha la BBC por encargo del caudillo. Yo no me alegro de ninguna desgracia, porque no es cristiano, dice la señora, pero me congratulo de que a los alemanes les vaya bien. No como los ingleses y los franceses, que nunca nos han querido. Franco escucha y calla. Capítulo 28. Un talismán para un imperio. Amanece en las laderas del Atlas un día luminoso. Después de desayunar tostadas de borona con miel y café espeso de pucherillo, nuestros viajeros pasan la mañana conversando en la terraza del cafetín, a la sombra de la encina. Deliberadamente evitan pronunciarse sobre la misión que los ha traído a Marruecos. Yo no es por nada, dice el padre Boulart, pero me mosquea que el joven Samuel Aza se nos haya despistado desde esta mañana. No sea despistado, dice el cónsul. Está ayudando a Mercida en su consulta. Es curandero, como lo fue su padre, incluso mejor que él, según dicen algunos, y muchos males los cura con oraciones. Ya sé que es difícil de creer, pero a mí me consta. Eso es porque el doliente está tan convencido de que se va a curar que se cura, dice el padre Boulart. Es una cosa de autogestión. Autosugestión. No me sea anarquista, padre, corrige el cónsul. Bueno, lo que sea. Está bien, Tercia Pacón. Nosotros terminamos la consulta y nos volvemos a España. El caudillo decidirá si hemos sacado algo en limpio. Empuja con el zapato una piedrecita del suelo y añade, como para sí, o su mujer. No le acaba de caer bien la señora, por mucho que lo disimule. En sus memorias escribirá, hay días que no se aguantan ni a sí misma. Adopta un aire de severidad y empaque absurdo. Cerca del mediodía termina la consulta de los enfermos, y el anciano de la víspera acompaña de nuevo a los españoles a donde Mercida. En el salón de Marras, el joven Samuel conversa en susurros con la mujer santa. Tienen sobre la mesa varios libros, algunos con páginas señaladas con hojas de abedul. Después del té acompañado con una bandeja de pastelitos de miel que sirve la anciana Amira, retirado el servicio, Mercida pone la mano sobre uno de los libros y adopta un aire más formal. Anoche me dormí dándole vueltas a vuestra consulta, declara. Creo que Sidi Chamarouch, Sairiad, Balisalei, me ha iluminado durante el sueño. Esta mañana, antes de que amaneciera, me inspiró consultar estos libros. En mi sueño he visto, confusamente, una especie de talismán, una joya. Creo que es la que aparece en muchos retratos reales de este libro. Belsar alcanza a leer el título, Catalogue des Tableaux du Musée du Prado par don Pedro de Madrazo, 1913. Un talismán de los reyes de España. Pregunta el padre Bullard, e inmediatamente le encuentra sentido. Un talismán que representa o emana el poder. Mercida acude a los retratos reales representados en las páginas marcadas. Señala el broche que luce Margarita de Austria, esposa de Felipe III, en el retrato de Pantoja de la Cruz. En otra página ha señalado el retrato de Isabel de Borbón, la cuarta esposa de Felipe IV, en el óleo de Rodrigo de Villandrando y nuevamente en el de Gabriel Bocángel, en los que vuelve a aparecer el mismo broche. Este es el talismán que estáis buscando, señala Mercida. Su baraca ayudará al poderoso en sus empresas tanto como al humilde. Todavía conversan un rato, cerrados los libros, de asuntos mundanos. Mercida se interesa por los asuntos de España. ¿Qué proyectos tiene el caudillo para su pueblo? Belsar no puede apartar los ojos de ella, y ella se complace femenilmente en esa contemplación. Mientras habla, con esa voz intensa que lo sumerge en una especie de mareante ensoñación, a veces cruzan la mirada. La mirada de miel candente de la mujer lo traspasa y le produce una placentera sensación en la boca del estómago y más abajo. De regreso en Madrid, Fray Justo se entrevista con Fernando Álvarez de Sotomayor, director del Museo del Prado. Todavía estamos evaluando los daños de las pinturas después de los tres años que estuvieron depositadas en Suiza, pero los retratos reales están alineados sin colgar en la galería grande. Podemos verlos. Te lo agradeceré. Sube en la escalera de la puerta de Goya, porque los ascensores no funcionan. No te puedes imaginar la angustia que fue traerlas por esas carreteras llenas de baches. Pero tú fuiste a Ginebra a recogerlas. Personalmente no, pero me lo han contado los que fueron y he hecho mía la experiencia. Una aventura. En el viaje de ida, los fusilamientos del 3 de mayo se desgarró en tres pedazos al pasar por un puente. Menudo desastre. Comenta Fray Justo. En Ginebra lo cosieron de mala manera, pero ahora lo estamos restaurando como Dios manda. Si te contara los desperfectos que han sufrido. La maja desnuda venía manchada de chafarrinones de semen de haberse la meneado delante de ella los rojos. Una profanación, dice el fraile. Aunque hay que reconocer que el maestro Goya bien podría haber pintado una inmaculada, en la mejor tradición española, en lugar de esa mujer procazmente desnuda. Eso creo yo, corrobora el director del Prado. Es que hasta se le ven los pendejos. ¿Los qué? Pregunta el director. Los pendejos, corcholis, los pelos del coño. Llegan a la galería principal. La recorren deteniéndose en las pinturas. Los cuadros están apoyados en el suelo, muchos de ellos desprovistos de marco. El fraile contempla en color y a tamaño natural los retratos de las reinas reproducidos en el libro de Mersida. Solo han pasado unos días, pero con la distancia se le antoja que su visita a Marruecos ocurrió hace años. Ese broche que llevan las reinas y que parece que lo van heredando. Señala el fraile. El joyel de los Austrias. Precisa el director. Sí. ¿Qué sabemos de ese broche? Yo no sé mucho, pero quizá te pueda ayudar Angulo. ¿Quién es Angulo? El mayor especialista de pintura barroca en España. Perteneció al servicio de recuperación de la Junta del Tesoro Artístico con la República, y ha perdido su cátedra en la universidad, pero me consta que es hombre de orden. Ha sido depurado, y está limpio de mancha. Bien, dice el fraile, veremos lo que sabe. Capítulo 29. Aquella inocente muchacha. A eso de las once de la mañana, el Chato Puertas está en el velador del fondo del café España con la taza del carajillo y el vaso de agua. Aguarda la llamada de Braulio, su hombre de confianza, que acompaña un camión con veinte bidones de aceite ocultos bajo una carga de leña destinada al Orfanato de Auxilio Social en Bicalvaro. Suena el teléfono a las once y ocho minutos. Buenos días, jefe, se escucha la voz de Braulio al otro extremo del hilo. ¿Dónde estás? En Aranjuez. Pues aguarda a que sean las tres, ya sabes. Entendido, jefe. A las tres comienza su turno el celoso funcionario de abastecimientos Gabucio Alcántara Rodríguez, cuya labor en el fielato de la carretera de Andalucía consiste en supervisar los productos que entran en Madrid y deben satisfacer las tasas. Gabucio tiene un acuerdo con el chato, doscientas pesetas por camión, cien por camioneta. Echemos un casquete con Vitorita mientras llega el aceite, se dice el chato Puertas, un hombre que valora su tiempo. La víspera ha caído una tormenta de verano y el día no ha amanecido demasiado caluroso. El próspero empresario va dando un paseo al piso de barquillo y sube los tres tramos de escalera con la ansiedad viril que precede a sus encuentros con Vitorita. El chato Puertas no tiene horas fijas para iniciar la fase apetitiva caracterizada por la inclinación al fornicio en obediencia de las pautas etológicas con las que la naturaleza asegura la reproducción de la especie. Puede presentarse en el piso de Vitorita sin avisar, a cualquier hora del día o de la noche. Alguna vez, pretestando la descarga de un camión de estraperlo a altas horas de la madrugada, ha abandonado la aburrida cama conyugal para cruzar Madrid, entrar sigilosamente en el piso de su amante y meterse subrepticiamente en la cama dándole un gran susto. Es el chato desconfiado por naturaleza y, como sabe que su querida tiene un corazón de oro, no termina de fiarse de que Vitorita pueda recibir en su ausencia a alguna de las amigas de embajadores, que reciba a un hombre ni siquiera se lo plantea. Las amigas se acabaron, le advirtió seriamente al comienzo de su relación. Para entretenerte ya tienes la radio, qué buenos dineros me ha costado. Qué mal hay en que las vea de vez en cuando. Protestó tímidamente ella. Esas amistades con muertas de hambre no te convienen, zanjó el tema. Tú ya tienes otra vida, y ellas que se busquen la suya. No quiero darle de comer a dos vagas. Regresemos a la visita que le hace el chato Puertas a Vitorita. Llega excitado, el miembro generativo ya morcillón adelantando expectativas, prestó a ponerse como el pescuezo de un cantaor cuando. Sorpresa. El chato abre la puerta del piso y encuentra abierto el arcón del recibidor y esturreados por el suelo las mantas y enseres que contenía. Los cajones del repostero del saloncito y los de la cómoda y el armario del dormitorio también están abiertos, y la ropa revuelta como si hubieran entrado ladrones. De Vitorita, ni rastro. ¿Qué ha pasado aquí? Llama en la puerta del piso de al lado. Sale la vecina, que lo conoce de vista y de saludarlo en la escalera. ¡Ay, mire usted, ha venido la policía esta mañana y se han llevado a su protegida, con lo maja que era! La policía. Acierta a balbucir el chato Puertas. ¿Qué policía? La secreta, afirma la vieja. Con una pareja de la Guardia Civil venían. Ella iba llorando. Esa tarde, el chato no puede hacer otra cosa. Recibe con aire ausente la carga de aceite, y en cuanto lo pone a buen recaudo, va a ver al coronel Minglanilla. De dos en dos sube el atribulado chato los peldaños de la escalera del casino militar, sito en la Gran Vía, y, tras saludar con un gesto de reconocimiento y dos cigarrillos al sargento que atiende tras una mesa en el vestíbulo, penetra decididamente en los amplios salones decorados con motivos patrióticos en los que discurre la vida social y el asueto de los salvadores de la patria. Arrellanado en uno de los sillones de cuero del fondo, junto a la vitrina que exhibe exóticas armas filipinas arrebatadas a los rebeldes tagalos, el coronel Minglanilla, ventrudo, calvo, gafas gruesas de concha, está enfrascado en la lectura de informaciones. La noticia del día es que Hitler y Mussolini han firmado el pacto de acero, por el que se comprometen a ayudarse mutuamente en caso de guerra. Mi coronel, con el permiso de vuecencia. Minglanilla levanta la mirada del diario y se quita las gafas. Hombre, Ildefonso, como tú por aquí. Lo saluda, que se te ofrece. Mi coronel, vengo a solicitarle un favor. Minglanilla mira a un lado y a otro para cerciorarse de que nadie escuchará la conversación. Ofrece asiento al chato puertas en el sillón frontero. Tú dirás, Ildefonso. Mi coronel, estoy en un apuro muy grande. Tenía acogida a una chiquilla, como si fuera mi hija, y ha habido un malentendido y por lo visto la policía se la ha llevado. Coño. Dice Minglanilla. ¿Y qué ha hecho? Nada, mi coronel, si la chica es un pedazo de pan, tan inocente que, cuando la encontré, pensé, si no me hago cargo de ella, lo mismo acaba en el arroyo. Lo entiendo, dice el coronel. En estos tiempos es un pecado no practicar la caridad cristiana, con la de ocasiones que se nos presentan. A ver. Dame los datos que tengas, déjame que haga mis averiguaciones y vienes esta tarde a verme al cuartel. El chato puertas facilita los datos, que el coronel apunta en una agenda. Se despiden como los amigos que son, aparte de socios en el negocio del estraperlo, el latrocinio y receptación de vituallas militares. Pasadas las horas del almuerzo y de la siesta, el chato puertas se persona en el cuartel de la plaza de la cebada a ver a su benefactor. El sargento de la guardia lo acompaña al despacho, una amplia estancia decorada con un retrato de Franco y varias fotos enmarcadas en las que aparece el coronel más joven, con unas cuantas arrobas menos, en distintos momentos de la guerra de Marruecos. Franco altísimo en los pinceles de Juan francés. La estancia está dividida por un biombo con temas morunos, que oculta lo que en cualquier otro contexto la comisaría de abastecimientos habría tomado por un alijo de docenas de cajas de latas de leche condensada y de café brasileño. Has tenido suerte, Ildefonso, dice el coronel. A tu protegida la tienen detenida en la cárcel de Yeserías, donde el oficial al cargo es amigo mío. Lo malo es que ya le he pedido unos cuantos favores y no quiero abusar. ¿Tanto te importa esa muchacha? ¿No estarás encoñado, eh? Mi general, como si fuera mi hija, dice el chato puertas al borde de las lágrimas. Sepa usted que tuve una hija que tendría ahora su edad y le he tomado cariño, aparte de que la pobrecilla no tiene a nadie en el mundo. Creo que los rojos le fusilaron al padre. Está bien, dice el coronel, te haré el favor, pero ya sabes. Dout des. ¿Cómo? Quiero decir que los favores se pagan, y a mí también me los cobran, explica Minglanilla. El chato puertas entrecierra los ojos y adopta la postura solemne del que sabe corresponder a sus compromisos. Mi coronel, usted sabe que me tiene a su disposición siempre. Esta tarde mismo le envío un propio con dos jamones y un bidoncillo de aceite que le tenía preparado para cuando se me quedara una camioneta libre. Hombre, mi mujer te lo agradecerá, que, como es extremeña, le gusta mucho el jamón. Bueno. Te voy a dar un papel para que el comandante Olite te trate bien. El comandante Olite. El director de la cárcel de mujeres de Yeserías, explica Minglanilla. Allí he localizado a tu chavala. ¡Ay, lo mal que lo estará pasando metida con tantas maleantes! Dice el chato. Pulsa el coronel un timbre de hotel y un segundo después se presenta su asistente. A sus órdenes, mi coronel, saluda reglamentariamente. A ver, curro, ponte a la máquina con papel oficial. En la mesa auxiliar hay una máquina de escribir titania, herencia de los rojos, antiguos inquilinos del edificio. Curro se pone a los mandos e introduce una cuartilla con el encabezamiento impreso con su correspondiente copia en papel carbón. El coronel Minglanilla le dicta. Madrid, 22 de mayo de 1939, año de la victoria. Al comandante Facundo Olite Pérez. Prisión de mujeres de Yeserías. Localidad. Estimado amigo. Te ruego que atiendas al dador de la presente, el camarada Ildefonso López Puerta, que es amigo mío y adscrito al Movimiento Nacional. Por Dios, España y su revolución nacional sindicalista. Viva Franco. Arriba España. Efe Deo. Coronel Amadeo Ruiz de la Minglanilla Salcedo. Capítulo 30. El joyel de los Austrias. Jaime Angulo de Luzón suda copiosamente en el saloncito del Palacio de El Pardo, al que un ujier con librea lo ha acompañado y pedido que espere. El catedrático represaliado por sus ideas republicanas se aferra a la esperanza de que lo hayan llamado para autentificar algún cuadro. Tiene noticia de que la señora de El Pardo ha decorado su palacio con tapices de goya y buenos óleos de diversos maestros. Ojalá sea solo una consulta profesional y no algo más dañino. También le parece indicio favorable a su persona que en ningún momento haya intervenido la policía. Lo ha traído un chofer de uniforme, con gorra de plato, al que acompañaba un señor muy atento, de paisano, que hablaba poco. Al pasar por la barrera del control, antes de las garitas de la Guardia Civil, solo ha tenido que mostrar su cédula de identidad. Y en el segundo control, el de los moros, lo han dejado pasar sin siquiera mirarlo. Bueno, lo que sea ya saldrá, se dice, y por si las moscas se pone a rezar una devoción a la Virgen Remediadora que tenía ya casi olvidada, y hasta recita el cara al sol, que ha memorizado recientemente. Después de un rato de espera, se abre la puerta y aparece un frailecillo de sandalias que lo saluda amablemente. Soy Fray Justo Pérez de Urbel, profesor Angulo. Le tiende la mano y le permite que se la bese. He leído algunos libros suyos. El gran historiador. Exclama Covista Angulo, que por su parte no ha leído ningún libro del fraile. Tengo entendido que usted es de los que más entienden de pintura, dice Fray Justo. No diría tanto, reverencia, se excusa modestamente, pero modestia aparte es el tema principal de mi estudio. Y quiero que conste que, a pesar de lo que han divulgado lenguas insidiosas, soy acérrimo partidario del movimiento, lo que pasa es que durante el dominio rojo me vi obligado a disimular para que no me pasearan. Lo entiendo, lo entiendo, amigo Angulo, prosigue el fraile. Me consta que usted es una persona de orden. Confíe en Dios, que no deja de su mano a ninguna de sus criaturas, y verá cómo muy pronto se ve readmitido en su cátedra. Y ahora permítame que vaya al grano, porque supongo que usted es una persona ocupada. Fray Justo abre la carpeta que trae en la mano y extrae de ella unas cuantas láminas que reproducen famosos óleos del Prado. Examine estos retratos de algunas reinas de España, profesor, le dice. Notará que en todas ellas aparece este broche, vea. El fraile muestra el retrato de Ana de Austria, por Bartolomé González y Serrano, y señala con la uña roma y escamondada de su índice el colgante que luce la reina, una especie de piedra engastada de la que pende una perla en forma de lágrima. El joyel rico de los austrias. Lo identifica Angulo. El talismán de la dinastía. Los austrias creían que procedía de la corona de Salomón, quien a su vez lo había obtenido de los ángeles. ¿Cómo es eso? Se interesa Fray Justo. Es una historia larga. Tenemos todo el tiempo del mundo, dice el fraile, al que como es lógico le interesa profesionalmente cuanto concierne a la Biblia. En realidad, el joyel lo forman un gran diamante cuadrado conocido como el estanque, por su color azul intenso, y una perla del tamaño de una almendra llamada la peregrina. Los documentos hablan de, un diamante perfecto, un espejo limpio y transparente labrado con cuatro lados y esquinas muy agudas. Aparece por primera vez en un retrato de María Tudor, la inglesa que fue segunda esposa de Felipe II. El retrato lo pintó Antonio Moro en 1554, pero el rey prudente lo recuperó al enviudar y se lo regaló a su siguiente esposa, Isabel de Valois, en 1559, cinco años después. Lo natural, reconoce el fraile. Obró muy cuerdamente. Para que la nueva reina no supiera que aquella joya ya venía estrenada por su predecesora, ya sabe usted cómo son las mujeres, Felipe le hizo creer que la había adquirido para ella. Por si le preguntaba detalles, dado que las féminas son curiosas, incluso falsificó el recibo de la entrega de ochenta mil escudos a Carlo Affetato, comerciante en gemas, de Amberes. Admirable prudencia. Exclama el fraile. Un orfebre leonesa vecindado en Sevilla, Juan de Arfe, montó de nuevo el diamante en la forma de joyel que conocemos. Muerta Isabel de Valois, Felipe II recuperó nuevamente el estanque y lo hizo montar de nuevo, esta vez en un broche en forma de águila, para regalarlo a su siguiente esposa, Ana de Austria, que lo luce en sus tres retratos conocidos, obras de Sánchez Coello, de Antonio Moro y de Bartolomé González, respectivamente. Seguramente las reinas conocían su valor como talismán, y las ayudaba a quedarse embarazadas y a protegerse de las contingencias del parto, supone Fray Justo. Exactamente, reconoce Angulo. El diamante acompaña a los reyes y protege a la estirpe. Como tal talismán pasó a Felipe III. Su esposa Margarita de Austria lo luce en un par de retratos, el de Pantoja de la Cruz y otro de autor desconocido. La siguiente reina que luce el joyel es Isabel de Borbón, la esposa de Felipe IV, en el retrato ecuestre obra de Velázquez. Finalmente, aparece en otro retrato de María Luisa de Orleans, la esposa de Carlos II, obra de García Hidalgo. Nada más. Pregunta el fraile. ¿Y qué ocurrió con la joya? Se ha perdido. Como si se la hubiera tragado la tierra. Unos dicen que en la guerra de sucesión, otros, que en el incendio del Alcázar en 1734, otros, que lo robó José Bonaparte con el resto de las joyas de la corona, otros, finalmente, que Fernando VII lo engastó en la empuñadura de una espada que regaló a su suegro. Fray Justo se queda pensativo, visiblemente contrariado. Le diré una cosa, profesor Angulo, afirma. Intente averiguar qué fue de ese talismán, y si saca algo en claro, sepa que aquí, en el pardo, se le tendrá en cuenta. El chofer que lo trajo lo acompañará a su casa y le entregará un paquete de comestibles con el que lo obsequia la señora. Angulo se despide besando la mano del fraile y ofreciéndose mucho para lo que haga falta. En cuanto llega a casa, al profesor le falta tiempo para abrir el paquete que le ha entregado el chofer. Un tesoro. Una tripa de salchichón algo sequerona y dos kilos de garbanzos un poco apulgarados, pero aún comestibles. Angulo se siente agradecidísimo por los dones que el caudillo continuamente derrama sobre sus criaturas. Retrato de María Tudor con el estanque. Capítulo 31. En el escorial. Sopla un helado viento del norte sobre la mole berroqueña de el escorial, pero el día que amaneció anubarrado se ha despejado y ahora luce el sol de la nueva España. Fray Justo ha acudido a su cita semanal con Samuel Aza, el cabalista, al que desde hace un mes mantiene estabulado en la biblioteca del monasterio investigando lo que después presentará en el pardo como cosecha propia. Como va siendo costumbre, Fray Justo y su protegido han salido a pasear por el jardín de los frailes, el mejor lugar del mundo para la meditación según Ortega y Gasset, una sucesión de cuadros, divididos en parterres, con una fuente surtidor en el centro. A los estudiosos como nosotros que siempre andamos reclinados sobre el escritorio nos conviene salir al sol de vez en cuando, le dice el fraile, paternal. Aparte de que este es un lugar deleitoso como el que cantaba mi colega Fray Luis de León en su vida retirada, lo conoces. Samuel confiesa ignorar quién fue ese colega al que Fray Justo tanto alaba. Te regalaré el libro. Lo más fino que sea escrito en castellano con permiso de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa. Te lo recito para que te vayas enterando, que descansada vida barra la del que huye el mundanal ruido barra y sigue la escondida barra senda por donde han ido barra los pocos sabios que en el mundo han sido. Barra que no le enturbia el pecho barra de los soberbios grandes el estado, barra ni del dorado techo barra se admira, fabricado barra del sabio moro, en jaspe sustentado. Barra no cura si la fama barra canta con voz su nombre pregonera. Al llegar a este punto, se interrumpe y pregunta, oye, Samuel, en confianza, ¿a ti te preocupa eso de la fama? No, me parece que no, responde el judío. Eso está bien, aprueba Fray Justo. La soberbia es mala consejera. En Ponzoña las almas. Se internan conversando entre los verdes setos que marcan los cuadros del bello jardín renacentista. En el interior, en arriates marcados por ladrillos puestos de canto, crecen rosas y otras flores de vivos colores aprovechando el microclima creado al amparo de los muros. Los paseantes aspiran con el aire finísimo de la sierra el aroma del boi, y deleitan el oído con el susurro claro de las fuentes y estanques en los que flotan blancos nenúfares. El tema principal de la conversación gira en torno al monumento que habrá de llamarse Valle de los Caídos. No se trata sólo del cálculo astrológico exacto de su emplazamiento, también hay que calcular el momento astral en el que se iniciarán las obras. En el escorial, la primera piedra de la Iglesia se emplazó el 20 de agosto de 1563, día de San Bernardo, cuando Júpiter y Saturno estaban en conjunción con Cáncer, de acuerdo con el prognóstico de Matías Sacco, uno de los libros que está manejando Samuel Aza junto con el horóscopo del caudillo como fundador. Se sientan en el borde del estanque de las carpas, la piscifactoría de los frailes ahora sólo habitada por algunos patos desde que los rojos devoraron los peces. Me imagino a Felipe II paseando por estos senderos con el gobierno del mundo en la cabeza, evoca Fray justo mientras introduce en el agua la pergaminada palma de una mano que nunca conoció caricia humana. En este aislamiento uno puede sentirse feliz, razón a Samuel. Pero ahí fuera se cierne una guerra que amenaza a la humanidad, le recuerda el fraile. ¿Cómo llevas tus estudios? Mañana me lo va a preguntar cierta persona de El Pardo. Samuel cree que el rey Salomón fue sabio y mago, lo que el texto santo expresa en su capacidad de dominar a los genios y entender el lenguaje de los pájaros, la lengua primigenia, pero duda que otro gobernante, por carismático que sea, pueda emularlo. Suaviza su juicio en el caso del caudillo, alegando que no es porque le falten cualidades, sino porque la voluntad de Dios se manifiesta raramente en el mundo moderno. Fray justo tuerce el gesto. Él y sus allegados se empeñan en exaltar el carisma del caudillo y compararlo una y otra vez con el de los jueces de la Biblia y con el del mismo Salomón, lo que el hebreo considera dudoso, pero es apocado y no quiere llevar la contraria a sus benefactores. Mañana voy a El Pardo, repite Fray justo. Quien tú sabes me preguntará qué progresos hago. Cuéntame algo que pueda gustarle. He reanudado el trabajo donde lo dejó mi padre. Ya sé cómo el tesoro de Salomón pudo llegar a los reyes visigodos de España. Interesante, dice el fraile. Cuenta, que te escucho. Salomón depositó ciertos objetos en el Códice, el Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén. ¿Qué objetos? Objetos de culto, naturalmente. La Biblia los menciona, pero no los describe. No obstante, la tradición y otros textos santos nos hablan de una plancha recubierta de piedras preciosas. Sospecho que el diamante conocido como el estanque formó parte de esa decoración. Una plancha de planchar. Expresa el fraile su perplejidad. No, Fray justo, me refiero a una lámina metálica o algo así. Los autores antiguos lo llaman unas veces mesa y otras, espejo. Pudiera ser una superficie pulida en la que Salomón consultaba el futuro. Eso suena a truco de feria. Fray justo, si tomamos a un salvaje ignorante, lo llevamos a misa y le decimos que, a una invocación del sacerdote, Dios baja y se encarna en la laminilla redonda de panacimo que tiene en sus manos, también pensaría que es un truco de feria. Llevas razón, concede Fray justo a regañadientes, pero prefiero que no pongas esos ejemplos acrílegos. El judío comprende que el ejemplo era excesivo y se excusa. Quizá aquel espejo, o lo que fuera, ayudaba a Salomón a concentrarse para contactar con Yahvé, aventura. Algunos místicos lo hacían fijando su mirada en un objeto brillante, como el pábilo de una vela en la oscuridad del templo. Eso lo admito, pero qué pruebas tenemos de que el estanque proceda de Salomón. Objeta Fray justo. ¿Cómo pudo venir de Israel a España y a las manos de Felipe II? Por otra parte, aun concediendo que eso de la cábala sea cierto, es improbable que un objeto precioso tan antiguo se haya conservado hasta nosotros. Salomón falleció hacia el año 922 a.C., dice Samuel. Al poco tiempo, su reino se arruinó y el pueblo de Israel sufrió la cautividad de Babilonia. Y destruyeron el templo, lo sé, añade Fray justo. En efecto, pero hemos de pensar que, antes de que eso ocurriera, los sacerdotes pondrían a salvo los objetos sagrados. Usted mismo me contó hace días cómo se salvaron de los rojos el Cristo de Medinaceli o la Virgen de Atocha. Admito que muchas imágenes y cuadros piadosos se han salvado porque sus devotos los ocultaron. Es razonable suponer que lo mismo ocurrió en Jerusalén en vísperas de su asalto por los Babilonios. Los sacerdotes pondrían a buen recaudo el tesoro del templo. Prueba de ello es que siglos después estos objetos cayeron en manos de los romanos, concretamente en el año 70, cuando las legiones de Tito tomaron Jerusalén y destruyeron el segundo templo que el odiado Herodes, el de la Matanza, había reconstruido sobre las ruinas del primero. Fray justo se queda absorto, las sarmentosas manos agarradas a la espalda. Parece razonable, dice al fin, pero qué pruebas tenemos de que esa mesa enjollada se salvara. El historiador Flavio Josefo, testigo presencial y cronista de aquella conquista, menciona esos objetos, y más concretamente una mesa de oro, aduce Samuel. Cuando el general vencedor, Tito, regresó a Roma, exhibió este tesoro en su procesión triunfal inmortalizada en el arco que la ciudad dirigió para honrarlo. Entre los relieves que decoran el monumento se distingue el candelabro de los siete brazos y la mesa triunfalmente llevada a hombros de legionarios. Muy cierto, pero ¿dónde acabaron esos objetos sagrados? Inquiere Fray justo. El tesoro de Salomón se depositó en el templo de Júpiter Capitolino, donde solían almacenarse los objetos sagrados capturados por Roma. Allí se conservaron, junto con muchos otros de diferentes pueblos o juzgados, hasta que, en el año 410, cuando el decadente imperio era incapaz de defenderse, el rey godo Alarico conquistó y saqueó la ciudad de Roma. Fray justo se queda pensativo, asimilando esos datos. Me cuesta creer que esa mesa o espejo pudiera conservarse cerca de tres siglos en poder de los emperadores de Roma, objeta al fin. La explicación es muy sencilla, dice Samuel, los romanos, como tantos otros pueblos politeístas, creían que el poder espiritual de los objetos sagrados de los pueblos que sometían se transmitía al conquistador. Depositando esos objetos en el templo de Júpiter, su templo máximo, acrecentaban la protección mágica de Roma y, por consiguiente, su poder. Admitámoslo, reconoce el fraile, pero cómo llega a España el diamante. En el año 410, durante las invasiones de los bárbaros, los visigodos de Alarico y saquearon Roma y capturaron el tesoro sagrado del templo de Júpiter. El historiador Procopio menciona expresamente el tesoro del templo de Jerusalén entre las riquezas que el godo se llevó de Roma y depositó en Toulouse, la capital de su reino. Este sería el llamado tesoro antiguo visigodo, para distinguirlo del denominado tesoro real. ¿En qué se distinguían los dos tesoros? Pregunta Fray Justo. El tesoro antiguo se consideraba inalienable, porque lo formaban objetos sagrados. Por el contrario, el tesoro real era la reserva monetaria del monarca reinante. A ningún rey visigodo se le podía ocurrir poner las manos sobre el tesoro antiguo, porque eso determinaría la ira de Dios y su perdición. Sigue, sigue, lo anima Fray Justo. Un siglo después, en el año 507, el rey Alarico II, sucesor del conquistador de Roma, pero mucho más débil que él, se vio obligado a abandonar Toulouse ante el avance de los francos, y se replegó a sus posesiones españolas llevando consigo sus tesoros, que fueron a parar a la nueva capital, Toledo. Este reino visigodo de Hispania se mantuvo hasta que su último rey, Rodrigo, profanó el tesoro antiguo. ¿Cómo lo profanó? Necesitaba financiar su guerra contra los viticianos, el partido que apoyaba a los hijos de Vitiza, que querían destronarlo. Pensó que allí había unas riquezas que necesitaba y que eso de que fueran inalienables era sólo una superstición de sus antecesores. Ahora comprendo, dice Fray Justo. El tesoro antiguo estaba en el palacio de los candados que cuenta la tradición, en el que los reyes godos se abstenían de entrar y lo único que hacían, al principio de cada reinado, era añadir un candado a los muchos que adornaban la puerta. Exacto, corrobora el judío. Cuando don Rodrigo violó aquel palacio, se cumplió la maldición, los musulmanes invadieron la península y se perdió el reino. Eso lo tengo muy estudiado, dice Fray Justo. No olvides que soy medievalista, pero nunca se me había ocurrido que la leyenda pudiera encerrar algo de verdad. La tiene, como casi todas las leyendas, afirma Samuel. Sí. Me parece que ahora todo encaja, reconoce el fraile. Según las propias fuentes musulmanas, prosigue Samuel, los invasores encontraron el tesoro de Salomón en Toledo. En realidad, parece que esa codicia fue la empresa que espoleó la conquista. ¿Cómo sabemos que conquistaron el tesoro? Pregunta el fraile. Si regresamos a la biblioteca, le mostraré los libros. Capítulo 32. Otra vez en guerra. Hace varios días que circula por las cancillerías europeas el rumor de una guerra inminente. Franco le ha ordenado a Pacón, su primo y segundo jefe de la casa militar, que duerma en el pabellón de invitados de El Pardo y se mantenga en contacto telefónico con exteriores. El 1 de septiembre de 1939 suena el teléfono de la mesita de noche del caudillo a las 6 y 10 de la mañana. Soy Pacón, dice la voz de Salgado Araujo. Creo que se va a liar la de Dios. Voy para allá, dice Franco. Y cuelga el aparato. ¿Quién es? Pregunta somnolienta la señora. Pacón, que dice que se va a armar la de Dios. No tomará su nombre en vano, amonesta a la señora, se persigna, muye un poco la almohada y sigue durmiendo. A Franco no le tiembla el pulso. Consciente de lo que se le viene encima, nada bueno desde luego, adopta la postura interior de serena firmeza que vagamente le explicaba con su excesiva facundia Millán Astray, una especie de estoicismo extraído de mal digeridas lecturas de manuales de samurái adquiridos en los buquinistes de las riberas del Sena. El caudillo se encierra en el baño y sigue su rutina diaria, defecación abundosa, ducha con agua apenas templada, afeitado minucioso y peinado con peine de barbero, largo y de hueso. El bigote se lo arregla una vez por semana, junto con el pelo, un guardia civil de Palencia, que antes fue barbero. Cumplida su toalette, el dueño de los destinos de España se viste en la penumbra de la alcoba conyugal con la ropa de diario, que dejó nítidamente dispuesta sobre el galán de noche. Sale de esa guisa con la voluntad de hacer de este día señalado para la historia un día sin nada destacable de su biografía. Atraviesa un par de salas decoradas con tapices de Goya y Valleu, pastores vestidos de seda cortejando en las eras entre haces de miez recién segada, y comparece en la antesala de su despacho, donde lo aguarda su hombre de relativa confianza. Buenos días, Pacón. ¿Qué noticias son esas? Alemanes y polacos se están disparando a través de la frontera. Informa Pacón excitado. Por lo visto, los polacos han asaltado una estación de radio alemana, y los alemanes han respondido bombardeándolos desde un acorazado. Asiente impertérrito el general y estadista. Eso es un simple incidente, Pacón, no la guerra. ¿Qué dicen los ingleses y los franceses? Solo han dado la noticia. No creo que llegue la sangre al río, opina Franco, pero has hecho bien en avisarme. Hoy tengo pocas ganas de despacho. Me voy al monte a pegar unos tiros para no ser menos que los alemanes y los polacos. Pacón tarda en captar el chiste, y para cuando acuerda a reírse, ya Franco ha marchado y lo ha dejado solo. Franco en traje de cazador, botas con polainas, chaleco de bolsillos y canana, se interna en el monte de El Pardo con su escopeta Haaland y Haaland de doble cañón, calibre 12, bajo el brazo. Lo sigue a unos pasos, chaqueta de pana y escopeta de repuesto, su fiel máximo, el chofer que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Franco es más de cazar a rececho que al aguardo. Sigue una senda que ya conoce de otras veces por donde sabe que los muflones transitan de buena mañana camino del abrevadero. No está muy centrado esta mañana. Hitler y Polonia han llegado a las manos. Las grandes potencias llevan años preparándose para una nueva confrontación. Si se arma la gorda, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Cómo nos afectará? Hitler querrá que le ayudemos como él nos ayudó o por lo menos que le devolvamos lo que le debemos, en mineral y naranjas. Lo que quiera, menos participar en la guerra. En las guerras uno sabe cómo entra, pero no cómo sale. No es esa la opinión de los falangistas, y Franco lo sabe. Ellos y bastantes militares querrían un puesto de combate para España al lado de Hitler. Hoy se ha puesto en pie un país joven con ánimo de luchar, de sacrificarse, de morir si es necesario, por el honor de España, escribe el prestigioso periodista Manuel Aznar. Las exigencias son terminantes e implacables. A los guerreros sin miedo y sin tacha no se les soborna con tintineos de metal. A los jóvenes iluminados por una luz gloriosa no se les corrompe con estadísticas. Franco no caza nada. Ha visto un par de conejos, pero ninguna presa de importancia. Regresa al cabo de dos horas, y Pacón le sale al encuentro alarmado. Inglaterra y Francia amenazan a Hitler si no da marcha atrás, informa. Asiente el caudillo grave y pesaroso. Algo le dice que la van a liar, con el consiguiente peligro de arrastrar a los países ribereños. Tú sigue al tanto, le dice a Pacón. El mayordomo García López también le sale al encuentro. Excelencia, el teléfono no ha dejado de sonar, entre generales, ministros, financieros y altas cunas. ¿Qué esperen? Va a su alcoba, se desnuda y se mete en la bañera. Un baño templado y meditado hasta que las yemas de los dedos se le arruguen. No es poco trabajoso esto de gobernar el timón de la nave en tiempos de tempestad. Si se arma la guerra en Europa, ¿qué piensa hacer el caudillo? Por lo pronto, esperar, cazar al aguardo. Aplicar el lema apócrifo de la benemérita, la vista larga, el paso corto y mala leche. Mientras los militares se reúnen en corrillos en las salas de banderas para opinar sobre el conflicto, Doña Carmen toma su té de media mañana con Fray Justo, quien la pone al día de sus indagaciones sobre el talismán divino que asegurará al caudillo un puesto en la historia. El problema es encontrar el estanque con el que deben hacerse las operaciones de la consagración, dice Fray Justo. Una consagración antigua, como la de los reyes de Israel. ¿Qué es el estanque? Pregunta Doña Carmen. Una piedra antigua, un diamante, excelentísima señora, el que consagró a Felipe II como legítimo heredero de Salomón. Y le muestra los retratos, que lleva en su cartapacio, de las reinas que lucieron el joyel de los Austrias. Esa noche, después de las oraciones, en su momento relax, Doña Carmen le explica a Franco lo del estanque. Franco frunce el ceño. En su semblante se refleja la incredulidad gallega. ¿No será este Samuel un charlatán que vive de la fama de su padre y os tiene liados a todos? Pregunta. A la mañana siguiente le repite la pregunta a Fray Justo. Es complicado de explicar, excelencia, pero es cierto. Felipe II, el gran rey católico, usó el tesoro sagrado de la monarquía austria, en el que figuraba un diamante singular que procedía del tesoro de Salomón. Vale. Tenedme enterado. Capítulo 33. Las tribulaciones de el estanque. En el palacio de El Pardo las bugambillas trepan por el muro del oeste y los árboles del parque brindan al visitante una intensa paleta que abarca todos los tonos del verde y del ocre. Fray Justo aprovecha que lo han dejado solo para retreparse y masajear su espalda acalambrada sobre los relieves del respaldo del sillón de mimbre, pero en cuanto la señora aparece, salta como un resorte y la recibe con la discreta reverencia, nada adulona, que corresponde a un clérigo. Ay, Fray Justo, los trabajos que le doy. Se excusa la señora después del saludo cordial, mientras con la mano lo invita a sentarse de nuevo, lo que el Fray le demora hasta hacerlo un segundo después de la señora. Doña Carmen, su excelencia no me da ningún trabajo que no haga yo encantado, porque del mismo modo que no se mueve una hoja de árbol sin que lo haga por la voluntad divina, estoy convencido de que Dios se sirve de este humilde siervo suyo para contribuir al engrandecimiento de la patria. Sonríe la señora complacida, y volviéndose hacia su ama de confianza le indica. Sebastiana, que traigan el café y las pastas. Mientras una doncella jovencita de cofia y delantal almidonado sirve el café, Fray Justo y la señora conversan sobre la situación europea. ¿Quién iba a pensar que unos países tan adelantados se iban a enzarzar por segunda vez en una guerra? Se pregunta la señora. Dicen que los alemanes están bombardeando Amberes y la Haya. Fray Justo hace un gesto en el que expresa la impotencia. Y tienen más de tres millones de soldados en la frontera de Francia. Otra vez Europa se va a bañar en la sangre de sus hijos si no somos capaces de frenar la carnicería. El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Fray Justo guarda silencio mientras moja la magdalena. Lo hace cuidando la urbanidad, arrancando un pellizquito, mojándolo apenas y llevándoselo a la boca. Paco me lo había advertido, estos van de nuevo a la guerra, pero ¿quién lo iba a pensar? Dice la señora. Dios ha dotado al caudillo con el don de la clarividencia. Y, dígame, Fray Justo, ha averiguado algo más sobre el estanque. Algunas noticias tengo, señora, Fray Justo saca de su cartera unas láminas y las expone sobre el velador de mármol. En efecto, se confirma que puede proceder del tesoro de Salomón, o, dicho con más exactitud, del tesoro sagrado del Templo de Jerusalén, lo que nos conecta directamente con las raíces de la religión, con Dios mismo. Eso es extraordinario. Dice la señora. El frailecillo le explica cómo llegó la gema hasta los reyes austrias y borbones por los tortuosos caminos de la historia. Nunca deja de asombrarme su sabiduría, Fray Justo. No tiene menor importancia, señora, dice el fraile sonrojándose ligeramente. Es solo cuestión de estudio, de perseverancia y de ayuda divina. ¿Dónde puede estar ahora el estanque? Después de algunas averiguaciones, un antiguo custodio del tesoro de la Casa Real nos ha puesto sobre la pista, señora. Ese diamante hace dos siglos que no pertenece a la colección real. Pues ¿dónde está? El fraile se mira las manos armentosas, de piel pergamino moteada con las manchas de la edad, como si pudiera leer en ellas el itinerario de la joya. El rey Carlos IV avaló con las joyas de la corona un préstamo de 25 millones de francos del Banco de Francia a la hacienda española. En los archivos nacionales de París figura un inventario, pero no hemos encontrado en él mención alguna de el estanque. ¿Eso qué quiere decir? Que es probable que se quedara en España. En ese caso, pudo ser el, diamante azul de gran valor, que Fernando VII hizo engastar en la empuñadura de una espada que regaló a su suegro Francisco I, rey de las dos Sicilias, en agradecimiento porque le había concedido la mano de su hija María Cristina de Borbón, la madre de la reina Isabel II. ¿Y dónde puede estar ahora? Ese es el tema, señora. He encargado a un amigo de la embajada en Roma que haga sus averiguaciones. Capítulo 34. El sable del oficial. El hombre de Fray justo en la embajada de Roma, el segundo secretario Tomás Escalante Morillo, no está para perder el tiempo en investigaciones sobre el joyel de los Austrias porque allí la cosa está que arde. Tan grave está el asunto. Coño, ya me dirás, Hitler se ha colado por las Ardenas e invadido Francia, los suizos han declarado el estado de guerra por si tienen que defender sus fronteras, los franceses pierden terreno continuamente, el inexpugnable fuerte belga de Evenemael ha caído, los holandeses han retrocedido hasta las marismas de Peel, y Churchill, el nuevo ministro británico, ha reconocido ante el parlamento que lo único que puede ofrecer es sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Mussolini está cada día más incendiario, como si echara de menos no estar en guerra al lado de su compadre nazi. Trabajo no falta en la embajada ante el Palazzo Venecia, pero Escalante sabe que la averiguación sobre el joyel de los Austrias viene de más arriba de Fray justo, del Palacio de El Pardo. Por lo tanto, pone sus cinco sentidos en seguir la pista de la dichosa joya con vistas a marcarse un tanto ante la casa del caudillo, que sepan de su existencia y que en su persona cuentan con un incondicional servidor. El informe remitido por Escalante, con papel timbrado de la embajada, es exhaustivo, pero no llega a manos de la señora porque Fray justo lo ha entregado a la mecanógrafa de la casa madre de sección femenina, Rita se llama, para que le haga una copia con algunas ampliaciones sacadas de la enciclopedia espasa que ha ido pergeñando en los márgenes del documento original con su letra minuciosa de hormiguita. La señora lee el informe de su fraile favorito y se entera de que la espada regalada por Fernando VII la heredaron los sucesivos reyes de las dos Sicilias hasta que Francisco II, su nieto, fue expulsado del trono por los revolucionarios de Garibaldi y se exilió en Arco, en el Tirol, en las posesiones de la familia de su esposa María Sofía de Baviera, perteneciente a la casa bávara de Wittelsbach. Ella falleció en Múnich en 1925. ¿Y qué fue de la espada? Se interesa la señora. Francisco II padecía algunas dificultades físicas. Apunta Fray justo. ¿Qué dificultades? Pregunta la señora. Ejem, se sonroja el fraile, es un tema delicado, señora. Ante la mención del tema delicado, las pupilas de Doña Carmen se dilatan como las de las águilas cuando descubren, desde su altura, al indefenso cervatillo recental. ¡Ay, Fray justo! Se escandaliza. No me diga que había contraído una de esas enfermedades asquerosas. Fray justo se sonroja visiblemente y las translúcidas orejas, que son de soplillo, se le encienden. No exactamente, señora, se apresura a responder, por ese lado estaba bien, sus dificultades eran, ejem, congénitas, no adquiridas. No acabo de entender. El frailecillo baja la mirada y su sonrojo rosáceo pasa al grana. Padecía Fimosis, señora, declara bajando la voz a un murmullo casi inaudible mientras desvía la mirada al suelo en un alarde de modestia sacerdotal. Fimosis. La palabra suena cristalina en unos labios que no conocen varón. En efecto, señora. Aunque reí de las dos Sicilias, el hombre no descapullaba, explica Fray justo. Un mal común a muchos varones por lo que afirman los médicos que entienden del caso. La señora sabe perfectamente lo que es la Fimosis, una contrariedad que ni siquiera perdona a los grandes hombres. Pura Huétor, que es un poco fisgona, sacó el tema recientemente en una de sus tertulias, tras el rezo del rosario. La noticia era que, por lo visto, la padecía un amuno en su grado más extremo, a pesar de lo cual, con tesón vasco, engendró nueve hijos en Doña Concha, su esposa. ¿Y qué es la Fimosis? Preguntó la marquesa de Parabere con su habitual inocencia. Una telita que tienen los hombres en esa parte que dificulta el uso del santísimo sacramento del matrimonio, explicó la de Huétor. ¡Ay, como la virginidad nuestra! Regresemos ahora a la conversación de Fray justo y la franca. Bien, dice la señora, ¿y de qué modo influye esa dificultad física en nuestro estanque? A eso iba, señora, como no podía usar del matrimonio, su esposa, una mujer voluble a lo que parece, acabó perpetrando adulterio con un amante. Doña Carmen suspende en el aire la taza de la que iba a beber. ¡Dios mío, un amante! El fray le consulta sus notas. Sí señora, Armand de la Béis, oficial de la Guardia Pontificia del que quedó embarazada. Por discreción, fue a pasar una temporada en el convento de Santa Úrsula de Augsburgo y allí dio a luz una hija. La familia del padre adúltero se hizo cargo de la pequeña a condición de que María Sofía se comprometiera a no volver a verla. La espada presuntamente adornada con el estanque de los Austrias terminó en la cámara de caza y armaduras de la corte. Bien, dice la señora. Si está localizada y en manos amigas, podremos verificar si el diamante es legítimo. Ya me he adelantado a hacerlo, con el permiso de su excelencia, dice fray Justo. Nuestro cónsul en Viena tiene excelentes relaciones con el director del museo, que, a nuestro requerimiento, permitió que un reputado joyero de la ciudad examinara la pieza. El resultado es que la piedra el estanque engastada en su empuñadura es completamente falsa, de una especie de pasta vítrea de mala calidad. Falsa, murmura la caudilla visiblemente decepcionada. Cabría preguntarse si la original de la espada que regaló Fernando VII a su suegro es esta, o si en el siglo y medio transcurrido desde entonces alguien ha sustituido la verdadera por otra falsa. O si esta es la original, la de los Austrias, añade la señora. Creo, señora, que teniendo en cuenta la desvergüenza que el rey Fernando VII mostró en todas las acciones de su vida, no debería extrañarnos que engastara una piedra falsa en el regalo de su suegro haciéndola pasar por buena. Pero podía imaginar que el suegro recurriría a un joyero que descubriría el fraude, objeta la señora. No lo creo, señora, dice fray Justo. Entre caballeros es norma fiarse del otro, y más cuando se está emparentado con él. Bueno. Si esa piedra es falsa, ¿dónde está el verdadero estanque? A eso iba, señora. También he indagado acerca de ello, dice fray Justo, y del bolsillo interior de su hábito saca un folio, lo desdobla y lee en él. El jefe del guardarropa real, Juan Fulgosio, inventarió en 1808 las joyas de la corona. En este documento figura un diamante de talla antigua azulado tasado el solo en 9.500 millones de reales. Mira a la señora antes de continuar. Debe ser el estanque, porque el resto de las joyas se tasa en apenas el doble de esa cantidad. Entonces, ¿qué se hizo del diamante? Pregunta impaciente la señora. Todo indica que el estanque debió de extraviarse después de esa fecha, porque en el siguiente inventario, el de 1833, en vísperas del fallecimiento del rey, se había perdido. ¿Cómo es posible? La señora parece decepcionada. Profundo suspiro de fray Justo. Cuando el general Espartero subió al poder, el nuevo intendente del patrimonio se encontró 700 estuches de joyas vacíos. ¿Qué había ocurrido? Presuntamente se los había llevado la reina viuda María Cristina a su exilio de París. El estado encomendó el asunto a un prestigioso abogado parisino que acusó a la regente ante los tribunales de Francia. La regente declaró que, todas las alhajas fueron robadas por los franceses, cuando lo de Napoleón, y que las joyas que ella tenía eran compradas por ella o heredadas de su madre. Los tribunales la absolvieron por falta de pruebas. Y ahí se pierde la pista. Pregunta doña Carmen. Sí, señora, a no ser que sospechemos que el estanque pudiera estar entre las joyas que subastó la reina viuda en 1879 en el Hotel Drowot. Doña Carmen no oculta su decepción. Después de tanta indagación, estamos donde estábamos. En efecto, señora, reconoce el fraile. Casi con seguridad, el estanque debió de robarlo el rey intruso José y, el hermano de Napoleón, más conocido como Pepe Botella. ¡Qué vergüenza! exclama la señora. Una joya sagrada, un talismán que viene del mismo Salomón, acaba en manos de Mercachifles. Cargada de razón está usted, doña Carmen. Me temo que, durante aquellos haciagos años del reinado de José y, los franceses, embebidos como estaban por el corrosivo ideario de la Ilustración, que no respetaba sagrado, se tomaron la libertad de saquear las joyas de la corona. Le diré a Paco que las reclame a Francia, dice la señora. Quizás sea difícil trazar a dónde fue a parar el estanque, dice el fraile. De lo que sí tenemos noticias es de que José y envió la perla a la peregrina a su esposa Julia Clary, que había quedado en París. Y, como usted sabe, esa perla unida a el estanque formaban el joyel. Eso podría indicar que José y desmontó el joyel de los Austrias, se anima algo la franca. Sabia deducción, señora, reconoce el fraile. Pero no sabemos lo que hizo con la parte que nos interesa, el estanque. Quizás se lo regaló al amante de turno. O sea, que además de ladrón, tenía amantes. Se escandaliza la señora. Un verdadero semental, doña Carmen, créame. Lo mismo cortejaba a una lavandera del Manzanares que a la condesa del Vado y de Echauz. Doña Carmen, que lleva el recuento de la aristocracia española, capta un nombre que no había oído hasta ahora. ¿Qué condesa dice? Fray Justo. Se llamaba María del Pilar Acedo y Sarría, casada con el marqués de Montehermoso, un cornudo paciente, escúseme la crudeza de la expresión, que fingió no estar al tanto del idilio de su esposa con el rey Gabacho. Lo sabía y no hizo nada. Se escandaliza la franca. Sí, señora, consintió lo que los franceses llaman un menaje a Troyes. El pueblo lo sabía y lo puso en ciertas coplillas. Y usted se la sabe. Es mi obligación como historiador tragar estos sapos y confiarlo a mi memoria. La Montehermoso. Tiene un tintero. ¿Dónde moja su pluma? José I. ¡Qué vergüenza! Finge escandalizarse la señora. Podemos sospechar que pignoró el estanque, prosigue el frailecillo, porque sabemos que, años después, ya desposeído del trono de España, pero no de las joyas rapiñadas, regaló la peregrina a su sobrino Luis Napoleón, futuro Napoleón III, quien la vendió al marqués de Abarcourne. Tras la derrota de su hermano en Waterloo, José I. se mudó a los Estados Unidos en busca de horizontes más tranquilos. Allí vendió las joyas y cuadros que había rapiñado en España, y con su producto se construyó una gran mansión rodeada de un parque, en cuyos salones recibía a lo más granado de la intelectualidad local. ¿Quién podría darnos idea de a dónde fue a parar el estanque? Pregúntala señora. Creo que podría indagar el joyero Lendínez García, que tiene contacto profesional con los grandes joyeros europeos. El semblante de Doña Carmen se anima al conjuro del nombre del famoso joyero madrileño, proveedor que fue de la Real Casa antes de la fuga de Alfonso XIII. Hágalo, Fray Justo, y que Dios guíe sus pasos. El comandante asistente del caudillo se adelanta a recibir al general, abre la portezuela del vehículo y se cuadra ante las cintas de la doble laureada que el general gaditano luce en el pasador del pecho. A sus órdenes, mi general, dice llevándose la mano a la visera. Ha llegado la tropa. Pregunta Varela devolviendo el saludo. Aguardan en el saloncito de arriba, mi general. Al caudillo. A usía, mi general, el caudillo llegará después. Ahí, el caudillo, siempre en el tajo, atendiendo a los desvelos de la patria. Dice el general. El asistente no capta la ironía o lo disimula, y se limita a un gesto de aquiescencia. Asciende Varela la escalinata imperial de palacio bajo la bóveda decorada por un fresco decorrado ya a Quintou que representa el triunfo de la religión y de la iglesia, y va desgranando la última estrofa de los cuatro generales. La casa de Velázquez. Mamita mía, se cae ardiendo. Se cae ardiendo. Con la quinta columna. Mamita mía, metida adentro. Metida adentro. Hace casi un año que terminó la guerra civil con el triunfo de los generales sublevados contra la república. El general Franco, ahora generalísimo para distinguirse de sus conmilitones, ha convocado a una reunión secreta a los siete integrantes de la Junta de Defensa Nacional, los ministros del ejército, Varela, Marina, Moreno, Iaide, Yagüe, y sus respectivos jefes de Estado Mayor. ¿Qué vas a tratar, Paco? Se ha interesado Doña Carmen esta mañana, al prepararle el uniforme. Antes de responder, Franco se contempló brevemente de cuerpo entero en la luna del armario ropero, cuatro palmos más alta que él. ¿Del futuro de España, Carmen? Asiente la señora sintiendo un breve nudo en la garganta. Le abullón a la hombrera derecha para disimular ese hombro un poco descolgado. Su Paco es ahora, en parte gracias a sus consejos, el caudillo de España, un título equiparable al de Duce de Mussolini y al de Führer de Hitler, los regímenes hermanos. Carmen se siente plena. Ella descubrió a su Paco cuando todavía era un diamante sin pulir, un pobre oficial proveniente de un hogar destruido, un comandantín que arrastraba la rudeza autoimpuesta de los oficiales que convivían con la barbarie de los aduares africanos. A menudo, cuando a altas horas de la madrugada lo ve dormido, roncando apaciblemente a su lado, se pregunta si en sus tiempos africanos habría participado en alguna salvajada de las que se cuentan. Una criada de su amiga Mencho Álvarez le contó a su señora el testimonio de su novio, los moros torturaban a los soldaditos que caían en sus manos castrándolos como si fueran cochinos. Luego, antes de que se desangraran, por evitarles una muerte piadosa, extraían del escroto seccionado una bola testicular y lo obligaban a tragársela. Como no podía pasar por la garganta, el infeliz soldadito se ahogaba asfixiado por sus propias criadillas. Esas crudezas de los moros las imitaban también los cristianos. Participaría en tan horrendas prácticas su paco. Cruel no es, aunque, eso sí, tiene un severo sentido de la justicia. Por eso ha tomado sobre sus hombros, además del trabajo de gobernar, el de validar con su firma las sentencias de muerte dudosas. Capítulo 35. La piedra del Josén. Samuel Aza, y Fray justo regresan a la sala de lectura de la biblioteca de El Escorial. Samuel trabaja en una estancia luminosa, reservada a los investigadores recomendados a la BAD. Sobre una sólida mesa de roble se acumulan hasta una veintena de libros, alguno de ellos en ediciones muy antiguas con pastas de pergamino y cordones de piel en el cierre. El joven toma un libro de aspecto venerable editado en París. Alf Laila Balaila, lee en la portada. Más conocido en español como Las mil y una noches. No es eso una colección de cuentos. Observa el fraile. Es mucho más que una colección de cuentos, Fray justo, le dice el judío. En su origen era un libro iniciático, el persa Zarafsana. En él encontramos una mención de la mesa, del espejo y de la leyenda de la casa de los cerrojos. Lo abre por una página que tenía marcada con un papel de fumar y lee. En el espejo mágico, grande y redondo que hizo Salomón, hijo de David, sobre ambos la paz. El que se miraba en ese espejo podía ver en él la imagen de los siete climas del universo. Las descripciones del maravilloso objeto discrepan en los detalles, explica, pero todas coinciden en afirmar que se trata de la famosa mesa de Salomón. ¿Y qué se hizo de la mesa? Pregunta Fray justo. Samuel toma otro libro. Este es el llamado Seudo-Ben-Kutaiba. Le leo, Muza puso la mesa de Salomón y otra de Ágata encontrada con ella bajo la custodia de personas de confianza, elegidas por él, y las ocultó a los ojos de los suyos. A pesar de esta voluntad de secreto, el asunto de la mesa trascendió, hasta el punto de que Tariq, le arrancó un pie con el oro y perlas que tenía y le mandó poner otro semejante. El hallazgo de la mesa de Salomón llegó a oídos del califa de Damasco. Hasta el más ignorante de los musulmanes había escuchado y repetido miles de veces los versículos 11 y 12 de la sura 34 del Corán, Salomón tenía espíritus que trabajaban entre sus manos por permiso del Señor. Hacían para él lo que quería, desde estrados de honor e imágenes y platos como fuentes de cobre y acetres sólidos. El valor de aquella mesa excedía con mucho el del oro y las piedras preciosas con que estaba fabricada. Es evidente que los descendientes de Salomón creían en el origen divino de esos objetos, señala Samuel, aunque los atribuyeran a los espíritus divinos. Al fraile le cuesta admitir que existan poderes sobrenaturales fuera del ámbito de lo estrictamente cristiano. A mí me parece que solamente es una alhaja donada a una iglesia por un rey cristiano, argumenta, y sucesivamente enriquecida por otros reyes. Si los moros la encontraron, como parece evidente, debió de salir de España. Es probable que no, señala Samuel. Si hubiese llegado a Oriente, habría dejado algún rastro en la abundante literatura palatina de Bagdad. Por otra parte, algunas piezas de ese tesoro visigodo se encontraron en 1858 en Guarrazar, cerca de Toledo. ¿Y qué ha sido de ellas? Están en París, en el Museo de Cluny. Es posible. Se escandaliza Fray Justo. Samuel Azalo afirma con rotundidad. Las compró un agente de museos francés. Hablaré con Doña Carmen para ver si podemos reclamarlas por medio de la embajada. La única incógnita que nos queda por despejar es cómo llegó el estanque a las manos de los austrias. Tengo una teoría que sólo se apoya en pruebas circunstanciales, dice Samuel. A ver. Vea la forma de el estanque, Fray Justo, en estas láminas en color de los retratos de las reinas en las que aparece el joyel. Fray Justo estudia con interés los retratos que Samuel le va mostrando. Lo que veo es una piedra azul cuadrada, dice. Y grande, añade Samuel. De más de un centímetro de lado. Sí, más o menos, conviene el fraile. Vea ahora estas representaciones del Coen Gadol, dice Samuel mostrando las láminas en otro libro. ¿Quién me dice? Pregunta el fraile. Me temo que mi hebreo está muy oxidado. El Coen Gadol, el sumo sacerdote de Israel, señala Samuel. Fíjese en la placa que lleva en el pecho. Samuel muestra el dibujo en varios libros. En todos aparece el sumo sacerdote revestido de sus ornamentos. Esta placa cuadrada en el pecho es el Josén, indica Samuel. Noté que tiene engastadas hasta doce piedras de acuerdo con las escrituras. Cada piedra representa una tribu de Israel. Samuel toma una Biblia, busca la página y lee. El pectoral, con los instrumentos del juicio, lo harás de la misma manera que el efod, es decir, bordado artísticamente. Hazlo de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, doble y cuadrado, de 22 centímetros por cada lado. Cúbrelo de piedras preciosas distribuidas en cuatro hileras. La primera hilera debe tener un rubí, un crisólito y una esmeralda, la segunda, un granate, un zafiro y un jade, la tercera, un jacinto, una gata y una amatista, y la cuarta, un topacio, una cornalina y un jaspe. Las piedras deben estar montadas en monturas de oro, y tienen que ser doce, pues doce son los nombres de los hijos de Israel. En cada piedra se grabará, en forma de sello, el nombre de una de las doce tribus, Éxodo 28, 15 a 21. Estoy familiarizado con las escrituras, aclara Fray justo un poco ofendido, como si Samuel le explicara cosas que ya sabe. Sé que ese pectoral forma parte del atuendo del sumo sacerdote en las ceremonias solemnes. Sólo en una ceremonia que se celebraba una vez al año, aclara Samuel. Cuando el sumo sacerdote penetraba en el Sancta Sanctorum y pronunciaba ante el arca el nombre secreto de Dios, el Siem Chemáforas, para renovar el compromiso de Yahvé con su pueblo. ¿Qué intentas decirme? Que el estanque que buscamos es una de las doce piedras del Josén, pectoral. Seguramente, durante el saqueo de Toledo, los obispos cristianos que se refugiaron en el norte pusieron a salvo lo que pudieron. Creo que esa tabla de las doce piedras formaba la parte central de la llamada mesa de Salomón o espejo y que el estanque corresponde a la piedra que comúnmente traducimos por diamante y que en hebreo es safir. Es posible. Se asombra Fray justo. Lo deduzco porque en algunos textos que describen el estanque lo llaman siapirou, aunque por el color también pudiera ser un topacio. En estas pinturas las piedras del pectoral parecen mayores que las representaciones que tenemos del estanque, señala Fray justo. Samuel asiente. Es probable que el diamante del pectoral sagrado fuera algo mayor. En realidad, sería un diamante en bruto, sin tallar, desprovisto del brillo que asociamos a los diamantes. Suponiendo que sea así, dice Fray justo, ¿cómo sabemos si fue el diamante sagrado del pectoral israelita? Pudo serlo. La tradición del Ras y Galuta se pierde cuando los judíos holandeses se encontraron a salvo en una tierra donde les permitían practicar su religión libremente. No era necesario seguir con la absurda tradición de una estirpe que los devolvería a la tierra de Israel. Holanda era ya su tierra. Y de hecho en esa época empiezan a llegar muchos judíos de la otra rama, las que nazi, del norte de Europa, con tradiciones religiosas completamente distintas. Muy interesante todo, dice Fray justo después de un silencio para asimilar ese caudal de datos. La verdad es que la legitimidad o no de esa piedra no me quita el sueño. Intentaremos dar con ella para complacer a la señora. Capítulo 36. Gestiones humanitarias. En el dormitorio de El Pardo, el caudillo reposa en su habitual postura de cuerpo presente, los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el pecho. Será por el casi imperceptible movimiento de los párpados o quizá por el ritmo de la respiración, pero lo cierto es que Doña Carmen capta con esos finísimos sentidos que Dios le ha dado que su esposo y gran timonel de la Nueva España está despierto y preocupado. ¿En qué piensas, Paco? Suspira el caudillo mientras emerge de sus pensamientos. Abre los ojos y mantiene la vista fija en esa minúscula grieta del techo. En las mil tareas que el mando plantea, Carmen, confiesa. Necesitamos repuestos para las locomotoras y los camiones, con posturas en los puertos, caucho, petróleo. De todo lo que tiene que venir del extranjero y la guerra marítima lo dificulta. Pero nosotros somos neutrales, argumenta ella. Nos afecta igualmente, Carmen. Encarece los fletes y ningún naviero se atreve a cruzar el océano sin un navicert. ¿Un qué? Un navicert. Es la contracción de las palabras inglesas Navy's Artificate. El agente británico del puerto de partida tiene que inspeccionar la carga y darla por buena antes de que el barco zarpe. De lo contrario, la Navy inglesa puede interceptarlo y apresarlo o hasta hundirlo. ¿Y eso por qué? Se indigna Carmen. Es que el mar es suyo. En cierto modo, sí. Llevan abusando de su superioridad desde Trafalgar, aunque ahora los submarinos alemanes les están haciendo pupa, y yo que me alegro. Pues menudo aviso. Tiene su sentido. Hay que entenderlos. Quieren controlar que sólo nos llegue lo estrictamente necesario para nuestra supervivencia porque sospechan, con razón, que si nos llegara más, se lo venderíamos a los alemanes. Nunca me han gustado los ingleses, dice la señora. Ni a mí. Aunque tienen muchas cosas admirables, ellos son los responsables principales de los males de España en el pasado. Es una herencia con la que tenemos que vivir. Se hace un silencio y Franco vuelve a sumirse en sus pensamientos. En realidad, no le preocupa lo del abastecimiento que ha confiado a las expertas manos de Carceller. Lo que realmente le quita el sueño es la idea de reconstruir el imperio español apropiándose las posesiones francesas de África. Vuelve a sumirse en los recuerdos de Marruecos, las bellezas de aquella tierra áspera, los amigos que la regaron con su sangre, el mismo con aquel balazo del que se repuso casi milagrosamente, aquel jardín cerrado donde se le reveló que estaba ungido por la baraca. Prisión de Yeserías, en Arganzuela, un conjunto de naves de ladrillo rodeadas por un cuadrilátero de muros recrecidos con alambre de espino y adornados con garitas de vigilancia en las esquinas. El antiguo asilo de mendigos se ha habilitado como prisión de mujeres desde la entrada de los nacionales en Madrid. Al comandante Facundo Olite Pérez no lo hace feliz dirigir una prisión de mujeres, donde las trifulcas entre internas son el pan de cada día. Al principio les daba un jarrupazo de aceite de ricino a las revoltosas para que se cagaran la pata abajo, pero ahora he visto que da más resultado y es más barato ponerlas en una celda de castigo a agua y agua. Será pan y agua. No. Yo sé lo que me digo, agua y agua. El comandante Olite aguarda la llegada del juez para levantar el cadáver de una presunta suicida que ha amanecido en los retretes con un destornillador de punta plana clavado en el occipucio, cuando recibe la visita del Chato Puertas, que luce sobre su camisa azul de falange 2 con decoraciones adquiridas en el rastro. Después del saludo arriba España, brazo en alto, acepta el asiento que el comandante le ofrece y pregunta. ¿Puedo fumar, mi comandante? El otro hace un gesto de asentimiento. El Chato Puertas saca del bolsillo un paquete de Lucky Strike, toma un cigarrillo y le ofrece otro al oficial. De estos se ven ahora pocos, comenta el militar al aceptarlo. Quédese con el paquete, mi comandante, ofrece el Chato. A mí me los traen de Ceuta, donde tengo un compañero que hizo la guerra conmigo. Ya sabe usted cómo une eso. El comandante Olite hace un gesto de asentimiento mientras enciende su cigarrillo y da fuego al del Chato. El encendedor es artesanal, fabricado en el cartucho de una bala de fusil. Un buen mechero, comenta el Chato Puertas. ¿Le gusta, eh? Lo hacen las internas para ganarse unas pesetillas extra, dice Olite. Quédese con él, yo tengo un cajón lleno para los amigos. Se agradece, responde el Chato Puertas. Y acciona su nueva adquisición con un chasquido aprendido de las películas de gánsteres. El comandante Olite le da una chupada al cigarrillo y exhala el humo hacia el techo haciendo aros. Ya me anunció el coronel Ruiz de la Minglanilla que vendrías, dice al cabo. Aquí te tengo apartado el informe de la interna por la que te interesas. Mi ahijada. Vale, pues a tu ahijada o lo que sea la acusan de haber participado en la checa de Vallecas. La checa de Vallecas. Se sorprende genuinamente el Chato Puertas. Sí, la checa del Ateneo Libertario del Puente de Vallecas, en la calle Emilio Ortuño, número 13. Allí calculamos que le dieron matarile a unas 500 personas de orden. De las checas más activas de Madrid. Eso no puede ser, expresa el Chato Puertas con el debido aplomo. El comandante Olite se sonríe como diciendo, otro incrédulo. Por lo visto, sí, afirma. Ya ha cantado la traviata y firmado su declaración. No ha habido que forzarla mucho. Solo un par de bofetadas y se ha venido abajo. Aparte, tenemos las declaraciones de varios camaradas de la misma checa que han depuesto contra ella. Y le van a dar crédito a lo que digan los rojos. Nuevos aros de humo que ascienden al empídeo. ¿Te has caído del guindo, o qué? Pregunta Olite. En cuanto los trincas y aprietas un poco las clavijas, cantan todo lo que saben de los colegas. Resulta que tu amiguita fue de las más activas del pueblo, y tenía un amante apodado el Toquilla junto con el cual figura en no menos de ocho expedientes. O sea, la inocente muchacha en cuestión tiene las manos muy manchadas de sangre. Estamos hablando de Vitorita. Pregunta el chato incrédulo. De Vitorita, nada, corrige el carcelero. Se llama José Facoso Majano, alias La Pecosa, de 21 años de edad, y se le ha intervenido una documentación a nombre de Victoria Ayuso Cifuentes, hija de un propietario agrícola de Ocaña afiliado a la falange por la que se hacía pasar. Los rojos dieron el paseo a toda la familia, después de beneficiarse a las mujeres, al principio de la guerra, y la miliciana Josefa se guardó la documentación. En ese momento, un cabo irrumpe en la oficina, tras hacer el saludo, informa. Mi comandante, acaba de llegar el juez. Voy a atenderlo, dice Olite. Es para levantar el cadáver. Mientras tanto, te dejo el informe para que sepas quién era tu ahijada. El comandante cierra con llave un par de cajones, se abotona la guerrera, se ciñe el cinturón con pistola que colgaba del perchero y, calándose la gorra de plato, abandona el despacho. El chato alarga la mano y coge el expediente, una carpeta de cartón que contiene media docena de folios mecanografiados. Lee, proceso incoado a José Facoso Majano, alias La Pecosa, por su participación en los asesinatos del tren de la muerte de Jaén. El chato se salta los primeros folios y va directo al meollo. El día 10 de agosto de 1936 comenzaron las sacas en Jaén capital y fueron llevando a los presos al que hoy conocemos como tren de la muerte, compuesto de diez vagones, que aguardaba en la estación de Jaén custodiado por unos cuarenta guardias civiles. Todos los vagones lucían letreros en los que podía leerse, presos del frente de Andalucía. Al día siguiente, 11 de agosto, a las 12 de la noche, trasladaron al tren el resto de los presos desde la catedral de Jaén, donde estaban, entre ellos, el excelentísimo y reverendísimo obispo de Jaén don Manuel Basulto Jiménez y su hermana Teresa Basulto Jiménez entre unos 500, 500, detenidos. El señor Peris, diputado socialista por Jaén, habló por la radio local, atención, va a salir un tren abarrotado de fascistas peligrosos. Tened cuidado y haced con ellos lo que debáis. La noticia se extendió rápidamente por la España Roja, incluyendo los pueblos por los que forzosamente pasaría el tren en su camino hacia Madrid. Al llegar a Alcazar de San Juan, Ciudad Real, una gran multitud de milicianos aguardaba el paso del tren para apedrear a los presos a través de las ventanillas. A las cuatro de la tarde, el convoy fue detenido en el lugar de Cerro Negro, cerca del pozo del Tío Raimundo, entre las estaciones de Villaverde y Vallecas. Allí esperaban al convoy unos 500, 500, milicianos armados de fusiles, pistolas y hachas. Procedían en su mayoría del Ateneo del Puente de Vallecas, de donde habían llegado a bordo de tres camionetas de asalto. Entre ellos se ha identificado a Eugenio de la Iglesia, alias El Cristo, Luciano García Uceda, El Cabezota, Mariano González, El Pelas, y Marcelo Hernández Saez, El Barbas, de 39 años, afiliado a la CNT, carpintero. Los denominados El Barbas y el Teniente de Asalto, Antonio Ariño Ramis, El Catalán, dispusieron frente al terraplén de las vías tres ametralladoras, con sus correspondientes servidores. Gentes llegadas del pueblo de Vallecas, Madrid, proferían un fuerte griterío pidiendo su muerte. Allí aguardaron la autorización para matar a los presos del llamado Comité de Labradores, entre los que destacaban Victoriano de la Torre Alcarazo Rafael San Narciso, El Hachero, y del Comité de la Construcción representado por Mariano Gismero Rodríguez, afiliado a la UGT, asistidos por Francisco Durán Torres, El Jodepozos, representante de la CNT. Por el Partido Socialista actuaron Antonio Vijández, Agustín Rey Tejeira y Luciano García Uceda, El Toquilla, Mariano González, El Pelas, Eugenio de la Iglesia, Marcelo Hernández Saez, El Barbas, y Manuel Atalaya Villegas, El Talaya, acudieron en representación de las JSU. La totalidad de los empleados eran miembros del Comité de Salud Pública o de Defensa de la República, de Vallecas, Madrid. Los milicianos bajaron a los pasajeros en grupos de diez empezando por los vagones de cabeza y los fusilaron en el acto, a algunos con piquetes de milicianos voluntarios, y a otros con las mencionadas ametralladoras. Al obispo de Jaén lo fusilaron con otros nueve presos, siendo la miliciana Concepción Vázquez Falquina, la rubia, de 24 años, casada y afiliada al PCE, la que le dio el tiro de gracia. Un miliciano de los que compusieron el piquete, Antonio Atalaya, de 24 años, se mofó del cadáver del obispo diciendo, con lo gordito que estaba, se hacía buena puntería. Todos los viajeros del tren eran hombres con excepción de la señora Teresa Basulto Jiménez, hermana del obispo de Jaén. A ella la separaron de su hermano y no dejaba de llorar preguntando por él. En su muerte participaron las milicianas Tomás Abelilla, la Cucarachita, de 20 años, María Cogollo Sánchez, la Pinta, de 16 años, Luisa Pulpón Montalvo, la Ostión, de 23 años, y José Facoso Majano, la Pecosa, de 18 años, todas ellas afiliadas a las Juventudes Socialistas Unificadas JSU y a disposición de la Casa del Pueblo de la Villa de Vallecas. Según declaraciones de las acusadas, doña Teresa Basulto Jiménez se lamentaba diciendo, esto es una infamia. Yo soy una pobre mujer, a lo que uno de los milicianos cuya identidad no se ha podido determinar le respondió, no te apures, a ti te matará una mujer. Según la coincidencia de varios testigos, las milicianas se hicieron cargo de ella, una bajita de entre 18 y 20 años de edad y otra alta gruesa y rubia que aparentaba ser mayor, las dos vestidas con monos azules, que agarraron a la víctima por el cabello, la forzaron a echarse en el suelo y la ataron las piernas con atillos, siendo la más gruesa la que le dijo, vamos de paseo. Y la pasearon por todo el pueblo de Vallecas siendo víctima la infortunada señora de toda clase de vejaciones después de lo cual la devolvieron a la estación y le dispararon sendas pistolas al mismo tiempo. Finalmente, José Facoso Majano, la pecosa, le clavó un puñal en el corazón, tras de lo cual le cortó un dedo para extraerle un anillo y arrancándole un tacón del zapato lo colocó sobre el sexo de su víctima diciendo con tono socarrón, ya no eres tan pura. Mientras tanto, Leonor Martínez Quiñones y Asunción Quiñones, las Quiñones, de 19 años, afiliadas a las JSU, ayudaron a José Facoso, la pecosa, a ultrajar el cadáver. De las declaraciones se ha sabido que el miliciano Juan Antonio Pintor Perrucho le colocó al cadáver de la señora Teresa un palo en sus órganos genitales y le sacó las ligas, que le regaló a su mujer. Con posterioridad a los asesinatos trasladaron los cadáveres del obispo Basulto y de su hermana Doña Teresa y los profanaron enterrándolos en equívoca postura, él encima, fuera de las tapias del cementerio de Vallecas. El chato Puertas respira hondo. No puede creer que su Vitorita sea la pecosa, aunque ciertamente Vitorita tiene muchas pecas. En la espalda, una vez, después del fornicio, le contó 33. Tu mujer no tiene pecas. Preguntó Vitorita. Pecas no, pero tiene una verruga negra, con cerdas, al lado de la boca. Cuando la conocí, se la afeitaba. Luego se la dejó crecer y pincha. Pasan lentos los minutos. Media hora después, regresa el comandante Olite un tanto acalorado. Hay que joderse con los jueces habilitados. Rezonga. Nos han mandado a un pavo que fue estudiante de derecho y se empeña en que es sospechoso que una suicida se clave un destornillador en la nuca. ¿Qué sabrá éste de lo que llegan a inventar las rojas para jodernos? Pues en qué ha acabado la cosa. Se interesa el chato Puertas. En nada, en qué va a acabar. Hemos levantado el cadáver y ya irá camino de la almudena. Teníamos cerrada la crujía y las internas amontonadas en otras salas, se despoja del cinturón con pistola y lo cuelga en la percha. Volviendo a lo nuestro, has leído la causa. La he leído y no puedo creer que Vitorita haya hecho eso. Pues lo ha hecho, declarado y firmado, y como puedes imaginar, le pintan bastos. Ya hay que ser tonta y desagradecida para meterse donde se metió siendo hija del criado de los duques de Bobadilla, quienes hasta se preocuparon de darle escuela. ¿Puedo hacer algo por ella? Pregunta el chato Puertas. El dinero no es problema. Amigo, hay cosas que no se compran con dinero. Este expediente ha pasado ya a Martínez Fuset. ¿Quién es Martínez Fuset? El fiscal general, el que se entiende directamente con el caudillo. Puedo ver por lo menos a Vitorita. Eso va contra las normas de la prisión, dice Olite. Tendrías que ser pariente en primer grado y solicitarlo mediante instancia por triplicado en la sección Gracia y Justicia del tribunal que la condenó. El chato Puertas se remueve incómodo en su silla. Hombre, mi comandante, eso será yéndose al papeleo, dice en tono confianzudo, pero entre caballeros hay otras maneras de arreglar estos asuntos. También con otros papeles, que conste, añade posando la mano en el lugar del pecho donde lleva la billetera. No me estará usted sugiriendo un soborno. Pregunta Olite serio. Por favor, mi comandante, insiste en el tono cordial el chato. Vamos a ser más sencillos. Lo que le quiero pedir es un pacto entre caballeros. Los dos hemos hecho la guerra, y sabemos lo que son las circunstancias atenuantes que se derivan de cualquier acción. El comandante empieza a enfadarse por tanta impertinencia. Me temo que no, responde. Y ahorrate ofrecerme dinero, porque no estoy en venta. Y si estuviéramos hablando de quinientas pesetas. Insiste el chato echando mano a la cartera. El chato extrae un billete azul, un sabanazo. Por un lado, el obispo que entierra al conde de Orgaz, por el otro, una panorámica de la catedral de Toledo. Olite nunca ha visto uno como éste, tan cerca, de carne y hueso, crujiente. Es más de lo que él gana en un mes. Olite vence la tentación. Ahí tienes la puerta, miserable, le suelta al chato indicándole la entrada. Coño, cómo se ha puesto. Capítulo 37. Reunión de pastores, oveja muerta. La Junta de Defensa Nacional se reúne en el lugar acostumbrado, la saleta contigua al salón del trono que inauguró Carlos III, y que desde entonces han usado todos los borbones en las grandes ceremonias palaciegas. Con sentido de continuidad histórica, Franco prefiere tomar las grandes decisiones tan cerca del trono como sea posible, participando de su sacralidad. La llamada saleta es una amplia estancia sobriamente decorada por unas panoplias con fusiles y sables decimonónicos. El mueble principal es una enorme mesa ovalada sobre la que se han extendido un gran mapa del norte de África y otro de Europa. En otra mesa auxiliar, al fondo de la estancia, hay una batería de vasos y dos jarras de agua. Jóvenes camareros en edad militar, uniformados de blanco y pelados al uno, sirven a los jefes café de Brasil y Magdalenas de la acreditada pastelería de El Pozo. El almirante Moreno y Yagüe comentan la reciente victoria del Real Madrid, que ha derrotado, 3 a 0, al Valladolid Deportivo. Los jefes de Estado Mayor hacen corrillo aparte y conversan sobre los recientes traslados de destino de compañeros de promoción y sobre el fusilamiento de algunos de ellos procesados por traición, los que se mantuvieron fieles a la República. Con diez minutos de retraso sobre la hora fijada, aparece el generalísimo Franco, y tras corresponder al saludo de los presentes, los invita a sentarse en torno a la mesa. El objeto de esta reunión es el estudio de la delicada situación internacional y cómo afecta a España, dice el caudillo con su voz ligeramente atiplada, los diamantinos armónicos, que elogia Jiménez Caballero. Además, tenemos que hacer las previsiones de lo necesario para preparar a nuestros ejércitos para coyunturas futuras. Los generales cabecean aprobadoramente, y no digamos los que todavía no son generales, pero aspiran a serlo bajo la égida del caudillo. Lanza Franco una rápida mirada al general Vigón invitándolo a hablar. Juan Vigón, jefe del alto Estado Mayor, es el estratega que ayudó a Franco a ganar la guerra. Contra el parecer de otros, le aconsejó que no se empecinara en el frente de Madrid y concentrara sus esfuerzos en la cornisa cantábrica y en dividir en dos la zona roja. Vigón abarca con un gesto el mapa de Europa que tapiza la mesa, carraspea levemente y dice. Señores, la actual situación europea exige que tomemos medidas a fin de proteger a España de posibles peligros. Nuestra neutralidad no debe significar inacción, sino adaptación y previsión frente a los cambios que el futuro pueda acarrearnos. Dos son los caminos que se nos ofrecen, adoptar una política meramente defensiva mientras nos aplicamos a la reconstrucción de España, o prepararnos para una posible implicación activa en la guerra. ¿Qué implicación activa? Objeta el almirante Moreno. No tenemos ningún compromiso con Italia ni con Alemania. Cierto, interviene Varela. El único compromiso que tenemos es el pacto anticomintern. Que se ha quedado en papel mojado después de que Hitler haya pactado con Stalin, apunta Franco. Por ese lado tampoco hay que preocuparse. Los concurrentes hacen gestos de aquiescencia. Por lo tanto, retoma Vigón su discurso, España debe permanecer neutral y atenta a su reconstrucción, pero es evidente que nuestro renacer moral y económico no puede lograrse sin unas instituciones militares vigorosas y eficaces, y ello depende de un ejército fuerte y bien armado. Los casos de Alemania y de Italia nos muestran que, cuando eres fuerte y te haces respetar, consigues tus objetivos. Todos los presentes se muestran de acuerdo sobre ese punto. En tal caso, procedamos con orden, y planeemos el ejército necesario para que España recupere el puesto que, por su historia y por su tradición militar, le corresponde entre las grandes potencias mundiales, y alcancemos el imperio soñado por nuestras juventudes y digno de nuestra raza. De eso hay que congratularse, apunta Yahweh. Sin olvidar que tanto Francia como Inglaterra han sido nuestros enemigos históricos y los principales causantes de nuestra decadencia, junto con la masonería, inventada precisamente en Inglaterra. Con todo eso estamos de acuerdo, dice Franco. Veamos ahora las previsiones para el ejército. Empecemos por la marina. Toma la palabra el almirante Moreno. El plan que han diseñado los expertos consiste en que en el plazo de diez años, o sea, en 1950, contemos con cuatro acorazados, 54 destructores, 36 torpederos, 50 submarinos y 100 lanchas rápidas. El problema que veo es nuestro atraso tecnológico, apunta Varela. Nuestras fábricas de armas apenas pueden producir fusiles y cañones de campaña. Interviene Yahweh. Habrá que recurrir a nuestros amigos alemanes e italianos para que nos concedan las licencias pertinentes. Hay que suponer que no tendrán inconveniente, puesto que nuestra fortaleza también los fortalece a ellos. Si somos capaces de desarrollar mi programa naval, nos convertiremos en la cuarta potencia naval de Europa, lo que nos permitirá dictar nuestra política siguiendo el viejo proyecto del Marqués de la Ensenada. ¿Qué proyecto? ¿Se interesa Yahweh? Consulta el almirante Moreno con la mirada al caudillo, que le devuelve un gesto afirmativo. Moreno se explica. En el siglo XVIII, la Marina inglesa amenazaba nuestras colonias con 100 navíos de línea, mientras nosotros solo teníamos 18 para defenderlas, el Marqués de la Ensenada, ministro de Marina, construyó 60 navíos de línea y 65 fragatas, lo que elevó la potencia de nuestra armada al rango de tercera del mundo, detrás de la inglesa y la francesa. De esta manera, España se convirtió en el árbitro del mar. Explica eso, dice Varela. Fácil. Con 60 navíos de línea, España podía asociarse a cualquiera de las dos más poderosas para decidir el dominio del mar. No fue eso lo que hicimos en Trafalgar. Apunta Varela. Y no nos fue muy bien. En mi pueblo, en el Panteón de Marinos Ilustres, están las tumbas de los que se batieron en aquella batalla. En efecto, con C. de Moreno, aquel descalabro aniquiló nuestra marina, pero no fue culpa de los barcos, sino de la deficiente preparación del personal. El entrenamiento de la tropa dejaba mucho que desear, y el mando de la flota francesa estaba en manos de revolucionarios que no sabían dirigir una escuadra. Pasó como con nuestra cruzada de liberación, la chusma marinera asesinó a los oficiales, y luego se encontraron con que los que los suplantaron no sabían manejar un telemetro. No levantará ese rearme la desconfianza de las potencias afectadas. Objeta Yahweh. Nos armaremos como hizo Alemania, con el debido sigilo para evitar recelos, propone Moreno. Creo que eso ha quedado claro, interviene Franco. Vayamos ahora a las fuerzas terrestres. ¿Qué dice Varela? El general gaditano abre la carpeta de gomas que traía en la cartera y consulta un folio. Ahora disponemos de un millón de veteranos fogueados en la guerra, aunque deficientemente armados debido al desgaste del material. No obstante, con la población actual de España y contando con el protectorado, calculamos que podemos alistar unas 150 divisiones. Eso son casi 3 millones de hombres, apunta Vigón. No es demasiado para una población de apenas 20 millones. Alemania, con 80 millones de habitantes, solo alista 200 divisiones. Tendremos que estrecharnos mucho para sacar tantos soldados. Nadie ha dicho que el camino sea fácil, interviene Moreno. España se lo puede permitir, dice Yahweh. Para ello habrá que modificar la ley de reclutamiento. Ampliaremos el servicio militar de los 18 a los 50 años. Las mujeres y los mayores de 50 pueden encargarse de los servicios auxiliares para que los jóvenes se encuadren en unidades de combate. Aquí está todo desmenuzado, termina dando unos golpecitos sobre el informe. Vayamos ahora a la aviación, dice Franco. ¿Qué cálculos tenemos? Yahweh lleva la lección aprendida de memoria. La cifra mínimamente operativa, teniendo en cuenta las exigencias de la guerra moderna, es de 3.600 aviones, de los que 1.400 serían de caza y 1.000 de bombardeo. Sumemos a ello, dice Franco, unos 1.000 carros de combate. Ya estamos desarrollando un modelo español más potente que cualquier otro conocido. Tenemos un genio de la mecánica, el capitán Félix Verdeja Bardales, el jefe de talleres de recuperación que durante la guerra reparaba los tanques rusos capturados y los ponía en condiciones de uso por nuestras tropas. Un genio de la mecánica, corrobora Varela. El capitán Verdeja lleva dos años trabajando en el diseño de un carro de combate específicamente español, anuncia Franco. Superará en prestaciones al Negrillo y al T-26 soviético. Los talleres se han instalado en unos almacenes abandonados de Cariñena, y a falta de acero, les hemos concedido una buena provisión de chatarra procedente de la guerra. Los alemanes tardan hasta seis años en diseñar un tanque, objeta Yahweh, que ha visitado las fábricas alemanas. ¿Cuántos vamos a tardar nosotros? Bueno, el capitán Verdeja ha copiado sistemas enteros de otros carros para ganar tiempo, de modo que lo tendremos operativo en el plazo de un año, pero el resultado total os puedo asegurar que es un carro potente y ágil. Hemos realizado pruebas con el prototipo en Carabanchel, superación de zanjas, derribo de muros y todo eso. Lo hemos hecho competir con un T-26 y lo ha superado en casi todo. Mientras que el ruso anotó 205 puntos, el Verdeja 1 obtuvo 243 puntos. En esta discusión les dan las 12. Mi general, yo me estoy meando, dice Yahweh. Hagamos un receso, concede Franco. Un cuarto de hora y volvemos a la faena. Mientras Yahweh regresa de su urgencia, los militares charlan sobre las noticias de la guerra. Polonia está a punto de desaparecer del mapa repartida entre rusos y alemanes y los ingleses envían nuevos contingentes a Flandes. Ya son un cuarto de millón de hombres, dice Bigón. Esta contienda va camino de ser tan sangrienta como la anterior. Capítulo 38. Días de vino y rosas. La noticia que el general Bigón acaba de leer en ABC es preocupante. El Ministerio de Exteriores alemán presenta un ultimátum a los gobiernos de Holanda, Bélgica y Luxemburgo para que acepten la protección del gobierno del Tercer Reich, ante la posibilidad de ser invadidos por los británicos. El gobierno de Bélgica pone a su ejército en estado de alerta. Se nos viene encima otra gran guerra como la del 14, dice el general Bigón golpeando con el índice el periódico que tiene sobre la mesa. Belsar se encoge de hombros. No acaba de ver qué relación tiene la escalada nazi en Europa con su presencia en el despacho del general. ¿Cómo te va en exteriores? No me quejo, mi general. La rutina propia de retaguardia. Mucho papeleo y eso, pero no me aburro. La verdad es que ya estaba cansado del zumbido de los plomos. ¿Sigues en el piso de tu tío Raimundo? Sí, mi general, ¿cómo me coge cerca del trabajo? Y con tu hermano, ¿cómo te llevas? Bien, mi general. Alguna vez me invita a comer, pero tampoco quiero darle mucho la lata. Cada uno en su casa. Asiente Bigón. No eres mala gente, Belsar, dice después de darle rodeos al tema. Usted sí que es generoso, mi general. No es el general hombre que se rinda fácilmente al elogio. Puedes retirarte. Ya sabes, las orejas siempre tendidas. Instalado en el piso del tío Raimundo, en la calle Mayor, Belsar se acoge a su propia rutina como si todavía estuviera en un cuartel. Desayuna temprano en el Riojano y se dirige al Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde el ministro Beigveder ha emplazado una estación de escucha y codificación en la que Belsar y otros traductores revisan publicaciones, captan emisoras extranjeras, descodifican informes de agentes destacados en Europa y realizan otros trabajos de confianza. Al cabo del día, presentan un informe al enviado del ministro Beigveder, quien, a su vez, redacta un resumen que los motoristas del ministerio trasladan a El Pardo y a los miembros de la Junta de Defensa Nacional. Belsar, que trabaja en exteriores por una concesión del general Bigón, termina su trabajo a las 12 del mediodía, si no le toca guardia. Desde allí pasea hasta los billares de la calle Montera, donde juega alguna partida o hace tertulia con antiguos camaradas de armas ociosos o en espera de destino. A la hora de almorzar, regresa al piso del tío Raimundo. El tío Raimundo está en París ocupado en sus negocios, pero ha dejado en Madrid a su fiel Ahmed para que cuide del sobrino. Le ha encomendado que lo engorde un poco, porque a la vuelta de la guerra lo ha encontrado famélico. No es por la cocina, señor, por lo que el señorito está tan delgado, se excusa Ahmed. Comer, come bien, alguna vez hasta se sirve dos veces. Lo que pasa es que el señorito jode mucho, y eso gasta a las personas lo que no está en los escritos. Después de la siesta, Belsar pasa la tarde leyendo mientras llega la hora de su encuentro con Antonia, la enfermera feraz, que empezó siendo semanal y ha evolucionado hasta hacerse cotidiano. Capítulo 39 Gestiones desesperadas Cuando el chato puerta sale de la prisión de Yeserías, está tan desalentado como cuando le cayó encima un borracho desde la galería del corral de la Pacheca y tardó una hora en volver a su ser. Se sienta en un banco de la plaza, saca su pitillera de plata y se lleva a los labios un Lucky Strike. Del otro bolsillo extrae el mechero bala que le ha regalado el comandante Olite y lo tira al suelo. Se huele la mano. Apesta a gasolina. Será desgraciado. Murmura mientras saca su encendedor habitual, un cipo de oro grabado con sus iniciales entrelazadas y la falsa dedicatoria, a mi mejor camarada Hilde L. Puertas, con afecto. Arriba España. Y debajo la firma de José Antonio, el ausente, copiada por el joyero de una revista del movimiento. Con los falangistas y otra gente ignorante, el mechero le abre muchas puertas, pero con los militares hay que andarse con más cuidado porque muchos son poco afectos a la falange. Después de fumarse el cigarrillo, el chato puertas, ya algo más sereno, cruza el descampado hasta la calle de Belchite, donde lo aguarda Braulio con el Studaveicar. ¿A dónde vamos, jefe? Volvemos al casino militar. En el casino militar conocen de sobra al chato Puertas, un hombre tan detalloso con las propinas, y le permiten usar el teléfono en las cabinas destinadas a los oficiales. Ponme con el cuartel del príncipe. Tras unos minutos de paciente espera, el telefonista del cuartel suena al otro extremo del hilo. Arriba España, dígame. Soy Hilde Fonso López Puerta, ponme con el coronel Minglanilla. Los ruidos propios de la conexión y aparece la voz familiar del coronel. ¿Qué te cuentas, Hilde? A tus órdenes, mi coronel. Tenemos que hablar. Tanta prisa corre. Mucha, Amadeo, dice el chato Puertas con voz quebrada y urgente. Cuestión de vida o muerte. ¿Qué te parece si te invito a comer en el botín? El coronel tarda en responder porque se le ha hecho la boca agua. Hombre, eso nunca se rechaza. ¿Te viene bien a las dos? Me viene. Pues que me vayan preparando el cochinillo. En el restaurante Botín, al chato Puertas se le pone la alfombra roja porque además de buen cliente es el proveedor de buena parte de los licores y de la catesan que allí se despachan, provenientes casi todos de Gibraltar. El chato Puertas telefonea al restaurante. Que se ponga Remigio, soy López Puerta. El jefe de cocina se pone al teléfono. Mira, Remigio, lo de hoy es de cumplimiento. En el reservado donde suelo llevar a las tías, voy a llevar a un tío. ¿Te has hecho maricón o qué? Bromea Remigio. Esa confianza procede de que se conocen desde antes de la guerra, cuando eran dos perfectos desgraciados. A ver si te voy a dar dos hostias. Replica el chato Puertas con viril camaradería. Es cosa de negocio si no quiero que me lo distraigan. A este que te llevo hay que hartarlo de cochinillo, y de postre, una bandeja colmada de bartolillos. A mí me preparas una fuente de chuletillas de Choto. Y el vino ese de Valladolid que entra que ni te enteras. Esta madrugada hemos recibido unas ostras estupendas, informa Remigio. Eso se lo guardas a los maricones, replica el chato. A nosotros, cochinillo y Choto. A las dos en punto, el coronel Minglanilla comparece vestido de paisano, por discreción. Lleva un traje pasado de moda que huele a alcánfor y se toca con un sombrero de caza, plumilla de codorniz en la fajilla, enteramente inadecuado para el traje. Tú dirás, Hilde, dice mientras se mete en la boca una loncha de jamón doblada cuatro veces. Resulta que mi protegida no se llama Vitorita como yo creía. Es que usaba la documentación de una fascista a la que pasearon al empezar la guerra. Minglanilla traga con dificultad el bolo de jamón y lo pasa con un buen trago de Rivera del Duero. Le excita el gallillo y le provoca una tos estruendosa. A ver si te vas a ahogar cuando más falta me haces, le dice confianzudo el chato mientras le propina un par de palmadas en la espalda. La tos no cesa. Con la tez como la grana, Minglanilla boquea pidiendo aire. Pasado lo peor, bebe un trago de agua, todavía congestionado, los ojos llenos de lágrimas, y acierta a decir. Joder, por pocas me ahogo, la madre que me parió, y, dime, ¿cómo se llama tu chaval ahora? Se llamaba de siempre Josefa, pero eso es lo de menos, responde el chato. Vamos a concentrarnos en el asunto. Estuvo implicada en la checa de Vallecas, cosas de la juventud, y ahora la acusan de haber participado en lo del tren de la muerte. Nuevas toses de Minglanilla, estas causadas por la alarma. Coño, Hilde, eso son palabras mayores. Exclama el coronel mientras prepara otro dobladillo de jamón. Tiene que haber una solución, dice el chato Puertas. Yo creo que se hizo pasar por miliciana por miedo. Por miedo. Sí, por miedo a que la tomaran con ella, porque procedía de gente de derechas. ¿De qué gente de derechas? Es que era hija de un criado de los duques de Montehermoso. Yo creo que por eso se hizo la miliciana, para alejar sospechas, porque había acudido a la escuela, sabía leer y escribir, en fin, por puro canguelo. Asiente Minglanilla comprensivo. Llega el cocinero Remigio, gordo lustroso y calvo debajo del pañuelo pirata, seguido por dos camareros de chaquetilla blanca que traen sobre sendas bandejas un aromático cochinillo segoviano y la fuente de Choto. ¿Cómo va esta familia? Pregunta Remigio. A mí no me dejéis jamón en el plato que ese es de los buenos, de Extremadura, criado a bellota y castañas. No vamos mal, a ver esos llantares, dice el chato introduciéndose el pico de la servilleta por el cuello de la camisa. Minglanilla lo imita, en plan compadre. Si se ofrece algo más, ahí tenéis el timbre, avisa Remigio antes de retirarse. Adiós y que no nos molesten. Cuando vuelven a quedarse solos, Minglanilla, que ha desguazado de una dentellada una pata del cochinillo y le chasca los huesos, le dice a su colega. Oye, si tu chavala estuvo con los duques de Montehermoso, a lo mejor te puede echar una mano el hijo de los duques, que es capitán de la legión y le hace servicios a fray Pérez de Urbel, el capellán de la sección femenina. ¿Y qué puede hacer el fraile? Toma, mucho. Es de los asiduos a El Pardo, donde toma la merienda con doña Carmen Polo. Es el que organizó la consagración del caudillo en las salesas, no te digo más. Ahí hay mucho voltio. ¿Tú crees? Dice el chato Puertas. Tú búscalo, le aconseja Minglanilla. Pregunta por él en el palacio de Bellavista, en la oficina de Vigón. Capítulo 40. Las indagaciones de Fray Justo. Mientras esto ocurre, en el palacio de El Pardo otra pareja, que ya superó el periodo de la nación mental transitoria que llaman enamoramiento y la procreación, se preocupa del porvenir de su casa, que es el de España, empeñada en entroncar con el pasado glorioso del imperio. Fray Justo, en la procura de cuanto diga la señora, se ha citado con el más famoso joyero de Madrid. ¿Usted ha tirado alguna vez una piedra a una alberca de aguas tranquilas? Pregunta Lendínez García. La pregunta desconcierta un poco a Fray Justo, pero no obstante responde. Alguna vez, de niño, en Pedrosa de Río Urbel, fui con otros pilluelos a cazar ranas a la alberca de Santa Juliana. Pues imagínese que Europa era un estanque así, tranquilo, de aguas reposadas, y los joyeros, que somos una gran familia internacional, hacían sus negocios con la parsimonia y el sosiego que requiere el manejar elementos tan pequeños y de tan alto valor. Me hago cargo, dice el fraile. Pues la irrupción de Hitler, como elefante en cacharrería, ha tenido el efecto de espantar nuestro mundo. Ayer bombardearon Rotterdam y al parecer, la ciudad está completamente destruida. Usted sabe lo que significa Rotterdam. La pregunta desconcierta a Fray Justo. Sé que está en Holanda y que hay muy buen queso. No solo queso, dice el joyero. También es el segundo centro del tráfico de diamantes en el mundo, el primero es la vecina Amsterdam. Pues bien, el negocio está mayormente en manos de judíos, y ya sabe usted las malas relaciones que los alemanes tienen con los judíos. Sí, admite Fray Justo, pero ¿eso qué tiene que ver con nuestra indagación? Mucho. Eso es la piedra en la alberca. El revuelo que hay ahora mismo en la Europa del diamante es mayúsculo, judíos poniendo a salvo su negocio de un lado a otro, algunos a Inglaterra, a Suiza, incluso a España. Fray Justo hace un gesto de resignación. Me hago cargo de que en esas circunstancias no ha podido averiguar nada de mi consulta. No he dicho tal cosa, dice el joyero. Lo que le estoy diciendo es que aprecie usted mi labor en tan difíciles circunstancias. Un rayo de esperanza anima el semblante del frailecillo. No dude de que por encima de mí hay personas más importantes que sabrán apreciarla y recompensarlo, dice. ¿Y qué ha averiguado usted, si puede saberse? El diamante el estanque es propiedad de un judío llamado Rasigalut. Rasigalut, repite Fray Justo. Vive en Ámsterdam. Es todo lo que sé. Con esa información va Fray Justo al pardo. Señora, creo que ya tengo a la persona adecuada para seguirle la pista al judío que obtuvo el estanque, anuncia el fraile. ¿Quién es? Juan Tusqueps, sacerdote y escritor. Me suena de algo, dice la dama. Alguna vez acudió a las celebraciones del palacio de Ayete, Doña Carmen. Es el único superviviente de una ilustre y acaudalada familia catalana. Los rojos asesinaron a sus dos hermanos y al esposo de su hermana. Él pudo escapar del exterminio porque se agenció un pasaporte portugués con el que embarcó para Italia. Luego de visitar al papa, regresó a la España nacional y se puso a las órdenes del general Mola y después a las de Franco. Capítulo 41. Don Juan March, socio de su graciosa majestad. En Londres amanece un día excepcionalmente caluroso si se tiene en cuenta la estación, un estupendo tema de conversación para los empleados de la City, pero, a pesar de ello, en los edificios gubernativos de Whitehall solo se habla de la guerra. Hitler se ha merendado Polonia en un mes y las señales de lo que se avecina no son alentadoras, resume el parlamentario que forma parte de una comisión de defensa. Los submarinos germanos nos torpedean los cargueros. La opinión dominante es que debemos prepararnos para una contienda al menos tan larga como la anterior. En consecuencia, el gobierno acaba de decretar el racionamiento de la gasolina. Se darán cupones a las familias para que puedan obtener entre 4 y 10 galones al mes. El presidente Roosevelt ha propuesto al Congreso una enmienda de la Ley de Neutralidad de 1937 que le permita vendernos armamento, pero es dudoso que la aprueben con la celeridad que Inglaterra necesita. Los cuatro caballeros que han tomado asiento en sendos sillones Chester de la sala reservada del Vitesse Club Bar, en Piccadilly, aguardan a que los camareros de uniforme victoriano terminen de retirar las bandejas de plata del desayuno. Cuando se cierra la puerta y quedan nuevamente solos, sin más testigos que la galería de retratos de caballos históricos ganadores del derbi y de presidentes del club desde su fundación en 1630, el almirante Gadfrey, jefe de la inteligencia naval del almirantazgo, toma la palabra. Mr. March, lo hemos convocado en nombre del gobierno de su majestad porque nos interesaría su colaboración. El más joven del grupo, Alan Ilgart, agregado naval en Madrid, asiente convincentemente como titular de la idea de recurrir al financiero español. Por el contrario, el tercer hombre, Hugh Sinclair, director del Miseis, la agencia de espionaje británica, observa una actitud reservada. Bebe su té en silencio, fuma en su pipa de brezo tabaco aromático el rosa y observa al español con curiosidad, pero se abstiene de intervenir en la conversación. Hay en marcha algo de reptil que le garantiza una primera impresión desagradable, observa Sinclair. Menudo, calvo lirondo, piel de viscosa apariencia, sus modales suaves no se condicen con unos ojos de mirada tan intensa que Zuloaga no se atrevió a pintarlos y los ocultó detrás de las anchas gafas de pasta que descansan sobre la nariz aquilina adelantada como el pico de un ave de presa. Para esta reunión, March ha escogido un traje de rayas anodino, el que podría llevar uno de sus empleados de medio nivel, pero Sinclair tiene en el informe que ha estado repasando por la mañana algunas fotos en las que March aparece de smoking con chistera, como un banquero de la City. El informe es bastante resolutivo. Al parecer, este individuo no tiene más pasión ni más debilidad que el dinero. Como Creso, todo lo que toca lo convierte en oro. Su máxima es, todo tiene su precio, personas incluidas, y si alguien no tiene precio, es porque no vale nada. Observando a March, Sinclair experimenta cierta repulsión, sólo la justa en un hombre que por la posición que ocupa en el gobierno británico trata cotidianamente con personajes amorales y libres de escrúpulos, espías, traidores y asesinos. Lo que le trae a la memoria un dato del informe que examinó antes de la reunión, se sospecha que March hizo asesinar a un socio más joven y atractivo que cortejaba a su esposa. Emerge Sinclair de sus pensamientos y atiende a las palabras que en ese momento manifiesta March con un inglés correcto, aunque de pronunciación pedregosa. Ustedes saben bien que siempre he sido un ferviente admirador de Inglaterra. Puedo preguntar qué es exactamente lo que desean de mí. Parece que la guerra a la que nos ha abocado Alemania irá para largo, interviene Gadfrey. Al almirantazgo le convendría disponer de información fiable sobre el tráfico en los puertos españoles, especialmente, como comprenderá, lo que atañe a naves alemanas o fletadas para puertos alemanes. Entiendo, dice March. Pueden contar con ello. Tengo agentes de mi compañía en los principales puertos. Seré, si lo necesitan, sus ojos y sus oídos. O incluso sus manos, llegado el caso. Los ingleses intercambian miradas satisfechas. Contar con la colaboración del naviero y multimillonario supone un gran avance. Ahora falta conocer el precio. Nos interesa especialmente el movimiento de los submarinos de la Kriegmarine, indica Ilgart. Tenemos información de que se abastecen de combustible y víveres en algunos puertos españoles. ¿Qué puertos, si puedo preguntar? Dice March. Vigo, Elferrol, Cádiz, Cartagena. Creemos también que en las palmas de Gran Canaria. Anoten las palmas como segura, corrobora March con una taimada sonrisa. Allí coordina los asuntos alemanes el señor Walter Bohel, el gerente de la casa Wehrmann. Y, por cierto, en Santa Cruz de Tenerife tienen otra estación al servicio de la Armada Alemana, dirigida por el cónsul del Reich en la ciudad, Jacob Eilers. Ilgart dirige al almirante Gadfrey una mirada triunfal, como diciendo, ya le dije que este hombre es una mina. Logrado el efecto deseado, March continúa. Estoy dispuesto a colaborar lealmente con el gobierno de su majestad, pero quisiera que también ustedes mirasen con simpatía mis intereses, que se ven amenazados por la guerra. Usted dirá, indica Gadfrey, que se abstengan de sabotear las naves en las que yo tenga intereses, aunque sean alemanas. El almirante casi da un respingo. Señor March, con el debido respeto, no puede pedirnos que respetemos a una nave alemana. Estamos ya en guerra. March mira al almirante desde sus gafas de hipermétrope que le agrandan los ojos con la misma curiosidad con que el halcón mira la paloma que vuela descuidada a media altura. Piense, señor almirante, que por mucho que pierdan respetando a mis barcos, las ganancias que van a obtener con mi colaboración los compensará sobradamente. Bueno, si la proporción es buena. Se conforma el marino. Actualmente hay refugiadas en puertos españoles 61 naves bajo pabellón alemán, precisa March. Yo podría comprarlas a precio de chatarra y agregarlas a mi flota si ustedes me prometen respetarlas cuando las saque al mar. Lo haré, por supuesto, con nueva bandera y matrícula, española, griega o panameña. Eso es un negocio mayúsculo. Dice el almirante. En efecto, le daré vida a unos barcos condenados a ser chatarra que, andando el tiempo, quién sabe, si llegamos a un entendimiento sobre fletes, quizás sirvan a los transportes de su graciosa majestad. Sigue pareciéndome un negocio casi desproporcionado, insiste el almirante. Si me lo permite, quisiera saber qué recibimos nosotros a cambio. Lo más valioso que puedo darles, y les aconsejo que no lo rechacen, es una colaboración absoluta y leal. Ya el señor Ilgard, que me conoce de Mallorca, les habrá explicado a ustedes que tengo buenas relaciones con las autoridades portuarias. Gadfrey mira al hombre de la pipa, que asiente solemnemente. Está bien, concede Sinclair. Cuente con ello. También pudiera ocurrir que, por azares de la guerra, agentes ingleses atenten contra intereses alemanes en los puertos españoles. Ya ocurrió en la guerra anterior. Les desaconsejo esas medidas. Si se producen sabotajes, los militares se harán cargo de los puertos y eso perjudicaría mis intereses. ¿De qué modo? Interviene Ilgard. Tendría que gastar el doble en sobornos. Lo entiendo, dice el almirante. Cuente con nuestra comprensión. Hay otro asunto, interviene Sinclair apartándose la pipa de la boca. Nuestro gobierno quiere hacer llegar armas a Turquía. Debe ser de un modo sumamente discreto. Me pregunto si sería posible contar con alguno de sus buques. Armas ligeras o pesadas. En su mayor parte, fusiles, ametralladoras, morteros y munición. Con algún cañón de dos libras, informa Sinclair. Supongo que debe de ser material anticuado, porque de otro modo no se desprenderían de él en plena guerra, dice Mach. Me equivoco. No, no se equivoca, reconoce Sinclair. Puedo preguntar dónde se encuentran ahora las armas. En Gran Bretaña todavía, confiesa Sinclair. Facilítenme una lista detallada de las armas y los destinatarios y yo las haré llegar sin que tengan que desprenderse de ellas, ofrece Mach. Los británicos, sorprendidos, intercambian miradas. ¿De dónde piensa sacarlas? Interviene el almirante. No se preocupen, que eso es cosa mía. Ustedes me las pagan y me abonan los fletes, y yo me comprometo a servirlas en el destino dentro de un tiempo razonable. Sigo sin entender cómo lo hará, dice Sinclair. Hay más mercados en el mundo aparte del suyo, sabe, y mis barcos se dedican a eso. Los británicos no disimulan su asombro. Sonríe Mach. Señores, no es ningún misterio. En España sobra material requisado a la República tras la guerra civil. Franco está a punto de venderlo en Yugoslavia. En cuanto me ingresen ustedes el precio y los fletes, lo compro, lo embarco y lo llevo a Turquía. Ustedes quedan al margen de todo. Después de discutir algunos detalles, se despide el grupo. En el coche de regreso a Whitehall, el almirante le pregunta a Sinclair. ¿Qué te ha parecido el español? Un tipo peligroso al que habrá que vigilar de cerca. Afortunadamente está de nuestro lado. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Pregunta el almirante. ¿Por qué guarda su oro en bancos de Londres? Capítulo 42. El rey del exilio. Un taxi con el salpicadero presidido por una imagen de San Pancracio, en cuyo dedo se inserta una moneda de níquel de 25 céntimos, de la emisión regalada por Hitler a Franco, lleva al padre Tusquets al palacete, en cuya portada ondea una gran bandera de falange. En la puerta hacen guardia dos muchachas de zapato plano, calcetines blancos por encima del tobillo, falda gris por debajo de las rodillas, camisa azul y pelo recogido bajo una boina roja. El padre Tusquets penetra en el edificio. Dentro bulle una diligencia de hormiguero. Graciles chicas de uniforme y alguna que otra matrona de traje chaqueta, camisa azul, van y vienen con papeles en la mano. Sobre las puertas, rótulos primorosamente caligrafiados con letra perfilada en distinto color indican el uso de las distintas dependencias, intervención, correos, relaciones internacionales, afiliaciones, auxilio social, SEU. Pregunta Tusquets a la chica que le ha salido al encuentro y le acaba de besar la mano. El capellán. Responde ella. Lo encontrará su reverencia en el salón de actos dando unos cursillos a las camaradas ennoviadas. Lo acompaño hasta la puerta, reverendo, pero yo no puedo entrar porque soy soltera. La edad de la pureza. Alaga Tusquets. La chica lo precede, y el sacerdote capta distraídamente la perfección de sus hechuras. Rechaza un pensamiento pecaminoso antes de que en su cerebro se concreten las palabras que lo expresarían, esta chica lo que está es en la edad de desbravarla. El despacho de Fray justo en sección femenina resulta, dentro de su estilo ecléctico, adusto y alegre. Lo preside una mesa de escritorio estilo remordimiento decorada con cabezas de Aníbal en relieve, a las que mutilaron de orejas y narices los milicianos de la cultura que la heredaron de un notario paseado en Aranjuez. Tras la mesa, en la pared del fondo, un retrato de José Antonio en camisa azul remangada, guapo como un galán de Hollywood. Mejor diga como un San Luis. Por respeto al fundador. Gracias, Fray justo, guapo como un San Luis. Junto al retrato del ausente, otro de Santa Teresa de Jesús, la patrona de la Nueva España, la pluma de ave delicadamente sostenida entre dos dedos y la mirada mística en el cielo. Debajo del altar del ausente, sobre una mesita de bambú art deco, un jarrón de dalias y nardos desprende su seductor aroma. Esto es provisional, mientras nos acaban de acondicionar la sede central, que estará en el castillo de la mota. Fray justo ofrece asiento a su colega antes de encaramarse a su sillón, que, gracias al suplemento de un cojín bordado, le permite alcanzar la altura del tablero. Tú dirás, dice Tusquets. Fray justo saca un papel doblado de la carpeta de escritorio que tiene delante, lo despliega y lo extiende delante del sacerdote. Es eso, le dice. ¿Quién es este personaje? Tusquets observa el papel en el que están escritos los extraños caracteres. Da así Galut, lee. No es ningún personaje, explica. Es un título. Un título. Literalmente significa cabeza del exilio, lo que debemos interpretar como rey en el exilio o, dicho en griego, que es la forma en que llegó a la cristiandad, el exilarca. Fray justo está perplejo. Esperaba las señas de una persona y se encuentra con una inabarcable institución. ¿Qué quiere decir? Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y llevaron a los judíos al exilio, éstos nombraron al exilarca para que los gobernara. El título se transmitió después a los directores de las dos academias judías de Babilonia, Sura y Pumbedita, y finalmente se ha ido heredando junto con la autoridad. En tiempos de Felipe II, el exilarca era Menasem Ben Israel, un judío holandés. Fray justo asiente. ¿Y ahora quién es el exilarca? El último exilarca conocido fue un tal Ezequías de Flandes, que vivió hacia 1750. Después parece que pasaron a la clandestinidad porque no eran vistos con buenos ojos en las comunidades cristianas en las que vivían. ¿Desde qué están conspirando para arruinar al mundo cristiano? ¿Quieren hacernos creer que no hay exilarca? El investigador Félix Lazarus, máximo especialista del tema, encontró un documento fechado en 1883 que contenía la lista de los exilarcas más recientes. Puedes ponerte en contacto con el tal Lazarus. Me temo que sea imposible. Falleció en 1934. Pues estamos aviados, expresa Fray justo su desaliento. Esto es como el suplicio de Tántalo, que cuando crees que adelantas algo, vuelves a la casilla de salida. Los juegos de azar. Dice el padre Tusquets a propósito de la metáfora de su colega. Otro invento judío para pervertir a la sociedad cristiana. Traslado del cadáver de José Antonio. Capítulo 43. La piedra en el riñón de España. Entran bandejas de emparedados y vasos de limonada llevadas por jóvenes camareros de chaquetilla blanca con un galón dorado en la hombrera y corte de pelo militar. Se nota cierta práctica profesional en que mantienen la mano izquierda a la espalda mientras se inclinan ofreciendo la bandeja, que luego depositan sobre la mesita auxiliar. ¡Qué bien, bocaditos de chicote! Dice el contraalmirante moreno alcanzando el primero. Me parece que no, corrige Varela, y mira con sospecha el corte del que acaba de morder. Son de sobrasada, aclara el caudillo sonriente. De la que me manda un patriota que la fábrica en Mallorca. Los prepara mi asistente, que tiene mano para la cocina, cuando salgo a cazar. El pan es de molde, muy rico, alaba perezuertas por decir algo positivo. Lo mira franco como decidiendo si contestar. Se equivoca, comandante, condesciende al fin. Es pan de chusco, de los que traen para la guardia, pero mi asistente le recorta la corteza. No es que la tire, luego la emplea en sopas de ajo. ¡Austeridad nacional! exclama Varela. Franco finge no haber captado la ironía. Regresa Yahweh del mingitorio cuando, consumido el tiempo del receso, los camareros están retirando el servicio. Sí que son incómodos estos palacios, comenta. Para mear tienes que ir al quinto pino, y encima la cisterna no funciona. He tirado de la cadena hasta que la he roto y nada. Es que hazaña no meaba, señala Varela. Los presentes ríen la ocurrencia, excepto el caudillo, que solo sonríe. Regresa a los mapas. Aunque nos hayamos declarado neutrales, pudiera ocurrir que nos veamos obligados a participar en la guerra, sea porque nos ataquen o porque las circunstancias lo aconsejen. Hay peligro de eso. Pregunta Moreno. Siempre lo hay, responde Franco. Por lo tanto, hemos de tener previstos los necesarios planes de campaña. Convienen todos en qué es lo prudente. Lo más prioritario, en caso de guerra, sería recuperar el peñón de Gibraltar y terminar con esa vergüenza, dice Yahweh. Todos se muestran de acuerdo con diversas expresiones que testimonian hacendrado patriotismo. Algo hay preparado, no mucho, interviene Franco. Algunos recordaréis que, en septiembre de 1935, los ingleses emprendieron unas maniobras para el supuesto de que tuvieran que defender el peñón de un ataque español. ¡Ja! exclama Yahweh. En eso estaban pensando los peleles de la República. Yo era entonces jefe del Estado Mayor, prosigue Franco. Diseñamos un plan de ataque y procuramos infiltrar a la embajada inglesa que estábamos en ello. No por nada, sino para que los ingleses no se sintieran tan a salvo. Como sabéis, hace unos meses desempolvamos ese plan y creamos una comisión de defensa de la costa sur con Aranda al frente. Fueron a Alemania para estudiar las fortificaciones de la línea Siegfriedo y las de Bohemia, en la antigua frontera checa. Y los alemanes colaboraron de buena fe. Se extraña Moreno. Se desvivieron con nosotros, reconoce Franco. Pasearon a la comisión por cuantos lugares quiso, sin restricciones. Hasta nos facilitaron los planos de algunos sistemas de casamatas. Con esa información, Javenois lleva meses preparando un proyecto de defensa del Estrecho de Gibraltar, y un plan de defensa de la costa sur. ¿Cuándo empezaremos a fortificar la zona? Pregunta Yahweh. Hace un mes que hemos empezado, bajo la dirección del comandante Pedro Javenois, con asesoramiento de algunos especialistas alemanes. Lo presupuestado es construir 498 casamatas de cemento y algunas otras obras menores. Paralelamente a esa acción tendremos que reforzar la protección de los archipiélagos Canario y Balear, apunta Vigón, porque la reacción inglesa será sin duda atacarlos e intentar hacerse con una de las islas para compensar la pérdida del Peñón. En efecto, las islas son un blanco muy apetecible para la marina británica, declara Franco. Ya que nuestra escuadra no está en condiciones de batir a la británica, hay que reforzarla con buena artillería de costa. Y abastecerlas lo suficiente como para que resistan un bloqueo prolongado, apunta Varela. Y hay que contar con que durante un tiempo quedarán aisladas. Bigón anota como prioridad, perfeccionamiento de defensas de las costas. Otro tema es el plan de operaciones en Marruecos. Aquí tenemos nuestro segundo Gibraltar, que Stanger, nos impusieron el Estatuto Internacional y debemos recuperar nuestra autoridad lo antes posible. No será difícil. Con vistas a la posible conquista de Marruecos y el Oranesado, habría que reforzar más aún nuestras tropas de Marruecos. Y alistar nuevas arcas, propone Franco. Digamos de unos 40 o 50 mil hombres. La marina puede contribuir impidiendo el tránsito por el estrecho, apunta el vicealmirante. Podemos minar los accesos de Gibraltar y los de los puertos franceses de Marruecos. Creo que en este sentido podemos contar con la ayuda de Alemania. Han inventado una mina magnética indetectable que ha bloqueado por completo el tráfico aliado en el Canal de la Mancha. Muy bien, a prueba Franco, en este caso, pongamos manos a la obra. Dentro de un mes quiero sobre mi mesa planes de actuación tanto defensiva como ofensiva. Capítulo 44. La legión al rescate de la dama en apuros. El chato puerta se mira en el espejo oscilante, de cuerpo entero del dormitorio. Está impresionante con su traje inglés de lino pulcramente planchado y con generosas sombreras, su corbata de cuadros chillones, estilo quilt escocés, sus zapatos de cocodrilo rojos, con alza de tacón para complementar su estatura, y su blanca camisa de seda con bolsillo sobre el que, en letras doradas, se ha hecho bordar sus iniciales, las de los apellidos unidas por aristocrático-ilp. En el ojal de la solapa, que es ancha, a la moda, ha sustituido, en atención a la conveniencia de la entrevista, su habitual insignia del yugo y las flechas por otra con las armas de la legión. Completa su atuendo un sombrero trilby player ligero, claro, a juego con el traje, con el detalle coquetuelo y práctico de un palillo de dientes en la cinta. En las manos, aparte de la sortija con esmeralda inserta en el anular de la izquierda, a la que da la vuelta ocultando la piedra cuando debe pasar por casado, luce un sello de oro en el meñique de la derecha con el escudo en relieve, de diseño barroco a más no poder, que el joyero ha copiado del emblema de conserva salvo que aparece en las latas de sardinas. Bonito como un San Luis, murmura dándose el último vistazo en el espejo. De esta guisa se hace conducir por Braulio al Palacio de Buenavista, sede del Ministerio del Ejército, donde le han dicho que puede encontrar al Capitán Francisco Belsar, adscrito a la compañía de destinos del General Bigón. El Chato Puertas lleva consigo, como presente, una caja con una botella de coñac Genasi, que sin duda sabrá apreciar el Capitán de la Legión. La tropa y las visitas entran en el Palacio de Buenavista por la calle Prim. En la garita de la entrada hay un teléfono que comunica con el cuerpo de guardia. Sale el teniente a ver qué pasa. Mi teniente, aquí un paisano que pregunta por el Capitán Belsar. Verá usted, el Capitán Belsar no trabaja aquí, le dice el teniente. Va y viene en comisión de servicio a donde lo envía el excelentísimo ministro. Ustedes podrían darle un recado de mi parte. Sí, señor. Díganle que le tengo noticias de José Facoso Majano. Es un familiar que está buscando. Le dejo mi tarjeta con mi teléfono y mis señas. A media mañana, Belsar telefonea a la casa del Chato Puertas. Una criada lo informa de que a esa hora debe de estar en el café comercial, su oficina informal donde atiende pedidos. El botón es del café comercial que se encarga del estanco y del teléfono transmite el recado. Don Ildefonso, que lo llaman por teléfono. Ha dicho que se llama Belsa o algo así. Belsar, muchacho, se llama Belsar, lo corrige el Chato. Toma una peseta, que te la has ganado. Esquivando veladores, el Chato Puertas se dirige raudo a la posición del teléfono, a un lado del mostrador, junto al cuadro que dice que su uso está estrictamente reservado a la distinguida clientela. Ildefonso López puerta al aparato, dice el industrial. Me han avisado de que tiene noticias de cierta persona, se escucha la voz de Belsar. Sí, señor. Cojo un taxi y ahora mismo estoy ahí. Media hora después, los hombres se encuentran y, realizadas las presentaciones, van al asunto que los preocupa, la suerte de Josefita. A Belsar le resulta difícil admitir que aquella niña frágil que ha visto crecer en el jardín de su casa haya sido miliciana y partícipe en asesinatos, pero, por otra parte, la experiencia de la vida le ha enseñado que cualquier persona es capaz de cualquier cosa siempre que se den las circunstancias favorables o desfavorables necesarias. Yo creo que eso lo hizo por miedo, la defiende el Chato Puertas, porque en el fondo era de derechas y no quería que la fusilaran. Belsar hace un gesto ambiguo que corresponde a una persona que bien quisiera creerlo, pero le cuesta. ¿Dónde se encuentra ahora? La tienen en la cárcel de Yeserías, pendiente de juicio. Quizá usted pueda verla. ¿Usted qué relación tiene con ella? Pregunta Belsar. Yo. Titubea el Chato Puertas, soy su protector. Entiendo, dice Belsar. Ella no tiene familia. Tan solo su padre, ya anciano. Será mejor que él no sepa el paradero de su hija. Por mí no lo va a saber, dice el Chato Puertas levantando la mano a guisa de juramento. En confianza le digo que si hay que pagar un buen abogado, se paga, aunque yo creo que será mejor untar a quien corresponda para que no sea muy severo. Si usted averiguara el nombre del juezo en que juzgado está, ya me encargaba yo del resto. Me informaré de todo, promete Belsar. Pues aquí le dejo mi tarjeta para lo que se le ofrezca, dice el Chato Puertas. Como soy importador de licores, me he permitido traerle aquí un detalle, le entrega la botella de coñac. Belsar abre el estuche. Nada menos que un gen así. Alaba el contenido genuinamente asombrado. Creí que esto era como los reyes magos, algo de lo que se hablaba, pero no existía. No puedo rechazarla, francamente. El Chato Puertas está exultante. Hay cosas que nunca fallan. Ya le digo yo que por falta de atenciones al juez y al fiscal no va a faltar, dice, eso déjelo usted de mi mano, mi capitán. Se estrechan la mano. Veo que usted también ha estado en la legión, dice Belsar señalando la insignia de la solapa. Me iba a apuntar, asegura el Chato Puertas, pero me hirieron en la pierna, herida de guerra, y ya no pude. Pero estoy en posesión de la medalla de sufrimientos por la patria. Oculta el Chato Puertas que la herida de guerra por la que mereció la medalla fue una rotura de tibia y peroné, que sufrió al rodar por las escaleras del refugio en una alarma aérea que resultó falsa, cuando trapicheaba con coñac barato, el acreditado saltaparapetos, en la retaguardia del frente de Córdoba. Capítulo 45. El judío que sabe de diamantes. Integrado en la rutina del Palacio de Santa Cruz, Belsar observa la vida regular de un oficinista. Se levanta a las siete, se asea, se viste y desayuna en la cocina la tostada con aceite y tomate que le prepara a Med y un café cortado de la dudosa leche aguada que trae a domicilio, muy temprano, el lechero amigo de Med. Dile a tu amigo que no la bautice tanto, que esto es pura agua, se queja. Agua solo no, mi capitán, que también le echa bicarbonato para que haga cuerpo, informa a Med. Usted es mucho nueva España y mucho hablar, pero para leche buena, la de camella o la de cabra, en Marruecos. Vale, paisa, todo lo de Marruecos es mejor, concede Belsar. La mención de Marruecos le trae a la memoria amersida. A veces piensa que lo hechizó, porque acude a sus pensamientos con una asiduidad preocupante. Por otra parte, le encuentra cierta lógica porque a lo largo de su vida ha tenido más intimidad con moras que con europeas. Eso puede explicar que la añore tanto. Quizás sea la única africana que ha deseado sin tenerla. Aunque, bien pensando, Mersida no es ni africana ni europea, sino una mestiza encabalgada entre las dos culturas. En la radio solo se cuentan avances alemanes que Belsar no acaba de creerse, porque sabe bien que la embajada alemana soborna periódicos y periodistas para que se atengan a su versión de las cosas. Acabada su colación, Belsar toma la gabardina y el sombrero y cruza la calle para subir la cuesta de San Cristóbal, camino de exteriores. En un velador de la plaza de Santa Cruz lo aguarda Fray Justo Pérez de Urbel. Hombre, Fray Justo, se sorprende Belsar, ¿qué hace usted aquí tan temprano? Veo que te alegras de verme, dice el fraile. ¿Qué he de hacer? Esperándote para invitarte a un café. Se sienta Belsar al lado del Hombre Santo y piden otros dos cafés, el de Fray Justo que sea carajillo. ¿Qué me dice, Fray Justo, cómo lo trata la vida? Le pregunta confianzudo, aunque solo llevan unos días sin verse. Me trata mal, a mi edad, confiesa el fraile. No sabes la faena que tengo con las chavalas de sección femenina. Trifulcas continuas. Las jerifaltas quieren convencer a las jóvenes de que lo bueno es casarse y quedarse en casa engendrando niños y zurciendo calcetines, pero ellas, las jefas, digo, son unas varagos que no quieren hombre ni sujeción. Ateme esa mosca por el rabo. Belsar lo entiende. ¿Qué quiere que le diga, padre? Que hay que tener paciencia. La república la soliviantó con tantas libertades, a las jefas, digo, y ahora no quieren predicar con el ejemplo. Belsar es, con las limitaciones inherentes a su tiempo, un hombre liberal, moderno dentro de lo que cabe, que jamás usaría con estas jefas correosas la expresión callos recalentados. Bueno, fray justo, pero me inclino a pensar que usted no ha venido aquí por casualidad. ¿Piensas bien, dice el frailecillo, y se inclina hacia Belsar confidente y pícaro? ¿Te apetecería un viajecito al París de la Francia? Así tentó el demonio a Fausto. Exclama Belsar. Eso ni se pregunta, padre. París, el santuario de Santa Catalina de la Boure, la Basílica del Sacré-Coeur, la Corona de Espinas en Notre-Dame, la Medalla Milagrosa. Todo eso es lo que te evoca París. Pregunta el fraile frunciendo el ceño. También la Saint-Echapelle y la tumba de San Luis en Saint-Denis. Muy bien, Zascandil, dice fray justo. Me lo tomaré como un sí. Un contacto en la embajada nos avisa de un refugiado judío que pudiera tener alguna idea del paradero del estanque. Tenemos reservada una plaza en el avión de mañana, el que hace escala en Burdeos. Belsar duerme poco esa noche. No dijo Mercida que pasaba largas temporadas en París. Y si pudiera encontrarse con ella nuevamente. El aparato es el Young Car 52 de la compañía Lufthansa que hace el trayecto Madrid-Burdeos-París. Fray justo llega generosamente provisto de tapones de cera para los oídos, a fin de contrarrestar el fragor del vuelo. ¿Quieres unos, Paco? Le ofrece a Belsar. Me los hacen las monjitas de la encarnación. Cera virginal. Cuando han sabido que me iba a subir a un avión, acordaron hacer una novena a San Juan Bosco, patrón de los circos, pero yo las he convencido para que la hagan a San Cristóbal. Durante el viaje, Fray justo lee su breviario, y Belsar la novela Autofáfrica, Memorias de África, de la varonesa Karen von Blix en Finecke, a la que conoció en Suiza cuando estudiaba en el Liceo Alpino de Zuoz. Después de aterrizar en Le Bourget, nuestra pareja se hospeda nuevamente en el Hotel Les Lentes, donde se registran en una habitación doble. Dile que eres mi sobrino, insiste Fray justo en recepción cuando les están haciendo la ficha. El buen Fray le teme que los tomen por invertidos. Mejor no, porque no lo creerán, se resiste Belsar. Es mejor que sospechen que somos dos espías españoles. La habitación es espaciosa, con dos camas sólidas y un bidé, lo que sugiere las necesidades de la clientela. Belsar sabe lo pudoroso que es Fray justo cuando tiene que quedarse en calzoncillos con las canillas al aire delante de alguien, así que lo aguarda abajo. Unos minutos después, aparece el fraile disfrazado de paisano con un traje cruzado de los que se llevaban antes de la gran guerra, la vestidura laica que usa en la capital del pecado. Parece un espantapájaros, pero Belsar se abstiene de manifestarlo. Responde con una mirada inocente a la mirada suspicaz del fraile. En usted se manifiesta la legendaria capacidad de adaptación de la iglesia, lo tranquiliza. Lo digo con admiración, Fray justo. ¿Tú crees? Pregunta mosqueado. Firmemente, asiente Belsar adelantando los labios y cerrando los ojos. El metro los lleva por las entrañas de París hasta la estación de la Rue Janjaures, antes, Rue de L. A. Magne, en cuyo número 24 habita el judío que van a visitar. Hemos llegado, dice Belsar. Desde la acera de enfrente, Fray justo contempla el edificio estilo segundo imperio de bella crestería y cubierta de guardillas. Pensaba que el judío era un refugiado, dice. Y lo es, Fray justo. La portera que estaba riendo el patio interior le sale al encuentro. Que cherchez bus, messieurs. En e bu inquietez pas, madame, nous sommes dignes de confiance, le dice Belsar tendiéndole discretamente un billete que ella se apresura a guardar en el bolsillo del delantal. Sin decir palabra, los acompaña hasta el ascensor, y hasta les abre la puerta de rejilla. Belsar cierra la puerta interior y pulsa el botón del cuarto, donde ha comprobado, por las placas de la entrada, que tienen su consulta y su oficina un médico y un abogado. Desde la ventana del descansillo comprueba que la portera ha vuelto a barrer el patio, indiferente al curso de la historia. ¿Por qué tomamos tantas precauciones? Pregunta Fray justo. ¿Por qué las porteras son, aparte de chismosas, confidentes de la policía, responde Belsar? Si el hombre al que vamos a ver es un judío huido de no se sabe dónde, no le beneficiará que la policía sepa que recibe visitas extrañas. Se apean en el cuarto piso y después suben la escalera hasta el sexto. Allí Belsar busca la puerta, más modesta que las otras, que accede a la escalera de los áticos, las cheimbas de Bones, las habitaciones del servicio. Un largo pasillo conduce a los lavaderos con puertas numeradas a uno y otro lado. Encuentra la catorce y da tres leves golpes. El hombre que abre la puerta es un anciano calvo, delgado, mal afeitado, con gafas de míope y expresión temerosa. Eres el caballero español. Pase por favor. La habitación es modesta, una cama estrecha con una estampa del corazón de Jesús en la cabecera, un lavabo, una mesa pequeña, un ropero diminuto y dos sillas. La ventana se asoma a los tejados de París. A lo lejos, recortada en el cielo azul, la familiar silueta de la Basílica de Montmartre. Podemos hablar en español, si queréis, propone el anciano, mientras ofrece asientos a los visitantes. Les prepararía un café, pero me temo que solo puedo ofrecerles agua. Estamos bien, señor Madina, dice Belsar. El señor Otlet Linden, amigo nuestro, asegura que es usted especialista en historia de la mística judía. Esa era una parte de la asignatura que impartía en la Universidad de Varsovia. Verá usted, comienza el fraile. El gobierno español está haciendo gestiones para la recuperación de algunas piezas de su patrimonio que andan dispersas en el extranjero debido a los avatares de nuestra historia reciente. Madina asiente, mostrando que sabe de qué habla su interlocutor. Algunas de esas piezas figuran en museos franceses o en colecciones particulares y están localizadas, prosigue, pero hay otras en destino desconocido. Se me ha encomendado que indague sobre el paradero de un diamante que perteneció a la corona española y antes, al parecer, formaba parte del pectoral de los sumos sacerdotes de Israel. El diamante el estanque, dice Madina con la media sonrisa del que conoce el tema sobradamente. Veo que está usted familiarizado con el asunto, dice Fray justo tratando de disimular su sorpresa. Al goce de él, responde el judío dando a entender que sabe mucho. Durante generaciones perteneció al pectoral del raasigaluta, el exilarca, el sumo sacerdote en el exilio. En efecto, eso tengo entendido, admite el fraile. Conoce usted su paradero. Es una larga historia. Tenemos todo el tiempo del mundo para escucharla, señor Madina, dice Fray justo. Para el cabal entendimiento de la trayectoria de esa gema, hay que remontarse a la invención del sacro imperio romano, una creación de los papas para servirse del poder militar del imperio romano en su tramo final, cuando los emperadores eran cristianos y estaban al servicio de la iglesia. No lo sabíamos, interviene Belsar, pero nos parece razonable. La iglesia siempre a Dios rogando y con el mazo dando. Fray justo le dedica una mirada severa, más que por el contenido por la interrupción. La coronación imperial de Carlo Magno, prosigue el judío, fue una vistosa ceremonia en la basílica de San Pedro, iluminada con una constelación de lámparas y abarrotada de clérigos y cortesanos. Los concurrentes aclamaron por tres veces al flamante emperador, Carolo, Písimo Augusto, adeo coronato, magno et pacifico imperatori, vita et victoria. A Carlos, piadoso, Augusto, por Dios coronado, grande y pacífico emperador, vida y victoria. Debió de ser un acto memorable, dice Fray justo entrecerrando los ojos mientras piensa, para memorable, la exaltación que yo le organicé al caudillo como príncipe cristiano. Lo más interesante es que, a cambio de ese gran prestigio, prosigue Madina, el rey franco se convertía en defensor oficial de la iglesia, en su brazo armado. Notable astucia, comenta Belsar. En efecto, corrobora el judío, pero no sirvió de nada. El papa calculaba que los emperadores quedarían al servicio de la iglesia por los siglos de los siglos, pero esos cálculos se revelaron erróneos, la dinastía carolingia brilló poco más de un siglo y se extinguió. ¿Qué hacemos? Se dijeron los papas. Buscar un recambio, desde luego, un soberano suficientemente poderoso al que proclamar emperador. Esta vez escogieron a Otoni, año 962, de la Casa Real de Sajonia, vencedor de los bárbaros, húngaros y eslavos, como el padre de Carlomagno había vencido a los musulmanes. O sea, el santo padre repitió la operación, concluye Fray justo. Así fue, afirma Madina. Bajo la nueva gerencia, el imperio se denominó Sacro Imperio Romano Germánico. Esta vez duraría un milenio y abarcaría, en sus mejores tiempos, todo el centro de Europa, desde el Báltico a los Países Bajos y desde Dinamarca a las costas del Adriático. Un mosaico de más de 300 minúsculos estados que acataban la autoridad de la Casa de Habsburgo. Le recuerdo, señor, que lo que nos interesa es el diamante el estanque, dice Belsar. Paciencia, que a ello vamos, responde Madina. El imperio, que al principio era hereditario, con el tiempo se hizo electivo. La decisión quedaba en manos de siete electores miembros de la dieta, el Parlamento Imperial. Parece algo anómalo, no. Dice Belsar. Se heredaban los derechos, prosigue Madina, pero para hacerlo efectivo, el candidato debía convencer a los siete príncipes electores, los cuatro laicos y los tres religiosos. Entiendo. Los electores, todos príncipes de menor cuantía, y bastante codiciosos, subastaban el título entre los pretendientes. Carlos de Gante, al que ustedes conocen como Carlos V de Alemania y Carlos I de España, había heredado de su padre los derechos al Sacro Imperio Romano Germánico, pero tenía que sobornar a los electores para que apoyaran su candidatura frente a la de Francisco y de Francia, que también esgrimía derechos al Sacro Imperio. Llegado el momento, aumentó la puja a un millón de florines, mucho más de lo que el francés ofrecía. La cuestión es de dónde sacó tanto dinero. Una parte fue el tesoro azteca que acababa de recibir de América, el resto, más de la mitad, de un préstamo que solicitó de la comunidad hebrea de Ámsterdam y Amberes. A cambio de algo, supongo, dice Fray Justo, porque los judíos no dan nada gratis, dicho sea mejorando lo presente. Señor Madina encaja el picotazo Fray Luno. No se equivoca, señor. Desgraciadamente, vivimos en un mundo en el que casi nada se hace por pura caridad cristiana. Fue a cambio de un reconocimiento de derechos civiles para la comunidad judía de los Países Bajos, donde los hebreos controlaban el rico comercio de diamantes, que rendía muy buenos dividendos al emperador. Ahora veo claro que fue una compra de derechos, no que los holandeses fuesen tan amables que los cedieran cristianamente, dice Fray Justo. La mayor contribución de la colecta la hizo doña Gracia Méndez Neísa y, 1510 a 1569, perteneciente a una familia judía muy pudiente, de origen español, instalada en Amberes desde la expulsión por los reyes católicos, prosigue Madina. Años después se refugió en Venecia bajo el nombre de Beatrice de Luna y, finalmente, en Constantinopla, a la sombra protectora del gran turco. Una de las joyas que aportó doña Gracia en la compra de las libertades de los suyos fue precisamente ese diamante, el estanque, después de haber desguazado el pectoral que su familia venía heredando junto con el título de Rasigaluta. ¿Por qué desguazaron una joya tan sagrada? ¿Por qué en ese tiempo el título de Exilarca al que iba unida era tan solo simbólico, vacío de contenido, desde que los judíos se sintieron cómodos en los Países Bajos? Entiendo, dice Fray Justo. El famoso diamante, con sus supuestos poderes mágicos como procedente de Salomón, fue a parar al lote de los obispos electores. Como era indivisible, se lo vendieron al Papa Clemente VII. ¿Qué lo vendió a Carlos V, supongo, interviene Fray Justo? No exactamente. El Papa era enemigo de Carlos, motivo por el cual las tropas del futuro emperador sitiaron Roma, aportillaron sus murallas, invadieron la Ciudad Santa, saquearon los palacios, violaron a las monjas de clausura y colgaron de los testículos hasta la muerte al protonotario apostólico y guardián de los tesoros del Papa, un compatriota suyo llamado Gutiérrez Doncel. Esto ocurrió el 6 de mayo de 1527. El famoso saco Udi Roma, apunta Fray Justo. El Papa se puso a salvo en el castillo de San Angelo y envió a un par de obispos a parlamentar. Un mes después, tras arduas negociaciones, Carlos y el Papa llegaron a un acuerdo, el Papa quedaba libre a cambio de un rescate de 400.000 ducados y la cesión de ciertos territorios pontificios al sacro imperio romano germánico. Una parte del pago fue precisamente el diamante conocido como el estanque, del que Carlos se había prendado cuando pasó por sus manos. Dicen que lo llevó consigo a su tiro de yuste, y que cuando comulgaba oía música, lo apretaba en el cuenco de su mano, porque estaba convencido de que aquella piedra había estado en presencia de Dios cuando formaba parte del Sancta Sanctorum del Templo de Salomón. Felipe II lo heredó, pero deseoso de ocultar su origen, el rescate papal, divulgó que lo había comprado al joyero Carlo Affetato por 80.000 escudos de oro. Todo eso es muy interesante, dice Belsar, pero el hecho es que ese diamante pertenece ahora al patrimonio nacional español y deseamos recuperarlo. ¿Saben ustedes que se transmitió a través de las familias reales españolas? Lo sabemos, dice Belsar. Le perdemos la pista cuando el rey intruso José y lo vende, seguramente al banquero Rochil de la rama inglesa, quien transmite el diamante hasta el representante actual, Anthony Gustave de Rochil, que lo vendió al comerciante en diamantes a Luis Miedl. Hasta ahí le hemos seguido la pista, señor Madina, dice Fray Justo, pero a señor Miedl parece habérselo tragado la tierra. En la embajada no se conoce su paradero. Es natural, señores, ¿creen ustedes que un judío rico puede fiarse de los españoles, que son tan amigos de los nazis? No es nuestro caso, señor, declara Fray Justo. Nuestra misión consiste en recuperar ese diamante para la corona española pagando un justiprecio. Le rogamos que localice al señor Miedl donde esté y le transmita nuestra oferta. ¿Él es comerciante? No. Seguramente, podrá desprenderse del diamante por un precio. Señor Madina abre los brazos en un gesto de resignación. No he dicho que tenga tratos con el señor Miedl, pero pueden estar seguros de que, si sé de él, le transmitiré el recado. Capítulo 46. Desafía al tiempo y al olvido. Belsar ha desayunado una infusión de manzanilla endulzada con un chorrito de anís en la que ha mojado dos porras, el acreditado churro grueso madrileño, que su fiel amed le ha traído de la churrería de la calle Santa Ana. Satisfecho el estómago, repasa las noticias del Informaciones. En total, cuenta cuatro fotografías en las que aparece el Führer y solo dos de Franco y una de Mussolini. Es evidente que el azar, el siniestro funcionario de Goebbels, tiene abducida a la prensa española. Por otra parte, hay que reconocer que el Führer triunfa en todo lo que se propone. ¿Y la guerra? La guerra, enquistada, con más ruido que sangre por el momento. Ocho meses después de la invasión de Polonia, Alemania y los aliados franco-británicos se hacen una guerra de baja intensidad, la puntita nada más. Faltan cojones. Clama el general Yagüe cuando comenta con sus compañeros de armas esta guerra de pega que los franceses llaman drole de guerre, guerra en broma, y los alemanes Sitzkrieg, guerra sentados. De Pirineos arriba faltarán bemoles, pero en la Nueva España, regida con mano firme por el caudillo, sobran. Solo hay que ver que, aunque la economía nacional precisa desesperadamente de créditos extranjeros, el caudillo ha rechazado desdeñosamente los que le ofrecían ingleses y norteamericanos en un intento de congraciarse con él. Franco posa con el retrato dedicado de Hitler dando a entender que mantiene un fluido contacto telefónico con el Führer. De las democracias, ni agua, sostiene Franco. Con la amistad de Hitler y Mussolini nos basta. Uno debe ser fiel a sus aliados. Pero, excelencia, es que nuestros amigos no están en condiciones de concedernos créditos, solo nos dan buenas palabras y palmaditas en la espalda. Los créditos solo nos pueden venir de las democracias. Franco se mantiene en sus trece. España es un pueblo hidalgo y orgulloso. De esos países podridos por el veneno de la masonería no queremos nada. Así es Franco. Con un par. Pa poco pan, ninguno. Es que el pueblo pasa hambre, le van con el cuento algunos ministros. Habrá que apretarse el cinturón. Esta situación es transitoria. Firme en sus convicciones, por peregrinas que sean, el caudillo no vacila en tomar las medidas necesarias para asentar firmemente la futura prosperidad de España. Lo poco que nos queda de las reservas del Banco de España lo vamos a derrochar en construir un monumento faraónico que demuestre al mundo nuestra determinación de resistir frente a la adversidad. Oído al parche. Presidencia del Gobierno. Decreto de 1 de abril de 1940 disponiéndose al CEM Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes, en la finca situada en las vertientes de la Sierra del Guadarrama, el Escorial, conocida por Cuelgamuros, para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra gloriosa cruzada. La dimensión de nuestra cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia y los episodios gloriosos de sus hijos. Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido, y que constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor. A estos fines responde la elección de un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos en el que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la patria. Lugar perene de peregrinación en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposen los héroes y mártires de la cruzada. Por ello, previa deliberación del Consejo de Ministros. Dispongo. Artículo primero, con objeto de perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa cruzada, se elige como lugar de su reposo, donde se alcen basílica, monasterio y cuartel de juventudes, la finca situada en las vertientes de la Sierra del Guadarrama, término de El Escorial, conocida hasta hoy con el nombre de Cuelgamuros, declarándose de urgente ejecución las obras necesarias al efecto y siéndoles de aplicación lo dispuesto en la Ley de 7 de octubre de 1939. Artículo segundo, los gastos que origine la compra del lugar y la realización de los proyectos serán con cargo a la suscripción nacional, que quedará, en la parte que corresponda, sujeta a este fin. Artículo tercero, por la presidencia del Gobierno se nombrará la comisión o comisiones necesarias, a fin de dar, en el menor plazo, cima a esta gran obra. Así lo dispongo por el presente decreto, dado en el pardo, a 1 de abril de 1940. Francisco Franco. Franco le muestra a la señora el boletín. Ya está publicado, Carmen, y tenemos el solar y el diseño. Ahora solo faltan el tiempo y la energía para hacerlo. Con la que hay liada en Europa, ¿quién puede asegurar nada? ¿A qué se refiere el prudente estadista cuando alude a, la que hay liada en Europa? Al norte de los Pirineos prosigue la guerra entre las principales potencias. Inglaterra y Francia se obligan a no aceptar ningún tratado de paz con Alemania por separado. Alemania responde con entusiasmo a la colecta de cacharros de cocina y otros metales que contribuyan al esfuerzo de guerra. Los chavales de las juventudes hitlerianas van de casa en casa recogiendo perolas, cazos, espumaderas y otros implementos de aluminio o metal que luego arrojan a la caja de un camión del ejército. Un país en armas es un país invencible, ha declarado al respecto el Führer. Por su parte, Churchill habla en la BBC para advertir al gobierno noruego de que el Reino Unido no tolerará una nueva interpretación de su neutralidad que favorezca al tercer Reich. O sea, espadas en alto, aunque no se decidan a descargarlas. Franco contempla el panorama cauto. España en calma, vigilante. Ni una voz disidente. Tan solo los característicos sonidos abdominales causados por el hambre del pueblo. Capítulo 47. Dos amantes se encuentran. Belsar despierta confuso. Contra su costumbre, tarda unos minutos en saltar de la cama. Ha soñado con Mersida y no consigue recuperar los detalles del sueño. Tan solo recuerda a la adivina marroquí en el jardín del palacio de Montehermoso, la casa de su infancia. En el sueño, Mersida vestía un caftán azul casi transparente que dejaba adivinar el vello breve y oscuro de su sexo. Avanzaba hacia él como flotando en el aire, los brazos extendidos y las manos juntas en forma de cuenco. Al acercarse, percibió a través de las gasas las haría las oscuras de sus pechos. Le sonreía, y detrás de ella la negra cabellera suelta parecía ondular como si estuviera sumergida en el agua. Miró a sus manos y entrevió un objeto azul que palpitaba como si estuviese vivo. En el sueño, Belsar tarda en advertir que se trata del diamante el estanque, aunque no en su tamaño natural, sino agrandado como una manzana. Ahí despierta sin salir del sueño y se nota húmedo. Polución nocturna. La primera desde los tiempos de África. Moja una toalla, se asea y se vuelve a dormir. Estaba quizá un poco borracho de la fiesta de la víspera. Temprano, vuelve a despertarle el rumor de los tambores de una compañía del Frente de Juventudes, que desfila por el centro de Madrid con algún pretexto patriótico. Hoy que podíamos quedarnos en la cama. Oye a Med rezongar por el pasillo. Belsar desayuna su café de achicoria acompañado de una magdalena que sabe a serrín endulzado con caña de azúcar. Cuando se dispone a salir a la calle, se le acerca el portero. Mi capitán, vino hace como una hora una señora y le trajo este sobre. Un sobrecito azul, modesto, tamaño tarjeta. Reconoce en él la letra picuda de su antigua amante. En el remite solo dice BG, Begoña Gaztambide. La nota de Begoña dice, Estoy que no vivo desde lo del otro día. Te ruego encarecidamente que vengas a donde los geranios a las doce del mediodía, y si no puedes hoy, mañana a la misma hora. BG. En la boca del metro de la Puerta del Sol se le acerca una señora que, señalando con el gesto su abultado bolso, le dice. Capitán, soy viuda de guerra, me compra usted pan blanco. Es de toda confianza. Me lo traen de mostoles. Por un duro. La mujer abre el bolso y muestra media barra de pan tan blanco que vaya usted a saber de qué está hecho. Belsar abre la billetera y le entrega a la señora un billete de cinco pesetas. Quédese con el pan, le dice. Yo tengo el chusco del cuartel. La mujer se lo piensa. Al final, decide devolver las cinco pesetas. Gracias, capitán, pero no acepto limosnas. Usted perdone si la he ofendido, dice Belsar. Dime el pan. La señora envuelve la media barra en un papel de periódico y se la entrega. Belsar la sigue con la mirada. Al otro lado de la boca del metro, en un banco, la espera un niño con una bolsa, seguramente su hijo. La señora va a él y carga en el bolso otra media barra de pan para seguir ofreciendo su mercancía a los viandantes con pinta de poder pagarla. La señora se expone para ganarse la vida, piensa Belsar. Un bollo de pan es moneda corriente que puede cambiarse por una lata de sardinas o dos chorizos. Si te atrapan los agentes con las manos en la masa, te requisan el género y te meten dos semanas de arresto, la quincena. Por eso hay que llevar preparado un soborno de cinco pesetas, que les das con disímulo para que solo se queden con el género sin llevarte a comisaría. Belsar se sienta en un velador de la terraza del imperial. Acude el camarero. Un café y el periódico. A la orden. Mientras se toma el dudoso café, Belsar lee los grandes titulares de la portada de informaciones, Alemania invade Noruega. Y más abajo, en menos de 24 horas, tropas alemanas aerotransportadas han ocupado las ciudades portuarias de Oslo, Kristiansand, Egersund, Stavangar, Bergen, Tranje y Minarvik. El gobierno del Tercer Reich anuncia que su intención es proteger a los noruegos de una posible agresión británica. La van a liar parda, comenta el cliente de la mesa vecina. Belsar se vuelve a mirarlo. Es un señor trajeado que lleva un brazalete de luto y luce al cuello el cordón del Cristo de Medinaceli en señal de promesa. Eso parece, corrobora Belsar. Se reactiva la guerra después de unos meses de relativa calma. Usted me compraría esta sortija. Dice el vecino mostrando la joya en su anular. No, señor, soy poco de joyas. Para una mujer, insiste el otro. No hay mujer. La hay, se pregunta Belsar. Tiene una amante fija, Antonia, y, aunque de tarde en tarde, se acuesta también con Begoña, pero no se siente vinculado a ninguna. A menudo se acuerda de la inalcanzable mercida, pero quizás sea por el atractivo de lo exótico o porque cuando estaba en la legión aliviaba sus urgencias masculinas con moras. No termina de sentirse cómodo con el asunto de Begoña. Vuelve a leer la carta. Estoy que no vivo desde lo del otro día puede interpretarse de dos maneras, se arrepiente, porque es una mujer casada, o quiere reanudar las relaciones, que ya ha interrumpido varias veces por escrúpulos de conciencia o por los remordimientos que le causa el recuerdo de Cayetano. Belsar decide acudir a la cita. Quiere aclarar que lo suyo con Begoña no tiene futuro, es peligroso y debe acabar. La sombra de Cayetano abrió un abismo entre ellos. Begoña lo aguarda en el piso de los geranios, junto a los visillos del balcón, su figura a contraluz, en pose premeditada. Lleva un traje de chaqueta con la falda a media pierna suficientemente ceñido para resaltar sus largos muslos, sus caderas destacadas por la estrechez de la cintura, su busto poderoso. Una blusa de cuello alto con breve gorguera de encaje disimula las otras redondeces. Lleva un casquete con breve velo que le recoge el cabello. Gracias por venir, Paco, le dice con afectada seriedad. El tono es severo. Él asiente. Permanece junto a la puerta y no intenta acercarse. Intuye, con alivio, que se trata de otra despedida, y espera que ésta sea la definitiva. Sabe por experiencia que es preferible que sea la mujer la que rompa las relaciones. De ese modo se evitan problemas. Cuando el hombre decide cortar, la mujer se siente humillada, y suele reaccionar de manera inconveniente. Paco, lo nuestro es una locura, dice Begoña. El cura que me confesó ayer. Bueno, ya sabes que siempre cambio de parroquia, porque me avergüenzo de confesar lo nuestro con el mismo. Ayer fui a los jesuitas del sagrado corazón. El cura que me tocó me abrió los ojos. Era distinto. No me sermoneo. Me hizo ver las cosas, como es la vida. Estoy casada, tengo dos hijos, mi marido no se merece que lo traicione. Por lo visto, el pobre Cayetano sí se lo merecía, piensa belsar mientras asiente y adopta un aire convenientemente contrito. Lo entiendo, Begoña. Lamento haberte puesto en esa delicada tesitura, dice como si el empeñado en mantener la relación hubiera sido él. Ella lo acepta con naturalidad, como si ya hubiese asimilado ese pensamiento que la es culpa o al menos atenúa su remordimiento. Te ruego que no volvamos a vernos, dice ella, y si coincidimos en algún acto oficial, por favor, mantente a distancia y no te acerques. Eso haré, Begoña, reconoce afligido. Lamento haberte causado tanto quebranto. Ella guarda silencio, quizá esperando que él le diga algo consolador. Otra vez, no, piensa belsar. Ahora se me echa a llorar, yo la abrazo para consolarla y ya la tenemos liada de nuevo. Pero esta vez no hay lágrimas, solo con punción seca. Después del embarazoso silencio, belsar añade. Si no tienes nada más que decir, me despido, Begoña. Te deseo que seas feliz. De veras. A ella se le escapa un sollozo. Belsar percibe el temblor de su antigua amante en la silueta a contraluz. Volvemos a las andadas, se dice mientras regresa sobre sus pasos y el cuerpo tembloroso de la mujer. Vamos, Begoña, serénate. Yo te tengo mucho cariño, pero lo nuestro es imposible. Pero yo te quiero. Solloza y se aprieta contra él introduciendo quizá involuntariamente su muslo entre los de Belsar. Tú llenaste mi vida y ahora la llenas más, porque soy muy desgraciada. Te quiero, te quiero, te quiero. Después del amor, los dos desnudos, ella juguetea con el bello pectoral de su amante. Él vuelve a pensar que no debería haber acudido a verla. ¿Por qué lo hago? Se pregunta. ¿Me quieres? Dice ella volviéndose. Otra vez la misma cantinela, piensa Belsar con fastidio. Ya sabes que te tengo mucho cariño, pero esta es la última vez que nos vemos. ¿Lo has prometido? ¿De veras no quieres que nos veamos más? Pregunta Begoña con los ojos arrasados de lágrimas. Belsar piensa una respuesta que no la hiera. Esto es como una de esas novelas que lee la cobertera. Dejemos pasar un tiempo de silencio, propone él, un año o dos, y luego lo hablamos. Salta de la cama y se viste. Ella lo mira con ojos ausentes. Adiós. Adiós, Bego. Capítulo 48. La musa de la checa de Vallecas. Después de una larga conversación con el chato Puertas, Belsar se persona en la delegación nacional de la sección femenina donde se ha citado telefónicamente con Fray Justo Pérez de Urbel. El fraile le ofrece asiento a su lado, no al otro lado de la mesa, como de costumbre. A ver, hijo, cuéntame ese asuntillo del que querías hablar, le dice el fraile. Padre, no vengo a hablar de nada personal, empieza a decir Belsar. Ah, creía que querías aliviar tu conciencia acudiendo al sacramento de la confesión. No, padre, yo la conciencia la tengo bien tranquila. Lo que quiero es que usted interceda por una muchacha que está presa en Yeserías. Una muchacha. Alguna antigua novia. Nada de eso, padre. Es la hija perdida del anciano criado de mi casa, el que usted recomendó para que lo acogieran en el asilo de las monjas. Y allí está muy bien atendido por las hermanas, dice el fraile. De lo que quiero hablar es de la hija que andaba perdida, dice Belsar. Y por fin la has encontrado. Bueno, no la he encontrado yo, reconoce. Ha sido un novio que tenía. El caso es que durante el dominio rojo parece que se implicó en la checa de Vallecas. La famosa checa de Vallecas. Exclama fray justo. Implicar se quiere decir que participó en las sacas y en los paseos. Belsar hace un gesto que expresa todo su desaliento por el asunto. De eso la acusan, padre, pero su novio y yo creemos que, como venía de una familia de derechas, cuando se vio sola entre los rojos, se hizo pasar por uno de ellos. Fray justo comprende. También Belsar, al que aprecia, se ha dejado ganar por esa falsa piedad incompatible con la verdadera justicia. El fraile se encrespa. Ya, ya, nadie hizo nada, ironiza. Todos los que participaron en los asesinatos, en las violaciones y en los saqueos da la casualidad de que perecieron en los bombardeos. Los que quedaron son angelitos inocentes. ¿Qué quiere que le diga, padre? Dice Belsar dándole toda la razón. Bueno, vamos a ver, cómo se llama la intersecta. José Facoso Majano. Fray justo apunta el nombre en su tita con una letra minúscula. Muy bien, Belsar. Hablaré con el auditor jefe Martínez Fuset y me interesaré por ella. Tú sigues con Bigón, ¿no? Así es, Fray justo, me han transferido temporalmente a exteriores, con Babe Beder. Eso está bien, que te mantengas ocupado. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Eso pienso yo, Fray justo, corrobora Belsar tan serio. Bueno, pues, ve con Dios. Capítulo 49. El comisario Urraca. Dos días más tarde, a la vuelta del trabajo, Belsar encuentra una carta sobre la bandeja del recibidor. Una carta breve del tío Raimundo, escrita con las cautelas del que sabe que pasará por las manos de un censor. Querido sobrino. Encomendé la localización del estanque a un buen amigo mío y tengo entendido que ha averiguado algo. Se da la circunstancia de que cuando recibas esta carta estará en Madrid, a donde ha ido para un asunto personal. Le he dicho que te llame al número de casa. Invítalo a comer y habláis. Paz y bien con besos de tu tío. Daí. Al día siguiente se produce la llamada anunciada. Don Francisco Belsar. ¿Al aparato? ¿Quién pregunta? Soy Pedro Urraca, de París. Usted esperaba mi llamada. ¿Dónde le parece que tenemos? Conoce el restaurante imperial. Lo conozco. Le parece bien a las tres. Allí estaré, señor Belsar. No le importa que asista también Fray Justo Pérez de Urbel. En absoluto. Será un honor conocer a un historiador tan ilustre. De lo que deduce Belsar que el tal Urraca debe ser persona culta y leída. Al día siguiente, a la hora fijada, el funcionario parisino se presenta en el imperial, donde Belsar ha palabrado un reservado. Es un hombre de mediana edad, algo entrado en carnes, fuerte, no mal parecido, que gasta un buen abrigo, buenos zapatos y un sombrero fedora de los caros. Pedro Urraca Rendueles, para servirles, se presenta mediante un vigoroso apretón de manos, mirando a los ojos de sus interlocutores. Trabajo en la Embajada de París. Estoy adscrito al Departamento de Tránsito de Ciudadanos Españoles. Tu tío Raimundo, podemos tutearnos, me ha dicho que el asunto de ese diamante histórico viene de muy arriba, así que le he dedicado más de un pensamiento, aunque en mi departamento no nos falta trabajo. Pedro Urraca y Gelín en 1930. Urraca oculta la verdadera naturaleza de su tarea en la Embajada, que consiste en seguir la pista a los dirigentes de la República Española refugiados en Francia, vigilar sus actividades antifranquistas y, en casos extremos, darles el empujoncito necesario para que se integren en el número de sus camaradas fallecidos, que los esperan haciendo guardia junto a los luceros en la acertada metáfora José Antoniana. Le quedamos muy agradecidos, dice Fray Justo, y puedo asegurarle que cierta persona importante le agradecerá sus desvelos. El sarmentoso índice se eleva señalando al cielo como si aquella parcela ya perteneciera también a Franco. Urraca siente complacido. El maître espera la comanda. Se centran en el menú. Creo que voy a pedir un cocido madrileño, dice Urraca. En París se echa de menos. Que sea cocido para todos, decide Fray Justo con su habitual largueza. Y un tinto de la casa que no sea cabezón. En cuanto el maître se ausenta, el Fray le inquiere con indisimulada ansiedad. ¿Sabemos entonces el paradero del diamante? No exactamente, pero algo hemos averiguado, dice Urraca. El principal lote de joyas vendido por José Napoleón acabó en manos del varón de Rochil, el de la rama inglesa, un hombre caritativo, generoso y astuto. Como todo judío, apunta Fray Justo. Urraca sonríe y asiente. ¿Sabe lo que hizo, padre? No lo sé, reconoce el fraile. Se sonríe Urraca ante la perspectiva de narrarlo. Pues el tal Rochil acompañó a las tropas inglesas a Bélgica y compareció en el campo de batalla, en una granja de Jaugemont desde cuyo tejado, con ayuda de un catalejo, siguió de cerca el destino de los muchos lores que le adeudaban pagarés del tesoro. En cuanto vio que el triunfo se inclinaba del lado de los aliados, no se esperó a brindar por el triunfo. Bajó al patio donde lo esperaba su caleza con el fiel cochero en el pescante y cuando éste le preguntó por el resultado, le dijo, la casa Rochil ganó la batalla. Ahora dirígete a la costa sin darle tregua al látigo. Importa mucho que yo sea el primer emisario que anuncie nuestra victoria. Llegó a Bruselas y, sin comunicar la noticia a nadie, se dirigió al puerto de Ostende para alquilar un barco que cruzara el canal. Había galerna. Los patrones habían amarrado y se habían reunido en la taberna a fumar y beber cerveza. Una travesía en tiempo normal podía costar 200 francos. Él ofreció 500. Ningún patrón se atrevía a arriesgarse con una mar tan gruesa. Ninguno se ofreció. Mil francos, entonces. No, señor, le dijo uno, para que los quiero si perdemos el barco y la vida. Mil 500 es mi última oferta, les dijo. Uno alzó la mano, dale dos mil francos a mi mujer y yo te cruzo el canal. Trató hecho. Cruzaron el canal. Cuando el banquero pisó tierra inglesa, más muerto que vivo, después de vomitar hasta los Kiris, alquiló otra calesa y se dirigió a Londres. Llegó de noche a su casa, se dio un baño y ordenó al mayordomo que lo despertara media hora antes de la apertura de la bolsa de valores. Tras el sueño reparador, se presentó en la bolsa con un aspecto abatido, sin afeitar, con la ropa arrugada del viaje, oliendo a sudor, y tras rehusar hablar con nadie, puso a la venta sus paquetes de títulos a bajo precio. Rochil está malbaratando sus acciones. Corrió la voz. Se desprende de los paquetes de valores. Era evidente que Napoleón había vencido. El pánico se apoderó de los bolsistas. Los títulos del tesoro eran papel mojado. Sus cotizaciones se desplomaron hasta perder el 90% de su valor. Dos días después, cuando ya Rochil era propietario de la mayoría de los títulos de la deuda nacional, que sus agentes encubiertos habían adquirido a bajo precio, llegaron a Inglaterra las primeras noticias de la victoria de Wellington y la huida de Napoleón. Menudo pájaro. Exclama Fray Justo. Se dice que Rochil ganó con su maniobra 40 millones de libras, concluye hurraca, y ríe de buena gana. No se puede decir que destacara por la transparencia de sus negocios, pero ¿qué otra cosa podría esperarse de un banquero? Añade. Pues, a pesar de todo, o precisamente por ello, sus correligionarios lo nombraron rey. El exilarca. Exclama Fray Justo entusiasmado. Creo que estamos sobre la pista acertada. Hurraca no acaba de entender. Bueno, un rey nominal, como el rey de los gitanos. O sea, que ellos lo obedecen, pero fuera de los judíos manda poco. Hurraca saca una tarjeta que trae prevenida en el bolsillo superior de la chaqueta. Vayan a esta dirección y lleven esta tarjeta al nombre que les indico, le tiende a Fray Justo la cartulina. Es un simpatizante de España que nos ayudó mucho durante la guerra. Sabiendo que vienen de tan alto, los atenderá bien, porque es un gran admirador de Franco. Él conoce los pormenores de la familia. Domingo, Día del Señor. Después de la misa oficiada por el Padre Boulart en la capilla del Palacio de El Pardo con asistencia del caudillo y de una docena de invitados al almuerzo, mientras los militares y los diplomáticos socializan con un vasito de vermú con aceitunas bajo los frescos de cerra que representan el triunfo de Perseo, dos viejos conocidos de Salamanca, el ministro de gobernación y el capellán de la sección femenina, pasean del bracete bajo los magnolios y cedros del jardín. Tras repasar la situación internacional y convenir que el triunfo de las armas alemanas en Noruega se veía venir, hablan de las abrumadoras tareas que la construcción de la Nueva España está acarreando a sus respectivos departamentos. En ese contexto, pregunta Fray Justo. ¿Sabes, Ramón, que voy a París comisionado por Doña Carmen para buscar el estanque? Algo he oído. ¿Ayer almorzaste con el comisario Urraca? No. Pronto corren las noticias, dice el fraile. Un ministro de la gobernación tiene el deber de informarse de lo que ocurre en sus dominios, ríe serrano. Te diré una cosa, si vais a París, independientemente de lo que te pueda ayudar Urraca, recurre también al coronel Antonio Barroso, el agregado militar de la embajada. Me imagino que es persona de confianza, supone Fray Justo. Un ferviente patriota. Conoce bien las altas esferas francesas, y sobre todo preside la Comisión de Recuperación de Bienes Españoles en el Extranjero. Eso suena bien, dice Fray Justo. Su trabajo consiste en localizar todo lo español robado o distraído por la República, desde buques y material de guerra hasta edificios, documentos o depósitos bancarios. El problema es que la administración francesa, que está llena de rojos, le pone toda clase de trabas. Iré a hablar con él, decide Fray Justo. Le diré a Jordana que designe a un funcionario de exteriores para que te acompañe. No será necesario. Tengo confianza en un antiguo capitán de la Legión que sabe idiomas. En ese momento suena el gón del jardín que llama a la mesa del almuerzo. Vamos a ver con qué manjares nos deleitan hoy nuestros anfitriones, dice Serrano con retranca. Fray Justo no capta el sarcasmo. He comido algunas veces de diario con Doña Carmen, declara, y siempre me ha parecido que en esta casa se hace honor a la cocina española y a los tiempos de escasez que padecemos. Totalmente de acuerdo, sobre todo en lo que se refiere a la escasez, dice el cuñadísimo. El almuerzo consiste en sopa de fideos de primero, gallina en pepitoria de segundo y arroz con leche de postre, que los caballeros acompañan con un jumilla de centito y las damas con limonada o zarza parrilla. Al día siguiente, Belsar telefonea a París desde el ministerio para participar su próxima visita al tío Ray. Responde la llamada su secretario. Oh, perdón señor Paco, su tío está ausente de París. Pues ¿dónde está? En Monte Carlo, en la reunión anual de la Comisión del Museo Oceanográfico. Creo que aprovechará para visitar a una amiga. Estará ausente una semana. Capítulo 50. París en primavera. París en primavera. Bajo un luminoso azul celeste, la torre Eiffel se eleva sobre los tejados grises y las avenidas arboladas, las calasitas empedradas del Cartier y Latin, los flaners en los parques, las casitas con gatos en los tejados, los cafés y las terrazas con música de acordeón y farolitos, la pareja que conversa mientras desayunan café con croissant, él con la mano posada como al desgaire en el muslo femenino, ella con la coqueta boina a la moda fingiéndose ajena a la caricia mientras parlotea y adelanta provocativamente los labios al pronunciar que. París en primavera. Los viandantes con el periódico o la baguette bajo el brazo, el horterilla con gorra y chaleco que empuja un carrito y pregona manzanas y peras, las viudas de la guerra anterior que dejan flores en las tumbas de Pere Lachaise, la voz de Maurice Chevalier que escapa por una ventana con latas de geranios y cortinillas de encaje para avisar a los visitantes que París siempre será París, los soldaditos de chocolate en el escaparate de la patisería La Mere de Famille. París en primavera. El avellano turco de los jardines del Traacadero, su espeso forraje palpitante de piadores gorriones, los sauces llorones de la ribera fluvial se visten de verde, las pintureras flores de Guiveny, donde el césped brilla perlado por el rocío nocturno de la noche, y los nenúfares se agrupan bajo el puente japonés que transitó Monnet. París en primavera. Las aguas del Sena discurren rumorosas bajo los magníficos puentes. Los buquinistes del Pont Nufi aledaños se saludan con la seca cortesía del gremio mientras abren candados y descorren cerrojos para desplegar los libros venerables, las viejas láminas y las postales pícaras que atesoran sus cajas verdes encaramadas en los pretiles de la orilla. París en primavera. Bajo los corpudos plátanos de los campos elíseos pasean un frailecillo y el garrido militar que lo acompaña no vestido de trinchera, entiéndase, sino de trinchera o gabardina corta, civil, aunque los andares firmes denotan al soldado. Fray Justo, ajeno a las bellezas de la ciudad de la luz, va notando, con deleitoso pesimismo, las secuelas que la guerra ha dejado en esta ciudad, meta decadente de los libertinos españoles de la clase pudiente que a veces se arrodillan junto a su confesonario. La guerra queda lejos todavía, pero sus señales son visibles en la ciudad que Belsar conoció en mejores momentos, en las ventanas, aspas de papel previenen de que el vidrio se convierta en filosa metralla si los BACs bombardean la capital, los escaparates y los faros están pintados de azul para evitar que delaten a los aviones la ciudad nocturna, las farolas no se encienden de noche por el mismo motivo, los museos están cerrados y sus obras de arte a buen recaudo, las estatuas y fuentes más valiosas, así como las puertas de los edificios oficiales y hoteles de lujo están protegidas por parapetos de sacos terreros. Fray Justo no conocía París y se resiste a sucumbir a sus encantos. Esas abuelas vestidas como jóvenes. Es que aquí no se conoce el luto. Y las faldas por la rodilla. Es que los maridos no tienen sangre en las venas. Son más tolerantes que en España, le explica Belsar. Es cosa de las costumbres. Desde luego, mendigos hay como en Madrid. Son clochards, Fray Justo, vagabundos que han escogido esa forma de vida más por vocación que por necesidad, aunque también los hay por necesidad. Desde luego, me alegro de que Dios los esté castigando, por libertinos y por ayudar a los rojos en nuestra guerra. La bandera bicolor ondea en el balcón de la rueda Anton, 18, la embajada española en París. El gendarme francés de la puerta los deja pasar sin pedirles la documentación. Ha supuesto que un fraile en sandalias y esta meña parda será español y franquista. En la antigua garita de la portera del edificio hay un guardia civil, sin tricornio ni más señales de pertenecer a la benemérita que el poblado bigote. Saluda militarmente, solicita las cédulas de identidad de los visitantes y busca sus nombres en la hoja del día. Todo bien, monseñor y la compañía, dice devolviendo los papeles. Cojan ese ascensor al segundo piso, que yo le aviso al teniente coronel Barroso. El ascensor, de los antiguos, con banco tapizado de gastado terciopelo y espejo con marco belé poque, denota que el edificio ha ido degenerando hasta convertirse en embajada. En el amplio pasillo del piso segundo, las paredes están decoradas con una profusión de fotos enmarcadas que testimonian las atrocidades perpetradas por los rojos durante la república. Templos ardiendo, momias expuestas en la puerta de las iglesias, tres milicianos de paisano que sonríen mirando a la cámara mientras posan en actitud de disparar al cadáver del burgués al que acababan de pasear, el cadáver de una mujer en un rastrojo, los muslos al aire y las medias desgarradas. Le levanta a uno el ánimo la decoración, comenta Belsar. Cosas que no se deben olvidar antes de que se haya hecho justicia con los asesinos, lo reprende el fraile. El agregado militar los recibe en un saloncito presidido por la bandera de España y una foto de Franco enmarcada, la del capote con enorme cuello de piel. Me ha escrito mi buen amigo el ministro de Gobernación, dice. Quedo a la disposición de ustedes. Fray justo expone su embajada, mencionando varias veces el interés personal de doña Carmen, la señora de Franco, en la elucidación del destino final de la piedra el estanque, como parte del tesoro histórico inalienable de la nación española. Su reverencia entenderá que el tema de una joya perdida hace tanto tiempo es que bastante de mi competencia, se excusa Barroso. No obstante, vamos a consultar a don Amalio Espinoza, que tiene sus contactos con la policía francesa. ¿Dónde está ese tal Espinoza? Seguramente en la embajada, arriba, en el cuarto piso. Él y sus hombres tienen mucho trabajo siguiéndoles las pistas a los asesinos rojos refugiados en Francia. Suben a ver a Espinoza, un hombre de apacible aspecto en nada parecido a la imagen cinematográfica del policía. Su despacho podría pasar por un archivo. Las pilas de expedientes cubren su amplia mesa de trabajo e invaden sillas y suelo dejando apenas un breve pasillo a la mesa del inspector y otro a la ventana. Espinoza recibe a sus visitantes y desocupa para ellos un par de sillas. Siéntense, por favor, y díganme en qué puedo servirles. El policía parece un hombre afable, de educados modales, una persona piadosa. Escucha el relato de Fray justo interrumpiéndolo tan solo en un par de ocasiones para aclarar puntos oscuros. Toma algunas notas. Estudia con interés un par de fotos aumentadas del estanque. Padre, no ha pensando en recurrir a la Comisión de Reivindicación de Bienes en el Extranjero, CRBE, o al Sedepam para que se ocupen de este diamante. Tengo entendido que funciona bastante bien. Hace poco localizaron las reliquias de San Fermín que estaban en la Catedral de Amián, y ahora, en cuanto se arregle el papeleo, retornarán a Pamplona. También han localizado el santo rostro de Jaén, robado por los marxistas en la guerra, aunque un broche de diamantes que lo adornaba se ha perdido. Le hemos dado nota al Sedepam, dice Fray justo, pero paralelamente a sus pesquisas hacemos las nuestras por encargo especial de la esposa del caudillo. Ah. Dice Espinosa. Gran señora. Cuando la vea, póngame a sus pies y asegúrele que en mi departamento colaboraremos encantados en la localización de esa joya. Me ocuparé del asunto enseguida, concluyo. Vuelva dentro de un par de días y veremos qué he averiguado. Dos días. Se queja Fray justo. Se le harán cortos, reverendo. París está lleno de atractivos. Vea, don Amalio, que soy clérigo, advierte el fraile. Lo que llevo visto hasta ahora no me ha parecido tan atractivo. El policía reacciona rápidamente, mostrando estupendos reflejos. Pensaba, naturalmente, en el templo expiatorio del Sacré Coeur de Montmartre, en la Catedral de Notre-Dame, que es relicario de la corona de espinas de nuestro Redentor, en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad, en la Rue Dubac, en las momias fragantes de Santa Catalina Laboure, la promotora de la medalla milagrosa, y de Santa Luisa de Marillac. Muy enterado lo veo a usted, dice Fray justo, extrañado de que un policía supiera tanto del aspecto piadoso de la ciudad. Soy católico practicante, padre. París, a pesar de la mala fama, es también un lugar santo, la sede que fue de una prestigiosa monarquía católica. Ustedes exploren ese aspecto de la ciudad, que no se aburrirán, añade lanzando una mirada misericordiosa a Belsar. Y vuelvan dentro de dos días y veremos qué hemos averiguado. A la salida, Fray justo pone una mano en el antebrazo de Belsar. Un hombre justo, un humilde pero devoto hijo de la Iglesia. Tú sabes lo que hace aquí. Belsar lo sabe de sobra, pero niega con la cabeza por dar al clérigo una ocasión de lucimiento. Es como un camper diguero consagrado a la santa tarea de seguir la pista de los rojos, hijos de Satanás refugiados en Francia al amparo de Daladier, informa Fray justo. Sí, eso me ha parecido, un policía encantador, afirma Belsar. Son dos días de apacible peregrinar por los lugares santos de París, aunque al caer la tarde, después de cenar ligeramente en un bistro, el menú del día amenizado con una garrafa de Eau del Grifo, Belsar y Fray justo se recogen en la pensión Le Roy auxilary Piusas, en la que han alquilado dos habitaciones separadas por un cuarto de aseo compartido cuyo ridículo lavabo ferroviario se compensa con un enorme bidé. Hasta mañana, se despide Belsar frente a la puerta de su alcoba reprimiendo un bostezo. Estoy que me caigo. Hasta mañana, si Dios quiere, hijo, responde el frailecillo. Belsar enciende la escasa luz de la mesita de noche y se echa en la cama a esperar a que Fray justo haga sus abluciones. Cuando el baño queda libre, entra a hacer las suyas y después echa el cerrojo que lo comunica con su alcoba y abandona la habitación procurando pisar en los bordes de la gastada alfombra para evitar crujidos del parque. Una vez en la calle, sube a uno de los cómodos autobuses que han suplantado a los tranvías y se apea en el barrio de Pigal, donde la afición acude a los cabarets para vivir las emociones de la noche. No es Belsar demasiado aficionado a estos espectáculos en los que sale a bailar una docena de chicas con las damingas al aire y sin más atavío que unas braguitas mínimas que señalan claramente el relieve de los gajos en la bisectriz. Capítulo 51. Una partida de tenis. En las fábricas y en los pubs ingleses, las conversaciones expresan cierta preocupación por la marcha de la guerra. El ejército alemán ha conquistado Holanda en cinco días, ha borrado del mapa a los Países Bajos y se abre paso amenazador a lo largo de la costa hacia el paso de Calais. ¿Qué hacen nuestros chicos? Pregunta Churchill. ¿Y los franceses? Su oficial de Estado Mayor le responde. Nuestros chicos y los franceses se repliegan precipitadamente hacia el único puerto hábil de la costa que no ha caído en manos alemanas, Dunkerque. Aparentemente ajenos a la desgracia nacional, bajo un cielo gris que amenaza lluvia, en la cancha central del Haaland Park Tennis Club de Londres, cuatro hombres juegan un partido de dobles sobre un césped minuciosamente mantenido a ocho milímetros del suelo. Los cuatro visten de blanco y tan solo se diferencian en la orla del jersey, que adopta el color del coleg donde cursaron estudios. El partido discurre sin particular incidencia, con la dureza que es costumbre en el club. Un viejo criado vestido de librea aparece tras la malla de alambre con signos evidentes de agitación. Los jugadores detienen el partido. ¿Qué ocurre, Mour Tamar? Pregunta el más próximo enarcando una ceja en expresión de fastidio. Disculpen la interrupción, señores, pero hay una llamada para ser Samuel Howe. Es de Whitehall. Whitehall, la calle de Westminster en la que se alinean distintos ministerios del gobierno británico. Ser Samuel Howe, alto, enjuto, agresiva mandíbula, poderosa nariz, ojos pequeños, boca grande, de creciente cabellera rubia pegada al cráneo, es un hombre de acreditada frialdad, pero consigue solo a medias disimular su emoción. Ser Samuel Howe. Está bien, tartamudea británicamente. Si estos caballeros me disculpan. Se dirige a su silla, recupera su toalla, con la que se enjuga el sudor del cuello, y con la raqueta bajo el brazo sigue al criado por el sendero de gravilla que discurre entre las canchas. Los tres jugadores que han quedado desparejados lo miran alejarse, insular y distante. Se congregan a cotorrear en la red. Se nos jorobó la partida, ahora que íbamos ganando, lamenta la pareja de Howe. Creí que estaba cesante desde que Chamberlain abandonó Whitehall, dice otro. Y lo está, corrobora el primero. El viejo Sam es un cadáver político. Y pensar que hace tan solo unos meses aspiraba al virreinato de la India, o incluso a la sucesión de Chamberlain. Habrá dejado algo sin pagar en el bar del parlamento. Bromea el tercero. Desde luego, para ofrecerle un cargo no lo llaman. Howe ha desempeñado una brillante carrera política a las órdenes del premier Chamberlain ocupando sucesivamente los ministerios de Marina e Interior, pero la caída del primer ministro lo ha arrastrado consigo como al resto de los altos funcionarios que secundaron su errónea política de apaciguamiento con Hitler. Como Churchill profetizó en su día, hemos escogido el deshonor para evitar la guerra, y al final tendremos guerra y deshonor. En todo eso va pensando ser Samuel Howe mientras el coche oficial que ha venido a recogerlo lo lleva a su mansión de 18 Cadagan Gardens, heredada de una familia de financieros que se remonta a las guerras napoleónicas. Lady Maudligón está ausente, en su habitual partida de bridge con las damas de Mourley Square. Howe se encierra en el baño de sus habitaciones privadas, abre los grifos de bronce y llena la bañera a la manera inglesa, hasta que el agua alcanza sus buenos cinco centímetros de altura, no hay cuidado de que rebose. Desnudo y peludo, el funcionario de la corona en excedencia toma su baño templado con calculada parsimonia. Howe es fiel al principio diplomático de disimular la ansiedad con la adecuada tardanza. Que espere un poco Lord Halafax. Realizadas sus abluciones, Howe contempla su desnudez en el espejo oscilante, de cuerpo entero, que ha reflejado cuatro generaciones de Howe. A sus sesenta años se conserva bien, delgado y fibroso. Quizá hubiera agradecido que la naturaleza lo hubiera dejado crecer hasta un par de pulgadas más, porque en su oficio abundan los tipos espigados como el propio Chamberlain o como Halafax. En cualquier caso, ve en el espejo familiar, como confesará en sus memorias, la figura delgada de un hombre de edad incierta, de hábitos tranquilos, incluso tradicionales, que, no obstante, tiene el aire alerta, expectante, de alguien atento a las voces del cuerpo y de la mente, alguien que heredó una evidente aptitud para los juegos y las indagaciones, que muestra por sí misma la influencia de Hero y de Oxford, alguien muy inglés, muy respetable, y sobre todo, muy tradicional, con apariencia. De una sólida respetabilidad y una probada capacidad para emprender toda clase de trabajos. Defectos. Ninguno. Bueno, si acaso, el de ser muy sensible, lo que lo lleva, a veces, a, encerrarse dentro de un caparazón, lo que podría interpretarse como indiferencia hacia las opiniones ajenas. Posición política. Toda su vida ha militado en el partido conservador, pero marcando siempre cierta individualidad que lo hace ser, liberal entre los conservadores y conservador entre los liberales. Pensará el lector que Howard no tiene abuela. En efecto, Dame Sarah Temple falleció cuando él tenía 14 años. El criado le ha dejado las prendas ordenadamente dispuestas sobre la cama. Nuestro hombre se viste sin prisa, terno gris, camisa de cuello alto, puños vueltos con gemelos de oro, corbata de seda azul celeste con las armas del New Collect de Oxford donde cursó sus estudios. Baja la escalera con más agilidad de la que sus años prometen. Antes de salir, empuña su paraguas de bastón con la tela nítidamente enrollada, los guantes de cuero negro sujetos entre la mano y el mango, y se toca con un sombrero flexible. Un último vistazo al espejo del recibidor. Ataviado de esta guisa, regresa al coche que lo aguarda junto a la acera y pone pro a Whitehall. Algo importante se cuece. Lo ha requerido Lord Halafax, el ministro de Asuntos Exteriores. Como estamos en guerra, Howard pasa dos puestos de control donde ha de identificarse antes de acceder al despacho del gran jefe. Después del breve saludo, Halafax le indica un sillón y toma asiento en el sofá de al lado. En la pared, un buen oleo de George Stubbs perpetúa la imagen de un caballo pura sangre de raza inglesa fallecido hace dos siglos. Lo he convocado para encomendarle una importante misión, si me excusa la premura, dice Halafax. Su excelencia dirá. Supongo que estará siguiendo las noticias del colapso de Francia. En Inglaterra no se habla de otra cosa, asiente Howard. En tan delicada circunstancia, si el general Franco se une al eje, la situación puede volverse extremadamente delicada, por no decir desesperada, se sincera Halafax. No termino de ver qué puedo hacer yo por remediarlo, dice Howard. Halafax suelta el escopetazo. Puede marchar a Madrid como embajador en misión especial de la mayor importancia estratégica. Hemos de evitar que Franco se eche en brazos de los alemanes. Así que era eso. Están rebañando los ficheros y no han encontrado a nadie más capaz, obviamente, piensa Howard. No sé, finge resistirse. La verdad es que estaba muy cómodo en mi anticipado retiro. He retomado aficiones antiguas, mejorar mi marca en tenis, escribir. Miente, naturalmente. En sus memorias confesará que aquellos meses de cesante, en el momento de mi vida en que ansiaba más que nunca intervenir en la conducción de los acontecimientos, los pasé vagando desconsoladamente entre mi casa y el Carleton Club y desde el Carleton Club a la Cámara de los Comunes sin saber en qué emplear mis capacidades ni en qué ocupar mi tiempo y mis energías. Halafax, que ha sido debidamente informado, sabe bien que aceptará. Tiene que partir enseguida, le urge. La marcha de la guerra ha hecho que la península ibérica sea para nosotros más importante que nunca. Gibraltar está indefenso, y tanto Hitler como Franco tienen planes para tomarlo. Si cae en manos alemanas, controlarán la salida del Mediterráneo, cortarán el tráfico con nuestras colonias y nos rendirán por hambre. ¿Cómo es posible que no se haya previsto esa contingencia? Inquiere Howard. Nuestra defensa descansaba en la alianza con Francia. La caída de Francia es inminente, y no tenemos plan alternativo. Necesitamos ganar tiempo para preparar la defensa de la roca. Suena el teléfono, Halafax murmura una excusa, descuelga el receptor y se lo lleva a la oreja. El oficial del cuerpo de guardia le anuncia la llegada del diputado jefe del Estado Mayor de la Armada, Thomas Phillips. Que suba inmediatamente, ordena Halafax. Phillips es un almirante de escritorio que en el pasado colaboró estrechamente con Howard cuando éste era primer lord del almirantazgo. Este hombre diminuto al que apodan Zam, pulgarcito, no alcanzaba la mínima talla requerida, pero la Navy lo admitió por su origen aristocrático. Halafax le resume en pocas palabras lo tratado con Howard. La situación no puede ser más apurada, conviene Phillips. Aunque hemos conseguido recuperar a la mayoría de los 335.000 hombres copados en Dunkerque, las perspectivas del próximo futuro no pueden ser peores. Es esencial que los puertos del Atlántico de la península ibérica no caigan en manos enemigas. Si los alemanes instalan bases de submarinos en la península y en la costa marroquí, nos rendirán por hambre. Ser Clive Liddell, el gobernador de Gibraltar, necesita tres meses para mejorar sus defensas. Es indispensable que aquel puerto quede practicable y asegure nuestras comunicaciones con el Mediterráneo y el Oriente. En toda España se producen manifestaciones más o menos espontáneas de jóvenes falangistas que recorren las calles al grito de Gibraltar español. A mi patria le robaron, un pedazo de peñón, y su corazón hollaron, con el hasta de un extraño pabellón, cantan los chicos del Frente de Juventudes. Él engaña baldosas llega tarde ese día al trabajo, porque viene de manifestarse frente a la embajada británica. Queremos el peñón. Acoreado con el resto de los patriotas. Que nos devuelvan el peñón. Y tú, ¿para qué coño quieres el peñón si ni siquiera andas bien por lo llano? Le reprocha el chato Puertas. En el cine de El Pardo se han encendido las luces después de una sesión de cine en la que los Franco y los Serrano han asistido a la emisión de la última cinta de la UFA enviada por el embajador Stoure, imágenes victoriosas de alemanes, un ejército mecanizado regido por héroes rubios, intercaladas sabiamente con humillantes imágenes de prisioneros británicos. El Führer está poniendo el mundo boca abajo, comenta Serrano con visible satisfacción. Se le queda chico el mapamundi. Menos mal que nosotros estamos del lado de los que ganan, dice la señora. Por esa parte no tenemos nada que temer, ¿verdad? Siempre hay que temer, Carmen, suspira Franco. Los amigos de hoy pueden ser los enemigos de mañana. Hitler no se conforma con nada y estos falangistas tontos que tenemos aquí son muy capaces de abrirle las puertas. Serrano, falangista convencido, o eso hace creer, acusa el golpe, pero no dice palabra. Además, tenemos a Mussolini, Paco, dice la señora. No tenemos a nadie, Carmen, le responde Franco en el tono pedagógico y paciente que a veces adopta con ella. Mussolini es pura ambición. Quizá aspire, como nosotros, al norte de África. Capítulo 65. El Barón Rochil. La dirección era un tercer piso del 22 de la Rue Royal, uno de los bloques de pisos de cinco alturas más una sexta de mansardas que se asoma al Sena en el Distrito 11, cerca del Louvre. El timbre eléctrico reproduce un pasaje de Maler. A su reclamo, acude un paje negro que después de examinar a los visitantes a través de la mirilla de bronce dorado Art Nouveau, y de comprobar sus identidades con la tarjeta de Urraca que Belsar le tiende a través de la rejilla, descorre tres cerrojos y los introduce a través de un luminoso corredor en un saloncito rococo. Fray justo nunca ha visto un lugar tan lujoso. Admira las pesadas cortinas de terciopelo, los transparentes visillos que matizan la luz exterior, los deslumbrantes muebles estilo Luis XVI, la pomposa lámpara de Murano, la marquetería de bronce rojizo, los relieves dorados de las puertas, la seda estampada con motivos chinos del tapizado de las paredes, las recias contraventanas con remates redondeados, la vitrina rococo con estantes de cristal que sostienen preciosas porcelanas de sebres, el suelo alfombrado de chelaberd kazak persa. Dos oleos dieciochescos decoran la estancia, una fiesta campestre de Claudio de Lorena que representa un mullido prado en el que danzan jóvenes parejas de campesinos mientras que otras se pierden entre el follaje, y un fraganar en el que una joven dama muy emperifollada, y sentada al borde de un estanque de quietas aguas, se ve acosada por un galán de coleta y ceñida casaca de seda azul. La malicia del cuadro reside en que la dama finge escandalizarse de sus avances mientras, en el movimiento de esquivarlo pone a su alcance, como al descuido, una torneada pierna y un muslo suculento resaltado por la liga roja que sostiene la media. Pocos santos por las paredes, gruñe fray justo apartando la mirada del fraganar. ¿Cómo se conoce que el dueño es judío? En ese momento aparece el varón gay Eduardo Alfonso de Rochil. Un figurín. Cuarentón, alto, atractivo, cabello castaño ondulado, nariz recta, nada judía, piensa el fraile, mentón prominente con hoyuelo y sonrisa afable. El varón de Rochil estrecha la mano de sus visitantes con un franco apretón. Sorprende al buen fraile encontrarla tan encallecida como la de un ganapán. No puede sospechar que sea de los palos del golf, de la raqueta de tenis, del taco del polo y del bastón de esquí. Viste el varón una bata de terciopelo rojo con las armas de la familia en el bolsillo superior, pañuelo de seda al cuello y slipars albert de piel de búfalo que repiten el escudo de la familia en el empeine. Monseñor Urbel y el señor Belsar, supongo, dice con un fuerte acento francés. Sean ustedes bienvenidos y discúlpen en lo inadecuado de mi atuendo. Me disponía a mi ejercicio diario de equitación en el boys de balón. Podemos regresar en cualquier otro momento, balbucea Fray Justo. No, por favor, ustedes son personas ocupadas. Los atenderé ahora. Tan solo lamento que mi hermana Odile no se encuentre en casa, porque le encantaría saludarlos. Fue conductora de ambulancia durante la gloriosa guerra de España y el propio general Franco la condecoró personalmente. El varón tiene la delicadeza de omitir que la ambulancia y el equipamiento de un equipo quirúrgico los sufragó él como una modesta contribución a la causa antimarxista. Las prevenciones de Fray Justo han desaparecido. Le encanta que un judío tan distinguido lo trate de Monseñor y, además, por lo que ve, estos hebreos son gente de orden y de derechas de toda la vida, nada que ver con los del contubernio judeo-masónico. Un hombre finísimo, lo definirá cuando le refiera el encuentro a la señora. El varón de Rochil les ofrece asiento, se sienta él mismo y escucha con atención cuánto tiene que decirle Fray Justo. Bien, Meseimas, dice al fin. Es la primera vez que oigo mencionar esa joya que decís, el diamante del joyel de los Austrias. No obstante, creo que han llamado a la puerta equivocada. Los Rochil nos dividimos hace más de un siglo en cuatro ramas familiares. Todos somos primos, por supuesto, y en momentos de apuro incluso nos ayudamos, pero, por lo demás, llevamos una existencia bastante independiente. Mis hermanos y yo somos la rama francesa, que desciende de James Mayer de Rochil, fundador de la banca Rochil Freres. El que adquirió las joyas de José Bonaparte como mera inversión, porque en aquel momento había acumulado tanto dinero que no sabía qué hacer con él, fue Nathan Mayer Rochil, el cabeza de la rama inglesa. Esa rama inglesa tiene herederos actuales. Por supuesto, mi querido primo Anthony Gustave de Rochil. Es posible que conserve algunas joyas del lote de Bonaparte. Es un tema delicado, dice el varón, pero seguramente estoy autorizado a decirles que ese diamante por el que se interesan lo vendió hace unos meses al banquero a Luis Miedl. Antes vivía en Ámsterdam, pero tengo entendido que salió de allí cuando llegaron los alemanes. No conozco su actual paradero. Por la tarde van a la embajada española a ver al comisario Urraca por si los puede orientar sobre dónde localizar al tal a Luis Miedl. Urraca tasca el nombre del banquero como los caballos tascan el freno. Mientras se piensa la respuesta, enciende un gitane y exhala la primera bocanada de uno hacia el empíreo. Miedl, repite. Así que ahora se dedica a comprar diamantes gordos. Mal tienen que ir las cosas en el París de la Francia para que este hombre se meta en ese comercio. Lo conoce entonces. Deduce Fray Justo. ¿Y quién no? Es un tipo de cuidado. Tan rico que ya no le interesa el dinero. El dinero le sobra, es una especie de midas que todo lo que toca lo convierte en oro. Va a ser complicado localizarlo porque últimamente está en paradero desconocido por miedo a sus colegas nazis. Sus colegas. Se extraña Belsar. Miedl es bávaro, no francés. Había hecho su fortuna en Unich y al principio financió a los nazis convencido de que traerían la prosperidad a Alemania, pero cuando Hitler subió al poder y comenzó a predicar el antisemitismo, dejaron de gustarle, porque está casado con una judía. Total, hizo las maletas y se mudó a Holanda, donde lo recibieron con los brazos abiertos y le concedieron la nacionalidad o la compró. Ahora los alemanes han invadido Holanda y él se ha mudado a París, pero está en paradero desconocido. Teme que lo secuestren. ¿Cómo podríamos dar con él? Urraca queda pensativo. Con el ceño fruncido, se mira las manos grandes, pilosas, con unas uñas enormes que apenas le caben en los dedos. No lo sé. Echaré las redes, y si averiguo algo, se lo digo. Fray Justo y Belsa regresan a Madrid con las manos vacías. Se ha complicado el asunto, reconoce Fray Justo convocado por la señora. Parece que el estanque está ahora en manos de un traficante llamado Miedl. Los amigos de la embajada están intentando averiguar su paradero, pero no es fácil porque con la guerra todo se complica. La señora acusa el golpe. Bueno, Fray Justo. Perseveremos, que Dios nos ayudará porque nuestra causa es buena. Dos días después, el Todopoderoso escucha las oraciones de la señora y permite que Urraca dé con el paradero de Miedl. Hay que ver lo que pide por el diamante, decide la señora. Capítulo 53. Cabaré de París. Lo lamento, Paco, dice Fray Justo al teléfono con voz apagada. No podré acompañarte a París. Estoy postrado por culpa de un padecimiento vergonzoso. Tendrás que hacer la gestión tú mismo. Lamento oír que está indispuesto, padre, responde Belsar. Si son purgaciones, no dude que un buen lavado con permanganato de potasio o, mejor aún, una cauterización con nitrato de plata, le dejarán el instrumento genital como el mazo del batán del arzobispo de Manila. Ese era el tratamiento habitual en la legión. Son almorranas sangrantes, Zascandil. Puntualiza el fraile. Y no se te ocurra visitarme, porque no estoy visible. Ando todo el día en camisón con el culo en remojo, dándome baños de asiento. Me quita un peso de encima, padre, le dice Belsar. Por un momento creí que había sucumbido a las tentaciones de la carne. ¿Cómo no paramos de ir a París? Ya ves que no, lo corta el fraile. Esto es consecuencia del estreñimiento crónico, no de la lascivia. Se le ocurre a Belsar un chiste sobre la tendencia retentiva de los frailes, pero se lo calla como hombre prudente. Bueno, padre, haré el viaje en solitario. Téngame presente en sus abluciones, digo, en sus oraciones. Muy gracioso, gruñe fray justo. Cuidadito con París, que no te siente mal. El fragoroso U-52 aterriza en Le Baurguet cuando está anocheciendo. La llamada Ciudad de la Luz está oscurecida en previsión de bombardeos. Belsar toma un taxi a la mansión de Thiorai, Loranji, en la avenida Oche, entre la plaza de L. Etual, y el parque Monzó, el barrio más exclusivo de París. El fiel Ahmed, que ha regresado a París unos días antes para recibir a su amo, le abre la puerta y le lleva la maleta a la habitación de invitados. Su tío lo espera en el cabaret One to Two, señor, le indica. Ha dicho que no falte. Está celebrando con sus amigos un buen negocio que ha hecho en Argentina. La habitación de invitados tiene su propio baño con una gigantesca bañera de patas de león y una ducha de costilla con un enorme cabezal de bronce, que el día que se desprenda ocasionará una desgracia al usuario. Belsar se da una ducha reparadora, viste su mejor traje y toma la línea 9 del metro a la rue de Provenc, en cuyo número está el famoso cabaret 1-2-2, uno de los locales de esparcimiento favoritos de Thiorai. Le franquea la entrada un portero gigantesco, ataviado como un general zarista, enorme gorra de plato, bigotazo castrense, levita con dos hileras de botones dorados y anchas sombreras. Señor Raimond Estas Amarcand, le indica. La señora del guardarropa, una sesentona rubia teñida que conserva consistentes vestigios de su pretérita belleza, recibe con una sonrisa la gabardina y el sombrero de Belsar, y al entregarle la correspondiente ficha numerada le acaricia la mano como por azar. ¿Eres sobrino de Raimond? Le pregunta modulando coqueta la voz, y con una sonrisa que le marca dos agradables hoyuelos en las mejillas confirma. Me dijo que eras muy guapo. Bienvenido a París. París embellece a cualquiera, señorita, devuelve Belsar el cumplido. Al otro lado de la espesa cortina de terciopelo que separa el ropero del salón, se ingresa en otro mundo. Nuestro hombre se detiene unos segundos para que sus ojos se acomoden a la penumbra de la vasta sala, cuya única iluminación consistente es la de un escenario en el que media docena de vistosas señoritas, sucintamente ataviadas con espectaculares colas de avestruz y brillantes lentejuelas que apenas cubren sus bisectrices y sus glándulas mamarias, se procuran el sustento realizando un cuadro de gimnasia rítmica a los acordes de una orquestina de jazz. Dos docenas de mesitas redondas vestidas de rosa y con una velita en el centro están ocupadas por una atenta parroquia predominantemente masculina que atiende a las evoluciones de las bailarinas. Acaban las chicas su número, agradecen los aplausos doblando varias veces el espinazo, con espontánea exhibición de canalillos pectorales, dan la espalda al respetable y se despiden con un acompasado tremor de glúteos que provoca aplausos, relinchos y otras muestras de euforia del respetable. Tras un redoble de tambor, L.A. Musergeorgius, ataviado con una chaqueta beige, una enorme gorra de plato de copa alta y un bigotito a lo charlot, irrumpe en el escenario y canta. Si, vosotros cachondearos de Hitler y no corráis, se dice Belsar mientras se abre camino por el pasillo lateral que rodea el local y pasa sucesivamente ante los reservados Tomboktu, Tanger, Alexandria, Bagdad, Babilonia y Calcuta antes de llegar al remoto Samarkandha. El reservado imita la forma circular de una tienda mongola de cuero de cabra sostenida por un poste central del que pende un gran fanal rojo que tiñe de ese color toda la estancia. Sentados en altos cojines de piel de camello, cuatro caballeros algo achispados brindan con champán atendidos por dos gráciles camareras ataviadas a juego con el ambiente, altos gorros de Gengis Khan, peludas botas de tamerlán hasta la rodilla y el resto del cuerpo honestamente ataviado con dos botones con borlas rojas que les cubren los pezones y un sucinto tanga de cuero que, tapando apenas el rapado órgano generativo, deja expeditas las sugerentes ancas. Caballeros, se alza con dificultad Tiorai, aquí les presento a mi sobrino Francisco, también conocido por Errol Flynn, un joven león al servicio de la Nueva España. Los tres caballeros que acompañan al Tiorai levantan sus copas y brindan. A ver, Aveline, Tiorai se dirige a la camarera morena, sírvele a mi sobrino leche de camella, la bebida de la bienvenida. La muchacha toma un odre que pende del poste y llena con su contenido un vaso. Leche de camella. Dice Tiorai. De un trago, sobrino. Belsar toma un sorbo y lo paladea precavidamente. Es un cóctel de vodka y licor de coco. Lo bebe hasta agotar el vaso, qué remedio. Tiorai hace las presentaciones. Aquí, don Carlos de Beistegui de Iturbe, el mayor propietario de minas de plata de México. El mexicano, moreno de tez y bigotudo, exhibe una sonrisa carnicera y sacude la mano que le tiende Belsar con la suya, pequeña y dura como una garra. Nota Belsar que si supera el metro y medio de altura es gracias a la industria de su zapatero, que le ha puesto alzas dentro y fuera de los zapatos de piel de cocodrilo. Aquí, mi amigo Porfirio Rubirosa, presenta a Tiorai al siguiente contertulio, un hombre feo, de cejas espesas y sonrisa radiante. Rubi ha sido embajador de la República Dominicana y es un excelente deportista de polo y de autos, pero lo que mejor hace es montar. Los circunstantes celebran el chiste con una risotada, el vocablo montar tiene varias acepciones, como bien saben los asiduos del diccionario. El otro amigo de Tiorubi es el famoso muralista catalán José María Sert, hoy, José María, caballero de la Legión de Honor y diplomático reversible, que lo fue primero con la República y ahora lo es con Franco. El contexto puede ser frívolo y placentero, pero la conversación es la propia de personas de negocios. Tiorai y don Carlos, sobre el emergente comercio del caucho y del cuero, en el que los dos tienen intereses, el muralista Sert, sobre la abultada cartera de encargos que acarrearán las destrucciones de la guerra. Rubi Rubirosa está atento a la conversación, pero interviene poco, dado que él prefiere gastar el dinero a ganarlo, y fuera de caballos, autos o mujeres, tiene pocos intereses en este mundo. ¿Qué trabajo te ha traído a París? Pregunta don Carlos. Soy intérprete de exteriores, responde Belsar elusivo. Voy y vengo con la valija. Mi sobrino domina cuatro idiomas, interviene Tiorai orgulloso. Eso es interesante, dice don Carlos. En el mundo que sucederá esta guerra, los idiomas van a ser muy importantes. Si alguna vez necesitas trabajo y te animas a vivir en América, cuenta conmigo. Se lo agradezco, don Carlos, dice Belsar, pero por ahora no tengo muy claro lo que haré cuando me licencie del ejército. Tiorai saca el tema del traficante a Luis Miedl. Mi sobrino viene a proponerle la compra de un diamante de su colección por parte del Estado español. Solo un diamante. Se extraña Iturbe. Solo uno, confirma Belsar. Es parte de la colección real de la corona española, de ahí el interés por recuperarlo. Iturbe medita un momento. Va a ser complicado, amigo mío. Aunque en la embajada te digan que ha huido de los nazis, lo cierto es que sigue siendo amigo de ellos e incluso los ha representado ante Ferdinand de I. U. S. Der Funten, el director de la oficina judía de Ámsterdam, la que coordina la emigración de los judíos a América. Buena parte de las colecciones de pintura y escultura de Gering, y de Hitler proceden de las intermediaciones de Miedl. Al gobierno español no le interesan las actividades de ese señor, dice Belsar. Solo interesa comprarle el diamante de la colección real. Iturbe asiente comprensivo. El problema es que el mercado de diamantes se ha enturbiado, declara. Los millonarios judíos tienen prisa por vender su patrimonio, especialmente las obras de arte. Como no se fían del papel moneda, los diamantes, fáciles de esconder y de transportar, se han convertido en el patrón de las transacciones. Eso ha alterado el mercado de las gemas, como os podéis figurar, así que, si esa gema es tan única, probablemente haya alcanzado una cifra astronómica que a lo mejor no está al alcance de Franco. Lo digo porque tengo entendido que en España la gente se cae de hambre por la calle. En ese momento, las chicas desvestidas de mongolas interrumpen la conversación. Traen unas bandejas de bocaditos, la típica cena que la gerencia de Luan, Tu, Tu ofrece a los invitados de primera clase, queso mimolet de Lille, foie gras del Perigord, ostras del Araciel y pastelitos de la confitería de Pierre Hermé. Una cena estupenda regada con Château de Iquem de la Bodega Particular de Iturbe en el Castillo de Grusay, en Montfortele a Mauri, y Belines. El cabaret cierra a las 5, horario impuesto por la prefectura. Los alegres trasnochadores pasean hasta el mercado de Les Halles, donde desayunan sopa de cebolla en la taberna de los asentadores. De camino a casa, en una de las calesas de alquiler que proliferan últimamente en París, Tiorai le pregunta a Belsar. Me han dicho que vienes a menudo en compañía de un fraile, donde te lo has dejado. En Madrid, guardando cama. Puedo preguntarte quién te ha puesto sobre la pista del tal Miedl. Los de la embajada. Tiorai guarda silencio un momento. ¿Te importa que te acompañe a esa entrevista? Belsar lo mira. ¿Hay algo que te preocupe, tío? Me preocupa todo, sobrino. De Miedl no hay que fiarse. La cita concertada por Urraca es al día siguiente, a las 11, en un café de las tuyerías. Miedl no comparece, pero uno de sus hombres ha dejado un sobre a nombre de Fray Justo Pérez de Urbel. Belsar lo abre. Es una nota escueta. Señor Urbel. Lo siento, pero el diamante que busca ya se vendió. El comprador quiere ocultar su nombre. Saludos y gracias. Miedl. Capítulo 54. Los bajos fondos de París. Más repuesto de sus dolencias posteriores, Fray Justo requiere nuevamente a Belsar. Paco, prepara el equipaje, si es que lo has deshecho, ¿por qué regresamos a París? Doña Carmen quiere que no nos movamos de allí hasta que localicemos al nuevo propietario del estanque. ¿Y a dónde vamos a ir si no conocemos a nadie? Dice Belsar, al que empieza a cansar tanto trasiego. Dios proveerá, hijo mío. Por lo pronto, a la embajada, a ver qué nos puede contar el comisario Urraca. El comisario de poético nombre los recibe tras su barricada de informes, en su archivo agobiado de carpetas. Aquí me tenéis más liado que nunca, les dice a Guisa de saludo. Ahora estamos a punto de cazar al pajarito. El pajarito. Sí, así llamaban a Luis Companys cuando era picapleitos, aclara Urraca. Por cierto, un pajarito con las plumas manchadas de sangre. Con la pinta de infeliz que tenía, se hartó de firmar sentencias de muerte, unas 8000 cuando fue presidente de Cataluña. Es posible. Ya me dirás, como presidente no movió un dedo para impedir que los anarquistas asesinaran a un 30% del clero catalán. Y no hablo de asesinatos cometidos por elementos incontrolados. Hablo de pantomimas de juicios toleradas por la Generalidad. Al alcalde de Lérida, Joan Rovira y Roure, lo fusilaron después de procesarlo por cargos ridículos, entre ellos haber organizado la cabalgata de Reyes de 1936. También mantuvo el pajarito campos de trabajos forzados, como el de Homels de Nayaga, en los que se perpetraron toda clase de abusos. Baste decir que incluso eliminó a unos 90 disidentes de su propio partido. Urraca aplasta la colilla contra el cenicero y cambia de tema. He estado haciendo preguntas entre mis conocimientos. Todos coinciden en que Miedl cambió el estanque por un lote de pinturas de dudoso origen a un gánster llamado Henry Chamberlain, alias La Font. Este individuo me temo que pida una millonada por la joya, porque a estas alturas seguro que ya sabe que la quiere comprar el Estado español. No pretendemos que lo dé gratis, dice Fray Justo. El Estado español le puede abonar un justiprecio cuando un gemólogo lo examine y determine su valor. Urraca abre los brazos en un gesto nada alentador. El asunto es complejo. La Font es difícil de localizar, porque es un delincuente buscado por la policía debido a sus actividades, digamos, marginales. Parece que hay poco más que rascar, dice Belsar. Quizás si usted pudiera localizarlo. Urraca niega con la cabeza, los ojos entornados. Desolé, como dicen los franchutes. Comprenderán ustedes que no podemos dedicar la poca gente que tenemos a buscar un fugitivo de la justicia francesa. Para nosotros, lo prioritario es seguirles la pista a los muchos miles de rojos que hay en Francia organizándose para atentar contra el movimiento. Lo entiendo, inspector, dice Fray Justo. Se despiden del policía y emprenden el camino de la calle. Bueno, padre, ya solo queda regresar a Madrid, dice Belsar. Aquí poco más queda por hacer. A ver cómo le explico yo a doña Carmen. Dice Fray Justo. Con las esperanzas que tenía la mujer. El portero de la embajada los aguarda al pie de la escalera. Oigan, que acaba de telefonear el comisario Urraca, que hagan el favor de volver a su despacho. Un brillo de esperanza ilumina los ojos de Fray Justo. Eso es que ha dado con una pista, dice Jubiloso. Dios, que nunca se olvida de sus criaturas. De dos en dos sube el frailecillo los escalones, seguido de Belsar. Encuentran a Urraca con mejor semblante. Perdonen que los maree tanto, les dice. Es que se me acaba de ocurrir una posibilidad, aunque remota. Diga, diga. Lo urge el fraile. Quizá puedan dar con la font a través de un maleante español que se significó con los rojos y ahora anda por aquí haciendo de las suyas. Se llama Arjimiro López Puerta, pero en España lo conocían por el guapo Arjimiro. Les suena el nombre. Se miran Fray Justo y Belsar. No le suena. ¿Quién es? Dice Belsar. Se sonríe Urraca. Aquí se sabe todo, amigo mío. Como es natural, intercambiamos información con nuestros colegas de Madrid. Este Arjimiro es hermano de un amigo suyo, un tal Chato Puertas, un pulpo de mil patas que le ayuda a colocar en el mercado español a lijos de obras de arte. Es de los que escaparon de la quema cuando Franco tomó Cataluña. Que yo sepa, no tiene delitos de sangre ni nada de eso, pero él se escapó, por si las moscas. Iba a regresar, pero cuando vio que en París se estaba haciendo rico, lo pensó mejor y se ha quedado aquí. Belsar acusa el impacto de la noticia. Así que el Chato Puertas tiene un hermano que podría ayudar. Como polla al culo. Exclama. Y que el padre justo perdone lo grosero de la expresión. Yo sabía que Hildefonso era extraperlista, pero no a esos niveles. No lo estaremos confundiendo con otra persona. Dudo que pueda traficar con obras de arte, él es más de chatarra y víveres. Urraca niega con la cabeza, sonriente. Es él, amigo mío, insiste. No hay equivocación. Actúa de intermediario para los marchantes y anticuarios que buscan los clientes. Mi consejo es que por medio del Chato lleguen a su hermano, a ver si él puede ponerlos en contacto con la Font, eso si antes no lo encuentra la policía francesa. Tendremos que ver al Chato Puertas, dice Belsar. Si espabilan, podrán tomar el avión que sale para Burdeos esta tarde. Hablen con el secretario del embajador para que les arregle los billetes. Capítulo 55. La limonada de las monjas. Madrid, rompe olas de todas las Españas. En la desarreglada ciudad, la peculiar configuración de los planetas, Marte en Júpiter, produce una junta de generales dispuestos a arreglar los asuntos de España y de camino, los del mundo y los suyos propios. Vigón, que ha examinado la situación a la luz de los comunicados secretos de las embajadas, se ajusta las gafas y lee un folio mecanografiado. La situación en Flandes es desesperada. El ejército combinado franco-británico se bate en retirada dejando gran cantidad de material en manos alemanas. La aviación alemana domina el cielo. Se calcula que como mucho las fuerzas aliadas resistirán un mes, quizá menos. Lo han planteado mal y ahí tienen las consecuencias, dice Franco. En este momento decisivo se nos presenta una oportunidad histórica que no debemos desaprovechar. Si entramos en guerra al lado de Alemania y de Italia, figuraremos entre los vencedores y participaremos en el botín. Y nos brinda la oportunidad de recuperar Gibraltar, añade Varela. ¿Qué hay de la escuadra inglesa? Pregunta el almirante Moreno. Pueden bombardear a placer nuestras costas y hasta tomarnos alguna isla de las Baleares, o de las Canarias. Por eso pondríamos buen cuidado de entrar en la guerra cuando Inglaterra esté a punto de capitular, señala Franco. De este modo, figuraremos entre los vencedores y el Peñón será nuestro sin temor a la reacción inglesa. Es seguro que Hitler le exigirá la entrega de la escuadra en justa correspondencia con lo que Inglaterra exigió a Alemania en 1919. Sin su flota, Inglaterra quedará atada de pies y manos. Sin barcos no son nadie. La discusión de los pros y los contras de entrar en guerra junto al eje se lleva buena parte de la mañana. A la hora del Ángelus, los generales que están forjando el brillante porvenir de la Nueva España hacen un receso y toman canapés de sobrasada y de ensaladilla imperial, antes denominada rusa, que acompañan con limonada traída del cercano convento de la encarnación. Buena mano tienen las monjitas para la limonada, comenta Moreno. Para todo lo que hacen, en realidad, corrobora Varela. El joven teniente José Fernández Rodríguez, de 27 años, adscrito al tercero ligero de artillería, no puede conciliar el sueño en la terraza de la casa familiar en Sevilla, donde se instala, sobre un camastro, el sudoroso botijo a mano, en las tórridas noches de verano. El teniente extrae de su pitillera un cigarrillo ideales, estofado de chisporroteantes estacas, y lo fuma mientras medita sobre su inminente futuro. Es posible que lo ronde un ascenso por méritos de guerra, pero también podría rondarlo un balazo. El alto mando está planeando recuperar el peñón de Gibraltar que nos arrebataron los ingleses en 1704. Como medida previa, les han encomendado, a él y a otros tres tenientes, la instalación de sendos depósitos de municiones de calibre mediano y grueso, del 7,5 al 30, en cuatro cortijos del campo de Gibraltar. Alto secreto. Ignoran los optimistas junteros de la defensa nacional que sus preparativos para atacar Gibraltar no han pasado inadvertidos. Desde hace años, un alto oficial español a sueldo de los ingleses, denominado T en las claves, informa a Londres puntualmente de los planes españoles. El avión de British Airways, que hace la ruta a Londres, Burdeos, Lisboa, Madrid, sobrevuela la cacereña Sierra de San Pedro. Desde su ventanilla, el nuevo embajador británico, Sir Samuel Howard, contempla el adusto paisaje. A su lado, Lady Maud, los ojos protegidos por una máscara de dormir, repasa mentalmente las prendas contenidas en sus cinco baúles de equipaje. Su amigo el duque de Alba, embajador de Franco ante su majestad británica, se lo ha advertido. Lleva de todo, porque en Madrid no encontrarás de nada. La dama británica llega a España equipada como si fuera un safari. Habrá olvidado algo. Desde luego, no los muchos metros de tela mosquitera, ni el líquido repelente de serpientes, ni la quinina para prevenir la malaria, ni el desinfectante para los suelos y paredes, ni la librea con los colores de su casa para el paje que sirva a su esposo, ni, por supuesto, el vistoso uniforme diplomático con el que su marido presentará sus cartas credenciales al general Franco, el pecho revestido con las abundantes condecoraciones que demuestran una intensa vida de servicios al Estado. Rememora Hall su conversación de la víspera con Churchill, cuando lo visitó para despedirse. Con los españoles hay que usar el halago, nunca la amenaza, porque si se les amenaza, reaccionan con violencia y todos perdemos. Si le dices a Franco que si no acepta nuestras condiciones morirá de hambre, te responderá que lo prefiere antes que humillarse. El español es un pueblo suspicaz y de trato delicado. Es preferible brindarle una zanahoria que lo amanse, procurar proveer sus necesidades para que no se vea obligado a echarse en los brazos de Hitler. Tanta hambre padecen. En septiembre de 1939 apareció en la prensa la noticia de que un niño había muerto de inanición en el Alto Aragón, Huesca. Franco reaccionó destituyendo al jefe provincial del movimiento. Desde entonces se prohíbe mencionar el hambre en los periódicos, pero en la Embajada tenemos noticias de que los fallecimientos por hambre son frecuentes, sin contar los tuberculosos que mueren debilitados por la falta de alimento, que son legión. La producción agrícola ha disminuido en un cuarto, y la cabaña nacional está arruinada. En la guerra se perdió un 30% del ganado vacuno y lanar, y más de un 50% del porcino. Ya veo que la situación es apurada. ¿Qué propone, Excelencia? Hay que facilitarles la adquisición de los carburantes y cereales que precisan, pero vigile al propio tiempo que no le sobre de nada, porque entonces se lo revenderán a Alemania. O sea, mantenerlos hambrientos sin que lleguen a la desesperación, concluye Jour. Yo no lo habría expresado mejor. A Jour las tierras inhóspitas del páramo castellano, contempladas desde el cielo, le traen a la mente, recuerdos de otros viajes suyos por tierras de África y de Asia. Jour no se siente seguro. Prevé el ambiente hostil en el que realizará su trabajo. En su camino hacia el Hotel Ritz, donde se alojará provisionalmente, observa al menos cuatro edificios en los que ondea la bandera de la esvástica. Se diría que estamos en Berlín, observa Lady Maud, quien desde que aterrizaron no le suelta la mano. No le falta razón al británico. En la embajada alemana trabajan más de mil personas, que se sepa. En la británica, sólo 18. Eso da idea de la diferencia. La prensa española está, toda ella, sobornada por el agregado de prensa alemán, Hans Lazar, un austríaco de origen turco, siniestro, rechoncho, moreno, casi mulato de piel, tras cuyo aspecto de vendedor de alfombras en el gran bazar se esconde una mente maquiavélica. En el vestíbulo del Ritz, bajo las espléndidas lámparas de Murano, Howell se pregunta cuántos de los hombres que deambulan por sus estancias, camareros y servicio incluidos, serán agentes de la Gestapo. No puede descartar la idea de que si los secuestraran podrían obtener bajo tortura valiosas informaciones. Por eso no se separa del agente de Scotland Yard, asignado como su guardaespaldas, y aunque sea un desdoro de su alta profesión, lleva siempre consigo una pistola en la sobaquera, como los gánsteres de Chicago, por si debiera utilizarla contra mí mismo, o contra mis agresores. Le escribe a Halafax, me tenía por un valiente al atreverme a aceptar esta tarea. Ahora, después de una semana en Madrid, debo decir que es un gesto más temerario que valeroso. Vivir en Madrid es cómo vivir en una ciudad sitiada. Faltan los artículos más indispensables, los precios están altísimos, y hay un ambiente irrespirable de crisis y de ansiedad. No puedo asomarme a la puerta de mi cuarto del hotel sin encontrar un ejército de pistoleros en el pasillo que, aunque no lo parecen, son los policías que me sirven de escolta. Llega el día de la presentación de credenciales. En un coche enorme que más parece carroza fúnebre, escoltado por un escuadrón de la pintoresca caballería mora que guarda a Franco, Howe se sabe atractivo embutido en la vistosa casaca azul marino, roja y oro de los Eldar Brothers de Trinity House, su facultad original. Cuando llegamos al Palacio Real, comenzó el complicado programa de recepción. El cortejo subió por la magnífica escalinata, y tras una breve espera en una estancia intermedia, ingresó en el rutilante Salón del Trono, famoso por los frescos de Tiepolo. A un lado aguardaba el general Franco, rodeado por sus ministros y el obispo de Madrid, altos militares y funcionarios civiles. Lo encontré bajito y algo regordete, en su vistoso uniforme de gala, hombreras doradas con flecos, el pecho cruzado por una banda que terminaba en dos bourlas cortineras y todas sus medallas obtenidas en acciones de guerra. El jefe de protocolo nos situó a mí y al resto del personal de la embajada en el lado opuesto a los españoles. A una señal suya, me acerqué a Franco y le entregué mis credenciales, que él transfirió a su ayudante de campo. Después me invitó a tomar asiento y charlamos brevemente. Espero que no encuentre el clima de Madrid excesivamente caluroso, me dijo por medio del intérprete, creo que sin doble intención. Estoy acostumbrado a climas calurosos, excelencia, le respondí. Antes he servido en la India y en otros lugares igualmente tórridos. Pero ustedes tienen lluvia abundante, me dijo. Aquí siempre estamos mirando al cielo, especialmente en épocas de pertinaz sequía, como la presente. Unas pocas frases más de conversación intrascendente antes de que el general se levantara y me estrechara la mano con la suya, pequeña, mientras murmuraba una despedida. El jefe de protocolo nos acompañó a la puerta. Creo que la actitud de Franco fue totalmente correcta. Mi única queja es que con los embajadores alemán e italiano tenía una especial sintonía que nunca tuvo conmigo. Churchill lee el informe de Howe repantigado en el asiento trasero del automóvil que lo lleva a la Cámara de los Comunes. Tiene sobre el asiento el ejemplar del Daily Mirror, en cuyos titulares se dice que las tropas aliadas han frenado a los alemanes y les han infligido grandes pérdidas. El premier sabe que es falso. En realidad, la guerra en Flandes va fatal. En la página 2 se relata un encuentro entre el generalísimo francés Beygand y el rey Leopoldo de Bélgica en una posada de pueblo, donde el francés demostró su excelente apetito desayunando café y tortilla. El cronista omite el hecho de que Leopoldo acababa de rendir Bélgica a los nazis, y que hace dos días se han iniciado las operaciones de Aïnamou y Saïkal, cuyo objetivo es evacuar a las tropas británicas y francesas atrapadas en Dunkerque y el Jabre, respectivamente. Un desastre, murmura Churchill mordiendo el habano. La guerra nos ha cogido con el paso cambiado. Vuelve el viejo león hacia el otro informe que le han entregado en mano. Lo firma el capitán de navío Alan Ilgard, agregado naval en la Embajada de Madrid, un viejo conocido de Churchill. Churchill rememora los buenos y soleados días pasados junto a Ilgard en Sontorrella, su finca de Mallorca, en la primavera de 1936, cuando hizo escala en aquella isla junto a su mujer Clementine en su periplo hacia Marrakesi. Alan Ilgard llevaba años retirado en Santa María del Camino, y ejercía como vicecónsul honorario del Reino Unido en Palma de Mallorca, un trabajo no remunerado, pero desde luego descansado, le confesó. Prácticamente se reduce a sacar marineros ingleses borrachos de la cárcel municipal. En los agradables días de estancia mallorquina, Ilgard intimó razonablemente con Churchill y conversaron sobre temas de interés común, el mar, la marina, la gran guerra, el futuro. Ilgard se llama en realidad George José Lin Evans. En la gran guerra sirvió como guardia marina en el crucero Bachante, y resultó herido en los desembarcos de Gallipoli. Fue después al Férez de Navío en el Princess Royal y en el Ceres. Una razonable hoja de servicios podría decirse, si no fuera porque no está exenta de sombras. En 1923, durante su proceso de divorcio, la esposa de la que intentaba desvincularse lo acusó de adulterio. Alan se dio de baja en la marina y marchó a Bolivia en pos de una mina de oro que resultó un espejismo. Después se estableció en Mallorca, y se dedicó a escribir novelas de aventuras, con algún éxito. Durante la guerra civil española, prestó buenos servicios como informador del tráfico marítimo que pasaba por los puertos de la isla. Eso le valió el ascenso a comandante, aunque técnicamente pertenecía a la escala de oficiales retirados. Después de evocar los viejos días del pasado, Churchill se enfrasca en la lectura de la copia de la carta de felicitación que Franco ha enviado a Hitler. De esta carta y de distintas fuentes de confianza se deduce que el general está considerando seriamente la posibilidad de entrar en la guerra al lado de Alemania. ¿Es posible que esté tan loco? murmura Churchill. ¿Y qué opinarán sus acólitos? El informe también habla de ellos. En tan grave decisión cuenta con el apoyo entusiasta de su valido y cuñado, el ministro del Interior Serrano Suñer, y de los cientos de miles de integrantes del partido fascista español, la falange, entre los que se incluyen el general Yahweh y otros altos oficiales. Churchill interrumpe la lectura para considerar las consecuencias de una posible intervención española en el delicado momento que atraviesa Inglaterra. Con ayuda de Alemania, los españoles podrían conquistar Gibraltar y cerrar el estrecho a la navegación británica. Sería catastrófico, se alargaría hasta tres veces el camino de las materias primas procedentes de la India y otras colonias que tendrían que llegar bordeando África con la consiguiente exposición a los submarinos y corsarios alemanes. Churchill enciende otro habano, le da un par de vigorosas caladas y sigue leyendo, frente a los partidarios de la guerra contra Inglaterra, en España no faltan los partidarios de mantener la neutralidad, entre ellos la mayoría de los militares de alta graduación que son monárquicos. El plan que Hilgard somete a la consideración de Churchill consiste en sobornar a esta facción contraria a la guerra para que influya sobre el general Franco, del que, en última instancia, depende la decisión. Churchill prosigue la lectura. Dado que los generales españoles son orgullosos y jamás aceptarán un soborno que provenga del enemigo tradicional de la patria, así consideran a Inglaterra, convendría hacerlo pasar por la contribución patriótica de un conjunto de industriales y financieros españoles que de este modo recompensan los desvelos de los héroes de la cruzada y su compromiso por el mantenimiento de la paz de España. El informe de Hilgard sugiere que la persona idónea para contactar con los sobornados, repartir los sobornos y encubrir su origen es el banquero y hombre de negocios más importante del país, un millonario llamado Juan Mach. Cuando llega a su destino, Churchill ordena a su secretario. Avisen inmediatamente a Madrid que venga el agregado naval de la embajada. Se llama Hilgard. Capítulo 56. Geriñac en copas balón. Peinado hacia atrás con brillantina fijador, perfumado con para hombre de que eran de 500 pesetas el frasco, trajeado como un marqués, chaqueta cruzada con dos filas de botones y amplias solapas, pantalones con la línea bien marcada y vuelta en los bajos, nudo Windsor en la corbata de seda adquirida en Ceuta, gemelos de oro en los puños vueltos de la camisa, de los que tira de vez en cuando en un gesto elegante aprendido de Douglas Fairbank Jr. en las pelis de Hollywood, sombrero. Borsalino en el asiento contiguo, el Chato Puertas ha ocupado un velador de la cafetería Patria, en la plaza de la provincia, y con una pierna encabalgada sobre la otra se inclina sobre su taza de café café para mojar en ella el último bartolillo de la docena que le han traído del acreditado horno y pastelería de el pozo. Su fiel braulio le mantiene alejados a los mendigos y algún ocasional vendedor ambulante de corbatas, piedras de mechero, peines y gomas higiénicas, vulgo, condones, común molestia de todo el que se sienta en una terraza madrileña. No es la plaza de la provincia, frente al Palacio de Santa Cruz, antigua cárcel de la Villa, uno de los apostaderos habituales del Chato Puertas para hacer sus negocios. Demasiada policía entrando y saliendo del ministerio pone nervioso a cualquiera. Hoy está aquí porque lo ha citado el Capitán Belsar para informarlo sobre una nueva posibilidad, realidad, aunque remota, esa fue su expresión, de conmutar la pena de muerte que pesa sobre Vitorita o Josefa. Salvar a Vitorita, su coñito adorado, el amor de su vida. El Chato Puertas muy sentimental no es, pero siente que si algún afecto ha tenido en la vida, aparte del de su madre QEPD, es este, Vitorita, la muchacha inocente a la que la ciega justicia quiere inmolar por una chiquillada de juventud, solo porque le pegó dos tiros a la hermana de un obispo y luego profanó el cadáver metiéndole un zapato en la raja. Agua pasada, en cualquier caso. La cita es a las nueve, pero el Chato Puertas, incapaz de conciliar el sueño, ha pasado la noche en vela y se ha presentado en la plaza de la provincia a las ocho. Lleva un buen rato sentado en la terraza del café patria viendo pasar los carros que recogen las basuras y tasando las cualidades carnales de las mujeres y mozuelas que se acercan a llenar el cántaro a la fuente. Algunas han hallado gracia a sus ojos, y si no se les ha acercado con el reclamo usual de un billete de diez duros, al que pocas resistirían, ha sido porque la condena de Vitorita lo tiene tan afligido que hasta la libido le ha descendido a niveles de inapetencia. Cuando están dando las campanadas de las nueve en el cercano reloj de la Puerta del Sol, llega Belsar puntual a la cita. Se saludan con un apretón de manos. El Chato retira el sombrero y ofrece a Belsar asiento a su lado. Pide al camarero un café café para el capitán. ¿Qué noticias tenemos de mi Vitorita? Dispara sin más preámbulos. Mira, Ildefonso, no quiero darte falsas esperanzas, pero las noticias podrían ser buenas. Cuente, cuente, capitán. Tú tienes un hermano en Francia, Argimiro. Un suspiro de desaliento brota de los labios del estraperlista. Apoya la espalda en el respaldo como si pusiera distancia entre ese nombre y su persona. Sí, señor, Argimirito, un mala cabeza, el garbanzo negro de la familia, reconoce pesaroso. Estuvo con los rojos, y ahora está huido del movimiento. Yo me avergüenzo de él, como es natural, y no quiero ni oírlo nombrar. Breve sorbo de Belsar. Cojonudo el café. Tu adscripción al movimiento te honra, Ildefonso, reconoce, pero el caso es que quizá tu hermano pudiera hacer algo por Vitorita. Las palabras de Belsar disipan de golpe la actitud recelosa del Chato Puertas. Nuevamente se inclina hacia su interlocutor. Ordene, don Francisco, que yo hago lo que sea menester. ¿Tienes forma de comunicarte con tu hermano? Un silencio de puntos suspensivos. Mientras el Chato Puertas se piensa la respuesta, Belsar se inclina sobre la mesa y toma otro sorbo de café. Lo paladea. Exquisito. De los de antes de la guerra. El Chato Puertas se remueve intranquilo en su asiento. Bueno, así en confianza, alguna manera tengo de hacerle llegar un recado, sí. Belsar apura el café y dice. Pues, según hemos sabido, tiene buenas relaciones con un tal Lafont, que tiene un diamante propiedad del Estado español que nos interesa adquirir. Lo malo es que está huido de la justicia y no se conoce su paradero. ¿Y de Vitorita qué hay? Si te pones con los cinco sentidos en el asunto de ayudarnos, me han garantizado que le procurarán un indulto. El gozo le revienta al Chato Puertas por las costuras. Incluso se le han saltado las lágrimas. Eso está hecho, dice con voz emocionada. ¿Qué hay que hacer? Vienes a París, nos entrevistamos con tu hermano y que nos lleve a Lafont. Y vosotros indultáis a mi Vitorita. Esas son las instrucciones que tengo, de muy arriba, dice Belsar elevando el índice hacia el cielo para señalar que el asunto interesa a los estamentos más altos de la jerarquía. Trato hecho. Dice el Chato Puertas tendiendo su mano pilosa y dejada con el sortijón del solitario. Después de una breve vacilación, Belsar se la estrecha, en un firme apretón, casi agradecido porque el estraperlista no se haya escupido previamente en la palma, el protocolo ancestral para cerrar los tratos en los ambientes poco elegantes que frecuenta. Esto hay que mojarlo, dice exultante el Chato Puertas. Dos palmadas convocando al camarero. Llega el muchacho con su chaquetilla demasiado ancha y su bandeja de latón bajo el brazo. ¿Qué se les ofrece, caballeros? Mira, chaval, nos vas a traer un coña de esos que guardas para los clientes fetén, le dice al tiempo que le introduce un billete de cinco pesetas en el bolsillo superior de la chaquetilla. ¿Querrá usted decir jeriñac? Corrige el camarero. Eso, eso, un jeriñac. El fetén fetén cuesta diez duros la copa, advierte el de la chaquetilla. Lo tiene el jefe bajo llave. El Chato Puertas se impacienta. Me vas a tocar los cojones por veinte duros, desgraciado. Dice desabrido. Aquí mi compadre y yo vamos a bebernos ese coña de señoritos y, como tenemos parné de sobra, si se nos pone en la punta del nabo le pegamos fuego al charnaque y os follamos a todos, así que humo de aquí y que se vea esa agilidad, polla muerta. El sutil razonamiento del Chato convence al Ganímedes, que parte raudo por el servicio y regresa un minuto después con dos copas balón y una botella, un Carlos I Imperial Gran solera. Nos dejas la botella, ordena el Chato Puertas. Sirve dos tragos generosos en las copas. Brindan con un caldo exquisito de tonalidad rojo-frambuesa, con reflejos de rubí, que se empezó a madurar en tiempos de Alfonso XII y ha atravesado en barrica los avatares que desde entonces se abatieron sobre la patria mientras calladamente adquiría su tersura, su gran desarrollo en la boca, su calidez, su nobleza y ese toque de serena elegancia que deja en el retrogusto del paladar. Ah. Dice el Chato Puertas paladeándolo a lengüetazos de Mastín. Como en España, ni hablar. Sirve otro lingotazo en las dos copas y después de saborearlo se despiden citados para otro día. Capítulo 57. La caballería de San Jorge. Londres. Un coche negro y reluciente como un catafalco en fila Oxford Road, y, tras atravesar los distritos industriales, con sus siniestras naves fabriles de ladrillo oscuro y sus descampados de chatarra y escombros, sale a la verde y ondulada campiña. El paisaje al otro lado de la ventanilla es muy hermoso, a pesar de los signos de la guerra que se ven por todas partes. Desde el cómodo asiento trasero del automóvil, el agregado naval Ilgard contempla la sucesión de suaves colinas cubiertas de hierba, las hazas cultivadas y los huertos familiares. La guerra parecería lejana si no fuera porque, cada pocos kilómetros, aparece un control de la Honga Ard, veteranos de la Gran Guerra que, después de comprobar la identidad del pasajero, retiran la improvisada barrera y lo dejan pasar. También se nota la guerra en los jardincillos de las casas sembrados de patatas y coles, y en las trincheras y casamatas que, de vez en cuando, introducen una nota dramática en el idílico paisaje. La carretera atraviesa tupidos robledales y alledos entre los que aparece algún que otro caatillo que da una pintoresca nota de estampa antigua al arbolado. Al remontar una colina, aparece a lo lejos Chartwell Kent, la finca de recreo de Churchill a la que suele retirarse los fines de semana con su mujer Clementine, su caniche Rufus, su gato Nelson y su loro Charlie, al que ha enseñado a saludar con un fucking Hitler. No está mal instalado el viejo león, comenta Ilgard. Sí, concede su acompañante, el almirante Gadfrey, pero se trae el trabajo a casa. Mira distraídamente a un ciclista que viene en sentido contrario y añade, nosotros somos el trabajo. Atraviesan el último control, este más exhaustivo que los otros, incluso con registro de maletero. Un sargento les indica el aparcamiento de los coches civiles, al otro lado del edificio. Rodean el estupendo palacete dieciochesco de piedra cubierta de yedra y ven media docena de grandes barracones de madera, oficinas militares camufladas bajo un bosquecillo de robles. Un mayordomo, con chaleco de rayas, los introduce en una salita decorada con apuntes de Turner y les ofrece un té. Al otro lado de la puerta, bellamente taraceada con maderas coloniales y apliques de bronce sobre dorado, clama la voz malhumorada del premier. Déjese de ceremonias, Peter, y hágalos pasar inmediatamente. Churchill hace las presentaciones. En torno a la mesa están Sir Henry Evelyn Ridley, jefe de oficina estratégica, Stuart Mencies, el reciente director del M16 por defunción del anterior, Thomas Phillips, diputado del Estado Mayor de la Armada, y otros dos desconocidos con uniformes de general. Creo que todos estamos muy ocupados, dice Churchill, así que le agradeceré que vaya directamente al grano, Alan. Hilgard abre la carpeta que sacó previsoramente de la cartera y comienza. El desarrollo de las operaciones militares y la actividad diplomática de nuestros adversarios europeos nos hacen temer que el general Franco esté próximo a declararnos la guerra aliado a Hitler. Quizá todo empiece por un asalto por sorpresa a Gibraltar, a juzgar por los preparativos secretos que nuestros agentes en la zona han detectado. Si nos hace la guerra, le daremos una respuesta adecuada, afirma el general Braaf. No es la primera vez que los españoles atacan Gibraltar o nos hacen la guerra. El caso es que en esta ocasión nos ha parecido que evitar esa ruptura de hostilidades es mejor opción que vencerlos, interviene Churchill. ¿Y cómo se puede refrenar al general Franco si quiere guerra? Replica el general. Existen, al parecer, maneras de convencerlo para que se mantenga alejado de tentaciones bélicas, insiste el premier. Por ejemplo. Pregunta Ridley. Churchill extiende una mano hacia Hilgart invitándolo a exponer la idea. Existe la posibilidad de sobornar a algunos generales y diplomáticos del entorno de Franco para que lo disuadan de unirse a Hitler, dice Hilgart. La propuesta es acogida con expresiones de sorpresa y alguna de incredulidad. Se podrá conseguir tal cosa de los caballeros españoles, tan puntillosos con su honor. Objeta Braaf. Dudo que se dejen comprar por Inglaterra. Nos guardan un rencor milenario debido a las derrotas que les infligimos en el pasado, y al hecho de que les hayamos tomado Gibraltar, lo que consideran una humillación. Muy cierto, pero ya hemos arbitrado sobornarlos sin que sepan el origen del dinero, interviene Churchill. Esa parte nos la dejará a nosotros. Ustedes ocúpense de la cuestión militar. La cuestión militar es que España tiene muchas grandes poblaciones virtualmente indefensas en las costas, apunta el almirante. Ni posee la necesaria artillería costera ni una escuadra que pueda defenderlas. Muy cierto, pero si se alía con el eje, los alemanes podrían instalarle artillería costera, como hicieron con los turcos en Galípoli, advierte Churchill. Quizá volverían a darnos una lección de humildad. El recuerdo del desastre de Galípoli ensombrece por un momento el semblante del premier. Después de tantos años, sigue pesando en su conciencia la responsabilidad en aquella funesta operación. Churchill vuelve a la realidad cuando Hilgard interviene de nuevo. Verá, general, sus colegas españoles no son tan caballerosos como usted supone. Algunos, en efecto, mantienen una conducta intachable y se han conformado a la vida austera que les impone el sueldo escaso, pero otros se lucran con ingresos, digamos, paralelos, desviando suministros del ejército a hoteles o restaurantes con los que tienen acuerdos secretos. Sugiere usted que trafican en el mercado negro. Pregunta Braaf. No lo sugiero, general, lo afirmo, aunque allí al mercado negro lo llaman estraperlo, que es el nombre de un juego de ruleta trucado. Un deshonor inimaginable en Inglaterra, rezonga Braaf. No los censure, amigo Peter, interviene Churchill. Lo único que hacen sus colegas españoles es asegurarse una digna vejez. La profesión militar está llena de peligros, como bien sabe, mucho más en países tan inestables como España. Si la presente guerra significara la caída de Franco y el regreso de la república, se verían todos pobres y en el exilio. Me parece poco honorable por nuestra parte emplear sobornos, insiste el general. General, no ha oído hablar de la caballería de San Jorge. Interviene Churchill. Está en la más noble tradición inglesa. Nuestra más prestigiosa moneda, el soberano de oro, que se empezó a acuñar en 1817, llevaba en el reverso la imagen de San Jorge, el patrón de Inglaterra, a caballo alanceando al dragón. Con sobornos pagados con esa moneda sufragamos en Europa las alianzas que nos permitieron derrotar a Napoleón y acrecentamos el imperio británico a lo largo del glorioso siglo XIX. El soborno es un arma de guerra más sutil que el cañón, general, y en la presente y delicada ocasión nos conviene recurrir de nuevo a él para mantener al general Franco alejado de tentaciones intervencionistas. No es un modo muy noble, pero admito que es práctico, reconoce Braaf. No obstante, supongo que el propio general Franco quedará en situación personal muy precaria si regresa a la república y se ve abocado al exilio. ¿Por qué no lo sobornamos a él directamente? Lo hemos considerado, no crea que la idea es nueva, informa Hilgard, pero al final desistimos al descubrir que Franco ya es rico. Tenía entendido que es de humilde origen, se extraña el general. Y lo es, pero se ha enriquecido con la guerra, precisa Churchill. Según el informe que recibimos de la embajada, que a su vez tiene gente infiltrada en el Banco de España, Franco dispone de una fortuna estimada en unos 34 millones de pesetas. ¿De dónde ha sacado tanto dinero? Pregunta Menciés. Churchill cede nuevamente la palabra a Hilgard. De los donativos internacionales entregados durante la guerra a una cuenta denominada Causa Nacional, informa el agregado naval. Aquí tengo los números. Abundan los donativos de entidades cristianas de América y tampoco faltan algunos procedentes de católicos o conservadores británicos. Braaf observa la lista de cantidades. La mayor asciende a 7.136.140 pesetas. ¿Puedo saber el origen de este donativo concreto? Señala la cifra. Esta cantidad procede de la venta de 600.000 kilos de café procedentes de Brasil, lee el hombre de la Embajada de Madrid. ¿Por qué disponía Franco de tanto café brasileño? Insiste el general. Brasil mantiene el precio de su café lanzando al mar los excedentes de la cosecha, interviene Churchill. El dictador Getulio Vargas, que simpatiza con las causas fascistas, regaló a la España Nacional un barco de café que Franco puso a la venta en la Comisaría de Abastecimientos y Transportes al precio de tasa, es decir, 7.136.140 pesetas. Esta cantidad la ingresó en una de sus cuentas personales, concretamente la número 70.713 del Banco de España. Comprendo, asiente Churchill. El caudillo es un hombre astuto que se ha labrado un colchón financiero por si las cosas vienen mal dadas. También disfruta de rentas mensuales que atufan a sobornos, añade Hilgert. ¿Es eso cierto? Pregunta Braff. La compañía telefónica americana ITT, que controla el mayor paquete de acciones de la Compañía Telefónica Nacional Española, le ingresa 10.000 pesetas mensuales. ¿En concepto de qué? De nada. Graciosamente, responde Hilgert. Supongo que para hacerse perdonar pasadas veleidades republicanas. Si la información es correcta, también podríamos chantajear a Franco amenazando con divulgarla si entra en la guerra al lado de Hitler, propone Menciés. Hilgert niega con la cabeza. Si intentamos chantajearlo, él podría negarlo simplemente como uno de los muchos bulos comunistas que circulan contra su persona, y fusilar a todos los empleados del banco para asegurarse de que muere el traidor. No, ese no es el camino. Seamos más sutiles. Bien, es evidente que a Franco no lo podremos sobornar ni chantajear, dice Churchill. Regresemos entonces al plan original y sobornemos a sus consejeros más influyentes para que se opongan a la implicación de España en la guerra. Ese es el plan, señor. Churchill aprueba el plan de sobornos de Hilgert. Los sobornados recibirán la mitad del primer pago inmediatamente, una cuarta parte en pesetas, el resto en dólares. Días después, una carta de Howard confirma que el plan funciona. El caudillo ha destituido a Yahweh, el más entusiasta partidario de Alemania. Capítulo 58. Un encuentro romántico. Regresa el Chato Puertas a la cárcel de mujeres de yeserías a la hora de la misa de los presos, tal como le indicó la monja. Un sargento lo conduce hasta el despacho del comandante Facundo Olite Pérez, director del centro. El comandante lo espera detrás del escritorio con semblante osco. A sus órdenes, mi comandante, saluda amistoso el chato tendiendo la mano al militar. El comandante rehúsa estrechar la mano que se le ofrece. Volviéndose al sargento, ordena. Caldera, traiga a la reclusa. Piensa el Chato Puertas que el osco recibimiento del militar no se corresponde al que podía esperarse de una persona que ha recibido la víspera en su domicilio un jamón de guijuelo y un costal de garbanzos. No será que el burro mojao encargado de llevárselo sin cumplió su encargo. Mi comandante, tantea el Chato, recibió usted mis presentes. Recibí su soborno, sí, señor, y, como comprenderá, no he aceptado ese insulto a mi honor. Inmediatamente lo entregué a auxilio social para que le dieran un empleo patriótico. Y no piense usted que en mi casa nadamos en la abundancia, nada de eso. Lo que ocurre es que aún quedamos en España patriotas con sentido del honor. Sepa que no todo el mundo puede comprarse y que con su actitud deshonra la camisa azul que lleva. El Chato Puertas balbucea una disculpa con expresión humildísima, pero no sabe qué responder que no empeore la situación. El comandante Olite alarga la bronca. Que conste que si consiento esta irregularidad de su visita a una reclusa es porque el padre Bullard, que es un blando de corazón, ha intercedido por usted. Ni usted ni esa alimaña de la peca se merece en consideración alguna. Siento oír eso, mi comandante, acierta a decir el Chato Puertas, pero le seguiré quedando agradecido de por vida por este rasgo de caridad cristiana que tiene usted al permitir que me despida de esa pobre mujer que, envenenada por las malas compañías, no supo lo que hacía. En ese momento regresa el sargento con la reclusa. Vitorita, cabizbaja, viste el uniforme carcelario, una bata hasta media pierna y alpargatas. Un mugriento pañuelo le oculta los trasquilones con los que la peluquera de la prisión previene los parásitos y que las linterna se agarren del moño en las reyertas. Tiene usted media hora, ni un minuto más, advierte el comandante Olite cuando abandona la estancia acompañado del sargento. Solos al fin, después de tantas semanas de zozobras. El Chato Puertas abraza estrechamente a la muchacha, un nudo de emoción en la garganta. Nota bajo el holgado ropón carcelario las contundentes formas de su amiga, un poco más delgada quizá. ¡Ay, Vitorita, cómo te he echado de menos! Le contempla el rostro levantándolo con la mano en la barbilla y le reprocha blandamente. Con lo buena que eres, ¿cómo has podido hacer lo que dicen que has hecho? Ella no responde. Hurta de nuevo el rostro y se echa a llorar desconsoladamente, una inundación de lágrimas, todas las que ha retenido con entereza desde que la ingresaron entre rejas. Con los hipidos, él nota los pechos pugnaces de la muchacha. Sin deshacer el abrazo, baja las manos hasta los glúteos y nota que no lleva bragas. Esa misma mañana, hace apenas media hora, el Chato Puertas hizo uso del matrimonio con su legítima, pero a pesar de ello, con las emociones de la situación, siente, poderosa, la resurrección de su carne. Mira a su alrededor y encuentra una silla que puede servirle, la toma y la coloca contra la puerta de modo que bloquee el picaporte. Asegurada su intimidad, toma de la mano a Vitorita, la empuja contra la mesa del comandante Olite, la hace apoyar las manos sobre el tablero, le levanta la bata carcelaria por encima de la cintura descubriendo las nalgas desnudas, le separa las piernas con las suyas y la penetra frenéticamente, con las hambres pasadas del que lleva meses soñando con este momento. Calmado su deseo, le baja los faldones, la incorpora, se limpia el pene en la cortina y va a desatrancar la puerta. Dime si es verdad eso que dicen de ti, pregunta más calmado. Después de una vacilación, ella asiente. ¿Tú mataste a esa gente? Pregunta. Le pegaste un tiro a la hermana del obispo. Vitorita asiente abatida. Pues estamos jodidos. ¿Cómo no te indulte el caudillo? Yo más que hago no puedo hacer. Le estoy ofreciendo de todo al capellán del caudillo, pero no me asegura nada. Dice que el fiscal, que es de Jaén, está muy encabronado con el caso del tren de la muerte. Ella arrecia en el llanto. Mira que matara un obispo, a quien se le ocurre. Estábamos haciendo la revolución. Dice ella entreípidos. ¿Gilipollas? ¿Qué revolución? Se encrespa el chato. Si teníais perdida la guerra antes de empezar la, partida de ignorantes, tontos. Ella se refugia en sus brazos. Siente el chato las lágrimas sobre el cuello, lágrimas copiosas, sinceras. Tú me quieres. Ella asiente. Tú eres lo más bonito que había en mi vida, le dice. Mira de qué manera más tonta te voy a perder. Entrejipous, Vitorita pregunta. Y no puedes hacer nada. Estoy haciendo lo que puedo, cariño. Yo le he dicho a los del tribunal que sé muchas cosas de mucha gente, que puedo acusar a muchos milicianos que mataron y robaron, pero no me han hecho caso. Tú no lo compliques más, le aconseja el chato. Lo que tienes que decir es que eres inocente y no sabes nada. Di que te has acusado porque te dijeron que de este modo te ibas a librar con poca cárcel. Te estás confesando y yendo a misa para que vean que crees en Dios. Es verdad que creo en Dios, asiente Vitorita, y que quiero que me indulten para que pueda demostrar que ahora soy buena. Le dije al cura que quería meterme a monja y se río. Tú ve a todas las misas que puedas, y que te vean rezar, le aconseja el chato. Yo voy a hablar otra vez con la monja. En ese momento se abre la puerta y aparecen el comandante Olite y el sargento de la guardia. Se acabó el tiempo, dice Olite. Sargento, acompañe a este señor a la salida. A sus órdenes. El chato puertas abraza a Vitorita y la besa en la mejilla. Ella llora copiosamente y lo retiene, pero el rudo sargento se la arranca sin contemplaciones agarrándola por los brazos. Salga usted, hágame el favor, invita, seco, al visitante. En la calle, el chato puertas emite un profundo suspiro. Apenas ha podido aguantar las lágrimas en la despedida. Enciende un cigarro, cruza el descampado lleno de escombros y va a sentarse en el cemento de un banco del paseo de las viñas al que los buscadores de leña le han arrancado los listones. Nunca se ha visto el chato tan desesperado. Medita cuál puede ser su próximo paso. A ver, en este mundo todo tiene un precio, si uno está dispuesto a pagarlo. La vida de Vitorita debe tener un precio. Aquí el tema está en buscarse a quien puede indultarla a cambio de lo que sea. Por dinero no va a quedar. Vamos a hablar con el fraile, ese amigo de Belsar que merienda con la franca se dice. Nos vamos a todo lo alto y salvamos a Vitorita. La cosa está en encontrar algo que le pueda interesar a la franca, que seguramente lo tiene todo. En la cocina del Lion de Or tienen la radio puesta a la espera del parte, como se denomina al diario hablado. Mientras llegan los toques de Clarín que anuncian el parte, el padre Venancio Marcos, famoso orador religioso, diserta en las ondas sobre la identidad entre catolicismo y nación. No se puede ser español sin ser católico. Por eso, queridos radio oyentes, la anti España derrotada en la guerra no era española, que va, era soviética, y a los sujetos que la integraban no se le debieran conceder los derechos de un español. Ser español es un título que hay que ganarse. Capítulo 59. Lebo o Argimiro. Argimiro, el hermano del Chato Puertas, parece sacado de un figurín. Traje de alpaca a rayas, cruzado, solapas anchas a la moda, grandes sombreras, entallado por la cintura y abultado por el lado izquierdo, donde lleva una Browning del 9 largo alojada en la sobaquera de cuero. En los ambientes poco recomendables que frecuenta le llaman Lebo o Agimigo, el guapo Argimiro. Un dandy, observa Belsar, pero un dandy peligroso. Lebo o Agimigo se ha citado a la una y media con su hermano y con el tal Belsar en el bistro Avensie y Marlou, cerca del hospital de la Salpetriere, el local favorito de los celadores y el personal de las empresas de pompas fúnebres del entorno. Emocionante encuentro de los dos hermanos que llevan dos años sin verse. Fuerte abrazo, copioso llanto viril, evocación de una niñez que, si no fue feliz, por lo menos fue infancia. Argimiro encuentra el defonso un poco más gordo y sin duda más señorial, con su terno a rayas, su sombrero de fieltro con plumita de perdiz y su sortija en el dedo. El chato Puertas, por su parte, encuentra a su hermano muy mejorado y le alaba el cambio de aspecto. Es que el mono de miliciano no te sentaba bien, que parecías un mecánico, pero ahora, ese traje tan majo, ese diente de oro. Argimiro exhibe el diente en una ancha sonrisa. No creas, que yo conservaba mis treinta y dos dientes sanos, pero me hice sacar este incisivo y me lo he puesto de oro pa' fardar. Aguarda Belsara que los dos hermanos dejen de piropearse para entrar en la materia que le interesa. ¿Dónde podemos hablar sin que nos interrumpan? Pregunta. Argimiro hace un gesto que abarca todo el local. Aquí el amigo Paul, cocinero y propietario del establecimiento, nos tiene reservado un cuarto. Un camarero de color, negro concretamente, lo que hoy vendría a ser un subsahariano, un tubu del Chad, valioso aporte multicultural procedente de la colonia africana, los conduce a una estancia donde los espera una mesa aparejada para tres comensales, mantela cuadros y cubiertos desparejados, pero sin cardenillo. Un gran cartel de Kiki de Montparnas, desnuda haciendo de violín de angbra, alegra la vista. Regresa el niño con un paño de cocina al hombro y pone sobre la mesa una jarra de agua con tres vasos y tres pringosos ejemplares de la carta. Belsar y el Chato no conocen las especialidades del restaurante, así que delegan la elección del almuerzo en señor Argimiro. Ahí, como echo de menos aquellas comidas tan ricas de Madrid, suspira, las gallinejas, los zarajos, los entresijos, la sangre en cebollá, el tuétano del cocido. Bueno, aquí hay también cosas buenas, así que vamos a pedir riñón de ternera de madeira sobre puré de brócoli con un tenedor, el pedido estaba en francés. ¿Y eso qué es, hermano? Pregunta el Chato Puertas. Riñón de ternera hervido en vino y acompañado de pequeños bréjoles ecrases. ¿Qué significa ecrases? Pregunta el Chato. Aplastados con el tenedor, aclara Argimiro. ¿Por qué los aplastan? Inquiere Belsar. Es un decir. Paul, el dueño, compra los bréjoles maltratados que quedan en el fondo de las cajas y luego nos los cuela como parte de la receta, por eso está necrases. Entra el negro y pone sobre la mesa una frasca de litro y medio de vino y una cesta de pan. Cuando ya se llevan comida media hogaza, llega la comanda en un puchero humeante que huele a comida casera y hogareña. El Chato Puertas sirve los platos cuidando ser equitativo, porque tampoco sobra mucho. Vamos a ver, para entendernos, empieza Argimiro después de unos minutos de silente masticación y deglución. Los fascistas están buscando una joya de la familia real y si la encontramos le perdonan la vida a la novia de mi hermano aquí presente, a la que tienen secuestrada en las cárceles de Franco. Belsar tuerce el gesto. Crudamente expuesto, podría decirse así, interviene. Por las palabras no vamos a discutir. Aquí vamos a los hechos. La señorita en cuestión es también protegida mía, y yo estoy tan interesado como su hermano en conseguirle un indulto. Con la boca llena, Argimiro señala con el tenedor alternativamente a su hermano y a Belsar, traga el bolo que tenía en la boca y pregunta. ¿Cómo? ¿Os la tirabais a medias? Ya os habéis vuelto modernos en España. Creí que esos arreglos eran cosa de franceses. No es eso, se apresura a aclarar el chato puertas. Yo la protegía y le había puesto un piso, y aquí el amigo Paco está interesado en ella porque de pequeña era criadita en su casa y le tomó cariño. Bueno, yo en eso no me meto, dice Argimiro. Aquí no es como en España. Aquí las tías se echan un querío por lo menos, algunas veces dos y hasta tres, aparte de que espárrago que pillan suelto, espárrago que se comen, no sé si me explico, y los tíos igual, con treinta años ya tienen quería fija, también casada, y así se quitan de líos. Y los maridos lo saben. Pregunta el chato puertas. Pues claro. Y hasta se quitan de en medio y se van al parque a jugar a la petanca mientras la mujer recibe al amigo a portagallola. No nos estamos desviando del tema. Interviene Belsar reconduciendo la conversación. El diamante que buscamos, conocido como el estanque, viene a ser como una aceituna, color azulado. Su anterior propietario, el banquero Miedl, lo ha vendido a la font. Argimiro asiente. Me hago cargo. Exhala un suspiro entreverado de eructo. Me temo que no va a ser un asunto fácil. El problema es que aquí en París ciertos asuntos están en manos de tres cofradías. No de Semana Santa, sino de otras cosas. Mafiosas. Sugiere Belsar. Bueno. Yo no diría tanto. Vamos a dejarlo en sociedades mercantiles de carácter a veces violento. La más importante es la de Henry Chamberlain, alias La Font, con la que yo no tengo relaciones porque más bien hago negocios con su competencia, que es la de Frederick Martin, más conocido como Rudy de Merode. Pero tú puedes localizar a La Font. Está escondido y lo protege un ejército de sicarios, dice Argimiro. Puedo intentarlo, pero va a ser difícil porque hay mucho policía y mucho chivato detrás de él. Tendré que tender las antenas a ver qué averiguo. Volveos tranquilamente a España y cuando sepa por dónde anda, os aviso. Capítulo 60. Por devoción al caudillo. Fray Justo deja la jícara en el platito, toma con delicadeza el último picatoste, lo frota contra el fondo azucarado del plato, lo moja en el chocolate y se lo lleva a los labios con unción. A Doña Carmen le agrada esa manera delicada que tiene el frayle de comer. Le recuerda al director espiritual de su madre, don Tarsicio, un beneficiado de la Catedral de Oviedo, tan pulcro que dejaba la servilleta como si no la hubiera usado. Fray Justo le ha traído hoy noticias del estanque, que la señora está empeñada en recuperar para atraer las bendiciones divinas sobre el caudillo, su Paco. Al parecer, un español que vive en París y está muy relacionado con los traficantes de diamantes que pululan por allí pudiera darnos la pista, dice Fray Justo. La parte negativa del asunto es que no pide remuneración alguna por sus servicios. Eso es negativo, Fray Justo. Se extraña el padre Boulart. Si lo hace por devoción al caudillo, más bien lo encuentro digno de encomio. Eso es lo malo, que no es por devoción al caudillo. Lo que quiere a cambio es que el caudillo indulte a una mujer que está condenada a muerte. ¿Y qué tiene que ver ese hombre en París con la mujer? Me temo que sea de los rojos que huyeron a Francia. La mujer que quiere salvar es la querida de su hermano, que vive en España y es afecto al movimiento. La noticia siembra cierta desazón entre las personas de orden que forman la cuadrilla merendante. Si fuera tan afecto al movimiento, sería mejor cristiano y no tendría queridas, señala Doña Carmen. Fray Justo apura el último fondo que quedaba en la jícara y aguarda mientras la doncella se la llena de nuevo. Eso pienso yo, Doña Carmen. Me propongo hablar con él para que esa relación pecaminosa no continúe, pero, mientras tanto, el asunto urge, porque a la muchacha la van a ajusticiar la semana que viene. Doña Carmen asiente. Sabe que Paco jamás se vuelve atrás después de firmar una sentencia de muerte. Ni siquiera ha cedido en el caso de su primo y compañero de juegos de la infancia Ricardo de la Puente Bahamonde, acusado de rebelión porque no le rindió el aeródromo de Samy Aramal, en Tetuán, que estaba a su cargo. ¿Dónde está la presa? Pregunta. En la prisión de mujeres de Yeserías, dice Fray Justo. He hablado con su capellán, y me dice que la muchacha está muy arrepentida de sus pecados y que ha vuelto al seno de la iglesia. No creo que eso ablande a Paco, dice la señora. Paco es un pedazo de pan, pero muy severo con las sentencias. El que la hace la paga. Por otra parte, este es un caso excepcional, porque de ese perdón pudieran derivarse infinitos bienes espirituales para Paco y para España. Es lo que yo creo, opina Fray Justo. Vamos a ver si convencemos al padre Boulart para que ayude en este asunto, dice la señora mirando al mencionado. Paco confía mucho en él. Paco el caudillo está para poco estos días. Más bien vive en perpetuo estado de excitación, como solo recuerda a otro similar en las vísperas de la guerra civil. Nueva reunión de la Junta de Defensa Nacional en la saleta del Palacio Real. Os supongo informados de la situación en los frentes, resume Bigón. La nueva táctica alemana de la guerra relámpago ha cogido en cueros a los aliados. El día 10, de mayo de 1940, Hitler ha batido en todos los frentes al enemigo. Es muy posible que tanto Francia como Inglaterra se vean obligadas a solicitar un armisticio. No hace falta ser profeta para adivinar que pronto habrá un relevo en el poder mundial, Alemania e Italia van a dictar las normas. La presente reunión es para estudiar la actitud de España en este contexto. Le cedo la palabra al capitán Ernesto Sellers Rivas, que nos informará de otros datos. El capitán, que también es vizconde de Castro y Orozco y quizá el mejor estratega de la Armada, dice. Incluso la marina británica, que fue un factor decisivo en la victoria aliada durante la Gran Guerra, aparece ahora francamente superada por la alemana. Los submarinos germanos y sus naves de superficie amenazan el tráfico británico e incluso se atreven a penetrar en una base tan protegida como Scaapa Flow para torpedear a los acorazados británicos fondeados allí. Podríamos decir que se está produciendo una situación inversa a la de la Gran Guerra. Si entonces la marina inglesa logró bloquear los recursos marítimos del imperio alemán, ahora es la poderosa marina del Führer la que está bloqueando a la Gran Bretaña, que, como todos sabemos, necesita desesperadamente las materias primas y los víveres que recibe del imperio. Por otra parte, el imperio británico parece ahora más remiso a auxiliar con tropas y recursos a la metrópoli. Incluso en la India, que es su principal fuente, un poderoso partido político, el llamado partido del Congreso, se niega a colaborar con el esfuerzo bélico de la metrópoli y aprovecha la debilidad de Londres para reclamar la independencia. Finalmente, los propios británicos no parecen muy seguros de poder evitar la conquista de su isla. ¿Qué nos hace pensar tal cosa? Pregunta el almirante Moreno. Muy seguros no deben de estar cuando han evacuado el Tesoro Nacional a Canadá. Por otra parte, las últimas noticias que recibimos de nuestras embajadas apuntan a que la Wehrmacht ha batido al enemigo en todos los frentes. De lo que se deduce, interrumpe Franco, que nuestros tradicionales enemigos Inglaterra y Francia andan de capa caída. Su grandeza pasó, y ahora deben afrontar la perspectiva de perder la guerra y liquidar sus respectivos imperios. En esa tesitura se nos plantea un gran interrogante, ¿qué papel le cabe a España en el cambiante panorama internacional? Nuevamente interviene Bigón. La actual guerra europea puede brindarnos oportunidades de negocio con las que implementar la reconstrucción de España. Eso es cierto, pero no es menos cierto que también, por otra parte, retarda esa reconstrucción al dificultar el comercio marítimo y encarecer el combustible que hemos de importar. Los generales asienten. La presente guerra, a poco que se prolongue, acarreará el desmoronamiento de los imperios inglés y francés. Tendrán que decirle adiós a sus colonias, especialmente a las africanas. Eso nos brindará la oportunidad de hacernos con nuestro propio imperio colonial. Y Gibraltar, añade Varela. Damos por sentado que Gibraltar es nuestro principal objetivo, prosigue Bigón, pero también lo es ampliar nuestra presencia en África. Si nos sumamos a los esfuerzos de Alemania e Italia, la reestructuración que seguirá a la guerra, con Inglaterra y Francia vencidas, seguiría la liquidación de buena parte de sus imperios. Es la ocasión para que nosotros, como aliados del bando vencedor, veamos satisfechas nuestras aspiraciones a una restitución de tierras que legítimamente nos pertenecen. Me refiero a todo Marruecos y Orán, y a una ampliación de nuestra provincia de Guinea, pero también podríamos reclamar nuestras antiguas colonias en las que la huella española y la añoranza se mantienen, Cuba y Puerto Rico y Filipinas. Después de medio siglo de influencia yanqui de la que están suficientemente escarmentadas, esas tierras nos recibirán con los brazos abiertos. No molestará eso a los Estados Unidos. Indica Varela. Usaremos la diplomacia para atraer a sus pobladores a nuestro lado, propone el caudillo. Hay constancia de que existe mucho descontento por la tutela de los Estados Unidos. En un futuro imperio debiéramos incluir toda la costa de Marruecos hasta Argelia, prosigue Vigón. En el oranesado existe una mayoría de población española. El oranesado es a España lo que los sudetes fueron a Alemania. Si Alemania incorporó los sudetes arrebatándoselos a Checoslovaquia, no veo por qué nosotros no podemos incorporar el oranesado. Tenemos cartas esperanzadoras de nuestro cónsul en Orán, Bernabé Toca. Incluso la población francesa se sentiría mejor con nosotros que con los alemanes o los italianos. Dos horas después, mareada la perdiz del imperio colonial hasta la saciedad, los entusiastas africanistas que han vendido la piel del oso antes de cazarlo levantan la sesión satisfechos por el espléndido futuro que han diseñado entre todos. Vamos a la guerra codo con codo con el Führer y el Duce. Vamos por rutas imperiales caminando hacia Dios. Segunda parte. Franciscus Fertur y Narva Furenscumulo. Capítulo 61. Correo de Lisboa. El almirante Gadfri visita a Churchill en su retiro, de Chartuelkent. Un whisky para el almirante, pide el premier al mayordomo que lo ha conducido a su presencia. ¿Qué me cuentas, viejo amigo? ¿Has visto el informe de Mencies sobre Mr. March? No he tenido tiempo, confiesa Churchill. Creo recordar que colaboró con el almirantazgo en la Gran Guerra, es cierto. Así es, Winston, corrobora Gadfri. March poseía una flota considerable de buques de mediano tamaño dedicados al contrabando de tabaco, pero al comienzo de la Gran Guerra encontró más productivo dedicar su flota al suministro de fuel y víveres a los submarinos alemanes y austríacos que operaban en el Mediterráneo Occidental. También fletaba barcos con suministros para los aliados y después comunicaba la ruta a los alemanes. Además, basándose en su amistad con los alemanes, chantajeaba a los mercantes de cualquier bandera. ¿Cómo hacía eso? Se interesa el premier. Uno de sus muchos negocios era una compañía de seguros marítimos. Un agente de la compañía se ofrecía para asegurar un barco contra los ataques alemanes. Si suscribías el seguro, el barco llegaba sin novedad al puerto de destino, pero si te negabas, informaba de la ruta y la carga del barco al submarino alemán más próximo, los alemanes abordaban el barco y él les cobraba por la información. Un pájaro de cuenta, sin duda, comenta Churchill. Cuando le capturamos media docena de barcos y los internamos en Gibraltar, se alarmó, y se ofreció a colaborar con nosotros. ¿Qué clase de colaboración? Inquiere Churchill. Seguía suministrando fuel a los submarinos alemanes, pero nos facilitaba sus coordenadas para que pudiéramos hundirlos. Los alemanes lo recompensaban, además, para que vendiera armas a los árabes rebeldes de Argelia y Marruecos que luchaban contra el ocupante francés. Eso no le granjearía la amistad de París. Los franceses lo creían de su lado porque los informaba sobre los lugares de desembarco de otros contrabandistas. De este modo, mataba dos pájaros de un tiro, eliminaba a la competencia y se aseguraba la benevolencia de Francia para su compañía isleña marítima, que explotaba las líneas de pasajeros entre España, Marsella y Argelia. Un individuo astuto, sin duda, comenta Churchill. En efecto, corrobora Gadfrey. Cuentan que como no se fiaba de los árabes, y hacía bien, porque a veces se quedaban con las armas y degollaban a los contrabandistas, sus barcos se detenían a prudente distancia de la costa para que los negociadores se acercaran en una patera. Hecho el trato, los árabes recibían los fusiles desprovistos de cerrojo, y sólo cuando habían satisfecho el pago de la mercancía, que March exigía en oro, porque desconfiaba del papel moneda, les entregaba los cerrojos. Nosotros le consentimos que siguiera jugando a dos barajas, porque los beneficios compensaban sobradamente los perjuicios. Digamos que confiaba más en nuestra victoria y apostó por nosotros. ¿Es cierto que financió a Franco al principio de la guerra española? Pregunta Churchill. Muy cierto. Desde su exilio en Biarritz, sufragó el avión Dragon Rapid, que trasladaría a Franco de las Canarias a Marruecos. También consiguió de su amigo Torquid Ribe, dirigente de la compañía Texaco, que los cinco petroleros que en aquel momento se dirigían a España con cargas contratadas por Camps a atracaran en puertos en manos de los franquistas. Algunos directivos de la compañía objetaron sobre la solvencia de los rebeldes, pero Ribe los tranquilizó, no se preocupen del pago. Sumemos a eso que financió los cazas italianos que malograron el desembarco republicano en Mallorca. Y ya para rematar, avaló a Franco ante la banca de Londres por un crédito de 3 millones de dólares. Por lo menos queda claro a qué bando apoyó en la guerra de su país, comenta Churchill. ¿Y ahora en qué situación está? Franco lo ha recompensado dejándole hacer negocios. Recientemente ha constituido la Juan March and Company Ltd, un pulpo financiero de muchos tentáculos, banco, sociedad de importación barra exportación, naviera, aseguradora, agencia de cambio y bolsa. Deduzco que ese tipo es un maestro en las artes del doble juego, observa Churchill. Eso no nos inspira gran confianza. Me temo que en las actuales circunstancias habrá que confiar en él. Parece que es la persona adecuada para atentar a los generales de Franco. Capítulo 62. La redención de Vitorita. El teniente coronel Martínez Fuset está tomando el chocolate de la tarde con doña Carmen Polo y el padre Boulart, en espera de que la comisión de panaderos que recibe el caudillo en su despacho se retire. En la charla salen a relucir las peticiones de indulto que a veces llegan al despacho del caudillo y más concretamente la de Vitorita, la protegida del Chateau Puertas, por la que aboga Fray Justo Pérez de Urbel. En justicia no podemos indultar a nadie cuya condena aprueba el caudillo, argumenta Martínez Fuset. El caudillo es, con su suprema voluntad, un tribunal definitivo de apelación. Lo que él decide va a misa. Y este, como otros casos, ya está decidido y cerrado. El padre Boulart se muestra más conciliador. Bueno, maticemos, mi querido teniente coronel. Todos estamos de acuerdo en que el caudillo está tocado por la mano de Dios, pero su juicio puede, en determinadas circunstancias, matizarse por la piedad y la clemencia, que también lo acompañan y de las que lleva dadas cumplidas muestras a lo largo de estos años. Podía, por ejemplo, haber exterminado a muchos miles de prisioneros tomados con las armas en la mano en flagrante delito de rebelión, todos los que militaban en el llamado Ejército de la República, traidores inconfesos a la esencia de la patria. Sin embargo, usó de clemencia y prefirió internarlos en campos de prisioneros con vistas a su posterior juicio y, si procediera, reinserción en la vida nacional. La señora, que ha permanecido callada, interviene. Creo que además pesa la voluntad evangélica del perdón, lo que concuerda mucho con las experiencias que me ha contado mi amiga Lola Botas. Lola Botas. Pregunta Martínez Fuset, que no acaba de localizar a la señora en el organigrama del movimiento. Sí, Lorenzo, afirma la señora, la esposa del psiquiatra Vallejo Nájera. Hace poco intercedió para que Paco creara un centro de estudios de la locura de los rojos que nos permita usar la clemencia con aquellas pobres mujeres que sean recuperables, porque toda la naturaleza de la mujer responde a su destino en la maternidad, que es su misión en el mundo. Y el caudillo aprobó esa peregrina idea. Inquiere el fiscal sin ocultar cierta suspicacia. Todavía lo está estudiando, creo, afirma la señora. Fuset, empecinado en su severidad, vuelve a la carga. Yo les puedo decir que por nuestras manos han pasado muchos casos que no creo que sean recuperables. ¿Cómo podríamos recuperar a esas milicianas desalmadas que estrellaban niños de pecho contra la pared, o las que torturaron curas o perpetraron perrerías inimaginables con las monjas? Sé bien que resulta difícil apiadarse de ellas, dice la señora, especialmente cuando pensamos que la mujer, por su propia naturaleza, está destinada a ser madre y esposa abnegada, defensora de la vida, pero por encima de todo está, en determinados casos, la piedad cristiana y el perdón. La señora mira al padre Boulart Tennuda solicitud de ayuda. El capellán termina de tragar el bolo alimenticio que tenía en la boca y se dispone a intervenir. Allá va. Este cura, como simple depositario de dos milenios de experiencia eclesial, la iglesia sabe más por vieja que por iglesia, apoya el severo juicio del fiscal a fin de ganarse su benevolencia, captatio benevolentiae, para, a continuación, introducir la variante de la justicia divina, tan superior a la humana, basada en los textos sagrados. No faltan en los escritos que venera nuestra tradición cristiana las justificaciones de la pena de muerte que apoyan la tesis de nuestro querido fiscal Fuset, explica con voz modulada y serena. El supremo magisterio de San Agustín, en la ciudad de Dios, nos indica que, puesto que la autoridad radica en una espada, no es contrario al mandamiento no matarás cuando el representante de la autoridad del Estado ejecuta a un delincuente. Fuset asiente vigorosamente al verse apoyado por el que ya considera prestigioso canonista. De la misma opinión es la otra luminaria de la iglesia, santo Tomás de Aquino, prosigue el padre Boulart, una persona es miembro de toda la comunidad, como parte de un todo, por consiguiente, si un hombre es peligroso para la comunidad y es un elemento corrupto por el pecado, entonces es lícito y saludable darle muerte, para preservar el bien común. Podría objetarse que esas fuentes que citó se remontan a la Edad Media en la que a menudo la piedad se desconocía. Pues bien, sin remontarnos a la patrística, si acudimos a fuentes más recientes en busca de iluminación, encontraremos los mismos negativos resultados hacia el perdón de la vida. Nuestro famoso jesuita legionario, reverendo padre Fernando Huidobro, del que sabemos positivamente que está en el cielo después de inmolarse por la santa causa nacional, escribe, se puede afirmar que los asesinos de sacerdotes, de mujeres y de otras personas inocuas, los autores de esos crímenes repugnantes que marcan un grado infrahumano de perversión en la naturaleza, con casos de un sadismo asqueroso, los que han incurrido en delitos que todo código sanciona con penas gravísimas, pueden merecer la pena de muerte. Lo mismo se puede decir de los guías y promotores conscientes de un movimiento como el comunista que lleva en sí tales errores, los que desde el periódico, el libro o el folleto han excitado a las masas. Creo, humildemente, que de esta parte es demostración suficiente. El teniente coronel Fusetta siente complacido, entornados los ojos y elevadas las manos como diciendo, ve la señora como yo tenía razón. Tema resuelto. Carpetazo y Vitorita al verdugo. En ese momento de sumisión indiscutida de la autoridad de lo luminoso que representan los textos sagrados, entra suave el padre Boulart por la brecha que el jurista le ha abierto al dejar la mera razón, en la que se basa el derecho romano, y pagano, abierta de patas frente a la superstición de unos textos supuestamente inspirados por Dios, la instancia superior a la que los cristianos debemos someternos sin discusión. Dicho lo anterior, no obraríamos en justicia si no sometiéramos esa idea de la estricta justicia que comporta la pena de muerte al escrutinio de la máxima autoridad, la de la Biblia y los evangelios, continúa el padre Boulart. Cuando lo hacemos, el panorama cambia sustancialmente. Los padres de la iglesia y el mártir de la legión quizá sean partidarios de la muerte, pero la suprema autoridad, que es la de Cristo, es partidario del perdón y de la vida. No juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados, establece en Lucas, capítulo 6, versículo 37. Y si recurrimos al mucho más severo Antiguo Testamento, que encontramos, la misma acendrada piedad que nos impulsa al perdón, mi querido Teniente Coronel, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, dice el Señor en el Salmo 103, versículos 10 al 12. La señora afirma con la cabeza convencidísima. Martínez Fuset, desarbolado, se ha quedado con la taza en el aire y no acierta a llevársela a los labios. ¿Qué está pasando? No había conjurado esa idea absurda de indultar a una asesina roja confesa de haber asesinado a la santa hermana del obispo Basulto y de haber profanado su cadáver. Un intento de intervenir se estrella contra la munición bíblica con la que el sacerdote sigue apoyando sus argumentos. Podríamos acudir a las autoridades bíblicas Adnausami siempre sería a favor de la clemencia divina, que es tan infinita como su justicia y en verdad paralela a ella, pero yo me limitaré a la incontestable autoridad de Isaías, que nos dice, venid luego, dice ya ve, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, Isaías 1, 18, o, más adelante, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, Isaías 43, 25. El teniente coronel Martínez Fuset se ha quedado desarbolado. Ahora viene la parte más difícil, convencer al caudillo para que revoque una orden que lleva su firma, una decisión que va contra sus más sagrados principios. Esa misma noche, después de las oraciones, la señora se acuesta, pero, en contra de su costumbre, permanece con los ojos perceptiblemente abiertos para que su cónyuge la note preocupada. Lleva un rato así, en vista de que el vecino de cama no se entera de que está desvelada, opta por suspirar ruidosamente. Esta vez si atrae su atención. Carmen, ¿te pasa algo? Prolongado silencio, como si la respuesta a tan simple pregunta requiriera de madura reflexión. Nada, estoy como siempre, responde la señora, pero por el tono serio ya nota franco que no está como siempre, que algo pasa. Si hay algo que te preocupa, dímelo, dice él. ¿Para qué? Si no va a servir de nada, responde en tono dolido. Toca ser paciente, piensa el caudillo. Después de tantos años juntos, va conociendo algo las reacciones de su mujer. Dime lo que es y lo vemos, propone. No, Paco, ¿qué más da? El tono va virando a lastimero. Pero, mujer, algo será, insiste Franco, conocedor de que si no insistiera habría bronca por cualquier otro fútil motivo. Ella se encara seria. No, Paco, ¿por qué sé que te vas a negar? Franco suspira profundamente. Con la de asuntos graves que tengo sobre mi conciencia y ahora tengo que adivinar qué le pasa a Carmen, piensa. Seguramente algún chisme que le ha traído pura de huetor sobre mi persona. Y mira que le tengo dicho que no se aflija porque tanta gente me odie. Es natural en este país tan desagradecido con el cirujano de hierro que le está estirpando el tumor del comunismo, barriendo toda esa escoria humana. Dime de qué se trata, Carmen, insiste paciente, y te prometo que le buscamos solución. Es que es algo muy gordo, dice ella desviando la mirada. Juraría que ha notado algo de humedad en sus ojos. ¿Cómo de gordo? Pregunta con ese tono suyo de armarse de paciencia. Muy gordo, Paco, porque tú no vas a querer dar tu brazo a torcer. Ay, Carmen, si supieras la de veces que transijo desde que me hice cargo del mando. Anda, dímelo. No seas obstinada. Me prometes que no te vas a enfadar. Claro. Te lo prometo. Carmen se vuelve a mirar a su marido. Incluso saca el brazo del embozo y lo tiende como si quisiera darle la mano, pero la distancia entre las camas lo impide. Pliega la señora de nuevo el brazo, como la mantis religiosa pliega su tentáculo. Es una muchacha que está condenada a muerte y está dando pruebas de santidad en la cárcel, pronuncia con cierta solemnidad. Suspira franco y se queda pensativo, la mirada en el techo. Pruebas de santidad dan todas cuando ven próximo el castigo, comenta. Esta no es como las otras, Paco. Esta es especial. Nuevo silencio de Franco. Es evidente que es una enchufada de alguna amistad de la señora a la que hay que salvar. ¿Quién es? Se llama José Facoso Majano. Franco busca en su memoria, pero el nombre no le dice nada. ¿De qué se la acusa? ¿Para qué te lo voy a decir, si ya está condenada, dice la señora con tono de reproche? Si está condenada, ¿qué quieres que haga? Dice Franco estremando su paciencia. Ha tenido un mal día y está derrengado de cansancio. Lo que quiero es que la indultes, para que se vea que eres clemente. Larga pensada del caudillo. Un acto de clemencia es algo que puede permitirse, para que se vea que la justicia, aunque ciega, también sabe ser misericordiosa. Vale, Carmen, la indulto, concede. Le diré a Fuset que prepare los papeles. Y ahora vamos a dormir, Carmen, que mañana tengo mucha faena. La señora asiente complacida. Ya se ve propietaria del estanque, un diamante que han lucido todas las reinas de España, un diamante grande como una aceituna. Como dice Lope, ¿qué tanto puede una mujer que llora? Capítulo 63. En las carreras. ¿Has leído el informe de Ilgarth? Lo he leído, señor. Y viene a confirmar lo que Howard nos dice en sus comunicados, Stuart Mencies muestra a Churchill los sucesivos comunicados del embajador en Madrid, existen indicios de que se está considerando la idea de abandonar la neutralidad. Tengo la impresión de que urge verificarlo. Parece que Howard ha contactado con un alto funcionario del gobierno que podría aconsejar al general Franco que se mantenga neutral, pero habría que sobornarlo con medio millón de libras. Muy cierto, sir. No nos durmamos, dice Churchill. Que Howard prometa esa cantidad al funcionario si consigue mantener al general Franco al margen. Yo busco el dinero. En otro telegrama cifrado, Churchill pide al embajador Howard que gane tiempo negociando la colaboración de ese alto funcionario de Madrid por una cantidad menos escandalosa. Después se entrevista con Sir Kingsley Wood, canciller del Schaecker, o sea, el ministro de Hacienda, y con el ministro Halafax. Sé que tus arcas están escuálidas, Kingsley, pero es absolutamente necesario que libars un crédito para sobornos en España. ¿Cuánto? Pregunta el dueño de la alcancía. Digamos medio millón de libras, dispara el premier. Wood, hace el gesto del personaje saquespeariano al que le exigen que se corte cuarto y mitad de carne del pecho. Medio millón para un soborno. Pregunta incrédulo. Tan temprano y ya está borracho, piensa para su chaleco. Puede que sea el precio para evitar que el general Franco se una a Hitler, declara Churchill serio. Existe esa posibilidad. Va detrás de Italia. Ya ha declarado oficialmente la no beligerancia, que es tanto como decir que de un momento a otro piensa entrar en la guerra. Caramba. Eso es grave, dice Wood. Peor que grave, confirma Churchill. Si perdemos Gibraltar, cortarán el tráfico por el estrecho y nos pondrán en una situación apurada. Hay que hacer lo imposible por mantener la neutralidad española. Nuevas comunicaciones de la Embajada de Madrid. Al parecer, son varios los altos funcionarios y ministros de Franco sobornables. ¿Quiénes son? Pregunta Churchill. Prefiero no decirlo, responde Howard. Evitemos filtraciones. El 9 de junio informa de nuevo. Esto se complica, necesito hacer el pago en dólares y que no quede rastro alguno de que proceden de Inglaterra. El hipódromo de la Sarte, en San Sebastián, está de bote en bote. Allá concurren la aristocracia, la industria, la milicia y las finanzas, la crema de la sociedad, que, tras la guerra, ha recuperado patrimonio y regresa gozosa a los ritos de su clase. La crónica del diario del movimiento, La Voz de España, describe el acontecimiento con lisonjeras palabras, una inauguración presidida por el júbilo de todos aquellos que aman cuanto hay de belleza, emoción y elegancia en las brillantes fiestas hípicas. Caballeros con trajes impecables de alpaca, algunos con chalecos floridos, y señoras con modelitos de París de falda a media pierna y Pamela prestan una imagen colorista a palcos y de ríos en la reinauguración del circuito, después de que en la guerra lo convirtieran en pista de aterrizaje y sus instalaciones albergaran almacenes de munición y vituallas. Quedó tan destrozado que sus propietarios lo vendieron a la sociedad hípica San Sebastián, que lo ha remozado y le ha devuelto el añejo esplendor de cuando Alfonso XIII lo inauguró en 1916. El financiero Don Juan March, en su calidad de accionista mayoritario, cuenta con su propio aposento de descanso, una suite con privilegiadas vistas a la pista de carreras desde la que, sin los agobios de la multitud, puede seguir la carrera de su caballo Doverker, uno de los favoritos del evento, cuya peculiaridad consiste en poseer un corazón el doble de grande de lo habitual, de donde procede la denominación que tenía en su cuadra francesa de origen, Davelker. Entre dos carreras anodinas, Don Juan March, gran administrador de su tiempo, ha socializado enérgicamente con la famosa vedette Consuelito Fons, la huracana del Caribe, sobre el capaz sofá de su reservado. Ahora, tras despedir a la portentosa jaca con una apreciadora palmada en la nalga derecha, se serena ingiriendo un reconstituyente ponche de dos yemas que Serafín, su mecánico de confianza, le trae del ambigú. Mientras, aguarda a que su secretario avise al enviado del gobierno británico que aguarda turno en las barreras. Toc, toc, suena la puerta. Adelante. Alan Ilgard penetra en el santuario de Don Juan March y se confronta con la leve sonrisa del financiero y con su punzante mirada de águila que los vidrios de hipermétrope acrecientan. Le agradezco que me reciba con tanta premura, Don Juan. Don Temencianit, le quita importancia March. Ya sabe usted que siempre tengo los brazos abiertos para los amigos de Mallorca. Siéntese y dígame su recado. Tomará algo. Serafín, sírvele al señor un jerez. El criado coloca en el antepecho del palco una bandejita de plata con dos copas de Bristol Cream. Manda algo más el señor. Nada, Serafín. Quédate en la puerta y que nadie nos moleste. Serafín se inclina con un gesto de asentimiento y se ausenta. Don Juan March eleva su copa en un imaginario brindis y toma un sorbo. Estamos en confianza, señor Ilgart. Usted dirá. Ilgart ordena un segundo sus pensamientos antes de emitir su recado. Ya sabe quién me envía, comienza. Verá, Don Juan, mi gobierno quiere librar ciertas cantidades a diplomáticos y militares españoles que le muestren amistad. ¿Qué clase de amistad? Usted sabe, Don Juan, que existen ciertas posibilidades de que el caudillo intervenga en la guerra del lado de los países del eje. Se trata de que españoles influyentes se opongan a esa intervención. Asiente March con recogido semblante. Un santo de palo no sería menos expresivo. ¿Cómo podrían, si todo depende de la voluntad de Franco? Pregunta al fin. Quizá influyendo en el para que no de ese paso que puede probarse fatal para España. March asiente pensativo. ¿A cuánto ascenderán los sobornos? No lo hemos considerado todavía, pero suponemos que serán cantidades crecidas. Usted tendrá su parte, naturalmente. Empecemos por acordar mi ganancia, y si nos ponemos de acuerdo, estudiaré el asunto. Como usted diga, señor March. Capítulo 64. Tánger español. General, como componente de la Junta de Defensa Nacional, queda citado a la reunión de la referida Junta que se celebrará en la saleta de los mapas hoy a las cuatro en punto de la mañana. Por Dios, España y su revolución nacional sindicalista. Viva España. Arriba España. El tarjetón, mecanografiado con alguna tachadura, luce en relieve las armas de la casa del generalísimo, banda de Castilla, columnas de Hércules, laureada de San Fernando y corona abierta que significa caudillaje. El motorista que lo ha traído, chaquetón de cuero, casco de tanquista, botas canilleras algo desfondadas pero relucientes de betún, aguarda respuesta en posición de firmes. El general Varela, despeinado, albornoz de rayas descendiente de una chilaba, zapatillas de fieltro, lo mira con cierta sorna. Es hombre de fácil despertar y no le importa que Franquito lo levante de la cama tan a deshora. Mira el reloj de pared en el vestíbulo de su casa. Las dos y veinte de la madrugada. No pasas calor con ese tabardo de cuero, muchacho. Sí, mi general, pero es el uniforme de la unidad de motoristas. Varela mira el tarjetón distraído, como si no terminara de entenderlo. Ya. Bueno. Regresa a palacio y le dices al oficial de guardia que ahora mismo voy. Ya me están preparando el Citroën. A esa hora de la noche, mientras Europa arde en un incendio descontrolado. Toda Europa. No, una pequeña nación resiste, victoriosa, a la tentación de lanzarse a las llamas, aunque esté rodeada de los cuatro principales incendiarios, Germania, Italia, Galia y Britania. Hasta ahora, todos los esfuerzos para animar a los españoles a lanzarse a la gloria han sido inútiles. Harapientos y sin cenar. Otra guerra. El propio Caudillo ha dicho, en una de sus recientes arengas, que los españoles queremos la vida dura de campaña, que los vicios se terminaron ya. Hemos hecho un alto en la batalla, pero solamente un alto en la batalla, no hemos acabado nuestra empresa. No hemos hecho la revolución. No se ha derramado la sangre de nuestros muertos para volver a los tiempos decadentes del pasado. No queremos volver a los tiempos blanduchos que nos trajeron los tristes días de Cuba y Filipinas. No queremos volver al siglo XIX. Hemos derramado la sangre de nuestros muertos para hacer una nación y para forjar un imperio. Y, al decir que hemos de hacer una nación y crear un imperio, no pueden ser esto palabras vanas en nuestra boca, y no lo serán. Es lo que hay. O sea, prepárense para apretarse un poco más el cinturón, en plan Numancia, porque quizá pronto tengamos que demostrar al mundo que somos un pueblo de héroes, mitad monjes, mitad soldados. En la pacificada capital de España, el músculo duerme y la ambición descansa. Aparte de los extraperlistas que a esta hora descargan sus camiones, aparte de los fieles que rezan porque les ha tocado el segundo turno de la adoración nocturna, aparte de los serenos que recorren las calles desiertas golpeando los adoquines con la contera ferrada del chuzo, el manojo de llaves de portal colgado de una clavija del cinturón, aparte de los que aguardan en capilla porque los fusilarán al clarear el día, y de la abadesa de las esclavas del santísimo sacramento que a esta hora recluida en su celda, se entrega a su devoción secreta, una imagen de la Virgen de suavísimo marfil, un palmo de alta, aparte de estos, digo, poca gente vela como no sea la desvelada por los retortijones del hambre. Sin embargo, el neón de Chicote permanece encendido como un faro que atraen octámbulos adinerados en la oscuridad de este mar proceloso. Lo que les da a estos que se hunda el mundo. Comenta Perico, el chofer, al pasar por delante del establecimiento. Don Enrique no responde. Bajo su visera de general va meditando. Una convocatoria tan intempestiva da mala espina. ¿En qué nos vas a meter, franquito? Esta vez la escalinata imperial del Palacio Real está débilmente iluminada por un par de lámparas de parafina Petromax. Es que las luces eléctricas se apagan de noche, por ahorrar, pero ya las están conectando para la reunión, se excusa el ujier que acompaña al general. Huele a buen café en la saleta de los mapas contigua al salón de embajadores. Franco, con su sentido de la historia, ha querido que ciertas decisiones se tomen cerca del lugar más solemne de Palacio, con sus tronos reales, sus leones dorados, sus muros tapizados de gastado terciopelo rojo de Génova, sus arañas de plata y cristal de roca y su fresco de tiépolo, el último gran barroco, que expresa la pretérita grandeza de la monarquía española. Franco y Bigón, uniforme de campaña, desayunan en la mesa auxiliar ocupada por dos enormes cafeteras de aluminio algo abolladas, del servicio de las cocinas de Palacio. Esta vez, en atención a la temprana hora, los canapés de sobrasada mallorquina han sido sustituidos por magdalenas de el pozo recién horneadas, todavía calientes. Moreno vendrá de Cartagena dentro de unas horas, en cuanto pueda, informa Bigón. Y Yahweh está al caer. Cuando llega Yahweh, camisa azul, pantalones de montar caquis, polainas y gorrilla cuartelera, los hombres abandonan el desayuno y se congregan en torno a los mapas. Franco, la delicada mano posada sobre los trazos cartografiados que representan el estrecho de Gibraltar, inicia la sesión. Algunos de vosotros me habéis significado extrañeza porque en días pasados declaré que España pasa de la neutralidad a la no beligerancia sin haber reunido a la Junta. Como os podéis imaginar, el momento internacional es de tal delicadeza que no admitía ni admite la mínima vacilación. Parte de nuestra fuerza reside en la impresión de una firme voluntad libre de titubeos en el logro de nuestros objetivos. Ahora cedo la palabra a Bigón para que exponga las líneas generales de trabajo. Ahí está el toro en suerte, parece pensar el caudillo. Ahora la faena que la haga el maestro. Bigón se ajusta a las gafas de pasta que le dan cierto aire de maestro de pueblo y carraspea ligeramente antes de empezar. Como de lo que dicen los comunicados de prensa no hay que confiarse, os pongo al día de lo comprobado por los servicios de información de las embajadas, comienza en su acostumbrado tono de falsete. El día 5, los alemanes atacaron por el curso del SOUM y el frente francés se desplomó en más de 100 kilómetros. Un desastre así no se vio en la gran guerra. Los franceses están tan desmoralizados que han perdido todo deseo de combatir, Irene Oud, el jefe de gobierno, está en estado catatónico. A eso se suma que el día 10, como sabéis, Mussolini le declaró la guerra e invadió el territorio por su frontera. Subiéndose al carro del vencedor, comenta Varela desdeñoso. También nosotros vamos a subirnos a poco que tengamos ocasión, advierte Franco. Prosigue, Bigón. Ya sabéis que el gobierno galo ha declarado París ciudad abierta y ha huido a Burdeos. Francia es el caos. Media población escapa hacia el sur como sus bisabuelos en la guerra franco-prusiana. Lo único que dificulta el avance alemán es que las carreteras están llenas de civiles que huyen en toda clase de vehículos, algunos en coches, otros en carretas tiradas por bueyes, otros en bicicleta y otros andando. En las cunetas se acumulan maletas y equipajes, de los que se van desprendiendo a medida que los vence el cansancio. Es patético. Churchill está reunido en Briare con el Consejo de Guerra francés. Le piden más ayuda aérea, pero los ingleses han decidido reservar los aviones que les quedan para defender sus islas. En esta delicada circunstancia internacional, es muy posible que Mussolini desembarque tropas en el norte de África. ¿Dónde? Pregunta Varela. Argelia, Túnez, incluso en el Marruecos francés, eso no es de gran relevancia, responde Bigón. Lo importante es adelantarnos con hechos consumados, y hacer ver a la comunidad internacional que no renunciamos a nuestros legítimos derechos sobre el norte de África. Un funcionario de nuestra embajada en Berlín ha conseguido una información excepcional, los alemanes han suspendido la construcción de los dos grandes portaaviones que tenían en los astilleros obras alemanas de Kiel. ¿Y eso qué quiere decir? Pregunta Yahweh. Quiere decir que Inglaterra está a punto de tirar la toalla y que ya los portaaviones no van a ser necesarios. La guerra se acaba. Si no tomamos este último tren, nos quedamos en tierra con nuestros proyectos imperiales. Se prolonga la discusión durante una hora. Franco cree que, se acabe o no la guerra, este es el momento de recuperar Tánger, la plaza española arbitrariamente sometida a un estatus internacional. Sin duda, contamos con el apoyo de Alemania. Con el incendio que tienen en casa, Francia e Inglaterra no están en condiciones de impedirnoslo ni de reaccionar. El ministro de Exteriores Beigvedere ha pulsado al embajador de Francia y lo encuentra apático e indeciso. Es el momento de recuperar Tánger y, de camino, las zonas de Benizamal y Benignaya, que los franceses nos ocuparon cuando la campaña del Rif. Están avanzados los preparativos. Pregunta Varela. Germán y usted espera sobre el terreno a que le demos luz verde para ocuparlo. Tiene la mealla jalifiana y el regimiento número uno de Tetuán. ¿Qué noticias tenemos de Francia? Las mejores. Las tropas de ocupación alemana se aceptan por todas partes con resignación cristiana. ¿Cómo le comunicamos a Pet en nuestra decisión? Dice Moreno. El embajador Lequerica, que está al teléfono en Burdeos, le acaba de cursar a Pet en este telegrama, franco lee, para prevenir posibles levantamientos e insubordinaciones en la frontera entre el Marruecos español y francés, y a la vista de fidedigna información que las tribus están abrigando tales planes, el gobierno ha dado órdenes a sus tropas de invadir las zonas amenazadas con el solo propósito de mantener el orden. Una operación de policía. Dice Varela. Esas serán las apariencias, aunque no creo que Francia se queje. Mussolini está de acuerdo. Insiste Moreno. No lo está, explica Franco. También quiere tajada en el norte de África, pero si Hitler no se opone, él consentirá. Cuando llega la hora del segundo desayuno, el telegrafista emite la orden que Juste aguardaba. Media hora de descanso y regresamos a las nueve y media para seguir el desarrollo de las operaciones, dice Franco. La señora, que ha dormido en el Palacio Real, en la antigua alcoba de Victoria Eugenia, y usado su enorme bañera de hierro esmaltado y apoyos en forma de garras de león, aguarda al caudillo con un vaso de leche caliente. ¿Qué me cuentas, Paco? Todo en marcha, Carmen. La suerte está echada. En estos momentos, Vigón se dirige a Alemania a llevarle al Führer la carta que redactamos el otro día. Bien hecho, Paco, aprueba la señora. Está con vosotros Ramón. Franco parece un poco molesto. Le incomoda esta insistencia de su mujer en que Serrano Suñer esté al tanto de todos los asuntos de Estado. Es como si no se fiara de los militares jugando a los soldaditos. A Ramón dejémoslo con sus asuntos, le dice. Este tema es estrictamente militar. La señora llama al fiel Garci López para que conecte la radio. El resumen de las noticias es descorazonador para los enemigos de España. Los alemanes están venciendo las últimas resistencias del ejército francés, y es previsible que en el día de hoy alcancen los suburbios de París. Tan grave es la cosa. En ese momento llega uno de los soldados que atienden la centralita. Señora, llaman de El Pardo. Fray Justo Pérez de Urbel acaba de llegar. Por fin. Dígale que espere, que iré en cuanto pueda, y llame a las cocheras para que me preparen el Ford. Capítulo 65. Vitorita en el Garrotevil. Florencio Fuentes Estebanez, el verdugo de la audiencia de Valladolid, no suele recibir visitas. Está labrando su pegujal cuando un coche se detiene en el carril que conduce a su miserable casuca, y un señor vestido de negro se apea. ¿Es usted Florencio Fuentes? Le grita haciendo bocina con las manos. Servidor, responde Florencio con su voz bronca que alcanza al otro sin esfuerzo. Soy oficial del juzgado, se presenta el cuervo. Venga para acá, que le tengo que dar un sobre. Florencio deja la azada en el surco y atraviesa el terronal hasta el camino. Sírvase firmar aquí la recepción del oficio, le indica el oficial presentándole un lápiz tinta, cuya punta ha mojado previamente de saliva. Florencio es analfabeto, pero sabe dibujar su firma. La traza con rasgos gruesos y torpes y la encierra en una rúbrica que parece un caparazón. El oficial recupera su lápiz, cierra la carpeta, le entrega el sobre azul y se despide. ¡Ea, con Dios! Florencio ve alejarse al coche en medio de una nube de polvo. Cuando desaparece de la vista, mira el sobre que tiene en la mano, lo desgarra con cuidado y extrae su contenido, una cuartilla con el encabezamiento impreso de la audiencia de Valladolid. Aunque no sabe leer, Florencio adivina el contenido del texto mecanografiado. Sírvase presentarse sin excusa ni pretexto en el cuartel de la Guardia Civil de Herrera del Pisuerga, Palencia, a las 6 de la mañana del día 12 del corriente mes para un asunto del interés de esta audiencia. Por Dios, España y la Revolución Nacional Sindicalista. ¡Viva Franco! ¡Arriba España! Florencio sabe que sólo se acuerdan de él para encomendarle una ejecución. En España se ejecuta mucho, pero casi siempre hacen el trabajo los piquetes de fusilamiento. Sólo cuando el caudillo escribe al margen de la sentencia, garrote y prensa, se requieren los servicios del verdugo de la audiencia correspondiente, pero para que el de Madrid no se lleve casi todo el trabajo, y las dietas, la superioridad ha establecido un turno de oficio. Florencio es menudo y feo. Desde que lo abandonó su mujer, no ha vuelto a hablar con nadie. Los vecinos lo evitan y sus 10 hijos se avergüenzan de él y se han ido a vivir lejos. El día de la cita, Florencio viste su traje de pana, lo mejor que tiene, y una gabardina bastante ajada y sucia que ya no le abrocha. De esta guisa se presenta en el cuartel de la Guardia Civil del pueblo. Allí le asignan una pareja de escolta. En la audiencia de Palencia le entregan la maleta de madera que contiene los trebejos del garrote y le hacen firmar el correspondiente recibo. De allí, siempre escoltado por la pareja de la Benemérita, se traslada a la estación y toma el tren de Madrid. A medio camino, Florencio saca de la taleguilla que lo acompaña como todo equipaje un pedazo de pan y una lata de sardinas. ¿Ustedes gustan? Ofrece a los guardias. No, muchas gracias, responde el de mayor autoridad. El guardia joven observa al verdugo con curiosidad. Florencio se hace el bocadillo procurando que el pan empape todo el aceite de la lata. De las mangas demasiado cortas le asoman unas manos enormes y encallecidas. Un funcionario del Ministerio de Justicia los aguarda en la comisaría de la estación de Chamartín y los lleva en un taxi a la cárcel de Serías. En el cuerpo de guardia de la prisión, dos funcionarios firman el ingreso del ejecutor de la justicia. Ea, con Dios, se despide el civil más viejo. Con Dios no, hasta mañana, lo corrige el oficial de prisiones. Mañana a las siete vienen ustedes a hacerse cargo del ejecutor. Eso quería decir, se corrige el guardia, que mañana volveremos a terminar el servicio. El comandante Olite recibe al ejecutor en su despacho. Trae usted la citación. Florencio tiende el papel. Olite se asegura de que el número de orden se corresponde con el del oficio del Ministerio de Justicia que recibió la víspera. Muy bien. Tiene usted mañana una ejecución. Es una mujer. Asiente Florencio encogiéndose de hombros, como diciendo, igual me da. El comandante Olite descuelga el teléfono y marca el número del cuerpo de guardia. Que venga Palomares con otro. Palomares se presenta con un compañero. Acompañen al ejecutor a la sala de la justicia y que lo disponga todo. La que llaman sala de la justicia es sólo un corredor amplio con muchas puertas correspondientes a distintas dependencias del penal, lejos de las celdas de las reclusas. En el suelo han levantado una baldosa para dejar al descubierto el alveolo de hierro donde se encaja el poste del garrote. Ahí, en la esquina, tiene usted el palo, le indica Palomares. Observado por los funcionarios, Florencio encaja el palo, un madero de sección cuadrada y metro y medio de alto, y tras asegurarse de que quede firme e inmóvil, saca de su maleta un martillo y clava en el madero dos alcayatas a la altura aproximada del pescuezo de una persona sedente. Sobre las alcayatas afirma el bastidor corredizo de su instrumento y finalmente le coloca el manubrio. Es esto, ya está, le dice a Palomares, que ha presenciado con interés la operación. Acompáñenos, le dice el carcelero. Es costumbre encerrar al verdugo hasta el momento de la ejecución de la sentencia, más que nada para evitar espantadas o borracheras. El ejecutor de la justicia debe encontrarse en perfectas condiciones para cumplir con su cometido. La celda destinada a los invitados está junto a la enfermería y es apartada y amplia, incluso cómoda, con su palangana para lavarse, su colchón de farfolla y su manta zamorana. Ahí tiene usted un jarro de agua, y cuando llegue la hora, le traemos la comida, le indica Palomares. Quiere usted salir a tomar el aire al patio. No hace falta, dice Florencio. Palomares titubea un poco antes de decir. Me tiene usted que dar el cinturón y los cordones de las botas, son las normas, ya sabe. Florencio se lo saca de las trabillas del pantalón y lo entrega al carcelero, que, a cambio, le suministra una cuerda fina, suficiente para sustituir al cinturón. Es una precaución que se toma para evitar que los presos se suiciden. Florencio está tan solo custodiado, pero una precaución nunca sobra. Palomares cierra la puerta de la celda y corre el cerrojo. Se asoma por el ventanuco y le dice. Si te falta algo, llama. La cena te la traen a las nueve. Al día siguiente, a las cinco de la mañana, todavía de noche, se presenta Palomares en la celda del verdugo con el desayuno, un tazón de achicoria y un chusco con dos lonjas de panceta. Tengo que hacer de cuerpo, le dice Florencio. Lo acompañan al retrete. Florencio, acostumbrado a cuclillarse en las soledades del campo para sus necesidades mayores, no acaba de sentirse cómodo cuando se ve obligado a hacerlo en presencia de sus carceleros en un tabuco cementado provisto de dos resaltes para poner los pies y un agujero. Date prisa, que nos esperan, le dice Palomares. Las ejecuciones tienen su hora y no se pueden demorar, porque en la sala donde se ejecutará la justicia están esperando el comandante Olite, el capellán de la prisión, el médico que certificará la defunción, el abogado de la defensa, el representante del ministerio fiscal y hasta media docena de hermanos de la paz y la caridad que están presentes para asistir cristianamente al condenado si necesitará algo o por el morbo deber matar a un semejante. El comandante Olite, pendiente del reloj, ordena traer a Vitorita cuando faltan dos minutos para las seis. Dos carceleras fornidas la traen de la celda contigua donde ha pasado la noche en capilla acompañada del cura y de varias señoras de la paz y la caridad que se han turnado para consolarla. Se levantan algunos murmullos cuando Vitorita aparece como alelada, tan joven y tan pálida, la viva imagen del desamparo, con su camisón carcelario, y la cabeza cubierta por un bonetillo para ocultar los trasquilones. No ha dormido nada y va medio borracha porque en el desayuno le han dado mitad leche, mitad coñac. Las carceleras la sientan en la silla metálica que hay adosada al poste y permanecen a su lado mientras Florencio le ata con correas los pies y el pecho. Ya está, les dice. Las carceleras se retiran y despejan el campo para que los espectadores puedan asistir a la justicia sin estorbo. Te tapo la cara. Pregunta el verdugo a la condenada. Vitorita niega con la cabeza. Al comparecer ante tanta gente congregada para asistir a su suplicio, cerró los ojos con fuerza y desde entonces los mantiene cerrados. Florencio actúa profesionalmente, con movimientos lentos y seguros. Coge el garrote que tenía en el suelo tapado con un trapo para que la condenada no lo viera y lo coloca en el poste, sobre las alcayatas que le sirven de apoyo. El cuello de Vitorita queda enmarcado entre las guías correderas que el verdugo une por medio de la pieza de acero curvo, el corbatín. La afirma con un pasador. Ya solo queda colocar la manivela doble que acciona el husillo. Con solo una vuelta de manivela las guías metálicas se retraerán y el yarín aplastará contra el poste la garganta de Vitorita triturando las vértebras y, si hay suerte, seccionando la médula espinal. En el emocionante momento que todos esperan, cuando el verdugo, las dos manos afirmadas sobre las guías de la manivela y los pies firmemente asentados sobre el suelo, mira al comandante Olite en solicitud de permiso para proceder, en medio del silencio expectante, se abre la puerta y aparece una monja llorando que dice. Indulto, indulto. Acaban de llamar por teléfono, que la indultan. El caudillo ha indultado a Victoria. Decepción entre los asistentes que se ven súbitamente privados del espectáculo para el que tanto han madrugado. Si la hay, la superan rápidamente y, atentos a la conducta que cabe esperarse de personas compasivas y cristianas, rivalizan en expresiones de alegría y alivio a cual más sentida y sincera. Recemos el credo con la rea, propone una de las hermanas de la paz y la caridad. Señora, déjela estar, le dice el médico. No ve que se ha ensuciado. En efecto, a los pies de Vitorita se ha formado un charquito y a juzgar por el olor ha relajado también el esfínter anal. Florencio recupera las correas con las que le había atado los pies y los brazos, no sea que se manchen. Llévenla al baño y luego la acuestan, ordena el comandante Olite. No parece contrariado. Bastantes muertos lleva vistos. Capítulo 66. Embajada oficiosa. Nueva reunión de la Junta de Defensa Nacional en el Palacio Real de Madrid. El caudillo encomienda al capitán Ernesto Sellés que lea el resumen del discurso que Churchill dirigió recientemente al pueblo británico. Llegaremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el coste, lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos, y si esta isla, cosa que no creo de momento, o una parte importante de ella fueran sometidas y pasaran penurias, nuestro imperio allende los mares, armado y protegido por la flota británica, continuará la lucha, hasta que cuando Dios quiera, el nuevo mundo, con su poder y su fuerza, venga al rescate y la liberación del viejo. Una notable pieza oratoria, comenta Bigón. Sí, reconoce el caudillo, pero también significa que están en las últimas. Es un modo de reconocer que los han derrotado. El próximo paso será capitular para evitar sufrimientos al pueblo. A 1200 kilómetros del Palacio Madrileño, Churchill enciende su segundo Romeo y Julieta de la mañana, da un par de chupadas para avivar la brasa, la mira aprobadoramente y atiende a Menciés, el jefe de sus espías, que ha venido a informarle de los asuntos que atañen a su departamento. Dígame, Stuart, ¿con qué malas noticias almorzamos hoy? Han llegado informes sobre un plan de los alemanes para asaltar Gibraltar, ser, dice depositando un sobre con el sello, top secret bien visible sobre la mesa del premier. El embajador alemán ha tanteado al general Franco sobre la posibilidad de obtener facilidades españolas para su conquista. Se ha comprometido a reintegrar la roca a España cuando termine la guerra. Habrá querido decir a entregarle, lo corrige Churchill, porque la roca es nuestra. Eso he querido decir, sir. Churchill asiente. Cree que Gibraltar está en peligro. Hemos de obrar como si lo estuviera, ser, curándonos en salud. Usted sabe muy bien que los españoles son orgullosos y se sienten muy agraviados históricamente por nuestra permanencia en la roca. El anhelo de recuperarla está especialmente presente entre los militares y los falangistas. Me contó el embajador que en las escuelas, cuando se recitan los puntos cardinales, los antiguos alféreces provisionales habilitados como maestros enseñan que España limita al sur con una vergüenza, supeditando la descripción científica a la justa indignación patriótica. Churchill contempla un momento la brasa de su habano. Bien, decide al fin, en ese caso, tenemos dos tareas perentorias, la primera, fortificar la roca, y la segunda y previa, sacar de allí a la población civil, todas las bocas inútiles que serán un estorbo en caso de asedio. ¿A dónde los vamos a enviar, ser? Al marruecos francés, evidentemente, responde Churchill. Será lo más barato. Capítulo 67. Una expedición frustrada. Una carta para fray justo llegada por valija diplomática y firmada simplemente con la inicial a de Argimiro, el hermano del Chato Puertas. Estimado frayle en Cristo, localizada la santa reliquia que buscamos, la que obra en poder del ciudadano HCL. Ya me dirán qué hacemos. Ah. Esa noche, fray justo telefoné a Urraca, el policía de la embajada de París. He hablado con Argimiro el Guapo, dice el comisario. Tiene localizado el escondite del propietario del diamante, pero dice que sólo os lo dirá a vosotros. Lo natural, porque de mí no se fía, siendo como es un maleante. Por lo visto, está acaparando diamantes, así que va a ser complicado comprárselo, pero dice Argimiro que tiene un plan y que con media docena de hombres bragados se le puede robar, pero los hombres tenéis que traerlos vosotros, porque si aquí, con tanto chivato, se sabe que él está detrás de todo esto, es hombre muerto. ¿Qué leyes divinas y humanas nos quedan por conculcar? Dice fray justo llevándose las manos a la cabeza. Yo en esto ni entro ni salgo, dice Urraca. Lo sé, hijo mío, veré qué podemos hacer. Fray justo convoca a Belsar y al chato puertas para discutir el asunto. Por lo visto, tu hermano tiene un plan que podría resultar, dice fray justo al chato, pero necesita seis hombres bragados que llevemos de España porque de los franchutes no se fía. Mis hombres, dice el chato puertas. De absoluta confianza. Darían la vida por mí y bragados como el que más, con mucha guerra y algo de cárcel a las espaldas. Ay, exclama fray justo, rezaré a Santa Rita para que no acabéis todos en la cárcel y yo en un monasterio penitenciario. El automóvil con el que el comando se va a trasladar a Francia es el Chrysler Airflow de ocho cilindros y 122 caballos que el chato puertas compró de segunda mano en Oporto a uno de los consignatarios del puerto que lo había sacado subrepticiamente de la bodega de uno de los buques alemanes intervenidos por el gobierno al comienzo de la guerra. Son seis plazas en asiento normal en las que se acomodarán Braulio, el chofer, el chato puertas, Belsar, fray justo y el artificiero la Apoula. En los dos transportines plegables irán el burro Mojao y el engañabaldosas. Fray justo ha citado a los miembros del equipo en las dependencias de la casa central de la sección femenina, Alcalá, 32. Aquí os quiero a las nueve con los pasaportes visados por la embajada alemana y los equipajes. A eso de las diez, bien desayunados, salimos. Y don Il Defonso que traiga el automóvil revisado de ruedas y aceite, y con el depósito lleno. Cuente con ello, padre cura, responde el chato. Ya lo he llevado a un socio que tiene un taller de desguaces para que le petroleen el motor y le recauchuten los neumáticos. Va a ir como una seda, salvo los pinchazos que puedan presentarse, claro. Unos minutos antes de la hora, fray justo y Belsar están en el despacho del primero comentando los últimos detalles del plan cuando afuera, en el vestíbulo, se produce un tumulto. El chato puertas. Predice fray justo. Ya la está liando. Temiendo lo peor, salen a ver y, efectivamente, son los efectivos aportados por el chato puertas los que están provocando problemas. Pilarín Gaztambide de Arizala, la militante uniformada, camisa azul y falda gris, que controla el acceso al edificio, una chica palmariamente beneficiada por la naturaleza, ha abandonado su garita y arrea furiosos escobazos al burro mojao. El agredido se protege la cabeza con los brazos al tiempo que grita, parar a esta tarasca, que hay que ver cómo se ha puesto por una nadería. Quietos todos. Interviene el capellán de la casa interponiéndose entre la presunta ofendida y su víctima. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué alboroto es este? Que no lo dejan entrar, padre, aboga por su hombre el chato puertas. La presunta ofendida, Pilarín Gaztambide de Arizala, concede un respiro a la escoba y se encara con el cura. ¿Sabe lo que me ha dicho, padre? Una grosería bien gorda. De grosería nada, se defiende el burro mojao, que ha sido un piropo bien bonito. Fray Justo Pérez de Urbel se arma de paciencia para mediar en la trifulca. A ver, hija, ¿qué te ha dicho? Le pregunta con esa voz calma y entonada que usan los curas en confesión. Me da mucha vergüenza repetirlo, padre, alega la interpelada. Tan grave ha sido. Inquiere el fraile sin modificar el tono. Pilarín se sonroja hasta el punto de que parece que las orejas le van a estallar. Yo había pasado ya y no lo he oído bien, sale en defensa de su hombre el chato puertas, pero me parece que era un piropo bien bonito, algo así como si se están cayendo ángeles del cielo. Eso es muy bonito, muchacha, confirma el fraile. Suena casi a Madrigal de Gutiérrez de Cetina, nuestro gran poeta del siglo de oro. Eso no ha dicho padre, que ha dicho otra cosa bien distinta. Replica la chica encarándose con el burro mojado y reprimiendo el impulso de emprenderla de nuevo a escobazos. Allá paz. Clama Fray Justo. A ver, ¿qué ha dicho? Es que me da vergüenza repetirlo, padre, insiste la muchacha. Escríbelo en un papel, entonces, propone el eclesiástico. También me da vergüenza escribirlo, declara la ofendida. Bueno, entonces dímelo al oído ahí, detrás de la puerta, dice el fraile señalando la del portalón, que es palaciega, grande, compostigo. El rincón propuesto remeda en cierto modo la intimidad y penumbra de un confesonario. Allí la muchacha murmura el piropo cerca del oído peludo, pero avezado a las más comprometedoras confesiones, del fraile. No puede ser. Clama Fray Justo enfurecido mientras sale del resguardo. Esa vergüenza en esta santa casa. ¿Qué clase de animales vamos a llevar a Francia? Y para un asunto tan delicado. Belsar, que hasta entonces se ha mantenido al margen, como mero espectador, intenta poner paz. Vamos a calmarnos, Fray Justo, que le va a dar algo, buen hombre. ¿Pero qué ha dicho? Interviene el chato Puertas. Tampoco será para tanto. Si es para tanto, Ildefonso. Este desgraciado le ha dicho, Jamona, ¿cuánto me cobras por mancharme el miembro generativo de caca? Yo no he dicho tal cosa. Se defiende el burro mojao. El chato Puertas lo agarra por las solapas. Lo zarandea. Es que siempre tienes que, fastidiarla. Iba a decir joderla, pero se ha contenido al advertir que hay ropa tendida, un tropel de señoritas que ha acudido de todo el edificio al olor del suceso. A ver, ¿qué coño has dicho? Lo interroga. El burro mojao baja la cabeza con trito. Le he dicho que cuánto me lleva por llenarme la polla de mierda. Al fraile le va a dar un síncope. Agua, agua. Pide tirándose del cuello de la camisa que le oprime la garganta. Una samaritana le trae un vaso que apura de un trago antes de recuperar el habla. Ese lenguaje soez, esa propuesta lastiva en esta casa, que es el espejo de la juventud sana española. Clama. Oírse eso en esta forja de mujeres honestas, castas y virtuosas. Bueno, que pida perdón y todo arreglado, propone el chato Puertas conciliador. Y encima la propuesta de Cópula era por vaso equívoco, o sea, un coito, además de pecaminoso, prepostero. Insiste el fraile. Belsar interviene para calmar los ánimos. Es evidente que este muchacho no está habituado a tratar con señoritas y ha sufrido un lapsus al interpretar la sonrisa de Pilarín no como mera cortesía, sino como indicación de su disponibilidad para la remonta. Remonta lo llamas, Belsar. Y pa el fraile dolido. Tu cuo que, Filimi. He querido decir honesto compromiso, padre, se corrige Belsar, puesto que se trata de dos solteros a lo que veo. Emparejarme yo con este mastuerzo. Protesta indignada la muchacha. Antes me tiro a un pozo. No llevemos las cosas al extremo, propone Belsar. Ya está todo aclarado. El burro mojao le pide perdón a la señorita, y sigamos a lo nuestro, que hemos de salir a la hora prevista. Conviene fray justo, más calmado, en que eso es lo mejor, y levantando las palmas requiere silencio a la asamblea. Ea, hijas mías, regresad cada una a su puesto y olvidemos este desgraciado incidente que ha venido a perturbar la paz de esta santa casa. Yo impondré a este desgraciado la penitencia correspondiente. Y dé en paz. De nuevo en el despacho del capellán, fray justo comprueba que incluso los más indocumentados componentes del grupo tienen su documentación en regla. Al burro mojao y al engañabaldosas, que tenían menos papeles que una liebre, los han provisto en la comisaría de exteriores de sendos y flamantes pasaportes. Hay que aplazar la operación. Dice Belsar cuando examina los documentos. Canta a la legua que estos dos pasaportes no sirven. Hay que extenderlos de nuevo. ¿Cómo que no sirven? Interviene el chato puertas. Están expedidos en la oficina de exteriores que me indicó. Los pasaportes son buenos y las fotos también, hasta con corbata y recién afeitados. Dígame usted dónde está el problema. Belsar lanza una mirada asesina al strapperlista. Donde dice profesión del titular le han puesto al burro mojao ingeniero de minas, y al baldosas, cirujano cardiólogo. Golpea con el dedo los epígrafes correspondientes. Cuando los gendarmes vean que uno firma con la huella del pulgar y el otro con una cruz, lo mismo entran en sospechas. El chato puertas coge los pasaportes y lo comprueba. Me cago en. Mahoma. Acierta a cambiar el destinatario de la blasfemia al advertir la presencia de Fray Justo. Pero cómo podéis ser tan torpes. Usted nos dijo que cambiáramos los datos, que no pasaba nada, se defiende el burro mojao. Coño. Que dijerais otros nombres por si os tenían fichados, no que fardarais de títulos. Y por qué no iba yo a ser ingeniero de minas. Se encara el burro mojao. A ver si yo no podría tener estudios si me los hubieran dado. No todos hemos nacido en la realeza como usted. Bueno, eso ya no tiene arreglo, Tercia Fray Justo. Hoy no podemos salir. Habrá que hacerles pasaportes nuevos y llevarlos a avisar a la embajada alemana, pero esta vez más vale vigilar para que no metan la pata. Capítulo 68. El caudillo no tiene quien le escriba. El Trimate U-52, con el chasis de chapa de aluminio corrugada y enormes alas, rueda como un albatros torpón hasta el extremo de la pista del aeródromo de Barajas. Alcanzado ese punto, gira en el sentido del vuelo y acelera los motores, 3 BMW 132 A3, preparándose para despegar. Los pasajeros se han colocado los tapones de cera en los oídos para resistir los 120 decibelios que desarrollan los motores en el despegue. Ya en el aire, el aparato sobrevuela la esquilmada arboleda de la casa de campo y la ciudad universitaria. El general Bigón, acomodado en su asiento de mimbre, contempla desde la amplia ventanilla las ruinas de los edificios y las líneas de pincheras, semejantes a costurones de cicatrices, que dejó la guerra reciente. Dado que el fragor de los motores impide mantener una conversación, los pasajeros se entienden mediante breves notas escritas a lápiz en unos blacks suministrados a tal efecto por el azafato de vuelo. Mira Bigón al séquito de consejeros que lo acompañan, altos cargos de los tres ejércitos y personal del cuerpo diplomático. Y el capitán Belsar, al que ha escogido personalmente para que haga de intérprete. Mi general, tenía previsto un viaje a París por necesidades del servicio, intentó zafarse el militar. Lo aplazas. Este de Berlín tiene prioridad, dijo Bigón. Somos portadores de una carta del caudillo al Führer. Estamos haciendo historia, muchacho. Franco ha redactado la carta el día 9, después de las noticias que hablan de la estrepitosa derrota del ejército franco-británico, cuando los alemanes progresan por el Musa en dirección a París y ni se molestan ya en coger prisioneros. Pues, ¿qué hacen? Pregunta el caudillo a Bigón, su jefe de estado mayor. Los desarman y les dicen que se dirijan al sur, a campo otra vez, sin entorpecerles las carreteras. El gobierno francés está noqueado, excelencia. Pero París es la sede del gobierno, argumenta Franco, con los ministerios y la administración. Me dice el embajador que la están evacuando, excelencia. El gobierno se traslada a Tours. Caravanas de camiones se llevan archivos, oficinas y funcionarios. Ha cundido el pánico, y todo el que puede y tiene coche abandona la ciudad para escapar hacia el sur. El principal obstáculo al avance alemán no es ya el ejército francés, que se rinde masivamente, sino las carreteras atascadas de refugiados civiles. Franco medita a la vista de los acontecimientos. Todo apunta a que la rendición de Francia es inminente, y si Francia se rinde, Inglaterra va detrás. Es el momento de entrar en la guerra y encaramarse al carro de la victoria. Así lo ha entendido Franco cuando confía a su jefe de Estado Mayor el trascendental documento. Esta carta es posible que cambie el destino de España en la historia. Entrégala en mano al Führer y transmítele con ella el respaldo incondicional del pueblo español y de su ejército. El caudillo se ofrece como aliado a Hitler, pero con astucia gallega ha fechado su carta el día 3 para que parezca que su ofrecimiento data de cuando la situación militar no estaba todavía resuelta a favor de Alemania. Existen pocas dudas que justifiquen la cautela de Franco. Alemania ha vencido arrolladoramente en todos los frentes mediante una forma novedosa de hacer la guerra, ataques devastadores de los estucas de bombardeo en picado y avances demoledores de las columnas blindadas. Es la Blitzkrieg, guerra relámpago, de la que la prensa española, subvencionada por el taimado Lazar, hace grandes elogios, Hitler derrotó y ocupó Polonia en apenas dos meses, y dejó que pasara el invierno esperando que los aliados se atrevieran a atacar. En vista de que no se decidían, llegado el buen tiempo penetró en Dinamarca y Noruega, donde derrotó a la Navy inglesa, y después ha invadido Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia, donde ha derrotado a la Fuerza Expedicionaria Británica, BEF, y al ejército francés. Arrollador, Hitler, no hay quien lo frene. El mapamundi se le queda chico. El general Bigón y los cinco militares que lo acompañan en calidad de asesores son conscientes de la trascendencia de su misión. Representan a las distintas armas del ejército español, para que ninguna se sienta preterida. Franco no quiere recelos entre sus generales. Cuando el aparato alcanza la altura normal de crucero y el fragor de los motores parece atemperarse, Bigón se relaja y contempla melancólicamente los desolados paisajes que discurren a sus pies. La península, que una ardilla podía cruzar saltando de árbol en árbol sin tocar el suelo en tiempos del geógrafo romano Estrabón, es ahora una extensión seca y desértica entre gris y ocre apenas alegrada por ocasionales cultivos y algunas líneas de verdor a lo largo de los ríos. Medita Bigón sobre las difíciles condiciones en las que se desarrolla la vida de sus gentes. Es una España hambrienta, desnuda, a la intemperie, pero si nos uncimos al carro del vencedor, pronto participaremos de la gloria de la victoria y alcanzaremos nuestro propio imperio, del que es traer materias primas que aseguren la prosperidad de la nación. Después de una escala técnica en Barcelona y otra en Múnich, el aparato aterriza en el aeropuerto de Tempelhof, en Berlín, un enorme edificio semicircular que pasa por ser el mayor del mundo. Como cinco escoriales puestos uno al lado del otro, alaba uno de los asesores de Bigón cuando descienden del aparato que ha rodado por la pista durante una buena media hora hasta depositarlos bajo la amplia visera que ampara a los pasajeros los días de lluvia. Un funcionario de la embajada, ataviado con la camisa azul de la falange, acompaña a los empleados que colocan la escalera rodante de tres peldaños al pie de la portezuela del avión. Ambrosio Moraleda, adjunto de la embajada, para servirle, mi general, se presenta a Bigón. Bigón le estrecha la mano y le presenta a los militares que lo acompañan. Han tenido un buen vuelo. Creo que sí, responde Bigón, que no ha pasado tanto miedo desde que combatía a los rifeños en los aduares del Atlas. Una experiencia inolvidable. ¿Cómo marchan las cosas por aquí? Moraleda abarca con un movimiento de su brazo la extensión toda del Tercer Reich. Un pueblo en armas, mi general. Mucha disciplina y mucho amor al Führer, responde. Hay racionamiento, pero no se pasa hambre como en España. Un oficial de aduanas los acompaña a la oficina diplomática donde le sellan los pasaportes y los visados. Etwaszu declarieren. Pregunta un funcionario señalando las abultadas maletas que arrastran los visitantes. Dice que si tenemos algo que declarar, traduce Moraleda. Dile que nada, apunta el joven teniente que representa al Ejército del Aire. Aunque yo traigo media maleta de chacinas y vino y la otra media de tabaco, J.E., J.E. Seigan es ahí y ir en Freund, das es ahí y es ahí y nicht verkaufen können, dice a Moraleda el oficial de aduanas. Te avisa el funcionario de que no puedes vender esos productos. El alemán acoge la sorpresa de los españoles con una sonrisa benévola. Sean bienvenidos a Alemania los amigos españoles, les dice en un castellano sin acento. Coño con el aduanero. Dice el teniente cuando se ven a salvo en la sala de pasajeros. No se estaba oyendo y no piaba. Teniente, su insolencia merece un correctivo, lo amonesta Vigón. Esos productos que trae de la patria los compartirá con el resto de la expedición. A sus órdenes, dice el aviador resignado. La inmensa sala de pasajeros de Tempelhof está adornada con gigantescos gallardetes rojos con la esvástica dentro de un círculo blanco, la bandera diseñada por el propio Führer. Entre la multitud de viajeros, predominan los uniformes grises de la Wehrmacht, los Feldblau de la Luftwaffe, los azul marino de la Kriegmarine y los pardos del partido nazi. En los puestos de la Liga de Mujeres Alemanas, graciles muchachas de blanco delantal con esvástica en el pecho, el rubio cabello trenzado en corona, sirvente y típicos bollos grafen a las tropas en tránsito. Muchachos de las juventudes hitlerianas provistos de huchas y banderines recaudan para la Organización de Ayuda Social Auxilio de Invierno del Pueblo Alemán, Winterilfsgerck. Por todas partes se ven jóvenes arios en actitudes felices, triunfantes. Para los españoles, que proceden de una sociedad todavía marcada por el caos de una reciente guerra civil, el ambiente que se respira en el aeropuerto es de un civismo sobrecogedor. Metódicas colas frente a las taquillas, el murmullo de mil conversaciones sin que se oiga una voz más alta que otra, urbanidad, respeto, jerarquía, ordenanza. Ni una colilla en el suelo. En el aparcamiento exterior del aeropuerto, aguardan el vetusto Mercedes de la Embajada, con el banderín español sobre el guardabarros, y un par de taxis alquilados. Bigón y su sequito se acomodan. A la Embajada, ordena Moraleda al chofer. Ya sabes, que vean la ciudad. El chofer asiente y sigue el itinerario habitual que la Embajada ofrece a los compatriotas que visitan Berlín por vez primera. Atraviesa el distrito administrativo y enfila la Wilhelmstrasse, la calle de los edificios oficiales, una sucesión de fachadas de piedra neorenacentistas o neogóticas recargadas de balconadas, volutas, festones y molduras. Las portaladas lucen enormes banderas y están flanqueadas por imponentes centinelas de uniforme, el fusil al hombro, casi vertical, firmemente asido por la mano enguantada, la cabeza cubierta por un brillante casco de acero, el barboquejo ajustado, el gesto impasible. Aquí se decide el destino del mundo, explica Moraleda. Al llegar a la Prinzalbrecht de Strasse, pasan ante la sede de las SS y la central de la Gestapo, y ante el imponente Ministerio del Aire, de vago aspecto escurialense con sus pilastras rematadas en águilas. Más adelante, la caravana desfila ante la Cancillería, en la Vosstrase. Aquí tiene el Führer su despacho, señala Moraleda, aunque siempre anda de un lado para otro visitando los frentes de combate, en contacto con las tropas. Yo acompañé una vez al embajador. El despacho es grande como una cancha de tenis y la mesa del Führer es enorme, como las de Villar, pero sin tapete ni agujeros, si se me permite la comparación. Me imagino que el Führer todo lo tiene grande, apunta Belsar aparentemente serio. Moraleda reprime una risita. Vigón dirige una mirada reprobadora al antiguo legionario. A ver si refrenamos las lenguas, advierte. Lo decía desde el máximo respeto, mi general, se excusa Belsar. Es un hecho comprobado que los grandes caudillos de la historia han sido hombres abundantemente dotados. La mención de la comprometedora palabra caudillo, aunque sea con minúscula, agrava el malentendido. Tendré que meterte un correctivo, Paco, le dice el general. Belsar hace el gesto de correr una cremallera sobre la boca. Mil perdones, mi general. Me desdigo de lo dicho. Siempre a sus órdenes. Ese de la derecha es el Ministerio de Propaganda, explica Moraleda un poco cohibido porque no ha captado la sorna que el general se trae con Belsar. La oficina del Dr. Goebbels está allá arriba, en la ventana de la derecha, aunque él habita con su familia, mujer y cinco hijos, en un palacete de la cercana Gorinstrase. Vigón y Belsar cabecean mostrando interés. Y ahora continuamos por el Ministerio de Agricultura, explica Moraleda. Y, finalmente, este es el Hotel Adlón, el más lujoso de Berlín. Aquí es donde agasajan a los visitantes ilustres y a los ministros extranjeros. Los coches de la legación española dejan atrás el barrio gubernamental y discurren por calles jalonadas de edificios igualmente imponentes, con amplias aceras animadas de gente. ¿Es esta la capital de una nación en guerra? Se pregunta Vigón. La única señal de la guerra es la abundancia de uniformes militares o del partido nazi, y las portadas de las revistas ilustradas que se exhiben en los kioscos de prensa. El anciano almirante Magaz, embajador de España, recibe a Vigón en su despacho presidido por una foto de Franco y las banderas nacional, de falange y tradicionalista, en su ancianidad, no quiere líos. Los dos personajes se conocen de la época de Salamanca, en plena guerra civil. Después de intercambiar noticias sobre sus respectivas familias, Magaz va al grano. Es delicada la misión que te trae por Alemania. La verdad es que no conozco el contenido de la carta del caudillo, pero puedes imaginar que es importante, miente Vigón para evitarse explicaciones. El problema es que el Führer está fuera de Berlín, dice Magaz. No dicen dónde ni cuándo vendrá. Sus desplazamientos son un asunto de alto secreto, pero puedo imaginar que está en el frente, al frente de sus tropas, dirigiendo las operaciones. ¿Me estás diciendo que el Führer dirige personalmente las operaciones? Se extraña Vigón. Y con una brillantez extraordinaria. Los generales más reticentes al principio de la guerra le reconocen ahora que es un estratega excepcional. Es un hombre fuera de lo común, como Aníbal, como Alejandro Magno. Pero la carta debo entregarla personalmente. Objeta Vigón. Lo sé. Tendremos que esperar a que regrese. Tú tienes alojamiento en la embajada. Tu sequito se alojará en el Victoria, un hotel cercano regentado por españoles. Consternado, el viejo general acepta que se aplace sin edíe la entrega de la carta de Franco, cuya urgencia conoce. Para su desesperación, al día siguiente estalla la noticia en la cabecera de todos los periódicos, viernes 14 de junio de 1940. El gobierno francés acaba de decretar que París sea ciudad abierta. Ciudad abierta. Pregunta doña Carmen Aserrano Suñer en el desayuno de El Pardo. ¿Qué significa eso? Es un término de derecho internacional. Quiere decir que se rendirá al enemigo sin resistencia. De esta manera se preserva de los estragos de la guerra. Los franceses quieren evitar que la Luftwaffe bombardee la ciudad como hizo el mes pasado con Rotterdam, donde el centro histórico quedó completamente arrasado con pérdida de 30.000 hogares y 25 iglesias. Paco está muy preocupado, dice la señora. Esta noche apenas ha dormido. Es natural, Carmen, yo tampoco he pegado ojo. Estamos pendientes de las noticias. Francia está a punto de rendirse y eso acarreará fatalmente la rendición de Inglaterra y el fin de la guerra. Puede ser cuestión de días, y mientras tanto los alemanes retienen a Bigón en Berlín sin que entregue la carta de Paco ofreciendo la entrada de España en la guerra. Pero si la guerra se termina, no tiene mucho sentido, observa la señora. Ese es el problema, Carmen. Debemos entrar en la guerra ahora para figurar en el bando vencedor y obtener beneficios. Después del armisticio, no tendría sentido. El mayordomo interrumpe la conversación. Señora, hay una llamada urgente del Palacio de Santa Cruz para el señor ministro. Pásala al teléfono de la salita, indica la señora. Serrano Suñera atiende la llamada. Al otro lado del hilo está su secretario, Eduardo de Rojas. Cuando cuelga, se vuelve hacia la señora con una sonrisa en el rostro. Por fin. Carmen, se desatasca el asunto. Von Ribbentrop ha ordenado que conduzcan a Bigón a presencia del Führer para que le entregue la carta de Paco. Pero ¿dónde está Hitler? En un lugar secreto. Le han indicado a Bigón que lleve tan solo a su traductor de confianza. El resto del séquito se queda en Berlín. Dos oficiales del Ministerio de Exteriores y un coronel acompañan al general Bigón y al capitán Belsar a su encuentro con Hitler. Primero unas horas de tren en un vagón reservado. A lo largo de las vías, en los apeaderos de las estaciones, los dos españoles notan una sucesión de fábricas entreveradas con fértiles campos de cultivo en los que los campesinos se afanan en la siega y en la recogida de frutos estacionales. Un país laborioso en marcha. También un país en guerra, porque los apeaderos de las estaciones están atestados de soldados de diversas armas cargados con sus petates, tropas en tránsito para disfrutar del permiso o de regreso a sus regimientos después de haberlo disfrutado. El dineral que se gastan en banderas y esvásticas. Observa Bigón. En esto de la propaganda hay que reconocerles que son los mejores, como en todo lo demás. La prosperidad les revienta por las costuras. Belsar no dice nada. En silencio Moino, piensa que mientras sus compañeros pasan unos días de visitas culturales en Berlín, la ciudad de los cabarets, él va a ver al tipo del bigotito de Charlotte, como lo llama Tío Raimundo. Algo que contara sus nietos, se consuela. El paisaje verde y fabril sigue invariable, pero la profusión de banderas se interrumpe bruscamente cuando el tren penetra en la vencida Bélgica. En un modesto apeadero, el tren se detiene. Seguimos por carretera, indica el coronel de Cogote Recto que, desde que entraron en Bélgica, parece capitanear la expedición. Fuera de la estación aguardan dos automóviles cubelbajen y tres motocicletas Zundab KS 750 de escolta. Los expedicionarios toman una carretera, estupendamente asfaltada para los estándares españoles, que discurre entre verdes campos de cultivo. Una imagen bucólica muy alejada de la guerra, si no fuera porque cada pocos kilómetros hay que sortear un puesto de control señalado con cierta antelación con rótulos de Alt donde el coronel muestra la documentación a un soldado que luce sobre el pecho la placa de la Felden d'Armerie. El soldado comprueba los papeles, saluda y levanta la barrera que impide el paso. «¿Gente sería esta, eh?» murmura Vigón a la vista de tanta disciplina. «¿Ahí lo ve, mi general?» responde Belsar. «Ni un botón fuera de su ojal. Nunca sé si te estás cachondeando», protesta Vigón. «Es que no te tomas nada en serio, Paco. Mi general, me lo tomo todo en serio. Es que estoy algo nervioso porque vamos a ver al Führer». Capítulo 69. Ver al Führer. Vigón sacude la cabeza, suspira y piensa, «Claro, este no tiene encima mi responsabilidad». A medida que profundizan en Bélgica, el culto país del mannequen país, el paisaje se torna menos llano y más boscoso. Hallas, sauces, encinas y abetos rojos dan sombra a un intrincado sotobosque en el que ciervos y jabalíes mantienen sus senderos centenarios. El coronel alemán, que viaja al lado del conductor, se vuelve hacia los invitados españoles, que ocupan el asiento trasero. «Les Arden», señala con un amplio movimiento de la mano. «Las Ardenas, la arduena silva de las memorias de Julio César, mi general», explica Belsar. «Caramba, Paco, siempre me sorprendes», se extraña Vigón. «¿Cómo sabes eso? Uno tiene sus lecturas, mi general. En Marruecos teníamos muy buena biblioteca, y entre tiroteo y tiroteo cogía un libro. Aparte de los que me presta mi tío Raimundo, el amigo de Usía. La carretera sigue siendo aceptable, aunque presenta algunos destrozos ocasionados recientemente por el paso de las orugas de los tanques. Dos controles de carretera más, casi seguidos, que obligan a los vehículos a sortear unos bloques de cemento, anuncian la cercanía del cuartel general desde el que el Führer dirige personalmente la guerra. Bajo los copudos árboles que impiden a la aviación ver lo que hay debajo, aparecen unas enormes casamatas de cemento mimetizadas con pintura y redes de camuflaje que reproducen los colores del bosque. Wolf Lucht, anuncia el coronel mientras indica al conductor la zona donde debe aparcar. El barranco del lobo, traduce Belsar, y al pronunciarlo advierte que suena fatal, porque evoca otro barranco del lobo muy presente en el recuerdo de los militares africanistas, la matanza de tropas españolas a manos de los rebeldes rifeños en 1909. Quizás sea más exacto decir la olla del lobo, mi general, se corrige Belsar. Sí, conviene Bigón. Eso suena mejor. Acuden dos oficiales tan altos y guapos que podrían pasar por modelos en una revista racial, cogote recto, pantalones de montar abiertos como el pescuezo de una cobra enfadada, botas ceñidas hasta la rodilla, gorras de plato con el copete eniesto. Intercambian pareceres con el coronel acompañante. Los enviados de Franco deben esperar porque, en este preciso momento, el Führer instruye a sus generales sobre el paso siguiente en la conquista de Francia. Bajo los árboles hay bancos rústicos que ofrecen cómodo asiento. ¿Es este un lugar apacible en el que, si no perturbaran el silencio los motores de los vehículos y un generador de electricidad instalado en una caseta junto al arroyo, aún alcanzaríamos a oír el tímido gorjeo de los pájaros que, ajenos a la guerra, entonan sus cantos nupciales convocando a la hembra a cumplir con el débito biológico? Una buena hora y media después, regresa el coronel acompañante con buenas noticias que Belsar traduce. El Führer nos recibirá enseguida. Vigón y la cartera de cuero que contiene la carta de Franco siguen al coronel, y Belsar sigue a Vigón. Transitan por un sendero señalado con piedras blanqueadas que conduce a una de las casamatas de cemento. Un teniente coronel los aguarda junto a la entrada, que está custodiada por dos guardias con sendas más chin en pistole 40 colgadas del hombro. Los dos oficiales alemanes se saludan. El teniente coronel invita a entrar a los visitantes. La casamata no tiene ventanas, pero está bien iluminada por una potente lámpara cenital. Hitler, en uniforme pardo del partido, está estudiando un mapa de operaciones extendido sobre la mesa que ocupa el centro de la reducida estancia. Cuando el oficial le anuncia la presencia de los enviados de Franco, deja el lápiz sobre la mesa y se vuelve hacia ellos con una franca sonrisa. ¿Cómo está el general Franco? Traduce Belsar. Está muy bien de salud, Mainfeeder, y le envía sus más afectuosos saludos junto con esta carta, traduce Belsar mientras Vigón se curva en respetuosa reverencia al tiempo que entrega el sobre de respetable tamaño, lacado con tres sellos rojos que portan el escudo de armas del caudillo. El edecán del Führer hace saltar los sellos con ayuda de un abre cartas. Fragmentos de lacres rojos se esparcen sobre el mapa de Francia. Vigón se apresura a barrerlos con el canto de la mano. Lo siento, Mainfeeder, murmura. Belsar no ve la necesidad de traducirlo. La carta del jefe del estado español, en un papel de gran calidad lindante casi con la cartulina, luce en su parte superior, en relieve y color, las armas de la casa del caudillo. El profesor Antonio Tobar ha vertido la carta al alemán en el mejor estilo goetiano. Querido Führer, en el momento en el que bajo su guía los ejércitos alemanes están finalizando victoriosamente la mayor batalla de la historia, deseo manifestarle la expresión de mi entusiasmo y admiración, así como la de mi pueblo, que conmovido contempla el glorioso desarrollo de una lucha que siente como propia y que llevará a término las esperanzas que ya alumbraron en España, cuando vuestros soldados compartían con nosotros la guerra contra los mismos enemigos. No necesito asegurarle cuán grande es mi deseo de no permanecer ajeno a sus preocupaciones y cuán grande mi satisfacción de prestarle en cada momento los servicios que vuecencia. Considere más valiosos. El dador de esta misiva, jefe del alto estado mayor, está sobradamente facultado para discutir cualquier extremo referente a la colaboración de nuestras naciones. Hitler pliega de nuevo la carta, se la entrega a su asistente y vuelve a estrechar la mano a Vigón. Lo hace distraídamente, la mirada nuevamente vuelta hacia el mapa que ocupa la mesa. El teniente coronel invita a Vigón a abandonar la estancia con un gesto amable, usted primero. Afuera, mientras los visitantes se dirigen de regreso al coche, Vigón comenta decepcionado. ¿Cuánto tiempo ha durado la entrevista? Pregunta. Diez minutos. Poco más de cinco, mi general, estima Belsar. En el viaje de regreso, Vigón va pensativo, decepcionado, afligido. Se había hecho ilusiones. Esperaba una entrevista más larga con el Führer, departiendo amablemente, cómodamente sentados en el tresillo de su despacho de la nueva cancillería, que ha visto en las revistas ilustradas que Lazar envía a las instituciones, una entrevista que le diera tiempo a transmitir las peticiones que el caudillo ha preferido no poner por escrito, decirle, por ejemplo. Mainfeeder, el caudillo me encomienda que le diga que si hasta ahora se ha mantenido neutral ha sido muy en contra de su voluntad, que es ayudar a Alemania en su noble empeño por la nueva ordenación del mundo. Tan solo el temor a que los aliados puedan conquistar alguna isla del archipiélago de las Canarias lo ha retenido en su propósito. No obstante, en su afán por militar hombro con hombro con sus aliados naturales, la nueva España está preparando la recuperación de la plaza de Gibraltar que los ingleses nos arrebataron traidoramente hace más de siglos. Para ello disponemos de tropas más que suficientes, pero necesitaríamos artillería pesada que el Reich nos puede proporcionar. Innecesario llamar su atención, Mainfeeder, sobre las ventajas que reportará Alemania la posesión española de Gibraltar. De este modo podremos controlar por completo la navegación por el estrecho, cerrarlo a los buques enemigos. Esa sería la primera medida, Mainfeeder, pero el caudillo no quiere ocultarle que su máxima aspiración es recuperar nuestro Lebensraum natural, recobrando un imperio en el norte de África que viene siendo nuestra reivindicación histórica desde que el cardenal Cisneros conquistó Orán para los reyes católicos. España no oculta el viejo deseo de que todo Marruecos, donde tanta sangre española se ha vertido, se incorpore a su imperio. En fin, todo esto se ha quedado en el tintero, murmura Bigón con la natural amargura. Decía, mi general. Nada, Paco. Me pareció que hablaba de un tintero. Repasaba la lista de compras. Recuérdeme que compré tinta Waterman en Berlín, la original. La que venden en España creo que está aguada. Y bombones para mi mujer. Calla Bigón y se sumerge de nuevo en sus lúgubres pensamientos. El tren deja atrás la tierra del mejillón y las patatas fritas. Pasada la frontera, vuelven las banderas de la esvástica, las estaciones atestadas de jóvenes soldados, émulos de Siegfriedo, las humeantes fábricas que alimentan la máquina de la guerra. Quizá estos tres días de espera inútil en Berlín nos han perjudicado, expresa Bigón sus cavilaciones. La declaración del gobierno francés sobre París como ciudad abierta es el preludio de su rendición. Me temo que hemos acudido con nuestra oferta demasiado tarde. Quizá el caudillo, con su habitual prudencia, debería haberle ofrecido antes nuestra entrada en la guerra. No se atormente, mi general, lo consuela Belsar. ¿Qué otra cosa podía hacer Usía? Esa noche cenan en la embajada. El embajador Magaz, que ha sentado al general Bigón a su lado, le comunica las últimas noticias llegadas de España. Francia ha solicitado la mediación del caudillo. ¿Ignoran nuestros proyectos de ocupar el Marruecos francés? No sé. También podría ser que los sospechen y se hayan adelantado con esta maniobra. ¿Qué maniobra? Si aceptamos el honor de ser mediadores entre Francia y Alemania, sería poco caballeroso que al propio tiempo ocupáramos el Marruecos francés. Por otra parte, aceptar esa mediación nos daría prestigio internacional. En el pardo, la Junta de Generales se plantea la misma duda. ¿Qué hacemos? Seguir con el plan, decide Franco, que Varela prepare la instrucción 4, invasión del Marruecos francés, por si la situación evoluciona favorablemente. Capítulo 70. Telegramas urgentes. El 10 de junio se levanta Jour con la alarmante noticia de que Italia acaba de entrar en la guerra al lado de Alemania. Franco, al que considera un alevín de Mussolini, pudiera ir detrás. Jour transmite vía Lisboa un urgente telegrama cifrado. Necesitamos 2 millones de dólares en Nueva York en la cuenta del Banco de Portugal de un tal José Jorro Andreo y de Rosendo Silva Torrens. ¿Quiénes son estos personajes? Dos empleados del banquero Don Juan March, que es el que va a intermediar en la operación. Dos millones de dólares son una suma considerable, se quejan en Londres. El total destinado a operaciones del Servicio Secreto Exterior, SISOMI 6, es millón y medio de libras, ¿cómo le vamos a entregar a Jour un tercio para esa operación cuya eficacia parece dudosa? Jalafak solicita más información. ¿Y si los altos funcionarios de Franco rechazan los sobornos y publican que hemos querido corromperlos? Eso nos dejaría en una situación desairada. Por otra parte, parece peligroso ingresar tanto dinero en una sola cuenta y además de Portugal, vecino de España. No hay peligro, informa Joura Vuelta de Correo. Ya hemos contactado, mediante intermediario, con los altos funcionarios y todos aceptan el soborno. En cuanto al banco, la suma puede ingresarse en una cuenta de la sociedad bancaria suizae, pero desde luego debe hacerse con la mayor rapidez. Puede muy bien ocurrir que la entrada de España en guerra dependa de la rapidez de nuestra actuación. La situación es crítica. Aterrado por la posibilidad de que el entusiasmo latino arrastre a Franco a imitar a su compadre italiano, el ministro del Schekker inglés deja de poner pegas al desembolso de los sobornos. Joura recibe un telegrama cifrado del Foreign Office, el dinero se ha depositado, según lo acordado, en la oficina del Swiss Bank Geneva en Nueva York. ¿Quiénes son los sobornados? Aparte de Nicolás Franco, embajador en Lisboa y hermano del Caudillo, reciben sobornos el general Aranda, heroico defensor de Oviedo, al presente jefe de la Escuela Superior del Ejército, el Laureado Varela, ministro del Ejército entre 1939 y 1942, Carlos Martínez Campos, jefe del Estado Mayor Central, Kindelán, Miguel Ponte, general en jefe de las Fuerzas Militares en Marruecos, Fidel Dávila, jefe del Alto Estado Mayor, Andrés Aliquet, capitán general de Madrid, el coronel Valentín Galarza. Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y después Ministro de Gobernación, y Luis Orgaz, alto comisario español en Marruecos. No existe comunicación directa entre los generales y el pagador inglés. March es el intermediario. Y nadie firma un recibo. Uno de los generales, católico a macha martillo, como él gusta llamarse, descarga su problema de conciencia en el padre Fornel S.J., el sacerdote que vela por su dirección espiritual y la de su familia. En la conveniente penumbra de la sacristía de la Iglesia de San Ginés, ahora temprana, el general que acaba de oír misa se arrodilla ante el Tribunal del Sacramento de la Penitencia para confiar al sacerdote una duda que le atormenta la conciencia. Padre, un consorcio de industriales españoles, de cuyo patriotismo no dudo, me ofrece una suma crecida de dinero a cambio de que aconseje al caudillo que no entre en la guerra al lado de Italia y de Alemania. Yo no sé si peco gravemente al aceptar ese dinero, ya sabe usted que para mí Dios y España están muy por encima de los bienes materiales. El padre Fornel S.J. recibe la confesión profesionalmente, arrugada la frente y un poco fruncidos los labios en señal de atención, sentado en un reclinatorio, inclinado sobre el penitente que se ha arrodillado a sus pies y echándole un brazo por encima en actitud paternal, aunque el general tiene edad sobrada para ser su padre. Ciertamente, es un problema de conciencia, le dice después de informarse de todos los extremos del caso. Si he entendido bien, se trata de aceptar dinero por orientar tus consejos en el sentido de que Franco no participe en la guerra. Ese asunto debe contemplarse en su doble aspecto, por un lado, si se evita que España se implique en una nueva guerra, con sus secuelas de dolor, muerte y destrucción, es algo positivo per se, por otra parte, podríamos considerarlo un caso claro de compensación oculta. No entiendo eso de compensación oculta, padre, dice el general, un se moviente nada inclinado a la especulación filosófica. El padre Fornel SJ asiente, los ojos entrecerrados y la boca ligeramente fruncida, señales de madura reflexión. Hijo mío, llamamos compensación oculta a la licitud moral de recuperar reservadamente los bienes a los que se tiene derecho y no se pueden lograr de forma abierta y manifiesta. Para ese discernimiento hemos de contar con una conciencia recta y un sentido moral iluminado por la fe y por el amor al prójimo, el que tú tienes en tu calidad de salvador de la patria. No acabo de entenderlo, padre, confiesa el general. Veámoslo desde el punto de vista correcto, hijo mío. ¿Tú crees que en tu trayectoria personal has contribuido a la grandeza de España? Yo creo que sí, padre. Desde que salí de la Academia de Toledo, todavía inverbe, he estado combatiendo en Marruecos y allí he derramado mi sangre para defender los intereses de mi patria. Después participé en la sofocación de la revolución marxista de Asturias a las órdenes de Franco, y finalmente he hecho tres años de guerra a menudo bajo el fuego artillero del enemigo, soportando privaciones y con una abrumadora responsabilidad al dirigir tropas en combate. Esos son tus méritos, hijo mío, y ahora dime, ¿de qué manera te ha recompensado la patria esos esfuerzos? Bueno, padre, usted sabe que mi sueldo de general no permite muchas alegrías. El padre Fornel SJ hace un gesto como subrayando la evidencia. Luego, es lícito que tú lo compenses con ganancias discretas siempre que no acarreen el escándalo público ni perjuicio a terceros. En este sentido, podríamos hablar de compensación propia definida por santo Tomás como debiti et crediti interse contributio, o, más propiamente, guayunam debitu malio debito extinguitur. No acabo de entenderlo, padre, confiesa el general. Ya sabe que en la Academia no estudiamos latins. Dicho en Román Paladino, hijo, que trinques el parné y superes esos escrupulillos tontos, España te lo debe. Es lo que me dice mi mujer, reconoce el general, pero como es tan burra, no sabía si seguir su consejo. Me quita usted un peso de la conciencia, padre. Para eso estamos los siervos de Dios, para facilitar las cosas en este mundo y ayudar a ganar el cielo en el otro, hijo mío. Solo dejo a tu discreción que, cuando recibas esa compensación, seas agradecido y no olvides el estipendio debido a la iglesia. No lo olvidaré. Gracias, padre. Ego te absolvo, recita el padre dándole su pálida mano a besar. Sale el general de la iglesia de San Ginés aliviadísimo, y, en un gesto de largueza, tira de monedero y deposita todo lo que lleva suelto, quizá alcance un montante de cuatro o cinco pesetas, en la boina petitoria del mendigo que exhibe a la caridad de los fieles el muñón de una pierna amputada tras la batalla de Valsequillo. Por un casual no perderías la pata sirviendo a la república, ¿verdad? Le pregunta el general. No, mi general, esto me lo hizo un camión que se soltó de los frenos cuando servidor salía de unos ejercicios espirituales. El general asiente complacido. Paciencia, chaval, lo que nos manda Dios, bueno o malo, hay que aceptarlo. Esa misma tarde, un propio del Chato Puertas, socio del general en otros asuntos, acerca al padre Fornel S.J. en su parroquia un jamón de guijuelo, una talega de garbanzos y dos latas de aceite de cinco litros. De parte del general que usted sabe, padre cura, le dice el burro mojado al entregarle el género. Aguarda un momento, que te daré una nota para el benefactor, le dice el sacerdote. Mi querido hijo en Cristo, de parte de los necesitados de mi parroquia, mil gracias por el obsequio y que Dios te lo devuelva en beneficios espirituales. Paz y bien. José María Fornel. Cuando queda solo a la vista de los víveres recibidos, con el aroma del jamón embalsamando el cerrado de la sacristía, el padre Fornel S.J. medita en conciencia. Es un hecho que los necesitados de la parroquia son tantos que tocarían a casi nada si estas viandas se repartieran. Por otra parte, como dice San Agustín en su sermón 128, 5, mira a ver primero si sabes amarte a ti mismo, después te recomiendo que ames al prójimo como te amas a ti. Si no sabes amarte a ti, engañarás al prójimo como te has engañado a ti. El padre Fornel S.J. convoca a una sobrina que tiene recogida en casa en atención a sus necesidades. Lo usarito, pásate por la parroquia con un mandadero, que tenéis que llevar a casa unos bultos. Satisfecho de su decisión, el padre Fornel S.J. constata cómo la vida sigue su curso, las golondrinas gorjean en el alero de la iglesia, las nubes surcan el cielo, la vecina churrería embalsama el aire con el aroma de la masa frita, las alcancías de la iglesia aguardan los óvolos de los fieles. Dios, en fin, bendice la vida de sus criaturas. Capítulo 71. Fiesta en París. No es el momento más adecuado para una fiesta, responde Belsar a la propuesta del tío Raimundo. ¿Qué celebramos? Belsar todavía anda mohino por los repetidos fiascos de la operación estanque. No es una celebración, sobrino, corrige la voz al otro lado del teléfono. Es una despedida. Los alegres testigos de la historia nos despedimos de París. Mañana entrarán los Bax en la ciudad de la luz, el globo terráqueo alterará su giro y ya nada será igual. La verdad es que no me apetece asistir a ese velatorio, dice Belsar. Velatorio. La voz de ti ora y expresa sincera sorpresa. No seas cenizo, sobrino. Es una alegre conmemoración de los tiempos pasados, una digna despedida a un mundo amable que se nos va por el desagüe. Sigues al servicio del invicto caudillo o de su augusta señora. Seguís buscando el joyel Austria ese frailecillo y tú. Algo así, reconoce Belsar. Prefiere no dar demasiadas pistas. En ese caso, no faltes a la fiesta, sobrino. Te presentaré a gente interesante que se mueve en el mercado de los diamantes. El cebo funciona. ¿A dónde debo acudir? Al Palema de Lén, distrito V, cerca de la entrada principal de los jardines de Luxemburgo. Es un edificio enorme, estilo Luis XVI o Rococo, no estoy seguro. Abarca desde la rue Gay Lausac a la de Henry Barbuse. No tiene pérdida. Hay que vestir de gala. Objeta Belsar. Ya sabes que mi guardarropa es reducido. Soy dolorosamente consciente de tus limitaciones, sobrino. Ya sé que solo gastas esas saarianas deplorablemente cortadas de la sastrería militar. En Madrid te excusaría, dada la invasión de curas, militares y extraperlistas enriquecidos que allí impera, pero aquí en París importa la elegancia. Sabrás, al menos, hacerte el nudo de la corbata pajarita. Me temo que no, tío. No te preocupes. Conozco a quien te lo hará. Ve en cuanto colguemos al 31 de la rue Marbeuf, y te presentas de mi parte a Arturo Zifonelli. Es un buen amigo mío y un admirable artista, heredero de una estirpe de sastres que ha vestido a Eduardo VII, disimulándole la panza, y ahora viste a Alfonso XIII, al duque de Windsor y a otras testas por destronar de Europa. Ya le he anunciado tu visita. Te estará esperando. Sobre la voz de Tiorai, Belsar percibe el lamento de una mujer mimosa que se queja porque la ha dejado sola. Tengo que colgar, sobrino, se excusa Tiorai, que estoy en medio de un asunto delicado. Clic. El establecimiento de Zifonelli, Tiger Surmesure, pregona la solvencia y antigüedad de la empresa en su fachada Art Nouveau tallada en preciosa carpintería de ébano. El negro dominante de la madera indiana se anima con los sellos heráldicos de las casas reales inglesa y saboyana, a cuyo uso tienen derecho los Tifonelli en su calidad de proveedores de las respectivas reales casas. Dos grandes escaparates, que exponen con elegante sobriedad los productos de la empresa, flanquean una puerta diminuta adornada con un llamador de latón dorado estilo inglés. Después de un breve titubeo, Belsar da con el llamador tres golpes enérgicos. Diez segundos después, se descorren dos cerrojos. Abre la puerta un joven impecablemente vestido, chaleco a rayas y camisa rosa. Lleva al cuello, como los médicos el estetoscopio, una cinta costurera que mide centímetros por una cara y pulgadas por la otra, y sobre el brazo, sujeto con una pinza, un alfiletero. Monseñor Tifonelli. Pregunta Belsar. Al aprendiz se le han iluminado las pupilas ante un hombre tan apuesto, aunque quizás sobrado de nariz. Le dedica una pícara sonrisa antes de preguntar, a su vez. Monseñor Belsar. Te hemos estado esperando. Vamos por favor. El atelier de la sastrería es una sala suntuosa con rollos de tela en las estanterías que ocultan las paredes, media docena de cómodos sillones Chester, un par de biombos japoneses adquiridos en anticuario y dos mesas de sólido roble del tamaño de un tablero de ping-pong. Belsar nota la reciente incorporación de una estantería suplementaria, cruzada, de peor calidad, que está abrumada de rollos de tela Fieldgrey M36, verde grisáceo, usada en los uniformes alemanes del avermatched paño azul marino de la Kriegmarine e incluso rojo intenso del forro de los uniformes de altos oficiales. París, previsor, se dispone de recibir abierto de patas a los nuevos clientes. Arturo Cifonelli sale al encuentro de Belsar con una ancha sonrisa profesional. En contraste con el aprendiz, es un hombre corpulento y feo, aunque sus modales son tan exquisitos como cabe esperar en un artista que se codea con la realeza. Estrecha la mano de Belsar y se aparta un poco para mirarlo de arriba abajo valorando la arquitectura física del sujeto que debe ennoblecer con uno de sus chaques. Ya me advirtió señor Gaimundo que usted tiene una excelente percha, Monami. Será un placer vestirlo, aunque me temo que sea demasiado ancho de hombros para llevar un chaqué con la debida soltura. Le sei tu me, ce n est pas grave. Lo arreglaremos. Cifonelli se inclina sobre el intercomunicador, presiona la tecla e imparte órdenes a su sala de costura en una jerga entre napolitano y argot parisino. Una hora después, Belsar se viste en la habitación de su hotel, frente al espejo que no sale de su asombro porque nunca reflejó tanta elegancia, pantalón negro con galón raso en las costuras exteriores, camisa blanca con pechera plisada, zapatos negros de charol, fajín plisado y chaqueta con solapas largas y estrechas de brillante seda. Le viene a la memoria un tiempo remoto, cuando su padre, el duque de Montehermoso, se ataviaba para asistir a una fiesta con la duquesa vestida de gran gala del brazo y él, un niño, se asomaba a la galería del piso alto para verlos marchar tan a puestos. La fiesta se celebra en los jardines del Palema de Lén, residencia de Carlos de Beistegui y de Iturbe, el millonario mexicano compañero de francachelas y negocios de Tío Raimundo. Un erguido mayordomo recibe a los invitados en la entrada principal y, tras comprobar los nombres en la lista, les asigna uno de los pajes de librea que aguardan para acompañar a los invitados hasta los jardines. Belsar atraviesa el enorme vestíbulo en el que desemboca la escalera imperial, y deja atrás un par de salones con pulidos suelos de madera maciza, puertas de blanco marfileño con relieves de bronce sobredorado, y desemboca en una sala de baile con amplios ventanales al exterior cuyo techo, decorado por los pinceles de François Lamoine, representa a una Venus semidesnuda negociando con un fauno que galantemente la invita al bosquecillo del fondo, en el que, entre las sombras de los corpudos árboles, se adivina un intenso follaje. Los jardines del Palema de Lén, cuidados parterres en torno a una monumental fuente central y un semicírculo de árboles decrecientes que simulan la profundidad de un bosque, están iluminados por una sucesión de fanales venecianos teñidos de azul. Los rodeils de resplandor lunar que estos difuminan son tan tenues que los puntos de luz más vivos resultan ser las brasas de los cigarrillos. Los trajes de la mede algunas señoras captan la exigua luz como húmedos reptiles. Detenido en el pórtico, con un oportuno cigarrillo abduya elíptico entre los dedos, la otra mano elegantemente metida, como al descuido, dejando fuera el pulgar, en el bolsillo de la chaqueta, Belsar intenta localizar al tío Raimundo. Es difícil identificarlo entre las docenas de invitados vestidos de oscuro que conversan animadamente en corrillos. Así, tan lóbrego, me encanta, oye decir a una dama de mediana edad que pasa a su lado en compañía de un joven que pudiera ser su hijo. El jardín tiene algo de misterioso, casi de pecaminoso. Desciende Belsar los cuatro peldaños que lo separan del césped. Reconoce a la diseñadora Coco Chanel, que conversa animadamente en un corrillo formado por el fotógrafo Yulalast, Brassay, su colega Madeleine Bionnet, la modista que ha librado a las parisinas del corsé, por lo que sobradamente merece la Lillandejón Neur, y el perfumista Jean Charles, creador del perfume Socking, cuyo frasco reproduce los rasgos más notables de Mae West. Belsar reconoce entre los invitados al doctor Marañón, distinguido exiliado español, que de parte con el psiquiatra Jack Lacan sobre el carácter del emperador romano Tiberio, al que comparan con Hitler. Los dos están sentados en un banco de piedra en el que han depositado sus respectivas bebidas. Todo está perdido, le oye decir al francés. La actriz Ghislaine Don Manhet, rodeada de un grupo de atentos caballeros, cuenta su experiencia como dama joven de la comedia francesa junto a la gran Sarah Bernhardt, que la enseñó a morir en escena sin sobreactuar. El mostrador de las bebidas está al fondo del jardín, bajo dos corpulentos plátanos, en un rodal más iluminado para que los barmen que preparan los cócteles distingan las etiquetas de las botellas. Allí localiza Belsar al tío Raimundo, que acaba de despedirse del conde Wilhelm de Wendt de Kerlor. Bonita choza tiene tu amigo, el cuate, le comenta Belsar a guisa de saludo. Abriga la ilusa esperanza de que su tío no haga chistes sobre su formidable aspecto, embutido en el chaque. Sobrino. Exclama tío Raimundo al volverse. Parece genuinamente asombrado. Con razón te llaman Errol Flynn. Triunfarías en Hollywood si te lo propusieras. El muy cabrón sabe más de lo que aparenta, piensa Belsar. ¿Quién le habrá contado lo de mi apodo? ¿Te ha gustado la choza, eh? Prosigue tío Raimundo. Luis XVI la construyó para una de sus amantes, una bomboniere de lujo, como se dice en vasto español, un picadero. Le tiende un cóctel French 75 bien cargado en un vaso veneciano con borde dorado. Tío y sobrino no pueden sustraerse al monotema del día, la inminente entrada de los alemanes en París. ¿Qué piensas hacer? Le pregunta Belsar. Nada, sobrino. Nosotros estamos en el lado del caudillo, recuerda. Los nuevos amos nos tratarán bien, o eso espero. ¿Y tú? Se supone que estoy a las órdenes del agregado militar de la embajada, dice Belsar. No tengo tarea alguna. Solo indagar sobre el paradero del joyel de los Austrias. ¿Y tú fraile, por dónde anda? Si ha vuelto a Mara que si en busca de la Sibila, me temo que ha hecho el viaje en balde. La velada referencia a Mersida pone a Belsar sobre ascuas. No obstante, disimula su turbación y pregunta, afectando indiferencia. ¿Por qué lo dices? Tío Raimundo se sonríe. Intuiciones mías. La Sibila, ha dicho tío Raimundo. Parece que todo el mundo está al tanto del viaje de Mara Sassid y Chamarus para consultar a la Divina Mersida. Belsar ha conocido a muchas mujeres a lo largo de su ascendereada vida, pero ninguna le ha impactado como aquella marroquí que parece francesa. No ha podido olvidar su mirada de miel candente. A veces, se recrea con la imagen de Mersida y se pregunta qué será de ella. En el pasapoga de Madrid hay una sinfonola, esa nueva invención americana que traga monedas y emite música. A veces acude a escuchar a Yvette Gilbert cantándole Fiacre, aquel disco que Mersida puso en el gramófono. ¿Cuántas veces se ha preguntado qué será de su vida? ¿Tendrá un amante o un marido? ¿Tendrá hijos? Pasa un camarero recogiendo los vasos. Tío Raimundo deja su copa vacía y se alcanza otro daiquiri. Tío Raimundo lleva a Belsar a un corrillo de caballeros que hace Tertulia en el lugar más apartado del jardín. La pierre tombe dansele etanet les grenouilles ou en típer, dice a guisa de saludo. Los caballeros, que charlaban sobre la inminencia de la entrada de los alemanes en París, acogen el chiste con resignadas sonrisas. «Bú povez bú moquer, búetes a ele hombre du general franco, me isi ziliades gens en situaisiam precaire. Bú sabez tres bien que c'e gens la presés ont parties et marchent sur ces ruts du sud», dice Tío Raimundo. «Nusons restés pour faire des affaires». Miran los caballeros con recelo al acompañante de Tío Raimundo. A pesar del chaqué, se nota a la lengua que es militar, y por su aspecto podría ser alemán. «Te presento a mi sobrino Paco, c'capitán del ejército español. Ahora es diputado en la embajada. Me imagino que en estos días no le faltará trabajo», le dice en español uno de los contertulios, un caballero de mediana edad, algo entrado en carnes, con el pelo canoso cortado a cepillo. Adriano Tlet Linden, se lo presenta Tío Raimundo, ciudadano belga, prestigioso anticuario y uno de los mayores especialistas en pintura holandesa del siglo XVII. El anticuario estrecha con fuerza la mano de Belsar. Su tío ha olvidado decir que adoro España y paso parte del año en mi casa de Donostia. Ha querido decir San Sebastián, apunta Tío Rae con una sonrisa. «También viajó a menudo a Madrid», añade el belga. «Tengo allí un socio con el que intercambio cromos». Supone Belsar que los amigos de su tío son, todos ellos, traficantes de arte, porque la conversación deriva hacia el tema de las grandes oportunidades que la guerra está ofreciendo a su sector. Al parecer, Hitler ha impuesto en Alemania y en los países sometidos a ella los criterios estéticos propios de la persona inculta que es. El Führer sólo admite la pintura realista más academicista y relamida, apunta uno de los contertulios, campesinos arios, rubios como el trigo, tumbados en un campo recién segado, valquirias opulentas cabalgando en el Baal Haala y estampas parecidas, más adecuadas para decorar mesones. Le ha declarado la guerra a lo que él llama arte degenerado que abarca la gran pintura de nuestro siglo, cubismo, expresionismo, surrealismo y demás ismos. Los grandes coleccionistas alemanes han guardado sus cuadros en el desván, declara otro, pero los millonarios judíos, que han levantado el vuelo viéndolas venir, han tenido que desprenderse de sus colecciones a precios moderados, lo que nos permite hacer buenos negocios con la parte del mundo que todavía escapa a los criterios estéticos del Führer. Tío y sobrino se despiden del grupo. Cuando se alejan, le dice tío Raimundo. Otlet no da puntada sin hilo, sobrino. Si tiene interés en prolongar la conversación, es porque algo va buscando. ¿Qué puedo darle yo? ¿Eres tonto o te lo haces? Le riñe tío Raí. Dentro de unas horas, los alemanes ocuparán París, y nosotros somos amigos de los nuevos amos. Toda esta gente en apariencia preocupada que ves aquí son, en realidad, o aspiran a ser jugadores de ventaja en la partida que se avecina, pescadores en río revuelto. Y ahora te dejo. Ya no necesitas que te presente a nadie más, aunque quizá te interese saludar a aquella chica junto a la fuente, la que nos da la espalda. Capítulo 72. El perro negro. En las oficinas de la guerra de Londres, los sótanos de edificios gubernamentales a los que, en previsión de los bombardeos, ha trasladado Churchill su cuartel general, nunca se apagan las luces y los turnos se suceden sin descanso. Potentes ventiladores ronronean renovando el aire de la tesorería, en White Hall. Este sótano húmedo y sombrío, a solo tres metros bajo tierra, no es un lugar a prueba de bomba señor, advirtió a Churchill Patrick Kinna, su devoto ayudante de campo. Lo sé, Patrick, respondió el viejo león, pero sabiendo lo incómodo y peligroso que es, nos esmeraremos más en acabar la guerra cuanto antes, ¿no te parece? Las últimas semanas han sido agotadoras, Churchill falto de sueño, luce profundas ojeras cárdenas que muestran su cansancio. Señor, debería retirarse a descansar. Parece agotado, le aconseja su ayudante. Noqueado sería mejor palabra, Patrick. Como el boxeador en el ring, responde. Lleva usted razón. Retirémonos a descansar, porque mañana tendremos que estar a punto para resistir un nuevo asalto de Mr. Hitler. Ha sido una jornada para olvidar. Los alemanes van a ocupar París sin disparar un tiro, después de que el presidente Daladier, la declarara ciudad abierta. Ministros del gobierno, senadores y diputados se abren paso a duras penas, en sus coches oficiales, por las carreteras abarrotadas de refugiados que huyen de los BACs como sus padres lo hicieron en 1917 y sus abuelos en 1871. Es solo cuestión de horas que el gobierno de la República Francesa solicite un armisticio, o, dicho más crudamente, se rinda a Hitler, lo que dejará a Inglaterra sola ante la amenazante máquina de guerra alemana. Churchill se siente abrumado ante las negras nubes que se acumulan en el horizonte. Hace medio mes que consiguieron a duras penas evacuar al ejército expedicionario en Dunkerque, a costa de perder todo su equipo pesado. Para colmo, la guerra marítima les está resultando adversa. Hace apenas media hora que le han comunicado que un submarino alemán ha torpedeado y hundido al mercante canadiense Eric Boye, perteneciente al convoy HX-48, a la vista de las costas de Irlanda. Para acabar de arreglar las cosas, Franco ha ocupado Tanger, la ciudad internacional bajo la triple tutela británica, francesa y española, una demostración palpable de que cuenta con el apoyo de Hitler y Mussolini, sus padrinos. La alcoba de Churchill es modesta y su mobiliario reducido, una sencilla cama turca, una mesita de trabajo con una radio y un teléfono, un raído sillón Kamalbach, un armario de un cuerpo con algo de ropa y un perchero del que cuelgan su gabardina, su bastón y el casco de acero con el que visita los barrios devastados por los bombardeos. En un cajón del armario guarda una reserva de Jeanne y Walker Blackley Ball, y en el otro, una caja de habanos Romeo y Julieta con la romántica escena de los amantes aquespearianos reproducida en la tapa. Ya en pijama y batín, Churchill se sirve el último whisky del día y se tumba en la cama. Una grieta del techo semeja a la curva del Támesis, quizá algo más abierta que la del río. ¿Dónde caerá la próxima remesa de bombas?, se pregunta mirando aquel improvisado plano de la ciudad. —Saldremos de esta, murmura para sí. —Aléjate perro negro, porque no es tu día. —Perro negro. Así llama a Churchill a sus esporádicas depresiones. Capítulo 73. Las quimeras de Notre Dame. El corazón de Belsar se acelera cuando cree reconocer en la mujer de la fuente las añoradas formas de mercida. Es posible que un sueño largamente acariciado, volver a encontrarse con ella, se haga realidad donde menos se lo esperaba, tan lejos de África y de todo. ¿No será un espejismo, una vana ilusión, o acaso, lo más probable, una mujer que se le parece? Se le aproxima. Es ella. Viste a la africana, con calculada elegancia, un caftán negro con bordados dorados. El ceñidor también dorado, en forma de trenza, estiliza su figura y alarga la distancia entre las opulentas caderas y el suelo, resaltando la longitud de sus piernas. Belsar se le acerca. Mersida. Los ojos de miel candente se vuelven hacia el que ha pronunciado su nombre marroquí. Quelleplaisante Sarprais. Lo saluda tendiéndole la mano con espontaneidad europea. Como tú en París. Belsar, un poco perplejo por la espontaneidad de la mujer, entiende que hay dos mercidas, la de Marruecos y esta. La mujer le adivina el pensamiento. Si lo prefieres, llámame a Amalie. Mi nombre francés. Nota Belsar que está maquillada, un ligero toque de rouge en los labios, muy parisino, pero los ojos, alcoholados a la manera marroquí, le prestan un tono azulado a la esclera, lo que potencia la intensidad natural de su mirada. No esperaba encontrarte aquí, dice Belsar, que todavía no sale de su asombro, ¿qué haces en París? Es mi segundo hogar. Alguna vez vengo a descansar. Tengo unos buenos amigos que me prestan su casa, los Azoulay. Y tú, sigues buscando el diamante de las reinas de España. Percibe Belsar cierta ironía en la pregunta. Tú deberías saberlo, responde. No eres adivina. Ella ensancha su sonrisa. Solo a la sombra de Sidi Chamarouch, Monsieur, responde casi divertida. Y tú sigues a la sombra de la señora. Intuye Belsar que Mercida sabe más de lo que aparenta. Es posible que se haya interesado por él, que haya preguntado por él. Rechaza enseguida este pensamiento dictado por su vanidad masculina. Ahora me han destinado a nuestra embajada en París, informa. Es natural, dice Mercida sin perder la sonrisa. Belsar se siente un poco perplejo. Quizá haya adivinado que lo sigue buscando, que la recuperación de esa joya se ha convertido en una cuestión de prestigio nacional. Ya iba a marchar, dice Mercida. ¿Has venido con alguien? No, estoy solo. Después de una breve vacilación, se atreve, puedo acompañarte. A Abek Plaisir, sonríe Mercida con cierta picardía. Había anticipado la petición. Debiera haber dicho escoltarte y no acompañarte, piensa Belsar. Salen del palacio. En el guardarropa, ella recoge una túnica ligera, sin adornos, la prenda discreta que la hará pasar inadvertida en París. Afuera está oscuro. Inútil buscar un taxi. Todos andan desperdigados por las carreteras del sur ayudando a huir a los transeúntes pudientes. Demos un paseo, propone Mercida. Deambulan por las callejas solitarias del barrio latino apenas iluminadas por el reflejo de la luna en los adoquines recién regados por la niebla que asciende del Sena. Ha sido un día caluroso. De vez en cuando se les cruzan las luces veladas de azul de algún coche cargado hasta los topes de maletas, bultos y pasajeros. Chirrían los neumáticos en las curvas con la urgencia de dejar París antes de que lo ocupen los bags. Las ratas abandonan el barco, piensa Belsar, pero se abstiene de participar a Mercida su lóbrego pensamiento. No quiere estropear este momento mágico de estar junto a ella a solas. La brisa de la noche le lleva a veces el perfume de la mujer, delicado, o es que su piel huele a canela. Estarían solos en la ciudad e incluso en el mundo si no fuera porque se topan con los perros que hurgan en las basuras sin entender por qué los abandonaron sus amos. Los gatos maullan de miedo en tejados y cornisas arañando ventanas que ya no se abrirán. La ciudad que bullía de vida, la ciudad de los placeres, de la chua de vibre, parece replegada sobre sí misma, expectante, como si hubiera envejecido de pronto y se resignara a su haciago futuro, como la dama deseada a la que de pronto desamparan sus amantes y se abandona a su destino consciente de la futilidad de cualquier acción. El hombre y la mujer han deambulado sin rumbo fijo durante dos horas. Quizá el opresivo ambiente de la ciudad, que se prepara para la irrupción de los alemanes, los inclina a hacerse confidencias como los desconocidos que fortuitamente comparten la orfandad de las horas sin sueño en un tren de largo recorrido o en la sala de espera de una estación, los que saben que quizá no vuelvan a encontrarse. Según avanzan las horas, una creciente atracción dilata suavemente ese horizonte finito y les despierta la esperanza de que ésta no sea su definitiva despedida. Quizá se están encontrando como dos átomos de luz que se buscaban desde el principio del tiempo en la insondable oscuridad del firmamento. Cuando llegan por tercera o cuarta vez al Sena, instintivamente orientan sus pasos a la plaza de Notre Dame atraídos por la mole oscura de la catedral. Llevan unos minutos en silencio, cada cual sumido en sus pensamientos, pero confortados por la mutua compañía, ella agarrada del brazo de Belsar, el alterado por el leve contacto de la mano femenina. Lo intuye Mersida y se suelta. Vuelven a ser dos leves sombras apagadas en la oscuridad del mundo. ¿Te apetece ver amanecer desde las torres? En la catedral. Se sorprende Belsar. A esta hora está cerrada. No para nosotros, ríe Mersida con risa cantarina que no se compadece con el tono grave de su voz. Conozco al guarda. Al pie de la torre sur hay una poterna estrecha con una línea de luz en el dintel. Toc, toc, llama la mujer. André, soy a Amali. Se percibe dentro un rumor de cerrojos que se descorren. Andrés Micoás y Moudou particular, explica Mersida. Creerá que soy Esmeralda la cíngara, que viene huyendo de Charmoule. Lamenta Belsar en sus adentros no haber leído la novela de Víctor Hugo, lo que le habría facilitado una respuesta ingeniosa. El guarda tiene la precaución de mitigar la luz de la linterna sorda antes de abrir la puerta. Es un anciano vigoroso, bajo cuya pelliza se adivina la camiseta a rayas de los viejos marinos. ¿Cómo está usted, señora, saluda familiarmente a la mujer? Nadie duerme esta noche, ¿verdad? Claro. El francés se encoge de hombros resignado. ¿Quién iba a decir que veríamos a los Bax entrar en París? Subiremos a la torre para ver el amanecer. ¿Puedes prestarnos una linterna? Claro. El guarda aparta el camastro para abrir la estrecha puerta de la escalera de caracol que asciende hasta las alturas. Belsar, delante, ilumina el camino de su acompañante dirigiendo el chorro de luz hacia los gastados peldaños. Después de ascender un trecho, él aspirando golosamente el perfume femenino, más palmario en aquella estrechez, encuentran otra puerta. Belsar descorre el cerrojo con un chirrido mohoso. Salvan un escalón de chapa. Salen a la galería de las quimeras, sobre el rosetón de la fachada. En aquella altura, con los tejados de París a sus pies, sopla una brisa nocturna que les trae fluvios vegetales. El sena, abajo, brilla como una lengua de asfalto. Mersida no puede evitar un escalofrío. Estoy helada, se queja con inédita calidez en la voz. Belsar hace ademán de quitarse la chaqueta para abrigarla, pero ella lo impide con un gesto. Lo mira a los ojos, que reflejan la luna clara, como buscando aquiescencia, y se aprieta contra el ancho y cálido pecho masculino. Un poco sorprendido al principio, Belsar la rodea con sus brazos cobijándola al tiempo que reprime la pulsión de besar esos labios que parecen hechos para ser besados. En esa postura, nuevamente en silencio, fundidos en el abrazo, presencian el cotidiano amanecer con esa ingenuidad de los amantes aún no estrenados que transforma en espectáculo memorable la más sencilla cotidianeidad. La estirga se burla de nosotros, murmura Mersida señalando con la barbilla a la figura que los acompaña asomada al balaustre. Como ellos, la estirga parece contemplar el advenimiento del nuevo día que anuncia en el horizonte con un leve resplandor violeta. Lentamente se dibuja el airoso perfil de la torre Eiffel contra una lejanía teñida de rosa y naranja. ¿Qué es una estirga? Le murmura Belsar al oído. Por fin, algo que ignoras, sonríe ella. Ignoro muchas cosas, se defiende él. Pensativo, añade, en realidad, lo ignoro casi todo. Especialmente de ti, mujer indescifrable. Sonríe halagada. Es un vampiro en la mitología romana, explica Mersida. ¿Has leído Drácula, de Bram Stoker? El escritor resucita esa palabra que estaba muerta, aunque la escribe distinto, estregóica, como sinónimo de bruja. Belsar la vuelve y la mira a los ojos. Bruja como tú. ¿Te parezco una bruja? Pregunta Mersida con aire entre burlón y desafiante. Es una palabra demasiado imprecisa. ¿Qué haces en París? Paso aquí temporadas. Soy francesa además de marroquí, recuerda. Mi padre era francés. Tengo familia. Y aquí te llamas a Amali. Se vuelve y lo mira a los ojos para confirmarlo. Amali Hadad Hafiz. Es lo que pone mi pasaporte. Amali, repite Belsar saboreando los sonidos. Amali. Creo que me gusta. Todo tuyo, le dice la mujer. A mí también me gusta escucharlo en tus labios. Piensa Belsar si sería oportuno besarla. Es lo que demanda la situación, la proximidad, el tono íntimo, la prolongada confidencia que dura ya varias horas, el apartado lugar, la oxitocina abundantemente secretada por el contacto de los cuerpos. Pero se reprime. No quiere que Amali piense que es esclavo de sus pulsiones. O quizás sea que teme que un rechazo a sus avances prematuros arruine estas horas placenteras pasadas junto a ella. Que lo que tenga que venir, si viene algo, llegue por sus pasos, suave y tierno, decide. Quizá mañana, cuando amanezca y la ciudad sea de los Bax, y el viento arrastre papeles a medio quemar por las calles desiertas, lamentará no haberla besado, no haberla gozado esta noche. Amali parece ajena a los encontrados sentimientos que provoca. Arrebujada sobre sí misma y contra el pecho de su amigo, parece abandonada a la tranquila espera del nuevo día. Belsar y Amali descienden a la plaza de Notre Dame como si escaparan de un sueño. París parece muerto. Rueda la noche sobre sus goznes para abrirse al alba. Las tropas alemanas, que han pasado esas horas acantonadas en las afueras, entran por la porte mayor camino de los campos elíseos. Está previsto que desfilen a paso de ganso a los compases del San Lorenzo, una marcha marcial argentina. Mientras unos soldados desfilan a tambor batiente y con el rumor unísono de cientos de botas claveteadas sobre el asfalto, otros ocupan puntos estratégicos y emplazan ametralladoras en parapetos de sacos y en tejados y azoteas. Un oficial superior ordena al jefe de policía de la ciudad que mantenga el orden público. Piquetes de ocupación requisan hoteles y edificios oficiales. Perfecta organización. Trato correcto. Los soldados ceden el paso a las señoras en las aceras. Nadie se excede con las mujeres. Los oficiales de sanidad visitan los burdeles y pactan servicios con las madames. Disciplina alemana. Organización. Colaboración. París Ocu. Belsar acompaña a Amalie hasta su residencia. Nos volveremos a ver. Le pregunta. Seguro que sí, dice la voz de terciopelo un poco más densa. Confía en que las cosas ocurran. ¿Cómo te llamas? Francisco, o sea, Paco. Como el caudillo. Leve titubeo de Belsar. Nunca se le ha ocurrido pensar que se llama como el caudillo. Pues sí, Paco. Las manos al despedírselo hacen lentamente, como una caricia. En el extremo del campo de Marte, un piquete de la UFA alemana rueda para el noticiario la ocupación de la Torre Eiffel. Una fila de soldados alemanes asciende pacientemente por las pinas y estrechas escaleras. Los operarios han averiado los ascensores, pero los soldados no se quedan y suben a pie los 1.670 escalones hasta la estación meteorológica de la cima. Allí plantan una enorme bandera del Reich visible desde todo París y una pancarta desafiante, Alemania vencedora en todos los frentes. Muchos parisinos asisten con estupor y tristeza al paso de los alemanes por la estrella. Entre los testigos españoles, Belsar identifica al doctor Marañón, al que antes había visto en la fiesta de la Madeleine. El doctor comenta con su acompañante. Los soldados están admirablemente equipados, todos con gemelos y máquinas fotográficas. ¿Qué te parece si almorzamos hoy en Sieyprunir, en la avenida Víctor Hugo? En Berlín, la retransmisión de la entrada de los alemanes en París resuena en los altavoces públicos instalados en calles, plazas, colegios y talleres. Cunde una euforia patriótica nunca antes vista ni sospechada. Personas que no se conocen se saludan felices por la calle. Todos los alemanes somos hoy parte de una gran y unida familia, declara el doctor Goebbels. Corre la cerveza espita abierta en los lugares de esparcimiento. Todos compiten por invitar a todos. Como es natural, nunca falta un agua fiestas. El propagandista de falange y poeta Dionisio Ridruejo conversa con Ramón Garriga, corresponsal de la agencia F en Berlín. Aunque nos cueste admitirlo, como cristianos que somos, este pueblo, el alemán, digo, compone la raza superior. Ya han ganado la guerra. Dice Dionisio. Ramón Garriga lo mira con ojos burlones. Ay, Dionisio, como se conoce que eres un paleto del burgo de Osma. Lo interpela. Este pueblo no es ninguna raza superior, ni ha ganado la guerra. Por añadidura, te aseguro que en 1945 la habrá perdido en medio de la mayor catástrofe de su historia. En Madrid, Franco le comunica la noticia a la señora. París ha caído, Carmen. Los alemanes han desfilado esta mañana por los campos elíseos. Hacía cien años que un ejército extranjero no entraba en una capital europea. Lo dices como si lo sintieras, Paco. No lo siento. Los franceses se lo han buscado. Solo me entristece la manera en la que han llevado a sus hombres al sacrificio. El padre Boulart dice que Francia era la luz de Occidente y un vivero de santos, eso fue, pero después de matar a los reyes en la Revolución Francesa, ha degenerado, ha perdido sus virtudes morales, se han apartado de la iglesia para acercarse a la masonería y ya ves las consecuencias. Franco asiente. Demasiados cabarets, demasiada frivolidad, demasiada indisciplina. Sabes que el presidente Reynow se dejaba aconsejar por su amante en los asuntos de Estado. Tiene una amante. Se escandaliza doña Carmen. Sí, una mujer extravagante y desagradable a la que lleva 25 años. Por lo visto, solo piensa en la moda y se pone en ridículo vistiendo como una jovencita. Doña Carmen permanece un momento en silencio mientras arregla el bastidor en el que está bordando una rosa. Después pregunta. Paco, es guapa. La amante de Reynow, digo. Franco dobla el ejemplar de informaciones que está leyendo. ¿Qué va, mujer? Le puedes preguntar a Ramón, que la tuvo al lado en una cena de la embajada. Es una cuarentona fea con una voz chillona, falta de modales y propensa a la histeria. Estuvo casada con un conde italiano y, aunque se divorciaron, sigue usando el título de condesa. Otro caso como el duque de Windsor. No sé qué tendrán las feas. Doña Carmen interrumpe el bordado y mira a su esposo sin encontrar vestigio alguno de ironía en sus palabras. Paco, dice al rato. ¿Qué? La hora del santo rosario. Capítulo 74. Albión resiste. En Whitehall llovizna a ratos, nada extraño en la vieja Inglaterra. Cuando escampa, desciende sobre la ciudad una niebla sucia estofada con partículas de hollín en suspensión procedentes de las chimeneas de las fábricas que alimentan noche y día la industria de la guerra. Cuando oscurece, aún más, se impone el blackout, farolas apagadas y ventanas cegadas, para que las luces no orienten a los bombarderos alemanes. Sesión ordinaria en el Parlamento Británico. Churchill se levanta con cierta dificultad el incómodo banco tapizado de tafilete verde en el que se sientan los parlamentarios como piojos en costura y se apoya en la mesa central, donde se apilan los antiguos libros de leyes y la maza ceremonial que representa la autoridad de la Cámara de los Comunes. El premier mira a uno y otro lado de la sala abarcando las bancadas que ocupan los parlamentarios del partido opositor. Aguarda a que cesen los murmullos y, apoyando un puño en la caja que contiene los textos sagrados de los juramentos, comienza un discurso que ha preparado la víspera, en la cama, durante horas, sin más ayuda que la de sus habanos y un par de tientos generosos de whisky. Señores diputados, no sé si habrán advertido que hoy celebramos el centésimo vigésimo quinto aniversario de la batalla de Waterloo, en la que Inglaterra doblegó, por fin, el poder tiránico de Napoleón. Experimentado parlamentario, Churchill observa que el líder de la oposición murmura algo al oído de su compañero de bancada. Gracias a la providencial intervención del prusiano von Blucher, lo sé, pero no nos desviemos del tema. No es este lugar para alabar a los prusianos, como fácilmente convendrá el jefe de la leal oposición de su majestad. El aludido se ve obligado a sentir con la cabeza, dado que en ocasión tan patriótica se debe apoyar al líder. La batalla de Gran Bretaña, prosigue Churchill, está a punto de comenzar. De esta batalla depende la supervivencia de la civilización cristiana. De ella depende nuestra propia vida al modo británico, y la larga continuidad de nuestras instituciones y nuestro imperio. Hitler sabe que tendrá que quebrantarnos en esta isla o perder la guerra. Si podemos hacerle frente, toda Europa se sentirá liberada, y la vida del mundo puede avanzar hacia amplias tierras altas iluminadas por el sol. Pero si fallamos, entonces todo el mundo, hasta los Estados Unidos, incluyendo todo lo que hemos conocido y cuidado, se hundirá en el abismo de una nueva era oscura que se hizo más siniestra, y quizá más prolongada, a las luces de la ciencia pervertida. Por lo tanto, aprendamos a cumplir con nuestros deberes y así soportarnos, que si el imperio británico y su mancomunidad duran mil años, los hombres todavía dirán, esta fue su hora más gloriosa. Hace una pausa el orador y comprueba el buen efecto que están haciendo sus palabras. Si no estuviera prohibido aplaudir en la cámara, seguramente ya lo estarían haciendo. ¿Qué pretende Mr. Hitler?, se preguntarán algunos de ustedes. ¿Pretende simplemente que nos rindamos, como se han rendido nuestros colegas franceses? ¿Rendirnos y someternos a la autoridad de ese pintor de brocha gorda? Eso, jamás. Contamos con los recursos del imperio para prolongar la resistencia, y contamos con el espléndido aislamiento que nos proporcionan el canal inglés y la Navy. Podemos resistir y resistiremos. Lo que el general Beigand llamaba la batalla de Francia ha terminado. Supongo que la batalla de Inglaterra está a punto de empezar. Al otro lado del canal, el mariscal del aire Germán Gering desaloja con cierta dificultad sus cerca de 130 kilos del Mercedes-Benz 770 descapotable, que los ha acarreado hasta el promontorio Grisnez, cercano a Calais, donde la Luftwaffe ha instalado su puesto de observación más avanzado. Gering es todo apariencia. Ha perdido la energía de antaño. Queda lejos el memorable día en el que reunió en el Aeroclub de Berlín a los principales capitostes de la alicaída industria de aviación alemana y los arengó. Caballeros, esta situación desastrosa de nuestra arma aérea va a terminar. Tenemos 6 millones de parados. Pónganlos a fabricar aviones. El gobierno les concederá créditos ilimitados, contraten ingenieros que diseñen, técnicos que dibujen, pilotos que experimenten, hagan los aviones del futuro y, mientras tanto, sigan fabricando los modelos del presente en grandes cantidades, construyan aeródromos, fábricas, fuselajes, motores, el gobierno sufragará los gastos y entrenará a los jóvenes halcones de la nueva Luftwaffe. Los pilotos presentes en aquella ocasión, casi todas las viejas glorias de la gran guerra, se entusiasmaron de tal forma que lo levantaron al grito de, viva el gordo, saludos al gordo, y lo lanzaron al aire repetidas veces, como era costumbre entre los de la profesión para agasajar al vencedor. Dejemos atrás esos sentimentales recuerdos y contemplemos al rozagante Gering de hoy. Vedlo embutido en el vistoso uniforme de diseño propio, un azul celeste ligeramente más claro que el oficial del arma aérea alemana, doble botonadura dorada, grandes sombreras, cincha de seda bordada de plata, de la que pende una daga con empuñadura de oro, botas desmesuradamente anchas para contener las piernas cortas y rollizas. Nadie lo identificaría con el bizarro piloto de mandíbula agresiva, con hoyuelo en el mentón y ojos de un azul metálico que en sus años jóvenes fue uno de los ases aéreos de la gran guerra, un temible piloto autor de 22 derribos y sucesor del varón rojo al frente del hack de Schwader I, el mítico circo volador. Muchos generales, y el propio Hitler, llevan al cuello la cruz de hierro ganada en la gran guerra, pero muy pocos la acompañan con la codiciada Blumax, la medalla pour le mérité recibida de las manos del mismísimo Kaiser Guillermo II. Gering saluda a los mandos que acuden a cumplimentarlo llevándose a la visera el bastón de mariscal, un cilindro de marfil de 70 centímetros de largo con incrustaciones de oro, de platino y de piedras preciosas, y se encamina, rodeado de su séquito, al puesto avanzado. Bajo una amplia red de camuflaje, se ha instalado el puesto de observación y comunicaciones de la Luftflotte 3. El mariscal se dirige a uno de los potentes binoculares Flackfernrohr 10x80 montados sobre trípode que apuntan a Inglaterra. El joven capitán, que le coloca un sillón, suspira con alivio cuando comprueba que el asiento ha bastado para contener el trasero de panadera bávara del flamante mariscal. Gering acerca los ojos a los binoculares y ajusta el objetivo. El joven capitán que lo asiste nota las manos manicuradas exquisitamente en cuyos morcillones dedos lucen hasta seis anillos de diamantes, rubíes y esmeraldas. Contemplemos nuestra próxima presa, farolea el mariscal mientras divisa en los acantilados de Doubar la característica blancura del carbonato de calcio. La confiada paloma de Albión. No sospecha que nuestras águilas están a punto de caer sobre ella. A lo mejor esas palomas son carniceras y tienen garras, comenta uno de los pilotos que lo acompañan, un tipo feo, con nariz de boxeador y un purito en la comisura de los labios. Es el único que se atreve a fumar delante del mariscal. Galán siempre tan inoportuno. Le riñe Gering. Un día te vas a encontrar una sorpresa desagradable. Gering no se ha vuelto a mirarlo. Así puede ignorar la sonrisa impertinente con la que el piloto acoge sus amenazas. Le tiene afecto Gering, y él se aprovecha. Pilotos como él no abundan mucho. Galán es un veterano de la Legión Cóndor y de la campaña polaca. Ha destacado en más de 100 misiones contra objetivos terrestres, y desde que se le confió un cazame 109, ha derribado siete aparatos enemigos. El vaticinio de Gering sobre la caída de Inglaterra parece fundamentado. Cuenta con unos 3500 aviones, una cantidad más que suficiente para borrar de los cielos los pocos centenares de anticuados aparatos que puede oponerle la RAF. Muchos años después, el fotógrafo oficial que Gering siempre lleva consigo para perpetuar su memoria en fotos y películas confesará, llegué a la conclusión de que, si había que vencer a Inglaterra, no sería gracias a este hombre de silueta maciza que pegaba el ojo al catalejo en Capgrisnes. Él tenía su vida privada y era de lo que quería ocuparse. Gering le ha prometido a Hitler limpiar los cielos de aviones enemigos y enviar al fondo del mar a cuantas naves británicas le salieran al paso. Esa será la primera fase de la Operación León Marino. En una segunda fase, cientos de barcazas traídas del Rhin y de otros ríos navegables que se acumulan en los puertos de Francia y los Países Bajos transportarán las tropas alemanas a territorio británico. No es la mejor solución, le ha confiado Hitler a Ribbentrop, su ministro de exteriores. Lo ideal sería la vía diplomática. Si el borracho de Churchill se aviniera a razones y firmara el armisticio honorable que le hemos ofrecido, podríamos olvidarnos de la guerra en Occidente y descargar todo nuestro poder sobre Rusia. Se queda el Führer, soñador, con la mirada perdida en el monte Kelsztenhaus, el nido del águila. Ese es el verdadero objetivo de mi vida, añade en tono más mesurado, ampliar nuestras fronteras hasta el Cáucaso y Moscú, el Lebensraum, espacio vital, que la raza aria y Alemania necesitan para recuperar su lugar en la historia. Ribbentrop también sueña con el Führer. Regresar a Londres, sea en calidad de embajador si los dos países acuerdan un armisticio, o en calidad de gobernador general de la Gran Bretaña si hay que ocuparla por las armas. En cualquier caso, sueña con retirarse a un palacete que piensa construirse en la isla mareal de Saint Michael de Cornualles. Gracias. 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 Gracias.